Se recomienda activar subtitulado. Audiolibros Tien Shenlon presenta, de Isaac Asimov. Guía de la Biblia. Nuevo Testamento. Parte 1 de 2. Primero. Tobías. En la versión católica romana de la Biblia, a continuación del libro de Nehemias vienen dos breves libros históricos que no se encuentran ni en el canon judío ni en el protestante. Por tanto, forman parte de los apócrifos. En primer lugar aparece uno situado en el período asirio, hacia el 700 a.C. aproximadamente. Luego, otro con una cronología muy confusa que habla de Nabucodonosor, quien alcanzó la cima de su poder alrededor del 580 a.C. Tales relatos no reflejan la historia real, sino que parecen lo que hoy llamaríamos romances históricos. Su carácter ficticio no les impide servir propósitos religiosos o éticos, claro está, pero como en este libro lo que me preocupa fundamentalmente son los aspectos seculares de la Biblia, tendrá un interés especial el posible esclarecimiento de la cronología. El primero de tales relatos es el libro de Tobías, o Tobit, que empieza enseguida con el personaje de quien toma el nombre. Tobías capítulo 1 verso 14. Historia de Tobit. Tobías es la forma griega del nombre hebreo Tobía, variante de Tobit. En la versión inglesa, ese libro se denominaba libro de Tobit. No se conoce con certeza la fecha en que se escribió el libro, pero tal vez fuese alrededor del 200 a.C. Es posible que el autor viviese en Alejandría, que en aquella época era la capital de Egipto. Hacia el 200 a.C. Judea pasó de las amistosas manos de los dirigentes macedónicos de Egipto, los Ptolomeos, a la guerra más firme de los soberanos macedonios de Siria, los Seleucidas. Comenzó una nueva etapa de acoso a los judíos, cosa que refleja la historia de Tobías al tratar de la persecución a Siria de cinco siglos antes. Se especifica la época en que supuestamente tuvieron lugar los acontecimientos descritos en Tobías. Tobías capítulo 1 verso 2 Fue llevado cautivo, Tobías, en tiempo de Enemesar, Salmanasar, rey de los asirios. De lo que se deduce que Tobías vivía en el 772 a.C. cuando la ciudad de Samaria, tras el cerco de Salmanasar de Asiria fue tomada por Sargón, su sucesor, véase capítulo 1, 12. Multitud de israelitas fueron llevados al exilio, y Tobías con ellos. Tobías, que habla en primera persona, se identifica como miembro de la tribu de Neftalí. Tobías capítulo 1 verso 4 Siendo yo joven, toda la tribu de Neftalí se había apartado del templo de Jerusalén. Al parecer, Tobías habla aquí de la rebelión de Jeroboam, que logró fundar un Israel independiente en el 933 a.C. Es evidente la imposibilidad de que Tobías viviese a la vez en la época de Jeroboam y en tiempos de Salmanasar. Y el autor tampoco pretende sugerir que Tobías fuese tan longevo como los patriarcas antediluvianos, pues en la época de un acontecimiento posterior y fundamental del libro no se describe a Tobías como demasiado anciano. Tobías capítulo 1 verso 42 Y él, Tobías, tenía 85 años. Más bien se trata simplemente de la confusión que cabría esperar de un autor que escribiese unos cinco siglos después de los acontecimientos descritos. Autor que sólo tenía una idea vaga de la cronología de los hechos y no disponía de documentos para utilizar como fuente fidedigna. En resumen, es lo que debería de esperarse si Tobías se hubiera escrito originalmente como un libro de ficción didáctica, relatando lo que podría haber ocurrido y no lo que sucedió realmente. Ragues. Tobías, sin embargo, permaneció fiel a Jerusalén aún en el exilio de Níñive. Alcanzó un alto puesto en la corte asiria como encargado de la adquisición de aprovisionamientos con dinero del gobierno, y disfrutó de libertad de movimientos por todo el reino. Tobías capítulo 1 verso 14 Y viajando por la media, presté a Gael, en Ragues, diez talentos de plata. Aquí hay otro anacronismo, pues aunque el imperio asirio dominaba zonas de la media, la mayor parte de ella era independiente incluida la región de Ragues. Es bastante improbable que Tobías, como funcionario de la corte, pudiese viajar libremente al otro lado de la frontera, sobre todo si llevaba consigo grandes cantidades de dinero del gobierno. Un talento equivaldría a unos dos mil dólares actuales. Sin embargo, en el 200 a.C. las regiones que antiguamente habían sido asiria y media estaban bajo el dominio de los reyes seleucidas y formaban parte de un solo reino. Así, el autor del libro de Tobías reflejaba la geografía de su propia época, y no la que correspondería al libro. Ragues, también escrita Ragues, era una ciudad importante de la media, tal vez la segunda después de Egbatana, véase capítulo primero, 16. Estaba situada a unos 225 kilómetros al noreste de Egbatana, y sus ruinas se encuentran a solo 8 kilómetros al sur de Teherán, la capital del Irán moderno. Pero la etapa de mayor esplendor de Ragues llegó más tarde, mucho después de los tiempos bíblicos. Fue una capital de los reinos persas que floreció en época romana, y antes de la llegada de los maometanos fue el centro de la religión zoroástrica. Para los persas, la ciudad era conocida como Rai. En tiempos de los maometanos, fue el lugar de nacimiento de Arun al-Rashchid, el califa de las mil y una noches. También fue la cuna de un gran médico medieval que los persas llamaron al Razi por su lugar de nacimiento, y los europeos denominaron Races. Ragues fue destruida por los invasores mongoles en el 1220 d.C. jamás se recobró. Asmodeo. Pero la desgracia se cernió sobre Tobías. Cuando murió el conquistador Asirio, le sucedió en el trono Senaquerib, a quien se describe como violento antisemita que ordenó una matanza de judíos y prohibió que se enterraran sus cadáveres. En muchas culturas se considera como algo aterrador el hecho de dejar sin sepultura a los muertos, deprivarles de los ritos religiosos adecuados. Suele haber creencias de que las almas de tales cadáveres vagan sin rumbo por las sombras y no encuentran reposo hasta que los cuerpos que una vez habitaron hayan sido apropiadamente atendidos. Al igual que los judíos, los griegos participaban de tal creencia en la época de Homero. Por ejemplo, cuando se amenaza a un pueblo con el castigo no sólo se vaticina su muerte, sino también la ausencia de enterramiento. Así, al citar la advertencia de Dios a Judea en los últimos años del reino, dice Jeremías. Jeremías capítulo 16 verso 4. Morirán de epidemia si nadie los sepultará. Se describe, pues, el castigo que Senaquerib inflige deliberadamente a los judíos después de su muerte, igual que hizo en vida. Con un acto piadoso, Tobías se compromete a enterrar tales cadáveres y, en consecuencia, tiene problemas con las autoridades. Le obligan a abandonar el país y confiscan sus propiedades. A Saradón llega al trono y nombra para un puesto importante a un pariente de Tobías. Por su intercesión, Tobías vuelve a Níñive. Pero tras enterrar otro cadáver, padece de cataratas en los ojos y queda ciego. Su fe permanece sólida, pero ansia la muerte. Entre tanto, en Edbatana, una muchacha llamada Sara, sobrina de Tobías, también desea morir. Tobías capítulo 3 verso 8. Porque se había casado con siete maridos, a quienes el pérfido Asmodeo asesinó antes de que hubieran yacido con ella. Con siete maridos muertos, cada uno en la noche de bodas, era tachada de asesina. Asmodeo, el verdadero asesino, no aparece en ningún libro canónico de la Biblia. Su nombre es Corrupción de un demonio de la mitología persa. A Esmadeva, el demonio Esl. Debido en parte a esta historia del libro de Tobías, en siglos posteriores se consideró a Asmodeo como el demonio encargado de la infelicidad con Yurge. Asimismo, desempeñó un papel en leyendas bíblicas relativas a Salomón y a veces se le identificó con el propio Satanás. Rafael. Pero llegaban días mejores tanto para Tobías como para Sara pues su devoción y sus plegarias surtieron efecto. Dios las escuchó. Tobías capítulo 3 verso 17. Rafael fue enviado para remediarlos a los dos. Bajo la influencia del pensamiento religioso persa, que postulaba a grandes ejércitos de espíritus del bien y del mal, los judíos de los siglos posteriores a la reintegración elaboraron una jerarquía celestial de estructura cada vez más compleja. No había simplemente ángeles, por ejemplo, sino también arcángeles o ángeles principales. Finalmente, la tradición enumeró siete arcángeles, de los que sólo dos, Gabriel y Miguel se encuentran en todos los libros incluidos en la versión King James. Además, Rafael se incluye en este libro apócrifo de Tobías, y Uriel en el apócrifo segundo de Estras. Otros se mencionan en leyendas no bíblicas. La tradición maometana enumera cuatro arcángeles. Los musulmanes comparten Gabriel y Miguel con judíos y cristianos, añadiendo a Azrael e Israfel. Azrael es el ángel de la muerte, e Israfel toca la trompeta en el día del juicio y de la resurrección, tarea que recae sobre Gabriel en la tradición cristiana. La elección de Rafael como el ángel que cura a Tobías y a Sara es apropiada, pues Rafael significa Dios cura. Azarías. De pronto, Tobías recuerda los diez talentos que dejó en Rages y decide enviar a su hijo, también llamado Tobías, a recobrarlos. Para fortalecer a su hijo en el peligroso viaje por tierras paganas, le impone un código de comportamiento, al igual que, en Amlet, Polonio instruye a su hijo Laertes ante el viaje de este a París. Una de las máximas es. Tobías capítulo 4 verso 15. Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie. La Revised Standard Version lo traduce así. Y lo que odies, no lo hagas a nadie. Esto constituye la versión negativa de lo que corrientemente se denomina regla de oro. La de guiar las acciones por empatía, es decir, poniéndose en el lugar de la otra persona. A nosotros, la regla de oro nos resulta más familiar en forma afirmativa, que no sólo nos aconseja contenernos de hacer lo que es odioso, sino proceder con lo que es deseable. La afirmativa se nos da a lo largo del sermón de la montaña de Jesús. Mateo capítulo 7 verso 12. Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. O bien, tal como se expresa en Lucas. Lucas capítulo 6 verso 31. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Muchas veces se escucha la regla de oro expresada de la manera siguiente. Haz a los otros lo que quisieras que los demás te hiciesen a ti. Aunque esta no es la máxima que aparece en la Biblia, ni en la King James ni en la Revised Standard Version. Al prepararse para el viaje, Tobías se encuentra con Rafael bajo apariencia humana, y el arcángel se ofrece a guiar al joven Aston Rages. Tobías padre pregunta cuidadosamente por la identidad del guía. Tobías capítulo 5 verso 12. Pues yo soy Azarias, grande entre tus hermanos. Azarias es la forma griega del hebreo Azaria, o Ezra, Estras. El nombre está escogido con cuidado, pues significa llave ayuda. Río Tigris. Tobías y el ángel emprenden viaje. Tobías capítulo 6 verso 1. Llegaron al atardecer a las orillas del río Tigris, donde pasaron la noche. Se ve aquí que el autor bien podía ser alejandrino, pues muestra un conocimiento deficiente de la geografía de Asia. Parece creer que Nínive se encontraba a un día de viaje del Tigris, referido en otras partes de la Biblia como Heidekel, véase capítulo 1, 1, cuando en realidad la capital asiria se asentaba justamente a la orilla de ese río. Además, Nínive se hallaba en la orilla oriental del río, y como Ragues estaba a unos 750 kilómetros al este del río no había que llegar ni cruzar el Tigris para dirigirse de una ciudad a otra. Mientras se lava en el río, Tobías atrapa a un pez grande y Rafael le ordena guardar el corazón, el hígado y la hiel. Le explica que el corazón y el hígado pueden utilizarse para combatir los demonios. Y la hiel sirve para curar las cataratas. Edna. Finalmente llegan a Ecbatana, una vez más a 225 kilómetros de su objetivo. Rafael propone que se queden con Raúl, padre de Sara, y que se disponga el matrimonio entre los dos jóvenes. Cuando llegan a casa de Raúl, el anfitrión nota enseguida el parecido familiar de Tobías. Tobías capítulo 7 verso 2. Dijo Raúl a Edna, su mujer. ¿Cómo se parece este joven a Toby, mi primo? Una señal de la popularidad de los libros apócrifos es que muchos de los nombres que aparecen en ellos se han hecho de uso común. Tobías es un ejemplo, tanto en esa forma como en su abreviatura inglesa, Toby. Edna es otra muestra, quizá sorprendente. No suena a nombre bíblico y, en realidad, no aparece en los libros canónicos. Lo primero que a uno se le ocurriría, es que se trata de un nombre anglosajón, pues el prefijo Ed derivado de Ed, que significa propiedad. De ahí que constituya un elemento característico de los nombres de personas con propiedades. Era un rasgo común entre la aristocracia anglosajona. Ejemplos de esto son Edward, Edwin, Edmun, Edgar, para los varones y Edith y Edwina para las mujeres. Edna, sin embargo, es una palabra hebrea que significa rejuvenecimiento. Después, todo va bien. Tobías obtiene permiso para casarse con Sara, aunque debidamente le advierten de la muerte de siete maridos anteriores. Pero Tobías quema el hígado del pez en la cámara nupcial y el ensalmo aleja a Asmodeo. El matrimonio es felizmente consumado y luego hay un largo banquete nupcial. Rafael sigue viaje hasta Ragues y recoge los diez talentos debidos a Tobías. A continuación vuelven todos a casa y Tobías utiliza la hiel del pez para curar las cataratas a su padre. Entonces se da a conocer Rafael y todo acaba en perfecta felicidad. La familia disfruta de buena salud, de una vida larga y de una descendencia numerosa. En una verdadera orgía de anacronismos y de cronologías, Tobit aconseja en su lecho de muerte a Tobías que salga de Nínive, pues su caída está próxima. Tobías se retira a Egbatana, la ciudad de su mujer, y sobrevive el tiempo suficiente para ver la destrucción de Nínive. Tobías capítulo 14 verso 15. Antes de morir tuvo noticia de la ruina de Nínive, cuyos habitantes llevaron cautivos Nabucodonosor y Asuero. En realidad, fue tomada por Nabucodonosor, padre de Nabucodonosor, y por Ciajar es rey de la media. Asuero, es decir, Jerjes, no reinó hasta un siglo y cuarto después de la caída de Nínive. Sin embargo, quizá fuese intención del autor utilizar la destrucción de Nínive como indicación a sus lectores de que el imperio Seleucida también sería destruido. Si es así, y si el libro se escribió realmente en el 200 a.C. el redactor fue un profeta bastante bueno. Desde luego, el imperio Seleucida no fue destruido por completo, pero su poder sobre Judea desapareció y los judíos iniciaron de nuevo un período de orgullosa independencia. Y esa época llegó sólo una generación después de que se escribiera el libro de Tobías, si aceptamos el 200 a.C. como fecha de la redacción, de manera que sus primeros lectores quizá viviesen para ver el fin de la dominación Seleucida, igual que Tobías vivió para ver la caída de Nínive. Segundo. Judit. Nabucodonosor. La fábula histórica que sigue el libro de Tobías es el libro de Judit, nombre de la protagonista del relato. Acerca de la fecha de su composición, la hipótesis más aceptada la fija alrededor del 150 a.C. poco después de la caída de la tiranía Seleucida. Fue una época de gran fervor nacionalista, a lo que mucho contribuyeron historias que narraban grandes hazañas contra adversarios imposibles. Judit es un ejemplo de ello. Pese a que el libro de Judit carece de los elementos sobrenaturales que se encuentran en Tobías, Judit posee un carácter ficticio mucho más claro. No se incluye ni en el canon judío ni en la versión King y James. No obstante, ha sido enormemente popular a causa de la historia que narra. Empieza situándose en el tiempo. Judit capítulo 1 verso 1. Era el año duodécimo del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre Nínive. Si se toma la fecha en serio, entonces el libro de Judit empieza en el 594 a.C. cuando se decía se está en el trono de Jerusalén y el reino de Judá camina hacia su destrucción. Sin embargo, la confusión ya se ha iniciado, porque Nabucodonosor reinaba en Babilonia sobre el imperio Caldeo, y no en Nínive sobre el imperio Asirio. En realidad, Nabucodonosor no llegó al trono hasta que Nínive fue destruida por completo. Arfaxad. Pero la historia no sólo empieza con Nabucodonosor. Enseguida cambia a otro monarca. Judit capítulo 1 verso 1. En los días de Arfaxad, rey de los Medos, en Ecbatán a la que rodeó de un muro. No hay documentación de nadie llamado Arfaxad, ni nada parecido, entre los reyes de los Medos. Según Herodoto, el primer rey importante de los Medos fue Deyoces, que subió al trono hacia el 700 a.C. y reinó hasta el 647. Las zonas del sur de la Media estaban entonces bajo el intermitente dominio asirio, después de que los ejércitos conquistadores lo invadieran en el 710 a.C. Pero la Media recobró con Deyoces cierta libertad de movimientos. Según Herodoto, construyó Ecbatana, lo que probablemente quiera decir que la fortificó y que la convirtió en capital y en residencia real. Sin duda pagó tributo a los reyes asirios de Nínive, pero fundó un linaje real que sería grande en el siglo posterior a su muerte. El hijo de Deyoces, Fraortes, reinó, según Herodoto, del 647 al 625 a.C. extendiendo el poderío Medo. Asiria estaba entonces ocupada con las guerras elamitas, las rebeliones babilonias, las intrigas egipcias y las incursiones de los bárbaros cimerios. Con Asiria plenamente ocupada, Fraortes pudo unir las tribus del norte y del oriente de Asiria y fundirlas en un imperio regido desde Ecbatana. Un imperio que pronto contribuiría a la destrucción de Asiria. En consecuencia, podemos suponer que el Arfaxad al que se refiere Judit capítulo 1 verso 1 representa una condensación de recuerdos vagos concernientes a Deyoces y a Fraortes, tratándose fundamentalmente a de último. Ragau. Los triunfos de Fraortes despertaron inquietud en Asiria, y al final hubo guerra entre ambas naciones. Esto se refleja en el libro de Judit. Judit capítulo 1 verso 5. En aquellos días combatió Nabucodonosor contra Arfaxad en la gran planicie de Ragau. Ragau es la ciudad llamada Ragues en el libro de Tobías, véase capítulo L. Está muy al interior del territorio Medo, de manera que puede concebirse una vigorosa ofensiva a Asiria. En la realidad histórica, Fraortes reinó cuando Asurbanipal, el asnafer del libro de Esdras, véase capítulo 1, estaba en el trono asirio. Asurbanipal atacó a Fraortes que, de acuerdo con Herodoto, fue derrotado y muerto por los ejércitos asirios en el 625 a.C. el año último del reinado de Asurbanipal. El vago recuerdo de tal guerra pudo convertirse en la batalla de Ragau, en la cual Nabucodonosor de Asiria derrotó a Arfaxad de la Media. Y Gaspés. Se describe el ejército reunido por Nabucodonosor. Judit capítulo 1 verso 6. Le habían salido al paso todos los habitantes del Eufrates, del Tigris y del Gaspés, y en la llanura de los elamitas y muchísimos pueblos, los hijos de Geleal. En conjunto no es esta una mala descripción de la mitad oriental del territorio regido por los asirios, o por el auténtico Nabucodonosor, si vamos a eso. Los hijos de Geleal son los caldeos, que en época de Asurbanipal fueron sometidos a Asiria y que en tiempo de Nabucodonosor dominaban todo el semicírculo fértil. A los elamitas también los dominó Asurbanipal, véase capítulo 1, 16. El único fallo serio es la mención del río Idáspes. Es uno de los cinco ríos que discurren por la provincia pakistaní de Punjad, nombre que significa cinco ríos. En la actualidad se llama río Gelum. El Idáspes estaba en la frontera oriental del imperio persa o cerca de ella. Luego, por poco tiempo, pasó a ser dominio de Alejandro Magno. De hecho, Alejandro liberó la última de sus cuatro grandes batallas en Asia en el río Idáspes, en el 326 a.C. Al tratar de explicar que Nabucodonosor reclutó su ejército en los rincones más apartados de su imperio, el autor de Judit menciona el Idáspes de manera casi instintiva porque constituía los límites de un imperio que le resultaba mucho más familiar que el Asirio. Nabucodonosor también pidió tropas de las naciones al oeste y al sur de Asiria. Tales naciones se enumeran íntegramente, pero en pocas palabras, eran Asia Menor, Siria, Israel, Judá y Egipto. Las tierras occidentales rehusaron su abuda y Nabucodonosor juró venganza. Luego se dirigió a derrotar a Alfaxat con las fuerzas que tenía a mano. Olofernes. Una vez conquistada la media, Nabucodonosor se preparó para acudir al oeste. Judit capítulo 2 verso 4. Llamó Nabucodonosor a Olofernes, general de su ejército y le dijo. En saliendo de mi presencia, invadirás toda la tierra del occidente, por haber desobedecido la orden de mi boca. Durante su reinado, Asurbanipal combatió efectivamente en el oeste. Fue en Egipto, que se había revelado en la época de su acceso al trono, véase capítulo 1, 12. Pero no existen documentos de que infligiera a Judá daño especial alguno. En su época, Manasés era rey de Judá, véase capítulo 1, 14. Fue leal partidario de Asiria y tuvo un reinado pacífico. Desde luego, surgió la tradición de que en el reinado de Manasés se produjeron ciertos problemas con... Porque en segundo de crónicas se menciona que Manasés fue hecho prisionero y llevado a Babilonia, véase capítulo 1, 14. El autor de Judit quizá tuviese una idea vaga de la campaña occidental de Asurbanipal y de la supuesta cautividad de Manasés. Pero, ¿quién fue Olofernes, entonces? No se menciona a tal general en ningún documento de Asiria ni de Babilonia. Resulta que, tres siglos después del reinado de Asurbanipal, surgió una situación que generó acontecimientos de características similares. Entonces era el imperio persa el que dominaba el Asia Occidental con mano dura, y el monarca que se sentaba en el trono era Artajerges III, que reinó del 358 al 338 a.C. Igual que Asurbanipal fue el último monarca poderoso de los asirios, así Artajerges III fue el último rey fuerte de los persas. Artajerges, como Asurbanipal, hubo de librar campañas en Egipto, que se rebelaba periódicamente contra el dominio persa. De hecho, en el 404 a.C. tras la muerte de Darío II, rey de Persia, las rebeliones egipcias se sucedieron hasta el punto que los reyes nativos lograron el dominio efectivo de Egipto. En ese periodo de tiempo, las historias tradicionales enumeran tres dinastías, la vigésima octava, la vigésima novena y la vigésima. Ninguno de tales reyes fue especialmente poderoso, y la mayoría solo reinó brevemente. En la época en que Artajerges III llegó al trono persa, Nectanevo II, último rey de la trigésima dinastía y último monarca nativo que gobernó Egipto hasta los tiempos medievales, acababa de acceder al poder. En el 346 a.C. tras grandes preparativos, Artajerges III envió una expedición occidental hacia Egipto. Se sucedieron cinco años de duros combates que aplastaron a Nectanevo II y reinstauraron el dominio persa. ¿Y quién era uno de los generales que mandaban el ejército persa? Olofernes. Parece razonable, pues, suponer que el autor de Judit fundiera la campaña egipcia de Artajerges con la de Asurbanipal, convirtiendo a Olofernes, el general persa, en el comandante del ejército asirio. Joaquín. La marcha de Olofernes se describe detalladamente, con muchos nombres geográficos al parecer enteramente inventados, pues no pueden identificarse con nada existente en la superficie terrestre. Sin embargo, es de suponer que Olofernes se dirigiera al noroeste de Nínive, conquistara Asia Menor y luego se desviara al sur para bajar a la costa, ocupando o asolando Siria, Fenicia y Filistea. Seguidamente, le tocaba el turno a Judea. Judit capítulo 4 verso 1. Así que los hijos de Israel que moraban en Judá oyeron todo cuanto había hecho Olofernes. Sintieron grandísimo miedo y se turbaron por Jerusalén y por el templo pues recientemente habían subido de la cautividad. Esto añade ahora otro detalle anacrónico. Tenemos a la Asiria del siglo séptimo antes de Cristo bajo el dominio del Nabucodonosor del siglo sexto antes de Cristo que envía su ejército bajo el mando de un general del siglo cuarto antes de Cristo para atacar a la reinstaurada Judea del siglo quinto antes de Cristo. No se deja ni un siglo. Tampoco se abandona con una simple mención la época de la Judá restaurada. Mediante la identidad del sumo sacerdote, se introduce cierta prueba circunstancial. Judit capítulo 4 verso 6. Joaquín, que por aquellos días era sumo sacerdote en Jerusalén. A Joaquín, cuya forma hebrea es Joaquín, se le menciona en el libro de Nehemias. Nehemias capítulo 12 verso 10. Jesúa engendró a Joaquín, Joaquín engendró a Eliasid. En otras palabras, Joaquín era hijo de Jesúa, que reconstruyó el templo con Zorobabel, véase capítulo primero, quince, y padre de Eliasid, que volvió a levantar las murallas de la ciudad con Nehemias, véase capítulo primero, dieciséis. Según esto, parecería que los acontecimientos del libro de Judit se producen justo entre los que se relatan en los libros de Esdras y Nehemias. Betulia. Judá se apresta para una defensa desesperada y envía mensajes a lugares estratégicos. Judit capítulo 4 verso 6. Escribió Joaquín a los moradores de Betulia. Diciéndoles que resistiesen en las subidas de la montaña, pues por ella era el acceso y como este era estrecho, sería fácil a una solo dos hombres impedir el paso a los que llegaban. Betulia es un nombre que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Algunos suponen que podría tratarse de Siquem, porque está situada en un paso angosto entre dos montañas. Véase capítulo primero, uno. Sin embargo, puede verse que el autor de Judit contrae cierta deuda con Herodoto. El Nabucodonosor mítico del autor lleva el enorme poderío de su imperio sobre una Judea diminuta, del mismo modo que el Jerjes auténtico llevó el suyo sobre una Grecia pequeña. Olofernes marcha a occidente y luego al sur, igual que hizo Mardonio, el general de Jerjes. El avance inexorable es detenido por el pequeño ejército judeo, igual que el otro avance fue interrumpido por el pequeño ejército griego. Y la batalla crucial tiene lugar en un paso estrecho donde una reducida fuerza puede retener a un gran ejército. Es inútil, pues, buscar Betulia en el mapa de Judea. Se localizaría antes en el mapa de Grecia, porque Betulia es, en realidad, las Termópilas. De hecho, tal como demuestran los acontecimientos, es una combinación de las Termópilas y de Maratón. Judit. Olofernes pone sitio a la ciudad de Betulia y se apodera del suministro de agua para que los moradores, al no poder soportar la sed, se apresten a rendirse, maniobra que atrae ahora la atención de la heroína de este libro. Judit capítulo 8 verso 1. Entonces lo supo Judit. Judit es la forma femenina de Judá, y significa mujer judía. El nombre de Judit es tan común entre nosotros por la popularidad del libro, por la emocionante historia que narra y, en consecuencia, por la cantidad de veces que su punto culminante se ha utilizado como motivo de inspiración artística. Se da a Judit una genealogía que a todas luces no es histórica. Los nombres no pueden identificarse, y algunos de ellos no tienen paralelismo en otros lugares de la Biblia. Se la describe como una viuda bella y piadosa, tras la muerte de su marido tres años antes. Vagoas. Judit se indigna ante la noticia de la proyectada rendición. Exhorta a los ancianos a resistir mientras ella pone en práctica su propio plan. Se viste con sus mejores galas y abandona la ciudad como si desertara. Su belleza le asegura un trato respetuoso y la conducen ante Olofernes. Le dice que los judíos de Betulia son pecadores y que, en consecuencia, su derrota es segura. Se ofrece para contribuir a la victoria de Olofernes con tal que se respeten sus escrúpulos religiosos y se permita que todas las noches vaya a orar en privado. Durante tres días mantiene una norma fija de conducta, y los centinelas se habitúan a verla salir por la noche del campamento para rezar. Al cuarto día, Olofernes piensa que podría mejorar la situación si Judit comiera con él. Judit capítulo 12 verso 11 Y al eunuco Bagoas le dijo, Ve y persuade a esa mujer hebrea, que venga acá a comer y beber con nosotros. Bagoas es la forma griega de un nombre persa que significa regalo de Dios, y a menudo se aplicaba a los eunucos. De ahí que la frase al eunuco Bagoas sea casi un lugar común. El eunuco Bagoas más famoso fue un egipcio renegado al servicio de Artajerges III cuando la campaña de este último contra Egipto, la misma en que figuraba el verdadero Olofernes. Durante un tiempo, Bagoas significó el poder oculto tras el trono, expoliando y cargando de impuestos de manera implacable a los pueblos sometidos, incluidos los judíos. Finalmente, aspiró a todo el poder. Como eunuco, no podía reinar abiertamente, pero al menos podía ejercer el dominio a través de una absoluta marioneta. En el 538 a.C. arregló el asesinato de Artajerges III y el de todos sus hijos menos el más pequeño. A este, Arses, lo colocó en el trono y, cuando dio muestras de independencia, Bagoas lo asesinó también, junto con sus hijos, en el 336 a.C. Entonces, el eunuco situó en el trono a un pariente lejano de la dinastía persa. El nuevo rey se llamó Darío III, y habría seguido el mismo destino que sus dos antecesores de no haberse anticipado matando a Bagoas. Sin embargo, ese fue el único acto de fuerza de Darío III. Pronto hubo de enfrentarse a Alejandro Magno y el resto de su vida fue una serie de desgracias. Murió en el 530 a.C. y fue el último rey persa. Con él llegó a su fin el imperio persa, instaurado por Ciro 250 años antes. El autor de Judit debió conocer sin duda la maldad del eunuco Bagoas histórico, y sería natural que diese ese nombre al esbierro de Olofernes. Judit acepta la invitación, animando a Olofernes a beber en exceso. Cuando termina el banquete, se marchan todos para dejar que Olofernes se quede a solas con Judit. Pero Olofernes ya estaba para entonces atontado por el vino y Judit le corta la cabeza con su alfanje. Envuelve la cabeza en el dosel de la cama y se retira, al parecer para rezar a solas como había hecho las noches anteriores. Pero esta vez se dirige a Betulia y muestra la cabeza. Los judíos se embravecen y el ejército asirio, al descubrir la muerte de su general en jefe, es presa del pánico. Huyen y son exterminados por sus perseguidores judíos, que de ese modo, según la leyenda, se libran para siempre de Nabucodonosor. 3. Primero de Macabeos. Según acuerdo de las versiones cristianas de la Biblia, con Malaquías concluyen los libros canónicos del Antiguo Testamento. El impulso profético, tal como lo considera la tradición judía, se desvaneció tras la vuelta del exilio babilonio con la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén. Esto no parece realmente así, porque una parte de los libros canónicos fueron escritos después del 430 a.C. cuando los muros de Jerusalén estaban terminados. Pero en esos casos la tradición insiste en atribuir su redacción a un período muy anterior a esa fecha crítica. Así, el libro de Jonás, escrito como obra de imaginación alrededor del 300 a.C. fue atribuido a un contemporáneo cercano al profeta histórico, que vivía hacia el 780 a.C. Los salmos posteriores se asignaron a David, las recopilaciones posteriores de Proverbios, a Salomón, mientras que los escritos apocalípticos compuestos en la época griega se atribuyeron a personas ilustres del período del exilio y del regreso, como Daniel y Zacarias. Lo que significa que, a partir del 430 a.C. los acontecimientos históricos no pudieron tratarse directamente ni insertarse en la Biblia. Hubieron de atribuirse a los antiguos para acatar la estricta tradición judía y por consiguiente tuvieron que presentarse en una forma oscura, apocalíptica, o quedar incluidos en los apócrifos. Sin embargo, la historia judía estuvo llena de acontecimientos interesantes entre el 200 y el 100 a.C. en ciertos aspectos lo estuvo mucho más que en cualquier período anterior. Una vez más, se estableció un estado judío independiente, como en los días de Saúl y de David. De nuevo, una catástrofe corosal se aproximaba inexorablemente, como en los tiempos de Jeremías. Otra vez predicaron los profetas y cambiaron el mundo como en la época del segundo Isaías. Pero en el canon judío no hay una sola mención de ello. Para conocer ese período debemos remitirnos a los apócrifos, al Nuevo Testamento y a historiadores seglares como Josefo. Si nos remitimos primero a los apócrifos, encontramos los libros de los macabeos, nombre que se explicará más adelante. Hay cinco libros agrupados bajo este título, dos de los cuales están incluidos en los apócrifos porque aparecían en las versiones griegas de la Biblia. El primero de tales libros, primero de macabeos, es con mucho el mejor desde el punto de vista de su valor histórico. Su autor es desconocido, pero evidentemente se trata de un judío de tendencia racionalista, pues el libro no contiene milagros. Se ocupa de un período de cuarenta años, del 175 al 135 a.C. y a menos que los últimos pasajes sean adiciones posteriores, debió redactarse entre el 135 y el 100 a.C. por un judío de Palestina. Se escribió originalmente en hebreo, y un ejemplar de esa versión hebrea fue conocido en una fecha tan tardía como el 400 d.C. por Jerónimo, el sacerdote latino. Pero la versión hebrea no ha llegado a nuestros días. Nuestras versiones más antiguas son griegas, de manera que la King James, que utilizó en las citas, emplea las versiones griegas de los nombres comunes. La revise de Standard Version los cambia para hacerlos concordar con los utilizados en las traducciones del hebreo, como en los libros canónicos del Nuevo Testamento. Filipo, Macedonio. El libro de primero de Macabeo se ocupa de la rebelión judía contra los opresores de descendencia macedonia, y por tanto el autor comienza con la instauración del poderío macedonio sobre Asia. La conquista macedonia tuvo lugar en el siglo IV a.C. época en que Judea estaba relativamente tranquila. En realidad, la historia de los judíos bajo los persas nos es prácticamente desconocida. Lo que probablemente indique que no padecieron infortunios. Tomás Carly le dijo, Feliz el pueblo cuyos anales están en blanco en los libros de historia. José Fomenciona una rebelión judía contra los persas hacia el 350 a.C. pero Artajerges III, que era entonces el rey persa, la aplastó sin cometer muchos desmanes. Tal vez los judíos no se apartaran del camino con la rapidez suficiente cuando Artajerges III marchó a Occidente para acabar con una anterior rebelión egipcia que había mantenido la precaria independencia de Egipto alrededor de 50 años. Este hecho pudo inspirar el libro de Esther y el de Judit. Asimismo, en este periodo quizás se produjera el cisma definitivo entre judíos y samaritanos, separación que nunca se solucionó. Pero al tiempo que la historia judía se reducía a un leve murmullo, en Grecia ocurrían grandes cosas. Después de que los griegos rechazaran el intento de Jerjes, Asuero, de conquistar su territorio, sobrevino una edad de oro que duró todo el siglo V a.C. Mientras Jerusalén se reconstruía con mucho esfuerzo y Nehemias luchaba para dotarla de nuevas murallas, la ciudad griega de Atenas producía una cultura que desde entonces ha sido el orgullo de la humanidad. A fines del siglo V a.C. tal cultura empezó a declinar por una diversidad de razones entre las cuales la principal quizá fuese la continua guerra entre las ciudades griegas. Hacia el 350 a.C. cuando los judíos coronaban un siglo de Sopor tras la época de Nehemias y se removían inquietos mientras Artajerges III pasaba por su territorio hacia Egipto, las ciudades griegas habían llegado prácticamente a su agotamiento. Era el momento propicio para que alguna fuerza exterior se apoderase de ellas. Esa fuerza se nombra en el primer versículo de Primero de Macabeos. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 1. Filipo, Macedonio. Macedonia era un territorio justo al norte de Grecia, semibárbaro en la época de la Edad de Oro Griega, pero sometido a una fuerte influencia lena. Sus habitantes hablaban un dialecto griego y sus clases dominantes se interesaban por la literatura y la cultura griegas. En la historia de Grecia no tuvo una influencia importante hasta mediados del siglo IV a.C. cuando ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, las ciudades griegas, como dijimos antes, quedaron agotadas por la guerra. Y luego, en Macedonia llegó al poder un hombre muy notable, Filipo II. A él es a quien nuestros libros de historia aluden como Filipo de Macedonia. Filipo tomó el poder en el 359 a.C. justo en la época en que Artajerges III accedía al trono de los persas. Enseguida, Filipo empezó a reorganizar su ejército, a incrementar la eficacia del gobierno, a extender su poderío sobre las naciones bárbaras de la vecindad y a dedicarse a una guerra cautelosa contra las ciudades griegas. En el 338 a.C. Filipo derrotó a los ejércitos conjuntos de las ciudades griegas de Atenas y Tebas, convirtiéndose en la fuerza más poderosa de Grecia. En la batalla, dirigiendo la carga final que decidió la victoria, se encontraba el hijo de 18 años de Filipo, Alejandro. Una vez que se hizo con el dominio de Grecia, Filipo obligó a las ciudades griegas a reconocerle como jefe de las fuerzas unidas de griegos y macedonios, con las que pretendía dirigirse contra Persia. En el 336 a.C. sin embargo, casi en el mismo momento en que proyectaba cruzar el mar Egeo, entrar en Asia Menor y empezar la guerra persa, Filipo fue asesinado. Alejandro. A Filipo le sucedió en el trono su hijo, que ya tenía 20 años y que reinó con el nombre de Alejandro III. Pero en vista de su pasmosa carrera es universalmente conocido como Alejandro Magno. Alejandro empezó por restaurar el poder de su padre aplastando las revueltas en todos sus dominios y derrotando nuevamente a los griegos. Luego, en el 334 a.C. dejó Grecia y marchó a Asia. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 1. Alejandro, hijo de Filipo, macedonio, que procedía de la tierra de Kitín, venció a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar suyo. Suele considerarse que Kitín es la isla de Chipre, que albergaba la ciudad griega de Kitión, véase capítulo 1, 1. Antes de la época de Alejandro, Kitión era la ciudad griega más cercana a Judea, y era natural que el nombre se ampliara hasta incluir a toda Grecia. Cuando invadió el imperio persa, Alejandro se encontró ante un adversario débil. Artajerges III, el último monarca fuerte de Persia, murió en el 338 a.C. y, tras dos años de confusión, un individuo amable y pacífico, incluso cobarde, le sucedió en el trono con el nombre de Darío III. Lo hizo justo a tiempo para recibir la expedición invasora de Alejandro. Alejandro logró enseguida una victoria inicial sobre las fuerzas persas al noroeste de Asia Menor. Luego recorrió toda la península antes de encontrarse con el grueso del ejército persa en el extremo sureste. Allí consiguió una gran victoria en el 333 a.C. a continuación de la cual marchó hacia el sur por Siria y Judea, véase capítulo 1, 37. Tomó Jerusalén sin resistencia. Josefo cuenta que el sumo sacerdote de Jerusalén salió de la ciudad con su atavío de gala para recibir a Alejandro y proteger la ciudad. Luego dice que Alejandro manifestó haber visto en sueños a aquel hombre, de modo que respetó Jerusalén. Esto puede o no puede ser cierto. No hay documentación de ello aparte de Josefo. Alejandro entró en Egipto, tomándolo a sí mismo sin resistencia, y dirigió la fundación de la ciudad de Alejandría, así llamada en su honor, en el 332 a.C. En el 331 a.C. Alejandro salió de Egipto y avanzó hacia oriente hasta entrar en Babilonia, donde derrotó a los persas en su tercera gran batalla. Fue el fin del imperio persa. En el 330 a.C. Darío III fue asesinado por sus propios oficiales, exactamente dos siglos después de la muerte de Ciro, véase capítulo primero, quince, y Alejandro dominó en su lugar todo el vasto territorio. El conquistador macedonio pasó siete años más de marchas y contramarchas por los tramos orientales de lo que había sido señorío persa, venciendo en cada batalla que libraba y llevando finalmente sus tropas victoriosas a la India. Allí se negaron éstas a seguir avanzando y, según una creencia, Alejandro rompió a llorar porque no había más mundos que conquistar. En el 324 a.C. volvió a Babilonia. Generales de Alejandro. Alejandro no sobrevivió mucho a sus victorias sorprendentes. Murió en el 323 a.C. a los 33 años de edad. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 8. Había reinado Alejandro doce años cuando le arrebató la muerte. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 9. En su lugar entraron a reinar sus generales. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 10. Los cuales, en cuanto él murió, se ciñeron diadema, y sus hijos después de ellos. A su muerte. Alejandro dejó una viuda, un hijo pequeño, y una madre de mal genio y un hermanastro retrasado mental. Ninguno de ellos podía resistir las ambiciones de los poderosos generales que se habían formado bajo Cilipo y Alejandro. Los generales lucharon sin César entre ellos por el poder total, pero ninguno logró una victoria completa. Hacia el 301 a.C. se hizo evidente que el imperio de Alejandro jamás volvería a unificarse y que cada general debía de contentarse con reinar sobre una parte de él. El primero en acomodarse a la nueva situación fue el general Ptolomeo, que se nombró gobernador de Egipto inmediatamente después de la muerte de Alejandro. Se mantuvo en el cargo y, en el 506 a.C. asumió el título de rey de Egipto, dignidad que conservarían sus descendientes, los Ptolomeos, durante casi tres siglos. A este período egipcio se le llama Egipto Ptolemaico. Otro de los generales de Alejandro fue Seleuco, que en el 306 a.C. se proclamó rey de la mayor parte del Asia Occidental. Sus descendientes, los Seleucidas, reinaron casi tanto tiempo como los Ptolomeos, y sus dominios formaron el llamado Imperio Seleucida. Se establecieron otros reinos sobre las ruinas del Imperio de Alejandro, pero los que afectaron a los judíos fueron los de los Ptolomeos y los Seleucidas. En la división inicial del Imperio, las costas orientales del Mediterráneo se repartieron a partes iguales entre los dos reinos. La mitad sur, incluida Judea, formó parte del territorio Ptolemaico, y los judíos permanecieron bajo los Ptolomeos durante un siglo. Siria, al norte de Judea, formó parte del Imperio Seleucida, que estaba más cerca de Judea. En siglos posteriores, cuando gran parte de la sección oriental de ese imperio se perdió, su poderío quedó centralizado en Siria, donde estaba situada su capital occidental, Antioquía. Por esa razón, frecuentemente se alude al Imperio Seleucida como Siria, aunque no haya más que una conexión geográfica entre la Siria Seleucida y la Siria que luchó contra Israel en los días de Acá, véase capítulo primero, once. El rey Antíoco. El autor del primero de Macabeos no se detiene en los detalles históricos de los reinos macedonios tras la muerte de Alejandro, historia que sería medianamente bien conocida, al menos en líneas generales, para sus lectores originales, sino que se salta siglo y medio para ir directamente al grano. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 11. De ellos brotó aquella raíz de pecado, hijo del rey Antíoco. En la mayoría de los reinos helenistas de la época, los monarcas sucesivos adoptaron nombres poco variados de manera que en Egipto hay muchos Ptolomeo y entre los Seleucidas muchos Antíoco. La costumbre moderna de numerar a los reyes del mismo nombre no se practicaba en la antigüedad. En cambio, cada monarca tomaba, o se le daba, un sobrenombre, normalmente alguno muy halagador. Por ejemplo, estos son los sobrenombres de los cinco primeros Ptolomeos que reinaron tanto en Judea como en Egipto. Ptolomeo I Soter, Salvador, 306-285 a.C. Se le dio tal apodo en el 304 a.C. cuando acudió en ayuda de la isla de Rodas en el momento en que estaba sitiada por otro general macedonio. Le sucedió su hijo. Ptolomeo II Filarelfo, amante de su hermana, 285-246 a.C. Se le llamó así porque en edad avanzada, y por deferencia a una costumbre egipcia, casó con su hermana. En realidad, el nombre se aplicó a ambos. Bajo el patrocinio de Ptolomeo Filarelfo, el museo y la biblioteca de Alejandría convirtieron a dicha ciudad en el centro mundial de la ciencia y del saber. También bajo su patrocinio fue la Biblia traducida a un lenguaje diferente del hebreo, produciéndose la Septuaginta. Le sucedió su hijo. Ptolomeo III Evergetes, Benefactor, 246-221 a.C. Con él alcanzó el Egipto Ptolemaico la cima de su poder. Combatió contra los Seleucidas y los derrotó, entrando victorioso en Babilonia y anexionándose gran parte de Siria y zonas de Asia Menor. Le sucedió su hijo. Ptolomeo IV Filopator, amante de su padre, 221-203 a.C. Su sobrenombre tal vez fuese un tanto propagandístico, pues este Ptolomeo ordenó sin duda alguna la ejecución de otros parientes próximos de su familia, incluida su madre. Algunos sospechan que también pudo tomar parte en la muerte de su padre. En su reinado comenzó la decadencia de Egipto. Le sucedió su hijo de corta era. Ptolomeo V Epifanes, Manifestación de Dios, 203-181 a.C. El significado de su nombre refleja el hecho de que en las monarquías antiguas se consideraba al rey como hijo adoptivo del Dios nacional, y por tanto era él mismo una especie de divinidad. Desde luego, la concepción primitiva de Dios no era tan exaltada ni abstracta como la idea creada por judíos y cristianos, y la postura de los egipcios hacia un monarca que era manifestación de Dios no sería tan sólida como la posición de los judíos respecto al sumo sacerdote o como la de los cristianos ante el Papa. En cuanto al imperio Seleucida, estos fueron sus primeros monarcas. Seleuco I Nicator, Conquistador, 305-280 a.C. a quien sucedió su hijo. Antioco I Soter, Salvador, 280-261 a.C. que a su vez fue sucedido por su hijo. Antioco II el Divino, 261-246 a.C. En su reinado, grandes zonas de la parte oriental del imperio Seleucida lograron la independencia bajo monarcas nativos, y comenzó la historia de Partía, nombre que en realidad es una versión de Persia. Le sucedió su hijo. Seleuco II Calínico, gloriosamente victorioso, 246-226 a.C. Pese a su sobrenombre, fue derrotado por Ptolomeo III Evergetes y el imperio Seleucida llegó a su punto más bajo. Acosado por los partos al oriente y los egipcios al oeste, su desastroso reinado de veinte años se cerró con la sucesión de su hijo. Seleuco III Cerauno, Rayo, 226-223 a.C. que fue asesinado durante una guerra contra un pequeño reino macedonio de Asia Menor. Le sucedió en el trono su hermano pequeño. Se trata de Antíoco III, a quien se refiere primero de Macabeos capítulo 1 verso 11 como el rey Antíoco. Con Antíoco III, 223-187 a.C. el imperio Seleucida se recuperó de manera notable. A consecuencia de una serie de guerras Antíoco III fue extendiendo poco a poco su poder por Asia Menor. Derrotó a las tribus partas volviéndolas a someter al dominio Seleucida. Y finalmente, dominó Egipto. Libró dos guerras contra Egipto. En la primera no tuvo éxito, perdiendo una batalla importante en las fronteras egipcias. Cuando el niño Ptolomeo V Epífanes subió al trono, Antíoco volvió a intentarlo con presteza. Con un Egipto distraído en intrigas cortesanas por el dominio del gobierno, Antíoco resultó victorioso en el 198 a.C. A consecuencia de la guerra, Judea quedó separada de Egipto y pasó a dominio de los Seleucidas. Roma. Pero en cierto modo Antíoco III llegó demasiado tarde. Se jactó de sus victorias, que a sus ojos parecían rivalizar con las de Alejandro. Por consiguiente se denominó Antíoco III Magno, y en nuestros libros de historia se le conoce como Antíoco el Grande. De haber muerto en el 198 a.C. habría merecido tal nombre, pero sobrevivió y tuvo complicaciones con Roma, con unos resultados que se sugieren en el libro de Primero de Macabeos. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 11 de ellos brotó aquella raíz de pecado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehen. Según la leyenda romana, la ciudad de Roma fue fundada en el 753 a.C. cuando Jeroboam II era rey de Israel y Ocías de Judá, cuando Amos y Oseas profetizaban e Isaías estaba a punto de recibir su llamada. Roma fue un reino al principio, pero en el 509 a.C. poco después de que en Jerusalén se consagrara el segundo templo, destronó a su séptimo rey, Tarquino el Soberbio, instaurando la República Romana. Poco a poco, fue incrementando su poder a lo largo de los siglos hasta que en el 270 a.C. cuando los judíos estaban bajo el suave y benévolo gobierno de Ptolomeo II Filarefo, los romanos lograron el dominio de toda la península italiana. Del 264 al 202 a.C. mientras los Ptolomeos y los Seleucidas proseguían su guerra interminable, los romanos libraron dos guerras gigantescas con la ciudad norteafricana de Cártago hasta lograr finalmente la victoria total. Su poderío quedó instaurado sobre las islas más grandes de las cercanías de Italia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, y sobre las costas españolas. Era la mayor potencia del Mediterráneo Occidental, y su sombra creciente empezaba a oscurecer el oriente. Algunos de los reinos mercedonios más pequeños empezaron a formar alianzas con Roma para buscar su protección contra el imperio Seleucida, que parecía invencible bajo Antíoco III. De hecho, incluso Egipto estableció un tratado de amistad con Roma en el reinado de Ptolomeo II, y también acabó pidiéndole ayuda. Pero Antíoco III no creyó necesario preocuparse por la lejana Roma. Se consideraba invencible y no vaciló en lanzarse contra el pequeño reino de Pérgamo al oeste de Asia Menor. Aquella nación era aliada de Roma. Se pasó por alto la advertencia de Roma y, en el 192 a.C., Antíoco estaba en guerra con ella. Antíoco III invadió Grecia, pero descubrió que derrotar a las fuerzas romanas no era lo mismo que vencer a los mal dirigidos ejércitos egipcios o aplastar a las hordas desorganizadas de los partos al oriente. En el 191 a.C., Antíoco III sufrió una grave derrota en Grecia por los romanos. Cuando el desilusionado monarca Seleucida se retiraba apresuradamente al Asia Menor, los romanos lo persiguieron inexorablemente, poniendo pie en Asia por primera vez, y volvieron a derrotarle en el 190 a.C. Antíoco III se vio obligado a firmar una paz desastrosa en el 189 a.C. Debió pagar una indemnización considerable, perder su flota y ceder el Asia Menor. Uno de sus hijos pequeños, el Antíoco aludido en 1 de Macabeos capítulo 1 verso 11, fue entregado como rehén a los romanos en prenda de garantía para que se cumplieran los términos del tratado. Las zonas de partía sometidas al imperio aprovecharon la oportunidad para volver a liberarse, esta vez de manera permanente, y el imperio Seleucida quedó reducido a Siria y Babilonia. Seguía siendo un dominio considerable, pues era casi igual que el imperio regido por Nabucodonosor. Con el fin de pagar la indemnización a Roma, Antíoco trató de violar diversos templos para apoderarse de sus existencias de oro. En el 187 a.C. cuando supervisaba el saqueo del templo de una ciudad, fue muerto por los habitantes. Antíoco Epifanes. Antíoco III fue sucedido por su hijo mayor, Seleuco IV Filopator, bajo el cual el imperio Seleucida inició una lenta recuperación. Los romanos, para asegurarse de que no les causaría problemas, le obligaron cuando accedió al trono a enviar a su hijo Demetrio como rehén a Roma. Seleuco fue asesinado en el 175 a.C. por uno de sus ministros, quien trató de proclamarse rey. Entretanto, Antíoco, el hijo pequeño de Seleuco que fue enviado a Roma como rehén, recibió allí buen trato y llegó a admirar las instituciones romás. Justo hacia la época en que Seleuco fue asesinado, Antíoco fue liberado, o se fugó, y se dirigió a Antioquía. Apresurándose, logró arrebatar el trono al usurpador y proclamarse rey. Se convirtió en Antíoco IV Epifanes. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 11. De ellos brotó aquella raíz de pecado Antíoco Epifanes y se apoderó del reino el año 137 de la era de los griegos. Seleuco I, fundador del imperio Seleucida, inició la costumbre de contar los años a partir de una victoria que logró en el 312 a.C. victoria que le permitió asentarse sólidamente en Babilonia. Consideraba que su imperio se fundó en aquella fecha, y por tanto el 312 a.C. es el primer año de la era de los griegos o, como diríamos hoy, el año 1 de la era Seleucida. Por consiguiente, 176-175 a.C. sería el año 137 de la era Seleucida, fecha en que Antíoco IV accedió al trono. En años posteriores, los judíos utilizaron la era Seleucida para sus negocios y transacciones comerciales en una época en que todos los reinos y casi todas las ciudades tenían sus propios métodos para contar los años. Como los judíos estaban muy dispersos por el oriente, su utilización de la era Seleucida junto con los sistemas locales ofrecieron a los historiadores posteriores un instrumento práctico para establecer las diversas cronologías. Fue el medio más importante y extendido de fijar las fechas en el mundo grecoparlante hasta el asentamiento de la era romana, cuando se empezó a contar a partir del año de la legendaria fundación de la ciudad de Roma. Más tarde aún, se adoptó la forma ya casi universal de numerar los años a partir del nacimiento de Cristo. El gimnasio. Al conquistar el imperio persa, Alejandro Magno hizo algo más que proclamarse soberano de extensos territorios. Introdujo en oriente la cultura griega. Tal cultura siempre tuvo mucho atractivo, y fue ampliamente adoptada. Incluso en Bactriana, la región que ahora llamamos Afganistán, se fundó un reino casi griego que sobrevivió durante más de un siglo, del 250 al 135 a.C. Los judíos no fueron inmunes a la atracción de la cultura griega, como tampoco lo habían sido a la Canánea en los días de los jueces y de los reyes, o a la norteamericana en la actualidad. En la época de los eleúcidas, hubo muchos que quisieron integrarse y establecer gimnasios a la manera griega, algo a lo que el autor de Primero de Macabeos, fuertemente antigriego, reacciona con horror. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 12 Salieron de Israel por aquellos días hijos inícuos, que persuadieron al pueblo, diciéndole, Ea, hagamos alianza con las naciones vecinas. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 15 En virtud de esto, levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 16 Se restituyeron los prepucios. En los gimnasios, los griegos solían ejercitarse para competir desnudos en certámenes atléticos. La palabra gimnasio proviene de una voz griega que significa desnudo. Esto era horroroso para aquellos judíos apegados a la tradición. Peor aún, podía verse que los judíos que hacían ejercicio desnudos estaban circuncidados. Para evitar esa vergüenza, surgió la costumbre de llevar prepucios falsos, y de ahí se restituyeron los prepucios. Desde luego, esa innovación fue bien recibida por los dirigentes seleucidas. En primer lugar, como la mayoría de los soberanos macedonios, estaban seriamente interesados en divulgar la cultura griega, porque la consideraban muy superior a todas las demás. Además, los pueblos que se apegaban a los usos no griegos eran más capaces de rebelarse contra el soberano en un intento por restablecer su independencia y vivir libremente según sus costumbres propias. Tal consideración podía aplicarse de manera especial a los judíos, porque sólo habían permanecido un cuarto de siglo bajo la dominación seleucida y porque muchos de sus coreligionarios estaban bajo los Ptolomeos, en Alejandría y en otras partes. A Antíoco IV quizá se le ocurriera que los judíos se sentirían ligados por lazos naturales a Egipto, su enemigo tradicional, a menos que se helenizaran y rompieran sus vínculos con los judíos de Alejandría, también tratados. Por ese motivo hizo Antíoco IV todo lo que pudo para impulsar la helenización, los griegos se denominaban a sí mismos helenos, de Judea. Y tal actitud no debe considerarse como anormal o exclusiva de Antíoco. Se trata más bien de una práctica común en la mayoría de las naciones, tanto entonces como ahora, para unificar las culturas. En los Estados Unidos, los inmigrantes de países con lenguas y culturas ampliamente diferentes se han visto animados para aprender inglés y adoptar las costumbres norteaméricas. Desde luego, tal proyecto da resultados mejores cuando se lleva a cabo con moderación, dejando que la cultura dominante logre su objetivo por su propia conveniencia y seducción, en vez de tratar de imponerla a viva fuerza. Ptolomeo. Egipto también tenía un nuevo rey. Cuando Ptolomeo V murió en el 181 a.C. le sucedió su hijo, Ptolomeo VI Filometor, amante de su madre. Era un joven dominado por su madre, hecho que sin duda explica su sobrenombre. Pese a la creciente amenaza de Roma, subsistían rencores entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Porque aún estaba el problema de Judea. Roma había derrotado a Antíoco III, pero le permitió conservar Judea, que él había conquistado a los Ptolomeos y que los egipcios querían recobrar. Sin embargo, Antíoco IV no creyó necesario devolver un territorio que los romanos permitieron conservar a su padre. Hasta quizá pensara que, en vista de sus años de placentera estancia en Roma, los romanos cuidarían de él como si fuese uno de los suyos, favoreciéndole en sus empresas. La madre de Ptolomeo fue firme partidaria de la paz, pero a su muerte estalló la guerra. Al parecer fue Egipto el que asestó el primer golpe, y en eso demostró su precipitación, pues Ptolomeo VI era un rey débil y pacífico, aunque amable y humano, mientras que Antíoco IV era un general capaz. Antíoco invadió Egipto en el 170 a.C. 1 de Macabeos 1 verso 18 Entró, Antíoco, en él, en Egipto, con un poderoso ejército. 1 de Macabeos 1 verso 19 Hizo la guerra Ptolomeo, rey de Egipto. Atemorizado éste, huyó ante él. Antíoco persiguió al rey fugitivo hasta las murallas de Alejandría y logró capturarlo. Los egipcios, sin rey, pusieron rápidamente en el trono al hermano menor de Ptolomeo, que se llamó Ptolomeo VII. Evergetes II obsérvese el doble uso del sobrenombre y su enumeración. A veces, el nombre de Ptolomeo VII se reserva para el joven hijo de Ptolomeo VI, mientras que al hermano que ahora compartía su trono se le llamaba Ptolomeo VIII. Sin embargo, no hay muchas posibilidades de confusión, porque el Ptolomeo colocado en el trono tras la captura de Ptolomeo VI es universalmente conocido en la historia no por el número, sino como Fiscón o Panza, porque engordó a lo largo de su reinado. Y a propósito, es a éste Ptolomeo VII, o Fiscón, a quien se refiere el traductor de Eclesiastes. Véase capítulo 1, 21. Antíoco IV no se sintió efectivamente en posición de tomar Alejandría, porque no estaba seguro de la actitud de Roma si iba tan lejos. Por tanto, liberó a Ptolomeo VI. Pensó que con dos Ptolomeos peleando por el trono, Egipto se sumiría en la guerra civil y un bando u otro invocarían su ayuda. Entonces se apoderaría del país bajo una apariencia de legalidad. Pero los egipcios le ganaron por la mano. Los dos Ptolomeos decidieron reinar conjuntamente y en paz. El furioso Antíoco desestimó la cautela e invadió Egipto por segunda vez en el 168 a.C. Pero Roma ya se había cansado. Un enviado romano procedente de Alejandría se encaró con el monarca Seleucida delante de sus tropas ordenándole la retirada. Antíoco hubo de retroceder ante un solo representante de la lejana Roma y, enteramente humillado volvió a su país. Jerusalén. El libro de Primero de Macabeos sólo se refiere a la primera invasión de Egipto, la que fue gloriosa desde el punto de vista de Antíoco IV. Desde luego, incluso una campaña victoriosa consume dinero, y el Seleucida había estado sumamente escaso de bienes económicos desde que Roma le había exigido la indemnización. Una salida era confiscar la riqueza acumulada en los templos, algo que había significado la muerte de Antíoco III, y el hijo de éste, al volver de Egipto, pasó por Jerusalén y saqueó el templo como cosa corriente y normal. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 21 El año 143, 169 a.C., después de haber vencido a Egipto, Antíoco vino contra Israel. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 23 Entró a Altivo en el santuario, arrebató el altar de oro. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 24 Se apoderó a sí mismo de la plata, del oro y de los vasos preciosos, y se llevó los tesoros ocultos que pudo hallar. El autor no relata la segunda invasión de Egipto y su final humilde para Antíoco, pero no necesitamos confiar solamente en la historia segular para tener conocimiento de ello. El incidente se menciona en el libro de Daniel, véase capítulo 1, 27. Daniel capítulo 11 verso 50 Vendrán contra él, Antíoco IV, naves de Italia, y descorazonado, retrocederá. Luego, furioso contra la Alianza Santa. Parece bastante razonable suponer que Antíoco IV, medio enloquecido por el fracaso, estuviera ansioso por desahogar su ira en cualquier víctima. Los judíos eran lo bastante débiles para ese propósito y no estaban protegidos por Roma. Además, es posible que le enfurecieran más mostrando despreocupadamente su júbilo por la vergonzosa derrota del rey que sólo dos años antes había saqueado su templo. Antíoco toma medidas. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 30 Envió el rey al jefe de los tributos a Jerusalén con numerosas tropas. Primero de Macabeos 1, 32 Pero de repente se arrojó sobre la ciudad y destruyó sus casas. Con Jerusalén tomada y saqueada, Antíoco decidió que la helenización se llevara a cabo con toda la celeridad posible. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 43 El rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formasen un solo pueblo, dejando cada uno sus peculiares leyes. Como culminación de la nueva política, el templo fue profanado. Antíoco decidió que el judaísmo se fundiera con el helenismo identificando a Zeus con Yahvé y erigiendo una estatua en el templo a Zeus Yahvé, dotándola probablemente con su propio rostro soberano. Para los judíos ortodoxos, aquella era la mayor blasfemia imaginable. Primero de Macabeos capítulo 1 verso 57 Para hacer cumplir la nueva política, Antíoco ordenó que se destruyeran ejemplares de las escrituras judías, prohibió la circuncisión y las normas dietéticas hebreas, ejecutando a quienes se acerraban a las viejas costumbres. Durante un tiempo pareció que se eliminaría el judaísmo y que los que mantenían una postura intransigente frente a Antíoco morirían como mártires. Matatías. Pero ahora aparece en escena una familia notable. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 1 Por entonces se levantó Matatías, sacerdote de Jerusalén, que habitaba en Modín. Matatías es la forma griega del hebreo Matatía, donde Yahvé. Tal nombre no se menciona más que una vez en los libros canónicos de la Biblia, y sólo en un incidente postexiliar. Neanías capítulo 8 verso 4 Tal incidente se había hecho popular en la época seleucida. Según Josefo, el tatarabuelo de Matatías se llamaba Asmón, o Asmón, en su forma griega, de manera que el nombre colectivo de la familia podía ser Asmoneos. Cuando las fuerzas de Antíoco tomaron Jerusalén, Matatías y su familia se trasladaron a Modín, Modín, en la revised standard version, ciudad a unos 26 kilómetros al noroeste. Judas Macabeo Matatías tuvo cinco hijos robustos. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 2 Tenía cinco hijos. Juan, apellidado Cadís. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 3 Simón, llamado Tasi. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 4 Judas, apellidado Macabeo. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 5 Eleazar, apellidado Abarán, y Jonatán, apellidado Abfos. Entre los judíos también empezaba a ser costumbre el adoptar sobrenombres que sirvieran como identificación. En este caso los apodos son de significado incierto, con la posible excepción del tercer hijo de Matatías, Judas Macabeo. A menudo se considera tal sobrenombre como una versión griega de la palabra hebrea Macabeo el martillador. Se sugiere que el hijo tercero es Judas el martillador, así llamado por los golpes de martillo que pronto infligiría al ejército seleucida. Por otro lado, hay ciertos indicios de que le dieran ese nombre antes de que se produjeran las batallas, por lo que otra sugerencia es que procede de la palabra hebrea Macabe elegir. Sería entonces Judas el elegido. Esto es, elegido por Dios para dirigir a su pueblo contra los seleucidas. Judas es, por supuesto, la forma griega de Judá. Es muy probable que el heroísmo de Judas Macabeo originase la gran popularidad del nombre de Judas, Judá, entre los judíos de los siglos siguientes. Como Judas Macabeo es el héroe de los acontecimientos que se sucederían a continuación, se ha llamado Macabeos a la familia, nombre que hoy resulta mejor conocido que el Desmoneos, más preciso. De modo semejante, el reino judío que al cabo se estableció bajo su gobierno se denomina reino Macabeo. Y su época, la era Macabea. Los escritos hebreos que tratan de este período se agrupan en los diversos libros de los Macabeos, aun cuando directamente no tengan nada que ver con la familia, y el primero de ellos, del que ahora me ocupo, es el primero de Macabeos. Así deos. La chispa que inició la rebelión judía contra los Seleucidas la hizo saltar un delegado de Antíoco que llegó a Modín para hacer cumplir las nuevas leyes. Pidió a Matatías que, como dirigente judío destacado, diera ejemplo y llevara a cabo un sacrificio en la forma prescrita por la ley. Para Matatías, aquello era idolatría. Y se negó. Sin embargo, otros judíos no eran tan intransigentes respecto a las tradiciones antiguas. El delegado Seleucida, al pedir a Matatías que realizara el sacrificio, señaló que aquello lo hacía la generalidad de los judíos. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 18 En eso decía probablemente la verdad. La posteridad considera una revolución triunfante como el levantamiento de una nación o de un grupo que forman un solo frente, pero la mayoría de las veces esa idea no es más que un lustre patriótico que se da al recuerdo. En toda revolución, aquellos que siguen fervorosamente la lucha hasta la muerte son una minoría, y suele haber un número al menos igual que son decididamente antirevolucionarios, más una mayoría efectiva que es apática y va donde la llevan, en una u otra dirección, si es necesario, pero que prefiere que la dejen en paz. Nuestra propia guerra revolucionaria fue dirigida por una minoría de rebeldes que no solo se enfrentaba con los ingleses, sino también con los colaboracionistas, que por lo menos les igualaban en número. Y la mayoría de los colonos no se inclinaba decididamente por bando alguno. Y en la actualidad, el movimiento de los derechos civiles entre los negros se enfrenta al problema de la apatía de la mayor parte de sus compañeros de raza. De modo que en la época de Antíoco no todos los judíos eran enteramente antiseleucidas. Desde sus posiciones progriegas, muchos estaban dispuestos a someterse, incluso deseosos de hacerlo. Así, cuando Matatías se negó a hacer el sacrificio, alguien se acercó rápidamente para realizarlo, ya fuese por convicción o tal vez movido por la idea de que, a menos que alguien lo llevara a cabo, habría una matanza en la ciudad. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 23, en presencia de todos se acercó un judío para quemar incienso en el altar según el decreto del rey. Al verlo, Matatías montó en cólera y degolló al judío y al delegado seleucida. Aquella fue la Lexington y Concord de la rebelión judía. Matatías y sus hijos tuvieron que huir a las montañas, donde empezaron a agrupar rebeldes en torno a ellos. En especial, a Matatías se unió una partida de hombres fervorosos cuya lealtad a la ley mosaica tradicional era absoluta. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 42 Entonces se unió a ellos un grupo de asideos, israelitas valientes. Todos adictos a la ley. La palabra asideos, o asideos, en la Revised Standard Version, es la forma griega del hebreo asidim, que significa los devotos. Su única preocupación era la religión. La política no les interesaba, y sólo estuvieron dispuestos a recurrir a la violencia cuando la práctica del judaísmo quedó fuera de la ley. Eran luchadores valientes, pero en cierto sentido constituían un inconveniente, porque una adhesión tan inflexible a la letra de la ley puede crear problemas. Las muchas prohibiciones que se habían creado respecto al día del sábado hizo creer a muchos devotos que iban contra la ley aquellas acciones mundanas requeridas por la defensa propia que se ejecutaban en sábado. Así, Josefo dice que en los años posteriores a la muerte de Alejandro, cuando Ptolomeo primero marchó sobre Judea para establecer su dominio sobre el reino, pudo tomar Jerusalén sin resistencia porque atacó en sábado. Los judíos no defenderían las murallas en aquel día. De modo semejante, una partida de devotos exaltados, perseguidos en sábado por fuerzas seréucidas, dejaron que los mataran sin presentar resistencia. Dijeron. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 37 Murramos todos en nuestra inocencia, y el cielo y la tierra sean testigos de que injustamente nos hacéis morir. Hay algo impresionante en una fe de ese estilo, pero no es modo de librar una guerra. Matatías y sus amigos guardaron duelo a los muertos, pero insistieron en una política nueva. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 41 Eso constituyó un ejemplo de acomodar la ley a las necesidades graves de los hombres, algo que desempeñaría un papel importante en los acontecimientos posteriores del judaísmo y también en la doctrina de Jesús. Betorón. Matatías no vivió mucho tiempo. Era viejo, y los esfuerzos del campo de batalla se cobraron su tributo. Primero de Macabeos capítulo 2 verso 70 Murió el año 146 166 antes de Cristo Primero de Macabeos capítulo 3 verso 1 Le sucedió Judas, apellidado Macabeo. Pero las fuerzas del imperio Seleucida ya se habían puesto en movimiento para aplastar la revuelta y, como suele suceder, el gobierno empezó por subestimar la gravedad del problema. Para empezar, se encomendó el asunto a Apolonio, gobernador de Samaria y delegado oficial en la región. Primero de Macabeos capítulo 5 verso 10 Apolonio reunió a las naciones, y vino a Samaria con gran ejército para hacer la guerra contra Israel. Judas Macabeo salió a su encuentro. Apolonio iba sin duda demasiado confiado y avanzó sin precaución, convencido de que podría ocuparse fácilmente de unos cuantos rebeldes. Aquel fue su error. Los hombres de Judas, probablemente emboscados, cayeron sobre él, y su ejército fue derrotado. Apolonio resultó muerto. Judas se apoderó de su espada y la utilizó en batallas posteriores. Los Seleucidas sabían de hacer mejor las cosas, y a continuación intervino el ejército y un general, Serón. Ya no se trataba de levas de Samaria, sino del propio ejército. Primero de Macabeos capítulo 3 verso 16 Llegaron hasta la subida de Betorón, donde les salió al paso Judas con una pequeña tropa. Betorón está a unos 20 kilómetros al noroeste de Jerusalén, cerca de Modín, la ciudad adoptiva de Matatías. Allí, Judas y sus hombres se emboscaron en las colinas vecinas. Una vez más, el ejército Seleucida fue atacado por sorpresa y destruido. Persia. La victoria judía en Betorón fue lo bastante espectacular para convertir la rebelión de un tumulto local en un asunto observado internacionalmente. Era evidente que el prestigio del régimen exigía un esfuerzo importante para la eliminación de los rebeldes. Lamentablemente para Antíoco, era más fácil comprender tal necesidad que hacer algo para remediarla. Surgió el mismo problema de siempre. La falta de dinero. Además, el imperio también se eclipsaba en el otro extremo. Mientras Judas y su ejército de milicianos conmocionaban el oeste, todas las provincias del oriente iban cayendo. Los soberanos partos, sometidos a los Seleucidas hasta el reinado de Antíoco III, iban ampliando poco a poco su independencia. En el 171 a.C. un rey enérgico, Mitrídates I, accedió al trono parto. Con él desapareció el último vestigio de sometimiento a los Seleucidas. En realidad, Mitrídates extendió su poder en todas direcciones, convirtiéndose en un factor importante del Asia Central. Si Partía hubiera permanecido en calma, Antíoco quizá hubiese podido acabar con la rebelión judía. Pero se encontró atrapado en ambas direcciones. Su prestigio en el extranjero, ya bastante disminuido por su humillación en Egipto, exigía que los judíos no quedarán sin castigo. Por otro lado, con que sólo lograse someter de nuevo a las provincias orientales, podría reunir todo el dinero necesario mediante un tributo punitivo. Con el prestigioso frenándole de un lado y el dinero de otro, adoptó la peor decisión posible. Optó por dividir sus fuerzas y embarcarse en una guerra con dos frentes. Primero de Macabeos capítulo 3 verso 31. En ese grave aprieto, resolvió ir a Persia, partía, a cobrar los tributos de las regiones y reunir mucho dinero. Primero de Macabeos capítulo 3 verso 32. Dejó a Lysias, hombre ilustre, al frente de los negocios del reino, desde el Eufrates hasta los confines de Egipto. Antioquía. Antíoco cuarto dejó a su hijo menor con Lysias, además de la mitad de su ejército e instrucciones de acabar con los rebeldes judíos. Primero de Macabeos capítulo 3 verso 37. La otra mitad del ejército la llevó consigo el rey. Que partió de Antioquia, la capital de su reino, el año 147, 165 a.C., y atravesando el Eufrates. Antioquía, la capital del reino, es decir, la capital seleucida, era por aquella época una ciudad relativamente joven. Alejandro Magno murió en el 323 a.C. en Babilonia, entonces la mayor ciudad de Oriente. Constituyó una gran presa para los generales que combatían por la corona. La conquistó Seleuco primero Nicator en el 312 a.C. lo que le asentó en el trono del Asia macedónica y le sirvió para señalar la fecha de fundación del imperio seleucida. Pero su captura por Seleuco fue el último acontecimiento importante en la historia de Babilonia. Seleuco era un fundador de ciudades y pensó que su capital debería ser una ciudad nueva, no una tan antigua y venerable como Babilonia, sin tradición griega. Por tanto, el año que conquistó Babilonia, Seleuco empezó a construirse una capital nueva sobre el río Tigris, a unos 30 kilómetros al norte de Babilonia. La llamó Seleucia, en honor a su nombre. A medida que Seleucia crecía, Babilonia declinaba. La gente se trasladaba de la ciudad vieja a la nueva, y los edificios de Babilonia servían de materiales de construcción para Seleucia. En época de los matabeos, la poderosa Babilonia de Amurab y Nabucodonosor estaba acabada, y dieciséis siglos de historia se cerraban con un gemido. La ciudad que había exiliado a los judíos cuatro siglos antes era ahora una miserable aldea moribunda. Y Jerusalén, a la que había destruido temporalmente, seguía viva y dispuesta a iniciar una nueva etapa de independencia. Pero Seleucia no era la única capital. Desde luego, estaba situada en un punto central y era rica y próspera. Si los Seleucidas hubieran permanecido allí para dedicar su atención a la parte oriental de su imperio, habrían fundido Grecia y Persia en una sociedad unificada que hubiese perdurado de manera indefinida. Pero desde el punto de vista psicológico, los Seleucidas siempre se sintieron atraídos hacia Occidente. El núcleo griego estaba al oeste, y los Seleucidas siempre fueron conscientes de la enorme atracción de todo lo griego. Unos cuantos kilómetros de Siria o una flanja costera de Asia menor significaban más para ellos que miles de kilómetros de Asia central. De modo que libraron guerras interminables con Egipto mientras caían enormes territorios al este. Y debido a su dedicación al oeste, necesitaban un centro allí. En el 300 a.C. Seleuco fundó una ciudad al noroeste de Siria, cerca del Mediterráneo. La llamó Antioquía, en memoria de su padre, el general Macedonio Antíoco. Esa ciudad, cerca del núcleo de la cultura griega, era ideal como capital de Occidente. A lo largo de reinados sucesivos, cada monarca amplió y embelleció Antioquía. El centro de gravedad del imperio Seleucida se desplazó hacia el oeste, y en la época de Antíoco IV Antioquía era la ciudad más importante del reino. En el mundo griego sólo estaba en segundo lugar, después de Alejandría. El templo. Mientras Antíoco IV se dirigía con la mitad de su ejército hacia el este, a partía, Lisias quedó con la otra mitad para ocuparse de los judíos. No obstante, para Lisias fue mucho más fácil recibir instrucciones que cumplirlas. A lo largo del año siguiente, Lisias envió dos ejércitos a Judea. Ambos fueron derrotados. Judas Macabeo se mostraba invencible, y entonces pudo contar con una etapa de frágil paz mientras los castigados Seleucidas se retiraban para lanzar otro ataque. Por tanto, era hora de volver a consagrar el templo profanado. Judas Macabeo eligió sacerdotes que no se habían comprometido con las autoridades seleucidas, desmontó el altar profanado y enterró las piedras. Se construyó un altar nuevo, se llevaron vasos nuevos y, finalmente. Primero de Macabeos capítulo 4 verso 52. En el año 148, 164 a.C., se levantaron de madrugada. Primero de Macabeos capítulo 4 verso 53. Y ofrecieron el sacrificio prescrito por la ley en el nuevo altar. Primero de Macabeos capítulo 4 verso 56. Durante ocho días celebraron la renovación del altar. Primero de Macabeos capítulo 4 verso 59. Finalmente mandaron Judas y sus hermanos celebrar los días de la renovación del altar a su tiempo, de año en año por ocho días. Los judíos han seguido celebrando el aniversario de la consagración del templo hasta nuestros días, en la fiesta de ocho días de Amoká Consagración. Judas escogió deliberadamente la fecha de la consagración del templo renovado en el tercer aniversario de su profanación y por tanto, tres años y medio después de la captura de Jerusalén por Antíoco IV. El autor de Daniel, que al parecer estaba dedicado a su obra por aquel entonces, menciona ese intervalo de tres años y medio. Como situó su libro en época del exilio, cuatro siglos antes, y hace que Daniel lo refiera como una profecía, se vio obligado a emplear lenguaje apocalíptico. Daniel capítulo 7 verso 25. Hablará, Antíoco IV, palabras arrogantes contra el Altísimo, y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Aquellos, el templo y los judíos devotos, serán entregados a su poder por un tiempo, un año, tiempos, más dos años, y medio tiempo, más medio año. Idumea. Una vez consagrado el templo, Judas fortificó el monte Sion, pero no tuvo oportunidad de descansar. El entusiasmo se habría debilitado y desvanecido si los judíos no permanecían ahora a la defensiva. El impulso y el espíritu desaparecerían, las fuerzas se dispersarían y la revuelta languidecería. Al parecer, Judas decidió pasar a la ofensiva y atacar las zonas limítrofes de Judea. Primero de Macabeos capítulo 5 verso 3. Comenzó Judas por hacer la guerra a los hijos de Esaú, en Idumea, les infligió una gran derrota. No fue este el primer ejemplo de un rápido cambio de conducta de los judíos, pasando de ser una minoría perseguida a una potencia imperial. Ocho siglos y medio antes, David se había hecho cargo de una nación de vasallos filisteos y, al cabo de pocos años, no sólo había logrado la independencia de Israel, sino que instauró la hegemonía israelita sobre los filisteos y otras naciones vecinas. Este era un caso más limitado, pues el estado macabeo jamás se aproximó a las dimensiones físicas de los dominios del reino de David. Sin embargo, la victoria de Judas fue el primer paso para la conquista de Edom, o Idumea, que es la versión griega de ese nombre. Los nacionalistas de la época tal vez creyeran justificar la guerra contra Idumea no sólo como un asunto de enemistad tradicional que se remontaba a las leyendas de Jacob y Esaú, véase capítulo 1, 1, sino también porque durante el período del exilio babilonio, los Idumeos, bajo la presión de los árabes nabateanos, véase capítulo 1, enero, 16, se vieron obligados a dirigirse al norte. Lo que en tiempos macabeos se llamaba Edumea había sido el sur de Judá en época de la monarquía, y los judíos quizá pensaran que no hacían más que recuperar lo que había sido suyo. Desde entonces, argumentos similares han servido como pretexto de numerosas guerras. Pero se trataba de algo más que de una simple conquista. Los macaberos terminaron por imponer el judaísmo a los Idumeos conquistados. Hicieron lo que no querían que les hiciesen a ellos. En la historia se ha visto muchas veces el caso de una minoría religiosa que se convierte en opresor a nada más acceder al poder. Considérense, por ejemplo, los puritanos que huyeron de la opresión en Inglaterra y emigraron a Norteamérica a causa de la libertad religiosa. Entonces mostraron más dispuestos a negársela a otros que a sí mismos. En todas las épocas, el pretexto habitual es que los vencedores no hacen sino exaltar la verdad sobre la mentira, salvando desinteresadamente las almas de los vencidos. Sin embargo, los perdedores suelen tener dificultades para reconocer las buenas intenciones de quienes tan cuidadosamente los convierten a punta de espada. Galilea. Las fueras de Judas atacaron en todas direcciones, no sólo hacia el sur, contra Idumea, sino hacia el este, contra los Amonitas. También hubo problemas en el norte. Los griegos de Galad, al oriente del Jordán y al norte de territorio Amonita, se agruparon contra los judíos que vivían allí, cercándolos en una de las ciudades galaditas. Los judíos sitiados enviaron cartas a Judas y sus hermanos, invocando ayuda. Primero de Macabeos capítulo 5 verso 14. Estaban leyendo estas cartas, cuando llegaron otros mensajeros de Galilea. Primero de Macabeos capítulo 5 verso 15. Los cuales comunicaron que se habían juntado contra ellos los gentiles de toda Galilea. Galilea se refiere a la sección más al norte de lo que una vez fue Israel. Territorio en que, en tiempos de los jueces, se asentaron las tribus de Neftalí y Zabulón. Los israelitas jamás dominaron firmemente esa zona norteña. Los canáneos siguieron sólidamente asentados en el norte durante mucho tiempo después de la conquista de Josué, tal como prueban los relatos de la batalla contra Sisara, véase capítulo primero, 7. En la época del propio David, las ciudades fenicias de la costa, habitadas por los canáneos, recuérdese, dominaban el norte. Para los que estaban en el centro del poder israelita, más al sur, entre las tribus de Raquel de Efraín, Manases y Benjamín, el norte bien podía considerarse como Galílago Jim, lo que significa, literalmente, distrito de las naciones o distrito de las tribus, no israelitas. El término latino que describía la tribu el clan era Gens, y los miembros de la misma tribu o clan eran gentiles. En latín, Galil se convirtió en Galilea, dejándonos con Galilea de los gentiles. Pese a no ser hebreo, el término gentil se emplea continuamente en primero de Macabeos, y en ese sentido ha llegado hasta los tiempos modernos. Sin embargo, los mormones aplican esa palabra a los que no lo son, de modo que un judío es gentil para un mormón. En la Biblia no se hallan referencias a Galilea antes de la época de la conquista Asiria y de la destrucción del Reino del Norte. Antes de esa etapa, se alude en cambio a los territorios de Neftalí y Zabulón. El momento llega en Isaías, donde se describen las depredaciones de Asiria para designar la zona se utilizan los dos términos, pre-Asirio y post-Asirio. Isaías capítulo 9 verso 1. Al principio cubrió de oprobio a la tierra de Zabulón y de Neftalí, a lo último la Galilea de los gentiles. En la época Macabea, colonos judíos empezaron a penetrar nuevamente en Galilea, pero sus moradores continuaron siendo gentiles en su mayoría. Ptolemaida. Frente a aquel peligro doble. Judas dividió sus fuerzas. Él y su hermano menor Jonatán, avanzaron con el ejército más pequeño hacia Galá. Su hermano mayor. Simón, otra versión del nombre Simeón, por cierto, dirigió el ejército más numeroso hacia Galilea. Por una vez, la división de fuerzas demostró no ser fatal. Ambos resultaron victoriosos, pudiendo evacuar a los judíos sitiados a la seguridad de Judea. Primero de Macabeos capítulo 5 verso 21. Partió Simón para Galilea, y después de muchos encuentros con los gentiles, los persiguió hasta las puertas de la Ptolemaida. Ptolemaida estaba en la costa fenicia a unos cuarenta kilómetros al sur de Tiro, la más sureña de las ciudades fenicias. Su nombre más antiguo era Aco, y estaba en el territorio teóricamente asignado a Asir. Las tribus norteñas nunca afirmaron su teórica supremacía sobre la costa fenicia, por supuesto. Es un hecho que se reconoce en la Biblia. Jueces capítulo 1 verso 31. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón. Los primeros Ptolomeos dominaron la zona y, en el 260 a.C. Aco fue rebautizada en su honor como Ptolemaida. Conservó ese nombre después de que la zona fuera arrebatada de manos egipcias por Antíoco III y a todo lo largo de la época romana, mucho después de que Ptolomeos y Seleucidas hubiesen desaparecido. Volvió a adoptar su nombre original a raíz de la conquista musulmana, en el 638 d.C. En tiempos de las cruzadas, cinco siglos después, los cristianos conocían la ciudad como San Juan de Acre o, de modo más sencillo, Acre. Ahora es una ciudad del Israel moderno, llamada Aco, y tiene unos 30.000 habitantes. Antíoco V Eupator. Los ataques macaberos tuvieron éxito, en parte porque el imperio Seleucida estaba más o menos paralizado por los acontecimientos de partía. Antíoco IV no lograba allí su objetivo. El autor de Macabeos narra el fracaso de su intento de saquear un templo en el Imaida y de su postración consecuente. Cayó enfermo de tristeza, pena que se exacerbó al tener noticia de las derrotas del Isías en Judea. La historia del saqueo del templo es sin duda un error. Se trata de un incidente trasladado de Antíoco III, véase este mismo capítulo, a su hijo, tal vez por el deseo del autor de ver sumido en el fracaso total a Antíoco IV. Según parece por fuentes seglares, no cayó enfermo de tristeza, sino de tuberculosis, algo que tenía más probabilidades de resultar fatal. El saqueador del templo murió en Gabae, ciudad actualmente conocida como Isfán, en el centro de Irán, a 1.500 kilómetros al oriente de Jerusalén. 1 Macabeos capítulo 6 verso 16, murió Antíoco allí en el año 149. 163 a.C. 1 Macabeos capítulo 6 verso 17. Al saber Lisias la muerte del rey, entronizó en lugar del padre a Antíoco, su hijo, y le apellidó Eupator. Antíoco V Eupator, de noble cuna, tenía nueve años cuando subió al trono. Le dominaba Lisias, que gobernó el imperio a través de él. La coronación del joven rey se hizo con el fin de frenar a los judíos rebeldes de Judas Macabeo. Eran previsibles luchas dinásticas y, mientras los diversos candidatos al trono y al poder peleaban entre sí, los judíos podrían lanzar una ofensiva con toda tranquilidad. En el 162 a.C. año siguiente a la muerte de Antíoco IV, Judas se atrevió a atacar la ciudadela de Jerusalén. Es decir, la fortaleza a cuyo interior se había retirado la guarnición seleucida más de un año antes, cuando fue tomado el barrio principal de la ciudad y vuelto a consagrar el templo. Pero aquel ataque inquietó a Lisias, que decidió arriesgarse en cuanto a los problemas dinásticos permaneciendo a la expectativa y lanzando un sólido contraataque, algo a que le impulsaban unos grupos de judíos leales. Los colaboracionistas de la rebelión Macabea. Un ejército seleucida de refresco avanzó hacia el sur. Era más numeroso que cualquiera de los anteriores y llevaba un nuevo tipo de arma que hasta entonces no se había utilizado contra los rebeldes. Elefantes. Eleazar, uno de los hermanos de Judas, se abrió paso hasta uno de los animales, lo apuñaló en el abdomen y lo mató, pero al morir cayó el elefante sobre Eleazar, matándolo a su vez. Fue el primero en morir de entre los cinco hijos de Matatías. Eleazar demostró que los elefantes también eran mortales, pero a pesar de ello el ejército judío se enfrentaba con un adversario que era demasiado grande para él. Lucharon a la desesperada, pero poco a poco fueron llevados por el hambre a los límites del agotamiento. Pero entonces el movimiento de Lisias fracasó. Se vio obligado a enfrentarse con un problema dinástico. Un noble que había estado con Antíoco IV en el este había vuelto con los restos del ejército de Antíoco tratando de hacerse con el poder. Ante esa amenaza al meollo mismo de su política. Lisias se vio forzado a volver la espalda al problema periférico. Por consiguiente, ofreció a los judíos un acuerdo de paz. Se incluyeron dos términos, libertad religiosa e independencia política. Lisias pensó que, dadas las circunstancias, podía ceder en el primero si los judíos transigían en el segundo. En el ejército rebelde había elementos importantes, como los asideos, por ejemplo, a quienes sólo interesaba la libertad religiosa, y Judas tuvo que aceptar el compromiso. Al menos, de momento. Demetrio I Soter. Lisias volvió a Antioquía, que ahora estaba bajo el dominio de su rival. Lo derrotó y volvió a tomar la ciudad, pero la situación siguió inestable. Había otros competidores en la arena. Seleuco IV Filopator, predecesor y hermano mayor de Antíoco IV, había enviado a su hijo Demetrio como rehén a Roma, véase este mismo capítulo. Según los criterios modernos, ese hijo de un hermano mayor poseía más méritos para el trono que el monarca reinante Antíoco V, que sólo era hijo de un hermano menor. Cuando Demetrio se enteró de la muerte de su tío Antíoco IV, pidió enseguida permiso al senado romano para volver a Antioquía y asumir el trono. Roma, que prefería un niño débil en el trono Seleucida que un joven capaz, denegó el permiso y Demetrio no tardó en escapar, llegando por su cuenta y riesgo a la costa Seleuera. Primero de Macabeos capítulo 7 verso 1. El año 151-161 antes de Cristo, salió de Roma Demetrio, hijo de Seleuco, con unos cuantos hombres, y desembarcó en una ciudad marítima, logrando ser en ella reconocido por rey. En la guerra civil que se desató a continuación, Demetrio venció con rapidez. Antíoco V y Lysias fueron capturados y muertos. El nuevo rey tomó el nombre de Demetrio I Soter. Roma aceptó los hechos consumados y reconoció a Demetrio como rey. Demetrio trató de reinstaurar la posición Seleucida respecto a Judea, no tanto por una acción militar inmediata como por la creación de una base de apoyo para su causa entre los judíos colaboracionistas, de quienes había muchos. Primero de Macabeos capítulo 7 verso 5. Luego se llegaron a él, Demetrio, todos los malvados e impíos de Israel, con álzimo a la cabeza, que pretendía el sumo sacerdocio. Primero de Macabeos capítulo 7 verso 6. Y presentaron al rey muchas acusaciones contra el pueblo las fuerzas rebeldes. Con los colaboracionistas en el bando del rey y los asideos neutrales, Demetrio creyó que era el momento adecuado para enviar otro ejército a Judea. A su frente fue Nicanor, general que había estado en Roma con el rey y que, según Josefo, había escapado con él. Pero Judas no había olvidado su habilidad de martillador. Tras reunir una vez más sus fuerzas contra un enemigo superior, salió al encuentro del ejército seleucida en Betorón, a unos 22 kilómetros al noroeste de Jerusalén, donde logró la victoria más sobresaliente de su carrera. Y también, según resultó, la última. Nicanor halló la muerte y, una vez más, las fuerzas del imperio seleucida tuvieron que retirarse con el rabo entre las piernas. Los romanos. Judas Macabeo y sus hermanos ya llevaban cinco años enfrentándose con ejércitos superiores y venciendo mediante la sorpresa y maniobras rápidas, sacando ventaja de las preocupaciones seleucidas por otras rebeliones y guerras civiles. Pero no se puede esperar que la buena suerte, e incluso la buena organización, duren para siempre. Lo que se necesitaba era ayuda externa, y en aquella época las naciones más pequeñas del este hallaron su aliado en el nuevo gigante del oeste, que al final las devoraría a todas. Primero de Macabeos capítulo 8 verso 1. Llegó a oídos de Judas la fama de los romanos. Incluso en época tan tardía como la de Alejandro Magno, Roma sólo había sido para los griegos otra tribu bárbara de una región alejada. Posiblemente, ningún judío había oído siquiera el nombre de Roma. En realidad, hasta el 281 a. C. Roma no se inmiscuyó en el mundo griego. Entonces eran los monarcas macedonios quienes parecían ostentar la supremacía. Uno de ellos, Ptolomeo II Filarelfo, reinaba en Egipto y bajo su apacible gobierno los judíos traducían la Biblia al griego. Otro, Antíoco I Soter, regía el territorio seleucida. Otros macedonios dominaban Grecia misma y los distritos del norte. En particular, un macedonio llamado Pirro gobernaba Epiro, una región al noroeste de Grecia. De todos los dirigentes macedonios de su época, Pirro era el general más capacitado. La zona más occidental del mundo griego tenía como representantes principales a una serie de ciudades prósperas en la costa sur de Italia. Tales ciudades se habían asentado cinco o seis siglos antes, cuando Amos, o sea seis aías predicaban en Israel y Judá. Siempre habían tenido problemas con las tribus pobremente organizadas del interior, y ahora la bélica ciudad de Roma había conquistado toda Italia hasta la costa, y las ciudades griegas estaban aterrorizadas. Pidieron ayuda a Pirro. El general respondió con energía y venció a los romanos en dos batallas. Pero estos perseveraron y acabaron por vencer a Pirro. Hacia el 270 a.C. se habían apoderado de todas las ciudades griegas del sur de Italia. En ese momento, el mundo griego debió de alarmarse y unirse para derrotar al recién llegado, extrañamente poderoso. Lamentablemente para ellos, no calcularon bien. La ciudad occidental de Cártago midió sus fuerzas contra Roma en dos guerras importantes, y los dos reinos macedonios quizá creyeran que las dos ciudades estaban tan igualadas que se destruirían mutuamente. Durante un tiempo pareció que los macedonios habían calculado sagazmente, porque tanto Cártago como Roma habían llegado, por turnos, al borde del desastre. Pero al final no se alcanzó un punto muerto, sino una completa y absoluta victoria romana, y hacia el 200 a.C. Roma era la potencia más fuerte del mundo. Incluso entonces, los reinos macedonios pudieron vencer, de haberse unido, pero las rivalidades que habían surgido entre ellos a lo largo de un siglo de guerras eran demasiado poderosas para enterrarse. Los galacianos. Por tanto, Roma prosiguió con sus victorias, que se resumen en este capítulo de Primero de Macabeos. Primero de Macabeos Capítulo 8 Verso 2 Le contaron, a Judas Macabeo, de sus guerras en Galacia, apoderándose de ella. Los galacianos, o galos, avanzaron hacia el sur, entraron en Roma y la tomaron en el 390 a.C. cuando la ciudad aún era una potencia pequeña y cuando los judíos vegetaban plácidamente bajo los persas. Roma se liberó, pero los galos se asentaron en el rico valle del río Po. Lo que ahora es el norte de Italia llegó a llamarse Galia Cisalpina Galia de este lado de los Alpes. Este lado, desde el punto de vista de los romanos. A medida que los romanos se hacían más fuertes, los galos se debilitaban. En el 295 a.C. los romanos infligieron una arrolladora derrota a los galos, y en el 222 a.C. se habían anexionado toda la región de la Galia Cisalpina, extendiendo su poder hacia los Alpes. Eso fue lo más notable para aquellos orientales que vigilaban el avance de Roma, pues mientras los romanos rechazaban continuamente a los galos, los reinos macedonios mostraban incapaces frente a bárbaros de la misma especie. En el 280 a.C. cuando Piro luchaba contra Roma en Italia, bandas de galos que marchaban hacia el sur hicieron incursiones contra Macedonia, y durante varios años aquel territorio se vio envuelto en un terror y en una anarquía absolutos, lo mismo que el sur de Grecia. En el 278 a.C. los galos llegaron a Asia Menor y asolaron la región. No se les contuvo y derrotó hasta el 235 a.C. Cristo. Entonces se les obligó a asentarse en una región del centro de Asia Menor que se denominó Galacia. Hacia aquella época se habían civilizado y adoptado la cultura griega. La facilidad con que los romanos habían combatido a los galos no podía menos denotarse y admirarse en el oriente. España. Los romanos también lograron victorias fuera de Italia. Primero de Macabeos capítulo 8 verso 3. ¿Cuánto habían hecho, los romanos, en España? Y al tiempo que derrotaban a los galos, libraban la primera guerra larga con Cártago llegando a una conclusión victoriosa. Después de la guerra, Cártago trató de recobrarse estableciendo un nuevo imperio en España, logrando el dominio de la región mediterránea de aquel país por entonces bárbaro y salvaje. Entonces, en el 219 a.C. poco después de la anexión de la Galia Cisalpina por parte de Roma, Cártago estaba preparada para una segunda guerra. Esta vez las fuerzas cartaginesas iban al mando de Aníbal, uno de los más grandes generales de todos los tiempos. Durante 16 años los cartagineses lograron mantenerse en Italia, consiguiendo grandes victorias sin sufrir una sola derrota. Sin embargo. Roma presentó una resistencia obstinada, enviando sus ejércitos a combatir en el exterior mientras Aníbal devastaba su país. En especial, un general romano, Estipión, luchó brillantemente en España, derrotando allí a los cartagineses y llegando a anexionar a Roma el territorio. Estipión se dirigió entonces a África, a atacar la propia Cártago. Aníbal regresó para enfrentarse con él, y en una batalla final en la ciudad norteafricana de Zama, Estipión y Roma vencieron en el 202 a.C. Filipo y Perseo. Prosigue el rápido sumario del avance romano. Primero de Macabeos capítulo 8 verso 5. Y que a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, los habían derrotado, los romanos, en guerra. Esto se refiere a los acontecimientos producidos después de la batalla decisiva de Zama. De los reinos macedonios, el más próximo a Roma era el de Macedonia, que en la versión King James aparece como Cittinso, más propiamente, Kittin. Véase capítulo 1. 1. Macedonia no era la vigorosa potencia imperial que había sido con Filipo II y Alejandro Magno. La emigración de macedonios a las tierras conquistadas al sur y al este, perdedoras de la guerra, y la desolación de las incursiones galas habían reducido su poder. Sin embargo, aún era lo bastante fuerte para mantener su dominio sobre pertecía. En el 220 a. C. Filipo V, rey enérgico y capaz, llegó al trono de Macedonia. Observó a una enzarzada en combate mortal con Aníbal y trató de ayudar a éste. Roma jamás se lo perdonó. Una vez derrotado Aníbal, Roma declaró la guerra a Filipo y, en el 197 a. C. le infligió una derrota decisiva. Macedonia perdió el dominio de Grecia y tuvo que pagar a Roma una elevada incumnización. Rante el resto de su vida, Filipo se apartó cuidadosamente de todos los problemas. En el 179 a. C. murió Filipo, sucediéndole su hijo Perseo. Este preparó una cuidadosa venganza sobre Roma. Pero sus planes fallaron. Sus aliados lo traicionaron y tuvo que enfrentarse en solitario con el ejército romano. Fue derrotado en batalla en el 168 a. C. el mismo año en que Antíoco IV profanaba el templo de Jerusalén. Con aquella derrota llegaba a su fin la monarquía macedónica, y Macedonia quedó dividida en cuatro repúblicas pequeñas. Eúmenes. Si Roma castigaba, también recompensaba. Primero de Macabeos capítulo 8 verso 6. Y a Antíoco el grande, rey de Asia, le habían vencido. Los romanos. Primero de Macabeos capítulo 8 verso 8. Y a ceder la Jonia, la Media y la Lidia al rey Eúmenes. El Antíoco aquí aludido como el grande, rey de Asia, era, desde luego, Antíoco tercero, cuyas victorias, y derrotas subsiguientes por los romanos, describimos más arriba en este mismo capítulo. El referido Eúmenes es un rey de la región occidental de Asia Menor. En la época en que los judíos estaban en el exilio babilonio, el occidente de Asia Menor formaba un reino gobernado por un pueblo que los griegos llamaban Ludo y, los Ludim de la Biblia, véase capítulo 1, 1, y que nosotros conocemos como Lidia. Alcanzó la cima de su riqueza y prosperidad bajo el rey Creso, que reinó del 560 al 546 a. C. En ese último año, Ciro de Persia conquistó Lidia y su nombre desapareció de la historia. Después de los días de Alejandro Magno, su pueblo se helenizó con rapidez. Desapareció la lengua Lidia, que fue sustituida por el griego. En el 283 a. C. cuando Asia Menor quedó vagamente anexionada al recién fundado imperio Seleucida, cierto virrey macedonio llamado Filetaeros gobernaba la ciudad de Pérgamo. A raíz de la muerte de Seleuco primero Nicator logró hacerse independiente de los Seleucidas y así se fundó el reino de Pérgamo. En el 265 a. C. a Filetaeros le sucedió en el trono su sobrino, Eúmenes I. Poco después de su coronación, derrotó a Antíoco I, el segundo monarca Seleucida, confirmando la independencia de Pérgamo. En ese momento los galos causaban estragos en Asia Menor, de modo que la independencia era un beneficio dudoso. A Eúmenes I le sucedió su sobrino, Átalo I, en el 241 a. C. En el 255 a. C. logró una derrota decisiva sobre los galos. Aquello acabó con la amenaza gala y aumentó enormemente el prestigio de Pérgamo. El reino prosperó bajo un gobierno ilustrado que impulsó el saber hasta el punto de que la biblioteca de Pérgamo sólo iba a la zaga de la de Alejandría en dimensiones y excelencia. De hecho, los celosos Ptolomeo se negaron a exportar papiro a Pérgamo, privándole así del material para copiar libros. Los de Pérgamo inventaron un método, más permanente, pero también más caro, para tratar pieles de animales con ese fin, lo que nos dio el pergamino, palabra derivada de Pérgamo. Átalo I murió en el 197 a. C. convirtiéndose en rey su hijo Eúmenes II. Ese es el Eúmenes del primero de Macabeos capítulo 8 verso 8. Eúmenes II se encontró frente a Antíoco III en la época de los éxitos mayores de ese monarca, y durante un tiempo pareció que Antíoco volvería a tomar toda Asia Menor. Eúmenes II apeló a Roma, que acababa de vencer a Filipo V de Macedonia. Roma respondió y, tras derrotar a Antíoco III, con el ejército de Eúmenes luchando junto a las legiones romanas, cedió sus conquistas de Asia Menor a Pérgamo, que alcanzaba así la cima de su poder. El autor de primero de Macabeos se nombró a Lidia, Media y Jonia como territorios cedidos a Pérgamo. Pero en esto se deja llevar por el entusiasmo. Desde luego, Lidia, que comprendía la mitad occidental de Asia Menor, formó parte del reino de Pérgamo tras la muerte de Antíoco. En realidad. Lidia casi renació en Pérgamo, pero sus habitantes hablaban griego. Jonia y Media no cedieron, sin embargo, a Pérgamo. Estaban demasiado al este, y ni siquiera Roma podía cederlas a nadie. No obstante, como consecuencia directa de la derrota de Antíoco, Jonia, Media y otras zonas orientales del imperio Seleucida lograron la independencia permanente. Si Pérgamo no se hizo con ellas, el imperio Seleucida las perdió. Los griegos. Y finalmente, 1 de Macabeos capítulo 8 verso 9. Los griegos quisieron ir contra ellos, contra los romanos, y aniquilarlos. 1 de Macabeos capítulo 8 verso 10. Enviaron, los romanos, contra ellos, contra los griegos, un general que los combatió, cayendo de los griegos muchos, siendo llevados cautivos. Decir que los griegos quisieron ir contra ellos y aniquilarlos es dar demasiado mérito a los pobres griegos. En aquel tiempo no estaban en posición de aniquilar a nadie salvo a sí mismos, pero el autor de 1 de Macabeos vivía en una época en que los judíos eran intensamente antigriegos, y ello se refleja en sus versículos. En realidad, el delito de los griegos fue que algunas de sus ciudades, unidas en lo que se llamó Liga Akea, no mostraron, a ojos de los romanos, la diligencia suficiente para apoyar a los romanos contra Perseo de Macedonia. En aquella época, a los griegos les resultaba imposible resistir el poderío de Roma, y para ésta, el atacar a la Liga Akea era como quitar el sonajero a un niño pequeño. Un millar de griegos notables fueron llevados al exilio romano en el 168 a. C. Páquides. Las conquistas de Roma, su lealtad para con sus aliados, su forma de gobierno republicana y sus virtudes cívicas se describen con una especie de exageración lírica. Sin duda parecía haber cierta justificación para que los judíos confiaran en Roma en esa época. Su defensa de Pérgamo contra los seleucidas y el fortalecimiento del mismo reino a expensas de éstos, fue muy impresionante. Con toda seguridad, si Judea establecía una alianza con Roma, podría obtener unos beneficios semejantes. Desde luego Roma ayudaba a sus aliados por razones propias, y al final acabó absorbiéndolos a todos, amigos y enemigos por igual, pero el autor de primero de Macabeos no tenía la ventaja de nuestra visión retrospectiva. El autor describe al emisario enviado por Judas a Roma y el tratado de alianza establecido con ésta, pero es posible preguntarse si tal alianza se llevó efectivamente a cabo. Tal vez las fuerzas de Judas se limitaran a divulgarla como una especie de guerra de nervios contra los seleucidas, que tenían muchas razones para temer el nombre mismo de Roma. Si la alianza fue simplemente un arma propagandística, fracasó. Y si fue auténtica, resultó letra muerta. Demetrio volvió a avanzar contra los rebeldes y Roma no hizo nada para ayudar a Judas. Primero de Macabeos 9. 1. Cuando Demetrio supo que Nicanor y su ejército habían caído en la batalla, volvió a enviar por segunda vez a Baquides con Alcimo a tierra de Judá, a la cabeza de la ala derecha de su ejército. Primero de Macabeos 9. 3. En el mes primero del año 152, 160 a.C., asentaron un campo en frente de Jerusalén. Las fuerzas de Judas habían sufrido numerosas bajas en la batalla contra Nicanor, y frente a un ejército de refresco de seleucidas y colaboracionistas, muchos espíritus flaquearon. Se produjeron deserciones en masa y Judas se quedó sólo con 800 hombres. Lo más sensato era retirarse, pero si lo hacía se quedaría sin ejército. Una batalla encarnizada y una mente inspirada sería lo mejor, a la larga. Ese fue el camino que escogió. En la batalla que siguió, la pequeña partida de rebeldes luchó desesperadamente, pero el enorme peso del enemigo era insuperable y fueron prácticamente aniquilados. Judas Macabeo murió con los demás en el 160 a.C. 7 años después de que su padre tocara el clarín de la revuelta. Con la muerte de Judas, los seleucidas fueron, de momento, los vencedores, y Judea quedaba ahora enteramente en manos de los judíos pro-seleucidas. 1 de Macabeos 9. 23. Muerto Judas, con raro ánimo los apóstatas en todo el territorio de Israel y levantaron cabeza a los obradores de la iniquidad. 1 de Macabeos 9. 25. Escogió entonces Báquides hombres impíos y los estableció por señores de la tierra. 1 de Macabeos 9. 26. Buscaban estos insistentemente el paradero de los amigos de Judas y los llevaban a Báquides, que los castigaba y escarnecía. Sin embargo, la derrota no fue absoluta. Demetrio había aprendido del error de Antíoco, y no se resucitaron las leyes contra el judaísmo. El templo no fue profanado de nuevo. La rebelión había sido un fracaso político, pero parecía ser un triunfo religioso. ¿Lo fue? ¿No sería que, allí donde la fuerza había fracasado, podría triunfar la asimilación gradual bajo la guía de un colaboracionista convertido en sumo sacerdote? Jonatán. Pero Judea no tendría oportunidad de comprobarlo. Dos hijos de Matatías habían muerto, caídos en guerra contra los seleucidas. Quedaban Juan, el mayor, Simón, el segundo, y Jonatán, el quinto y más joven. Fue a Jonatán, que ya había mostrado dotes de mando, a quien se volvieron los rebeldes supervivientes en los días oscuros que siguieron a la muerte de Judas, cuando el general Seleucidabac y desdominaba el país mediante su marioneta, el sumo sacerdote Alcimo. Primero de Macabeos capítulo 9 verso 28. Reunieronse entonces todos los amigos de Judas y dijeron a Jonatán. Primero de Macabeos capítulo 9 verso 30. Pero hoy te elegimos en su lugar para que seas nuestro jefe y capitán. Primero de Macabeos capítulo 9 verso 31. Aceptó Jonatán el mando y ocupó el puesto de Judas, su hermano. Sin embargo, las armas de los rebeldes eran débiles para la época. Apenas podían levantar cabeza contra el poderoso Báquides sin recibir ayuda. Juan, el hermano mayor, fue enviado ante los árabes navateanos a solicitar tal ayuda, pero éstos lo asesinaron a traición en el 159 a.C. Ya sólo quedaban Jonatán upe Simón. Luchando con desesperación, llevaron a su partida rebelde a la seguridad de la otra orilla del Jordán, al desierto de la Transjordania. Primero de Macabeos capítulo 9 verso 48. Salvaron Jonatán y los suyos el Jordán, pasando a Nado a la ribera opuesta. Vuelto este, Báquides, a Jerusalén, edificó ciudades fuertes en Judea. Pero Jonatán, a salvo en la Transjordania, lanzaba incursiones continuas contra Judea, derrotando o eludiendo a los grupos enviados en su persecución. Los seleucidas acabaron cansándose de aquella forma mezquina de guerrear que minaba sus energías debilitándolos en otros sentidos más importantes. Llegaron a un acuerdo con Jonatán. Le dejaron gobernar Judea con tal que mantuviese la paz en el reino y reconociese el señor Ioseleucida. Alejandro Epifanes. Esa situación tal vez fuese inestable, pero no duró mucho. Después de que Demetrio I Soter gobernase con relativa habilidad durante diez años, las rencillas dinásticas volvieron a estremecer la monarquía selleucida. Primero de Macabeos capítulo 10 verso 1. El año 160, 152 a.C., Alejandro, hijo de Antíoco Epifanes, se alzó en armas y se apoderó de Ptolemaida. En realidad, este Alejandro era un impostor de origen oscuro cuyo nombre auténtico era Bala. Pretendía ser hijo de Antíoco IV y, por tanto, hermano del joven Antíoco V Eupator, a quien Demetrio I había dado muerte. Afortunadamente para él, este Bala, más comúnmente conocido entre nosotros como Alejandro Bala, contaba con un fuerte apoyo en el exterior. Ptolomeo VI Filometor, rey de Egipto, véase este mismo capítulo, y el nuevo rey de Pérgamo, Átalo II, que había sucedido a su hermano mayor Eúmenes II en el 160 a.C. favorecían por igual a Alejandro Bala. No porque creyeran en la reclamación de Alejandro al trono legítimo, sino porque ansiaban hacer cualquier cosa que debilitara a su viejo enemigo, el imperio Seleucida. Tanto Pérgamo como Egipto eran aliados de Roma, y ésta tal vez recordase ahora que Demetrio se había proclamado rey sin su permiso, véase este mismo capítulo. En cualquier caso, Roma también dio su apoyo a Alejandro Bala. Demetrio estaba desesperado. Sus tropas, atraídas por los éxitos del impostor, bien podían desertar. Necesitaba a algunos hombres de confianza que lucharan a su lado. ¿Qué había de los judíos que lucharon a las órdenes de Jonatán? Poseía las mejores pruebas de que eran bravos combatientes, y tal vez podría comprarlos. Quizá pensara en eso Demetrio cuando nombró a Jonatán para el cargo de gobernador de Judea. Con el puesto en sus manos, Jonatán pudo residir en Jerusalén y suprimir a la facción pro Seleucida que había estado en el poder desde la muerte de Judas, ocho años antes. Para no ser menos, Alejandro Bala se apresuró a ofrecer a Jonatán el sumo sacerdocio. Eso significaba un apartamiento de la costumbre. Hasta entonces los Seleucidas se habían limitado a confirmar a los sumos sacerdotes nombrados por los judíos, pero esta designación venía directamente de los Seleucidas. Sin embargo, Jonatán no se anduvo con muchos escrúpulos y aceptó. 1 de Maccabeos capítulo 10 verso 21. Vistióse Jonatán la túnica santa en el mes séptimo del año 160, en la fiesta de los tabernáculos. Jonatán quizás escogiera deliberadamente esa época del año para sacar provecho psicológico de cierta profecía mesiánica. Un siglo antes aparecieron unos escritos mesiánicos atribuidos al profeta primitivo Zacarías, véase capítulo 1, 58. Hablaban del rey ideal que recibía la veneración de todos en la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14 verso 18. Herirá llave a las gentes que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás fuese Jonatán muy consciente de que los devotos rigurosos no dejarían de desaprobar a un sumo sacerdote que no perteneciese al linaje directo de los sumos sacerdotes anteriores y que además fuera el designado de un rey pagano. Utilizando las palabras de Zacarías, habría contestado a tales objeciones ante el pueblo en general, inaugurando un nuevo linaje de sumos sacerdotes que continuaría durante más de un siglo. Demetrio volvió a reforzar su postura concediendo la independencia a Judea y anexionándoles a María y Galilea. No obstante, Jonatán siguió al lado de Alejandro Bala. O su resentimiento contra Demetrio como vencedor de Judas y opresor de los judíos era demasiado grande, o bien calculó fríamente la situación creyendo que Demetrio perdería y que sus promesas no se cumplirían. En el 150 a.C. se midieron finalmente Demetrio y Alejandro Bala en combate. Alejandro resultó vencedor absoluto y Demetrio quedó muerto en el campo de batalla tras un reinado de 12 años. Alejandro Bala subió al trono en Antioquía con el nombre de Alejandro Epifanes. Alejandro Bala no olvidó a sus aliados, formando una alianza matrimonial con Egipto al casarse con Cleopatra, hija de Ptolomeo VI. Los dos reyes se reunieron con mucha pompa en Toremaida, ciudad a la que también fue convocado Jonatán. Allí se le confirmó en el gobierno de Judea. Demetrio II Nicator. Ese intervalo de final feliz para todos no duró mucho. Parecía que lo único perene eran las rivalidades dinásticas. El rey muerto Demetrio I, tenía un hijo, que estaba exiliado en el extranjero. Entonces volvió, junto con una partida de mercenarios cretenses. Primero de Macabeos capítulo 10 verso 67. El año 165, 147 a.C., Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Creta a la tierra de sus padres. Volvió a estallar la guerra civil y los judíos se vieron muy mezclados en ella, porque el nuevo Demetrio era completamente hostil a Jonatán, que al fin y al cabo se había vuelto contra su padre ayudando al usurpador Alejandro. Sin embargo, los judíos, como en los tiempos de Judas, resistieron a Apolonio, el general de Demetrio, y lograron una victoria resonante. Al observar la nueva guerra civil, Ptolomeo VI de Egipto no pudo dejar de intervenir. Claro que había colocado a Alejandro Bala en el trono dándole a su hija por esposa, pero ¿por qué habría de contentarse con un aliado cuando podía poseer el reino mismo? Por consiguiente, el monarca egipcio invadió los dominios seleucidas, aprovechando la ventaja de la confusión producida por las nuevas guerras civiles. Pasó sin incidentes por Judea y tomó Antioquía, proclamándose, de momento, señor del reino seleucida y de Egipto. Alejandro Bala, que se hallaba por entonces en las provincias del norte ocupándose de una rebelión local, se apresuró a Antioquía y los dos ejércitos se encontraron y combatieron en el 145 a.C. Alejandro Bala fue derrotado, llegando a su fin sus cinco años de reinado. Huyó a Arabia, donde fue asesinado. Y el vencedor, Ptolomeo VI, que resultó herido en la batalla, murió poco después. Eso dejaba a Demetrio como único contendiente, y por abandono se convirtió en rey con el nombre de Demetrio II Nicator, conquistador. Primero de Macabeos capítulo 11 verso 19. Y así reino Demetrio el año 16. Antíoco VI. Pero el sempiterno minué dinástico había arrojado para entonces consecuencias funestas. Mitrídates I, véase este mismo capítulo, seguía siendo rey de partía, y mientras los reyes seleucidas libraban batallas inútiles en el oeste debilitándose cada vez más, él extendía su poder de manera continua. En el 147 a.C. justo cuando Demetrio II atracaba en costas seleucidas, los partos tomaban Babilonia, expulsando a los seleucidas de una zona que habían poseído durante 150 años. El gran imperio que había tenido 3.600 kilómetros de anchura incluso en época tan tardía como la de Antíoco III, se había hundido en sólo medio siglo. Incluía poco más que la provincia de Siria. A la cabeza de un simple pedazo de terreno de lo que una vez fuera el imperio seleucida. Territorio, además, continuamente ensangrentado por la guerra. Demetrio se encontró escaso de fondos. Desesperado, trató de economizar a expensas de su ejército. Desde luego, ese constituye el medio más eficaz de hacer economías desde un punto de vista cicatero, pues el ejército es casi siempre el mayor dilapirador de fondos, pero como muchos dirigentes antes y después de Demetrio II descubrieron, tal ahorro significa prácticamente el suicidio cuando el ejército ostenta el dominio del gobierno. Un ejército descontento tiende a ser un instrumento tentador en manos de un general ambicioso. Sobre todo si el antiguo rey, Alejandro Bala, tiene un hijo pequeño en el exilio que podría servir como medio unificador. Primero de Macabeos capítulo 11 verso 39. Trifón, que había sido antes de los parciales de Alejandro, cuando vio que las tropas murmuraban contra Demetrio, se dirigió al árabe Malcue, que criaba a Antíoco. Hijo de Alejandro, niño todavía? Apremiándole para que se lo entregase, a fin de sentarlo en el trono de su padre. Entretanto, Jonatán trató una vez más de sacar ventaja de los problemas seleucidas llegando a un acuerdo con Demetrio. Jonatán había sitiado la ciudadela de Jerusalén, que al cabo de todo ese tiempo seguía en manos seleucidas, sin tener éxito. Por tanto ofreció ayuda de Demetrio para contrarrestar la deslealtad de su ejército, a cambio de la evacuación seleucida de la ciudadela. Demetrio aceptó gustoso un contingente de tres mil judíos, combatientes curtidos, utilizándolos para crear desórdenes en Antioquia. Pero no abandonó la ciudadela, y el frustrado Jonatán esperó furioso la oportunidad para vengarse. Y llegó bastante pronto. Trifón convenció a Emalcue para que renunciara a la custodia del niño y, volviendo con él, alzó la bandera de la rebelión. Primero de Macabeos capítulo 11 verso 54. Después de estos sucesos volvió Trifón con el niño Antioquo, a quien proclamó rey ciñedole la corona. Eso era en el 145 antes de Cristo y el nuevo rey niño reinó con el nombre de Antioquo sexto Epífanes Dionisio. No fue más que un títere, por supuesto. El verdadero gobernante era Trifón. Esa era la oportunidad de Jonatán. En seguida trasladó su ayuda al joven Antíoco. Lace demonios. Al parecer, durante este periodo Jonatán se esforzó por fortalecer más su situación con sensatas alianzas exteriores. El autor de Primero de Macabeos se decide por describir con detalle dos de tales pactos, pero únicamente por consideraciones de prestigio, ya que ninguna alianza prestó ayuda a Jonatán. La primera fue la renovación de una amistad con Roma que, en el caso de que hubiera existido, había sido ineficaz hasta el momento y continuó sin dar resultado. La otra fue aún más inútil. Primero de Macabeos capítulo 12 verso 2. Y a los espartanos envió también, Jonatán, cartas. Los lacedemonios son el pueblo que habitaba en lacedemonia, región más conocida para nosotros como Esparta. Por tanto, son espartanos. Esparta, ciudad del sur de Grecia, tenía una gran historia. En época de Nabucodonosor y del exilio judío en Babilonia, era la ciudad más poderosa de Grecia, manteniendo tal posición durante otros dos siglos. Junto con Atenas, Esparta derrotó a los invasores persas de Jerjes, Asuero, en el 479 a.C. Luego, tras una larga guerra, Atenas, surgió victoriosa en el 404 a.C. y durante treinta años dominó Grecia. Pero en el 371 a.C. los espartanos fueron vencidos por el ejército de la ciudad griega de Tebas, y de un solo golpe perdieron el poder para no recobrarlo jamás. Esparta se refugió en una soledad resentida. Se negó a unirse a los ejércitos de Alejandro que marchaban a la conquista de Persia, la única fuerza del interior que rechazaron los griegos, porque insistieron en que aquel ejército sólo podían mandarlo los espartanos. Seguidamente, fueron derrotados en varias ocasiones por ejércitos macedonios. En la época de los macabeos, Esparta estaba reducida a una completa nulidad. Su alianza no vayanada, salvo quizás por la aureola que arrojaba sobre ella la gloria de su nombre y de su historia pasada. La base de la alianza entre judíos y espartanos se fundó en relaciones familiares. El autor de Primero de Macabeos cita cartas que supuestamente se intercambiaron los dos pueblos siglo y medio antes. Se citan como sigue. Primero de Macabeos capítulo 12 verso 21. Hemos hallado en documentos escritos que los espartanos y los judíos son hermanos unos subeotos y del linaje de Abraham. Se trata de una tradición extraña que sólo pudo inspirarse en un matrimonio de conveniencias políticas. Nadie la toma en serio, aunque algunos eruditos mantienen ahora que las civilizaciones hebrea y griega pudieron tener en su origen algunos lazos comunes. Trifón. Pero Trifón, cansado de los vericuetos que le marcaba el poder al abrigo del niño antíoco sexto, prefirió desempeñar el papel de rey sin disfraces. Primero de Macabeos capítulo 12 verso 39. Trataba Trifón de apoderarse del reino de Asia y temirse la diadema, quitando de en medio al rey antíoco. Según temía, eso podía enemistarle con su aliado mejor, Jonatán. Con el fin de evitarlo, logró llevar a una trampa al dirigente judío, invitándolo a ir a Tolemaida con una pequeña escolta. Por una vez, a Jonatán le abandonó su astucia y aceptó la invitación. Primero de Macabeos capítulo 12 verso 48. En cuanto Jonatán entró en Tolemaida, los tolemeses cerraron las puertas. Le prendieron a él. Una vez hecho eso, Trifón supuso que en Judea se producirían la inquietud y confusión suficientes para invadir fácilmente el reino. Durante la invasión, él mismo se libró de sus dos obstáculos. Primero de Macabeos capítulo 13 verso 23, 25. Y en Vascama dio muerte a Jonatán, que fue sepultado allí. Trifón, que procedía dolosamente con el joven antíoco y acabó por darle muerte, se declaró rey en su lugar y se ciñó la diadema del Asia. Eso ocurrió en el 142 a.C. Jonatán había mandado a las fuerzas judías con destreza y habilidad durante dieciocho años, y hoy sería mejor conocido si su carrera no quedase ensombrecida por la de su hermano mayor. Judas, más corta pero más gloriosa. Simón. Pero todavía quedaba vivo un hijo de Matatías. Simón, el segundo. Enseguida lo eligieron como nuevo jefe. Primero de Macabeos capítulo 13 verso 8. Y a grandes voces respondió, el pueblo, diciendo, «Se, Simón, nuestro caudillo en lugar de Judas y de Jonatán, tu hermano». Simón intentó rescatar a Jonatán, pero fracasó. Cuando estuvo seguro de su muerte, obtuvo el cadáver y volvió a sepultarlo en Morín, ciudad donde había estallado la rebelión judía un cuarto de siglo antes. Simón se preparó para proseguir la guerra. Primero de Macabeos capítulo 13 verso 33. Simón edificó las fortalezas de Judea, las rodeó de muros y las proveyó de vituallas. Además, Simón se acercó entonces a Demetrio segundo Nicator que, durante el período de tiempo en que primero Antíocos sexto y luego Trifón se proclamaron reyes, había mantenido un ejército con sus pretensiones al trono. A cambio del ofrecimiento de ayuda, Demetrio acabó por conceder formalmente la independencia a Judea. Primero de Macabeos capítulo 13 verso 41, 42. El año 170, 142 a. C., quedó Israel libre del yugo de los gentiles. Y comenzaron a encabezarse así los documentos y contratos. El año primero de Simón, gran pontífice, general y caudillo de los judíos. De ese modo, se logró la independencia al cabo de un cuarto de siglo del inicio de la rebelión. La independencia se simbolizó modificando el método de fijación de fechas. El año 142 a. C. que era el 170 de la era seleucida, se convirtió en el año 1 de la era de los Macabeos. Simón era jefe religioso y militar de los judíos, pues sucedió a su hermano tanto en el sumo sacerdocio como en el generalato pero no se proclamó rey. Tal vez pensara que, al no pertenecer al linaje davídico, no podía ser verdadero rey de los judíos. Poco después de lograr la independencia, los judíos concluyeron victoriosamente el asedio de la ciudadela de Jerusalén. La guarnición seleucida del interior se rindió por hambre. Primero de Macabeos capítulo 13 verso 50. Echándolos, Simón, de allí y limpiando la ciudadela de impurezas. El día 23 del mes segundo del año 171, 141 a. C., entró en ella. Y por primera vez desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, 445 años antes, la tierra de Judá quedó enteramente libre y ningún soldado extranjero tenía los pies en Jerusalén. Desgraciadamente, esa libertad no duraría más que 80 años y no permanecería inalterada ni siquiera en ese breve periodo. Arsaces. Tras asegurarse la ayuda judía contra Trifón, Demetrio trató de fortalecerse en el este como preparación para el encuentro final con el general usurpador. Primero de Macabeos capítulo 14 verso 2. Sabido por Arsaces, rey de Persia y de Media, que Demetrio había invadido su territorio, mandó a su encuentro a uno de sus generales. Partió este y derrotó a Demetrio haciéndole prisionero y llevándole a Arsaces. Casi todos los reyes de Partía, aludida aquí como Persia y Media, llevaban el nombre regio de Arsaces, de modo que a la dinastía entera se la conoce como Arsácidas. El rey que luchó contra Demetrio era el mismo Mitrídates I que había asumido el trono en la época de Antíoco IV y que ahora se acercaba al fin de su largo reinado de más de 30 años. Su nombre regio era Arsaces V Epífanes. En el 147 a.C. Mitrídates I había arrebatado Babilonia a los Seleucidas, y ahora, en el 139 a.C. coronó su carrera haciendo prisionero al propio monarca, Catara Nieto de Antíoco el Grande. No obstante, Mitrídates dio un trato amable a Demetrio, e incluso le concedió la mano de su hermana. Y entre tanto, Simón gobernaba en paz en Judea y el poder se hizo hereditario entre sus descendientes. Antíoco VII Sidetes. El encarcelado Demetrio tenía un hermano menor en el extranjero, Antíoco, que ahora intentaría apoderarse del reino. Ratificó la independencia del Estado Judío para evitar problemas en ese sentido, y luego invadió el país. Primero de Macabeos capítulo 15 verso 10. El año 174, 138 a.C., Antíoco se puso en marcha hacia su reino, y todas las tropas se declararon por él, de suerte que muy pocas fueron las que le quedaron a Trifón. Finalmente, Trifón se vio obligado a huir del país, y Antíoco fue aceptado como soberano, reinando como Antíoco VII Evergetes, aunque es mejor conocido por Antíoco VII Sidetes. El sobrenombre Sidetes se deriva del hecho de que fue educado en la ciudad de Said, al sur de Asia Menor. Antíoco VII fue el último monarca enérgico del linaje seleucida. Una vez logrado el trono, imaginó la restauración de su reino en su antiguo esplendor y rompió con Simón. Una vez más, y por última, se vio Judea frente a la amenaza de una invasión seleucida. Juan Ircano I. Pero Simón se hacía viejo y estaba deseoso de transmitir las responsabilidades de gobierno a hombres más jóvenes. Tenía tres hijos robustos, Judas, Juan y Matatías. Primero de Macabeos capítulo 16 verso 2. Llamó entonces Simón a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo. Al presente yo estoy va viejo, tomad mi puesto y salid a luchar por nuestra nación. Lamentablemente, Simón tenía un yerno, Ptolomeo, que ansiaba el poder. En consecuencia, invitó a su suegro y cuñados a un banquete. Primero de Macabeos capítulo 16 verso 14. El año 177. 134 a. C. Simón, Judas y Matatías acudieron y, tras beber lo suficiente para resultar inofensivos, Ptolomeo los desarmó y asesinó. Así murió Simón, el último de los cinco hijos del sacerdote Matatías a los ocho años de asumir el poder y a los treinta y tres del inicio de la rebelión judía. Con la muerte de Simón concluye el libro de Primero de Macabeos. Pero merece la pena añadir un breve epílogo. Durante un tiempo pareció que habían vuelto los primeros años de la rebelión. El hijo que quedaba de Simón, Juan, mejor conocido como Juan Ircano, se echó al monte con una partida guerrillera para combatir a Ptolomeo, que desempeñaba el papel de los judíos colaboracionistas de la generación anterior, y pidió la intervención de Antíoco VII. Antíoco invadió Judea en el 133 a. C. tomando Jerusalén tras un prolongado asedio. Pero aceptó un tributo elevado y salió del país. Luego, en el 130 a. C. envanecido por sus victorias, se dirigió al este. Tal vez pudiera recobrar las provincias orientales. Mitrídates I, el formidable rey parto, había muerto en el 138 a. C. sucediéndole Fraates II, también llamado Arsaces VI Ebergetes, y es posible que Antíoco creyera que el nuevo rey era menos fuerte que el anterior. Si fue así, se equivocó. En el 129 a. C. Cristo los partos lograron una gran victoria sobre Antíoco, que resultó muerto. Su hermano, Demetrio II, fue liberado del presidio parto, que había durado diez años, y volvió a ser rey seleucida. Reinó hasta el 125 a. C. año en que murió y fue sucedido por su hijo, Antíoco VIII. Con Antíoco VII había muerto, sin embargo, toda la chispa del vigor seleucida. El reino ya no era más que una sombra, destinada a arrastrar una existencia sin gloria durante otro medio siglo, sin participación alguna en los asuntos internacionales. Judea pudo ignorarlo y, bajo el gobierno de Juan Ircano, extendió sus territorios e inició un período de medio siglo de gloria y prosperidad. Fue Juan Ircano quien se sintió lo bastante fuerte para obligar a los izumeos a adoptar el judaísmo. Gobernó hasta el 104 a. C. sucediéndole su hijo, y finalmente vio que la dinastía estaba lo bastante asentada para merecer el título de monarca. Por primera vez desde la destrucción del primer templo, casi cinco siglos antes, los judíos tenían un rey. Aunque desde luego, no de la línea de David. IV. II. de Macabeos. Jasón de Cirene. El segundo libro de Macabeos, tal vez escrito un siglo después del primero, no es continuación de éste, sino más bien una historia paralela que abarca solamente el período que va hasta la muerte de Judas Macabeo. Si primero de Macabeos es de naturaleza fundamentalmente secular, segundo de Macabeos dedica mucha más extensión a la historia de las facciones del sumo sacerdocio y se ocupa básicamente de cuestiones religiosas. Declara ser el compendio de una obra mucho mayor. II. de Macabeos capítulo 2 verso 24. Fue narrada, esta historia, por Jasón de Cirene en cinco libros, que nosotros nos proponemos compendiar en un solo volumen. Cirene era una ciudad de la costa norteafricana, a unos 800 kilómetros al oeste del Nilo. La fundaron colonos griegos en el 631 a. C. cuando Josías reinaba en Judá. Fue en Cirene donde los soldados del faraón Ofra se rebelaron y declararon a Ames como rey, véase capítulo 1, 24. Alejandro Magno la tomó en el 331 a. C. convirtiéndose en parte del Egipto tolemaico. En cuanto a centro judío en Egipto, Cirene sólo iba detrás de Alejandría. Jasón es, por supuesto, un nombre griego, pero en el período helénico no era extraño que los judíos adoptaran nombres griegos que se aproximaran a los originales hebreos. Muchos Josué se llamaron Jasón. Lamentablemente, la historia original de Jasón de Cirene se ha perdido. Se escribió en griego, como el compendio que llamamos Segundo de Macabeos. El autor empieza citando un par de cartas que realmente no tienen nada que ver con el tema del libro, sino que recomiendan a los judíos de Egipto celebrar la nueva fiesta de Anoká aun cuando no formaba parte de los mandamientos mosaicos. Como esa fiesta conmemoraba acontecimientos de Judea que quizá parecieran alejados del horizonte de los judíos egipcios, podía haber cierta falta de interés por parte a dos últimos para celebrarla. Por el contrario, se daría el habitual conservadurismo religioso contra todas las innovaciones. Las dos cartas están fechadas. Segundo de Macabeos Capítulo 1 Verso 7. Reinando Demetrio, el año 169, 143 a.C., nosotros, los judíos, os escribimos cuando nos hallábamos en la gran tribulación que nos sobrevino. Dado el año 188. 124 a.C. Los moradores de Jerusalén a Aristóbulo, maestro del rey Ptolomeo Salud y Prosperidad. La primera carta fue enviada en tiempos de Demetrio II, por la época en que Jonatán fue capturado uve muerto por el usurpador Trifón, véase Capítulo 3, uno de los momentos sombríos de la rebelión judía. Para cuando se envió la segunda carta, Demetrio acababa de morir y su hijo pequeño, Antíoco VIII, ostentaba el trono sin poder. En Jerusalén, Juan Ircano I gobernaba en paz. En el trono egipcio estaba Ptolomeo VII Fiscón, véase Capítulo 3. Gobernó primero con su hermano mayor, Ptolomeo VI, y luego solo, del 170 al 116 a.C. el reinado más largo de la historia tolemaica. Al parecer, Aristóbulo era un judío erudito, uno de los sabios protegidos por Ptolomeo y, por ello, considerado como profesor, o maestro, de éste. Nazca. Al citar la carta a Aristóbulo, el autor de II de Macabeos subraya la continuidad de la liturgia judía. La carta trata de demostrar que el exilio babilonio no la modificó. En ella se habla de Babilonia erróneamente, como Persia. Así, afirma que durante el exilio algunos sacerdotes preservaban el fuego del altar en el hueco de un pozo seco. Siglo y medio después, cuando Nehemias se hallaba en Jerusalén, se recobró el fuego. Segundo de Macabeos Capítulo 1 verso 20. Nehemias mandó a los nietos de los sacerdotes que lo habían ocultado, y no hallaron fuego sino un agua espesa. El agua espesa esto es, un fluido viscoso, fue acarreada y utilizada para encender un gran fuego. Segundo de Macabeos Capítulo 1 verso 36. Los de Nehemias llamaron a aquel sitio Nazca, que quiere decir purificación. Nazca, o Naptar, según la King James, es una palabra que se remonta al persa Nazca incluso hasta el término babilonio Naptu. No es sorprendente que Nehemias, que había vivido en la corte persa, utilizará un vocablo persa para designar una sustancia que era desconocida para los judíos. La Nazca es un fluido viscoso, orgánico e inflamable. Es un aceite que emana de las piedras, y su nombre moderno es petróleo de palabras latinas que significan aceite de piedra. El Oriente Medio es una de las grandes reservas de petróleo, e incluso en la Antigüedad había sitios donde el petróleo rezumba a la superficie. Si se prendía fuego a tales filtraciones, producían llamas eternas, lo que para muchos antiguos tendría una importante significación religiosa. Eso era especialmente cierto en Persia, donde se conocían tales filtraciones y donde, en cualquier caso, el fuego se veneraba como una manifestación de Aura Mazda. Señor de la Luz, véase capítulo primero, 13. Así, cuando Nehemias dio cuenta del hallazgo al monarca persa. Segundo de Macabeos capítulo 1 verso 34. Hizo cercar, el rey, el sitio y lo declaró sagrado. Es dudoso que pueda darse valor histórico alguno a esta leyenda, pero parece que el autor debía ser consciente al menos de los usos de la filtración natural de nafta. El pasaje es interesante como una referencia primitiva al petróleo. Judaísmo. Al concluir la cita de las cartas, el autor pasa a presentar su historia. Segundo de Macabeos capítulo 2 verso 22. Los que gloriosamente combatían por el judaísmo. Esta es la primera utilización conocida del término judaísmo. Onías. La parte histórica de Segundo de Macabeos empieza con la descripción de la paz y tranquilidad que había antes de la llegada de Antíoco cuarto. Segundo de Macabeos capítulo 3 verso 1. Hallándose la ciudad, Jerusalén, en completa paz, observándose exactamente las leyes por la piedad del sumo sacerdote Onías. Aquí hay una referencia al último de los sumos sacerdotes legítimos que en una línea ininterrumpida se remontan a Sadoc, quien ocupó el cargo bajo Salomón cuando se construyó el primer templo, véase capítulo 1. Segundo. La continuidad se mantuvo incluso durante el exilio a Babilonio, y los pontífices adoqueos cumplían sus funciones cuando se construyó el segundo templo. En el libro de Nehemias, el linaje de sumos sacerdotes se lleva hasta Hadúa. Nehemias capítulo 12 verso 11. Joyada engendró a Johanan y Johanan engendró a Hadúa. Por algunos pasajes de la historia de Josefo, el historiador judío del siglo I, se cree que este Hadúa era pontífice en la época en que Alejandro Magno pasó por Judea. Según la leyenda, fue Hadúa quien se enfrentó con Alejandro vestido con su atavío de sumo sacerdote, véase capítulo 3. Hadúa fue sumo sacerdote más o menos desde el 350 a.C. al 300 a.C. Según la información suministrada por Josefo, le sucedió Nehemias primero, que ocupó el cargo desde el 300 al 280 a.C. En su época fue cuando Ptolomeo primero tomó Jerusalén y empezó la dominación del Egipto tolemaico sobre Judea, que duró un siglo. Es también el Nehemias que, según la dudosa historia de primero de Macabeos, estableció una alianza con Esparta, véase capítulo 3. En la carta allí citada como escrita a Esparta en tiempos de los Macabeos, se declara. Primero de Macabeos capítulo 12 verso 7. Ya antes recibió a Onías, sumo sacerdote, de Ario, vuestro rey, cartas. Desde luego, ningún Darío reinó nunca en Esparta. En otra parte del capítulo se alude al rey espartano con el nombre de Orio. Reinó del 309 al 265 a.C. A Onías le sucedieron primero un hijo. Simón primero, luego otro, Eleazar, y alrededor del 276 a.C. un hermano, Manasés. Más tarde Onías segundo, hijo de Simón primero, se convirtió en sumo sacerdote en el 250 a.C. Quizá fuese con Onías segundo cuando se realizó en Egipto la traducción griega de la Biblia, la Septuaginta. A Onías segundo le sucedió su hijo. Simón segundo, a quien menciona Jesús, hijo de Sirac, véase capítulo primero, 21, con gran aprobación. Eclesiástico capítulo 50 verso 1. Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote. En su vida fue restaurada la casa. Simón segundo, también llamado Simón el justo, fue sumo sacerdote más o menos desde el 219 al 196 a.C. En esa época fue cuando Antíoco tercero el grande arrebató Judea a los Ptolomeos. Los judíos no participaron en esta guerra y Antíoco tercero los dejó en paz. En el 196 a.C. el hijo de Simón el justo, Onías tercero, ocupó el sumo sacerdocio. También se le describe como santo y piadoso, apegado a las doctrinas conservadoras del judaísmo. A Onías tercero es a quien se refiere el segundo de Macabeos capítulo 3 verso 1. Seleuco. La felicidad de este período quizás sea exagerada por el historiador con el fin de presentar un contrapunto dramático con los horrores que vendrían después. Incluso se habla del monarca seleucida como patrocinador de la liturgia judía. Segundo de Macabeos capítulo 3 verso 5. Seleuco, rey de Asia, concedió de sus propias rentas todas las expensas necesarias para el servicio de los sacrificios. El Seleuco aquí aludido es Seleuco IV Filopator, hijo mayor de Antíoco el grande, que le sucedió en el trono en el 187 a.C. Su generosidad hacia el templo parece muy extraña, porque en aquella época la monarquía seleucida estaba prácticamente en bancarrota. La derrota de Antíoco III a manos de Roma, sólo unos pocos años antes, había llevado sobre el país la carga de una indemnización agobiante. Sólo podía pagarse mediante el saqueo de las riquezas atesoradas en los diversos templos. Antíoco III murió en un levantamiento popular cuando se dedicaba a tales saqueos, y su hijo no estaba en posición de dar dinero a templo o alguno en un momento en que las circunstancias posiblemente le obligarían a desvalejarlo. En realidad, el libro llega inmediatamente al punto en que se da efectivamente ese caso. Simón. Como suele ocurrir, las tribulaciones externas caen sobre un país cuando a ello invitan los problemas internos. Segundo de Macabeos capítulo 5 verso 4. Un cierto Simón, constituido inspector del templo, se enemistó con el sumo sacerdote con motivo de la fiscalización del mercado de la ciudad. Durante los días posteriores al exilio, el sumo sacerdote era a la vez el jefe civil y religioso de Judea, pero esa sana política llegó a su fin en el tiempo de Onías II. Judea todavía estaba bajo el dominio de Egipto, en cuyo trono había un rey fuerte, Ptolomeo III Evergetes. Por alguna razón, Onías II se negó a pagar el impuesto anual que se cargaba sobre el templo. Fue una medida imprudente, que habría conducido a problemas graves si el sobrino de Onías, José, no hubiese intervenido. Convenció a Onías II para que le permitiera ir a Egipto, donde logró contentar a Ptolomeo III. También consiguió para él el cargo de inspector del templo. En otras palabras, las prerrogativas de Onías II quedaban en adelante restringidas a los asuntos religiosos. Sus poderes civiles se le concedieron a José. Ahora había dos líneas de funcionarios sadorqueos en Jerusalén, una religiosa y otra civil. Onías III era de la línea religiosa y Simón, hijo de José, de la civil. Naturalmente, cuando los poderes formalmente depositados en un solo funcionario son compartidos por dos, se producen continuas disputas sobre la jurisdicción. El hecho de que Onías III y Simón fuesen primos segundos, no hacía menos penosas las rencillas. En tales pleitos, uno u otro de los litigantes debe apelar a algún poder ajeno. Eso es lo que hizo Simón. Informó al gobernador Seleucida del distrito de que el templo estaba lleno de tesoros que se ocultaban al rey. Seleuco IV, que tenía mucha necesidad de dinero, envió un delegado llamado Eliodoro a investigar el asunto. Según narra el libro, el intento de Eliodoro de investigar el templo quedó desbaratado por una intervención sobrenatural. Sin embargo, si vemos la historia desde un punto de vista cínico, es posible suponer que Onías sobornara a Eliodoro para que se mantuviera al margen y que este último concibiera la idea de conseguir el poder para sí mismo, quizá con la ayuda financiera del templo de Jerusalén. En el 175 a.C. Eliodoro asesinó a Seleuco IV. Luego hizo cierto intento de proclamarse rey, pero el hermano menor de Seleuco, Antíoco, volvió de la cautividad romana, véase capítulo III, y subió al trono con el nombre de Antíoco IV Epifanes. Jasón, hermano de Onías. Si Antíoco IV sabía, o sospechaba, de cualquier intriga entre el sumo sacerdote y el asesino de su hermano, naturalmente sentiría rencor hacia el primero. En cuanto a Onías III, temería represalias y trataría de pedir ayuda a Egipto, país que Antíoco IV pretendía invadir. No podía esperarse que Antíoco IV marchara sobre Egipto dejando en la retaguardia un enemigo como Onías III, que tal vez animaría una rebelión judía que podría anular las victorias que él consiguiese en Egipto. Una vez más, las rivalidades, en el interior de la familia del sumo sacerdote allanaron el camino para la transgresión de las prerrogativas judías. Onías tenía un hermano, Josué, que ansiaba el cargo de sumo sacerdote. Josué no era conservador, sino partidario de la helenización, cosa que mostró adoptando el nombre griego de Jasón. Segundo de Macabeos capítulo 4 verso 7. Apoderado del reino Antíoco. Jasón, hermano de Onías comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio. Y prometió al rey 370 talentos de plata, 80 talentos más de otras rentas. Y sobre estos, 150 más se le autorizaba para instalar un gimnasio. El deseo de ser sumo sacerdote no era solamente una cuestión de honor y de prestigio. Quienquiera que fuese sumo sacerdote inspeccionaba las rentas del templo, que eran considerables, y por tanto, si no era escrupulosamente honrado, disponía de un medio fácil para hacerse rico. Evidentemente, Jasón planeaba enriquecerse con chanchullos, sobre todo si también trató de conseguir lo que hoy llamaríamos la concesión del gimnasio. La juventud aristocrática de Judea, ansiosa por adoptar el estilo de vida griego pagaría por tal privilegio, y buena parte de ese dinero iría a pagar a manos de Jasón. Para tal fin, Jasón estaba dispuesto a compartir parte del botín con Antíoco IV, pues necesitaba la aprobación del rey para convertirse en sumo sacerdote. Como Antíoco IV necesitaba dinero para su proyectada campaña contra Egipto, llegó a un acuerdo con Jasón. Antíoco ya podía marchar contra Egipto. Menelao. Cuando llegó el momento de entregar una parte del pago prometido a Antíoco IV, Jasón envió un emisario. Segundo de Macabeos capítulo 4 verso 25. Envió Jasón a Menelao, hermano del antes mencionado Simón, para llevar dinero al rey. Era un asunto entre hermanos. Pocos años antes, Simón había codiciado el cargo de Onías III, para lo cual había intrigado con Seleuco IV. Ahora, el hermano de Simón ansiaba el puesto de Jasón, hermano de Onías III, conjurándose con Antíoco IV, hermano de Seleuco IV. El hermano de Simón se llamaba Onías, pero adoptó el nombre griego de Menelao, y en cuanto Jasón cometió la imprudencia de permitirle el acceso a Antíoco, Menelao aprovechó enseguida la oportunidad. Ofreció a Antíoco trescientos talentos más de lo que había convenido Jasón. Lo que venía de maravilla a Antíoco IV, dispuesto a vender el sumo sacerdocio al mejor postor en cualquier momento. Jasón se vio obligado a huir al otro lado del Jordán y Menelao se convirtió en sumo sacerdote. Daphne. Entretanto, Onías III, considerado por todos los judíos conservadores como el único pontífice legítimo, vivía en régimen casi carcelario en Antioquía. Cuando le llegaron las noticias del descarado robo de Menelao. Se decía que éste había utilizado ciertos vasos de oro del templo para sobornar a los delegados seleucidas, el antiguo sumo sacerdote denunció al usurpador. II de Macabeos capítulo 4 verso 33. Onías, que se hallaba retirado en su lugar de asilo, junto a Daphne, cerca de Antioquía, le reprendió. Daphne era un suburbio de Antioquía, a unos ocho kilómetros de la ciudad, y sin duda Onías utilizaba un templo griego del que, a ojos helenos, habría sido un sacrilegio sacarle. Sin embargo, Menelao persuadió al gobernador seleucida del distrito, mediante soborno, quizá, para que indujera a Onías a abandonar el santuario o bajo juramento de que se respetaría su seguridad. En cuanto salió del templo, Onías fue asesinado. Eso ocurrió en el 170 a.C. El crimen se convirtió pronto en una cause célebre. Los judíos estuvieron a punto de rebelarse por el asesinato del último sumo sacerdote legítimo. Incluso muchos griegos quedaron horrorizados por el sacrilegio cometido contra su templo. Cuando volvió de sofocar una rebelión en una parte de sus dominios de Asia Menor, Antíoco IV se vio obligado a callar al populachón ejecutando al militar que había cometido el crimen. Los eruditos están completamente seguros de que a este Onías III es a quien se refiere el autor del libro de Daniel en el pasaje sobre el Mesías o el ungido vease capítulo primero, 27. Es decir, un sumo sacerdote. Daniel capítulo 9 verso 26. Después de las 62 semanas será muerto un ungido. Después, Antíoco IV hizo una segunda incursión a Egipto logrando un éxito completo, pero fue rechazado por un ultimátum romano, véase capítulo 3. Luego se volvió contra Jerusalén, que había sido escenario de desórdenes entre las facciones de Jasón y Menelao, tomó la ciudad, saqueó el templo y mató a muchos judíos que resistieron, todo ello con la ayuda y apoyo oficial de Menelao. Eleazar. El templo fue profanado y consagrado a Zeus, y el judaísmo quedó fuera de la ley. El autor de II de Macabeos da detalles, que faltan en I de Macabeos, relativos al martirio de judíos conservadores que no renunciaron a sus costumbres religiosas ni siquiera bajo tortura. Como tales historias no se cuentan en el más fidedigno I de Macabeos, habría que preguntarse si no se trata simplemente de historias atroces elaboradas después de los acontecimientos. Sin embargo la historia de la Alemania nazi nos ha demostrado a todos que las historias de atrocidades son a veces la pura verdad y que en ocasiones están por debajo de los hechos. En cualquier caso, ya sean estrictamente ciertas o invenciones propagandísticas, las historias se cuentan con detalles espeluznantes como ejemplos edificantes de lealtad a los muertos. Son estos los primeros relatos de martirio en la tradición judeocristiana, y constituyeron un precedente para las muchas narraciones posteriores que formaron un núcleo importante de la literatura cristiana primitiva. Ejemplo de esto es el de Eleazar. II de Macabeos capítulo 6 verso 18, 20. A Eleazar. Uno de los primeros doctores varón de avanzada edad, querían forzarle a comer carne de puerco. Pero él, prefiriendo una muerte gloriosa, iba de su propia voluntad al suplicio. Y la escupía, como han de hacer los que tienen valor para rechazar de sí cuanto no es lícito. Se dice que Eleazar murió en el tormento, aun cuando todo lo intentaron para convencerle de una aceptación nominal del paganismo. Se narra una historia aún más horrenda de la tortura y muerte infligidas a una mujer y a sus siete hijos. Alcimo. A continuación, la historia pasa a la rebelión de los judíos bajo la dirección de Judas Macabeo. Se repite el mismo relato de primero de Macabeos. Aunque parece menos fidedigno, según suele pensarse. La muerte de los villanos del drama se narra inconsiderable, aunque imposible, detalle. Así, se dice que Antíoco IV murió tras persistentes dolores por una enfermedad horrorosa, tratando de arrepentirse de sus perversidades para restablecerse e incluso prometienjo hacerse judío. Menelao fue ejecutado por los propios seleucidas en el reinado de Antíoco V Eupator. No se le dio sepultura, dejando que se pudriera, el destino más terrible a ojos de los judíos de la época. Cuando Demetrio I Soter se convirtió en rey, le abordó otro representante de la línea sadokea. Segundo de Macabeos capítulo 14 verso 3, 4. Cierto Alcimo, que había sido antes sumo sacerdote y que en los tiempos de la confusión se había voluntariamente contaminado. Se vino al rey Demetrio el año 151. 161 antes de Cristo. Demetrio aceptó a Alcimo por sumo sacerdote y lanzó incursiones sobre Judea, en el curso de una de las cuales tuvo lugar la batalla en que murió Judas Macabeo. Durante una temporada, Alcimo gobernó en Jerusalén como títere de los seleucidas. Su fin no se cuenta en segundo de Macabeos, que concluye con la última victoria de Judas sobre Nicanor. Pero se narra en primero de Macabeos. Primero de Macabeos capítulo 9 verso 54. El año 153, 159 antes de Cristo, ordenó a Alcimo derribar el muro del atrio interior del santuario. Comenzó a ejecutarlo. Pero le sobrevino un ataque apoplético. Murió Alcimo en medio de grandes tormentos. Ese fue el fin de los sadokeos, si es que Alcimo pertenecía realmente a tal línea. Varios años después, Jonatán, hermano de Judas Macabeo, fue nombrado sumo sacerdote, véase capítulo 3, iniciando un nuevo linaje no sadokeo de origen. Libro tercero de Macabeos. Hay otros libros que tratan del período genérico de los Macabeos, pero ninguna colectividad importante los ha considerado canónicos y, por tanto, ni siquiera se incluyen en los apócrifos. El libro tercero de Macabeos, el más conocido de ellos, es una obra de ficción probablemente escrita por un judío alejandrino hacia fines del siglo primero después de Cristo o incluso después, cuando la férula romana se hacía cada vez más opresiva. Así como el libro de Esther se escribió en períodos eleucida para animar a los judíos de la época con relatos de liberaciones milagrosas bajo un opresor anterior, del mismo modo se escribió el tercero de Macabeos en tiempos romanos con idéntico fin utilizando la misma técnica literaria. La fecha de los incidentes relatados en el libro se remonta en realidad a una generación anterior a la rebelión macabea, y los propios macabeos no desempeñan papel alguno. El libro comienza en las últimas décadas del dominio tolemaico sobre Judea. Ptolomeo IV Filometor de Egipto y Antíoco III del Imperio Seleucida están en guerra. Al final Antíoco será el vencedor, pero el libro se inicia en un estadio en que Ptolomeo acaba de lograr una victoria en el sur de Judea, en Rafia, cerca de Gaza, en el 217 a.C. Enaldecido por la victoria, Ptolomeo entra en Jerusalén y concibe el deseo de penetrar en el santuario del templo, al que únicamente tiene acceso el sumo sacerdote. Años más tarde, el general romano Pompeyo entró en el santuario y ese incidente quizá sirviera de inspiración a esta historia. A diferencia de Pompeyo, Ptolomeo IV se ve obstaculizado por la oposición del sumo sacerdote y del pueblo, así como, según la historia, por la intervención divina. Ptolomeo IV decide vengarse matando a todos los judíos de Alejandría. Piensa en cerrarlos en el hipódromo para que sean pisoteados por 500 elefantes previamente enloquecidos con vino. Durante tres días consecutivos, su plan es evitado por intervención divina y, finalmente, unos ángeles devuelven los elefantes al ejército egipcio. De improviso, Ptolomeo IV pasa de perseguir a los judíos, como lo hace Asuero en el libro de Esther, a hacerse amigo de ellos y todo acaba en triunfo y felicidad. En cuanto al libro IV de Macabeos, escrito hacia la misma época que el III de Macabeos, se trata esencialmente de un sermón sobre el valor del martirio. El mártir expía los pecados de los demás y logra la bendición eterna en el cielo. El autor utiliza como ejemplos los casos de Eleazar y de la mujer con sus siete hijos, que se describen en II de Macabeos. Finalmente, el libro V de Macabeos es una historia sobria referida al período Macabeo de principio a fin. Sin embargo, su primera parte se basa en los libros I y II de Macabeos y el resto se inspira en Josefo, de modo que no añade nada a lo conocido por otras fuentes. El Nuevo Testamento. V. Mateo. Los libros considerados por los judíos como parte del canon bíblico son 39, todos los cuales hemos tratado en el volumen primero de este libro. Para los judíos, el tema central de la Biblia es el pacto o alianza establecidos entre Dios y el pueblo hebreo. La primera mención de la alianza es la promesa de Dios de entregar Canán a los descendientes de Abraham. Génesis capítulo 15 verso 18. En aquel día hizo Yahvé pacto con Abraham, Abraham, diciéndole, A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Eufrates. Tal promesa se repite varias veces en el Génesis, y es evidente que Abraham y sus descendientes han de dar algo a cambio. Según la tradición bíblica ello se realizó mediante la aceptación por parte de los israelitas de la ley tal como se manifestó en el monte Sinaí, incluyéndose en los cinco libros primeros de la Biblia. Por tanto, la alianza se menciona de manera específica cuando los israelitas se hallan en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 34 verso 27. Yahvé dijo a Moisés, Escribe estas palabras, según las cuales hago alianza contigo y con Israel. Después de que los israelitas entraran y ocuparan la tierra prometida, la alianza continuó en vigor. Seguirían bajo la concreta protección de Dios, pues era un pueblo especial para él, y su estancia en aquella tierra sería pacífica y segura con tal que cumplieran la ley y, por tanto, su parte del trato. Cuando Israel se apartó de la ley, el pueblo recibió el castigo merecido por aquellos que rompen un pacto solemne. Después, cuando el pueblo se arrepintió y volvió a la ley, quedó perdonado. Este ciclo de apostasía y castigo, arrepentimiento y perdón, es el tema constante del Libro de los Jueces, véase capítulo primero, 7. A lo largo del relato bíblico de los siglos siguientes al período de los jueces, los israelitas quebrantan la alianza en numerosas ocasiones. En realidad, hasta la vuelta del exilio a Babilonio sólo parece cumplirla una minoría pequeña y a menudo perseguida. Así, varios de los profetas preexiliares piensan que Dios empieza a cansarse de una alianza que, al parecer, nunca se cumple. El profeta Oseas llama a su tercer hijo Loani, no sois mi pueblo, manifestando que lo ha hecho por indicación de Dios. Oseas capítulo 1 verso 9. Y dijo Yahvé, llámalo Loani, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Una vez más, en las misiones escatológicas descritas en el libro de Jeremías, el profeta espera con impaciencia el día glorioso en que Dios empiece de nuevo, por decirlo así, con su pueblo, limpia las manos de todos y borre los antecedentes. Jeremías capítulo 31 verso 31. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo haré alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Los seguidores de Jesús creyeron al principio que en las enseñanzas de su maestro se encontraría exactamente esa nueva alianza. Un nuevo pacto entre Dios y el hombre que sustituyera al antiguo con Israel, que se remontaba a Sinaí e incluso más allá, a Abraham. Así, en la epístola a los hebreos, escrita, según la tradición, por el apóstol Pablo, se declara esto de manera específica. Hebreos capítulo 8 verso 6. El, Jesús, es mediador de una más excelente alianza, concertada sobre mejores promesas. El autor pasa entonces a citar palabras de Jeremías para demostrar que se había vaticinado la llegada de esa alianza nueva y mejor. La palabra testamento se emplea en la Biblia como sinónimo de alianza. Así, el propio Jesús, poco antes de su juicio y condena, dice unas palabras referidas a una nueva alianza de que su muerte será testigo. Mateo capítulo 26 verso 27. Y tomando un calicidando gracias se lo dio, diciendo, Bebed de él todos. Que esta es mi sangre de la alianza. El adjetivo nuevo no estaba presente en las versiones primitivas, sino que parece un añadido posterior para dar énfasis al nuevo giro que se da a los acontecimientos con el advenimiento de Jesús. La Revised Standard Version conserva la palabra más antigua en vez de testamento, omite el adjetivo y dice, Pues esta es mi sangre de la alianza, frase que concuerda con la de la Biblia de Jerusalén. Las escrituras judías, que tratan de la antigua alianza, pueden denominarse, por tanto, Antiguo Testamento. Los libros escritos acerca de Jesús y de sus discípulos se llaman Nuevo Testamento. Las versiones cristianas de la Biblia incluyen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los cristianos consideran que obedecen a la misma inspiración, pero que el Nuevo Testamento representa la coronación y la conclusión suprema del Antiguo. Por otro lado, los judíos sólo reconocen la alianza original, y para ellos el Antiguo Testamento constituye la totalidad de la Biblia. El Evangelio según San Mateo. El Nuevo Testamento se inicia con cuatro biografías diferentes de Jesús por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, según dice la tradición, por ese orden. Cada una de tales biografías se llama Evangelio, y el segundo se denomina así de manera específica. Marcos capítulo 1 verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra inglesa que significa Evangelio, Gospel, viene del anglosajongo de Spella, que significa Buenas Noticias. Es decir, el término no se refiere tanto a la biografía de Jesús como al más alto significado de su vida. La historia de Jesús es la del advenimiento del Mesías, la iniciación de la nueva alianza entre Dios y el hombre, la llegada de la salvación. Y esto ciertamente debe considerarse como Buenas Noticias. La forma griega del término es Evangelos trae Buenas Noticias, por lo que los cuatro biógrafos de Jesús se llaman los cuatro evangelistas. A cada evangelista se le da el título de santo, término que proviene de latín santus, que significa sagrado. En el Antiguo Testamento este término se utiliza en el libro de Daniel para designar a aquellos judíos que permanecen fieles a la ley a pesar de las penurias de la persecución seleucida. Daniel 721. Este cuerno, Antíoco IV, hacia guerra a los santos y los vencía. Entre los cristianos esto significa, en parte, que las gentes piadosas y devotas que se mantienen alejadas de toda corrupción, están entregadas a las enseñanzas de Jesús y constituyen el objeto particular del amor de Dios. Los tres evangelios primeros, los de Mateo, Marcos y Lucas, son muy semejantes, aunque no son en absoluto idénticos. Por ello se llaman evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de dos términos griegos que significan con un solo ojo. O sea, que los tres evangelios pueden ponerse uno al lado del otro y leerse simultáneamente de una sola ojeada sin que sus contenidos se desdibujen de manera grave. Mateo es el primer evangelista del Nuevo Testamento porque, según la tradición primitiva, fue el primero en escribir. Sin embargo, esto lo duda en la actualidad casi todo el mundo. El honor de la primicia suele otorgársele a Marcos, que es el segundo evangelio de la Biblia tal como está ordenada. Mateo incorpora casi todo lo de Marcos y, además, incluye textos que algunos creen que pertenecen a una colección aún más antigua de sentencias de Jesús. Ese repertorio se ha perdido en la actualidad, y su existencia sólo es infelible de manera indirecta. Normalmente se le designa por Q, del alemán Kelle, que significa fuente. ¿Hay alguna posibilidad de que Mateo escribiera originalmente en arameo? Al menos, un escritor algo más tardío cita a un autor cristiano del siglo II, Papiás, en el sentido de haberse referido a que Mateo compuso su obra en lengua hebrea. Habría que suponer que con eso aludía al arameo, pues esa era la lengua común en Judea en la época del Nuevo Testamento, véase capítulo primero, quince. No hay certeza de que al referirse al evangelio de Mateo, Papiás aludiera al que ahora poseemos y llamamos con el nombre de Mateo. En cualquier caso, si Mateo se escribió originalmente en arameo, se tradujo rápidamente al griego, y el original arameo, si es que existió, se perdió. La Biblia de Jerusalén especula con que la versión aramea de Mateo fuese realmente el evangelio más antiguo, podría tratarse de Q, y la fuente utilizada por Marcos. Mateo se tradujo entonces al griego, nuestra versión actual, y Marcos se empleó como fuente adicional. Desde luego, Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que pudo escribirse originalmente en arameo. Parece bastante seguro que todos los demás libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Poco puede decirse en cuanto a la fecha en que se escribió Mateo. Por las referencias a la destrucción del templo, que se hallan en diversas partes del Evangelio, a menudo se sugiere que el libro alcanzó su forma actual poco después del funesto año 70 d.C. Mateo. ¿Pero quién era Mateo? Tal nombre se vincula al primer Evangelio por una tradición que parece remontarse a la referencia de Papias, mencionada más arriba, a un Evangelio escrito por Mateo. Mateo es la forma latinizada del griego Matatíaso, en hebreo, Matatía, donde Dios. Es un nombre que se hizo corriente en tiempos del Nuevo Testamento, en parte debido al gran orgullo que los judíos sentían por las hazañas del período Macabeo. Desde luego. Matatías es el nombre del padre de Judas Macabeo y heroico iniciador de la rebelión contra los seleucidas, véase capítulo 3. Según este Evangelio, Mateo también es el nombre de uno de los discípulos elegidos por Jesús. Mateo capítulo 9 verso 9. Jesús vio a un hombre sentado al telonio, de nombre Mateo, y le dijo, Sígueme. La tradición cristiana apunta a este Mateo en concreto como autor del Evangelio, pero no hay pruebas aparte de dicha tradición. Resulta incómodo que todos Evangelios no lleven una declaración inequívoca sobre su autoría a la manera moderna, pero hay varias razones posibles para el anonimato. En la tradición judía, los libros sagrados raramente llevaban noticia del autor real, sino que se atribuían a algún personaje ilustre de la antigüedad. De hecho habría que considerar la fuerza misma de la creencia de que un libro sagrado auténtico era inspirado por Dios y que el autor mundano actuaba únicamente como caja de resonancia y no era acreedor a mérito alguno. A una escala más mundana, la época de la redacción del Evangelio era dura para los cristianos. Los judíos les mostraban una hostilidad marcada, lo mismo que los romanos. Las severas persecuciones del emperador Nerón no estaban muy lejos en el pasado y, después de la rebelión hebrea, los judíos supervivientes estaban realmente resentidos con los cristianos por no haberse sumado a ella. Quizá fuese que el autor de un Evangelio prefiriese permanecer en el anonimato por razones de seguridad personal. Jesucristo. La idea de la llegada del Mesías debió de ser difícil en la era macabea. Judas Macabeo mostraba un heroísmo que fácilmente podía identificarse con la visión del Mesías como rey conquistador. Y cuando murió, dicha visión bien pudo transmitirse a sus primeros sucesores, pues con ellos el estado judío volvió brevemente a una etapa de gloria como no se había conocido desde los días de Salomón. Desde luego, si un individuo relativamente débil como Zorobabel mereció ser saludado como el Mesías por Ageo, véase capítulo primero, treinta y siete, bien pudo serlo también cualquiera de los heroicos macabeos. Pero en los libros proféticos del Antiguo Testamento se insistía una y otra vez en que el Mesías descendería de la línea de David. Zorobabel tenía ciertamente esa ascendencia, pero no así los macabeos, y por tanto no podían estos incluir al Mesías en su familia, en opinión de los judíos devotos, por muchos otros argumentos que pudiera haber a favor de ello. En tiempo de los macabeos, el Mesías seguía perteneciendo al futuro. Mientras el reino macabeo fue próspero, las ansias mesiánicas pudieron acallarse, pero cuando el reino se desmoronó y Judea cayó bajo la dominación de Roma, tales deseos volvieron a agudizarse. Mateo empieza su buena nueva, o Evangelio, con el anuncio del advenimiento del Mesías. Mateo capítulo 1 verso 1. Genealogía de Jesucristo. La palabra hebrea Mesías significa el ungido. El término griego crisma designa el aceite empleado para ungir, nuestra palabra crema proviene de crisma. El Mesías, a quien se aplica tal aceite, sería Cristos en griego, Christus en latín y Cristo en castellano. Como Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, el primer versículo de Mateo equivale a genealogía de Josué el Mesías. Para alguien tan versado en la tradición judía como Mateo es evidente que, para contar la historia del Mesías, la primera tarea a emprender es demostrar que es el Mesías. Y para ello debe probar en primer lugar que el Mesías pertenece al linaje de David. Por consiguiente. Mateo empieza por dar una genealogía. Mateo capítulo 1 verso 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía empieza con Abraham, que desde luego no es el primer hombre pero sí con el que Dios hizo primero una alianza relativa al pueblo judío, que sería descendiente de él. Por la interpretación judía de la historia como la narración de una alianza entre el hombre y Dios, un pacto que sería coronado por el Mesías, lo más natural sería empezar por Abraham, y Mateo, con su bien arraigado carácter judío, hace exactamente eso. Mateo sigue un plan sumamente artificial para presentar tal genealogía. Mateo capítulo 1 verso 17. Son, pues, catorce las generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la cautividad de Babilonia, y catorce desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo. ¿Por qué Mateo creería necesario establecer tal simetría? No es seguro. Tal vez pensara que indicando los grandes acontecimientos que tuvieron lugar después de dos series de catorce generaciones, sería razonable esperar al Mesías al cabo de una tercera serie de catorce generaciones. Quizá exista una significación numerológica ya perdida o tal vez trate Mateo de establecer alguna técnica acróstica que ya no puede comprenderse. En cualquier caso, con el fin de obtener las series de catorce generaciones Mateo se vio obligado a distorsionar la genealogía, lo que no favorece la credibilidad de la argumentación, cualquiera que es difuese. Rahab. La primera serie de catorce la componen. 1, Abraham, 2, Isaac, 3, Jacob, 4, Judas, 5, Fares, Pérez 6, Esrom, 7, Aram, Ram 8, Aminadad, 9, Nahasón, 10, Salmón, 11, Boaz, Boaz 12, Obed, 13, Gesé, y, 14, David. El Génesis da los nombres hasta Pérez y los restantes vienen en Ruth. Hay tres mujeres incluidas en la lista y, cosa bastante curiosa, de una manera o de otra las tres son impuras. La primera aparece como sigue. Mateo capítulo 1 verso 3. Judá engendró a Fares y a Zara al Tamar. Se menciona a Zara porque era hermano gemelo de Pérez. Ambos nacieron al mismo tiempo. Sin embargo, a través de Pérez fue como David y, por tanto, Jesús, hallaron su ascendencia. Tamar los engendró de Judá por una especie de engaño que quedó justificado según la costumbre patriarcal. Pero al perpetrarlo, desempeñó el papel de una ramera. Génesis capítulo 38 verso 15. Judá, al verla, la tomó por una meretriz, pues tenía tapada la cara. Las otras dos mujeres se mencionan poco después. Mateo capítulo 1 verso 5. Salmón, engendró, a Boaz, Boaz, en Raab. Boaz engendró a Obed en Ruth. Ruth era, desde luego, una mujer mohavita, algo que incomodaría a un judío estricto en tiempos del Nuevo Testamento, aunque fuese antepasada de David. Pero la verdadera curiosidad es Raab. Las historias de Tamar y de Ruth se cuentan con cierto detalle en el Antiguo Testamento, pero al menos en los libros canónicos no se menciona en absoluto matrimonio alguno entre Salmón y Raab. Salmón se menciona al final del libro de Ruth como miembro de la línea que va de Pérez a David, pasaje que Mateo utiliza como referencia. Sin embargo, en Ruth no se da esposa alguna para Salmón. El libro de Primero de Crónicas menciona a una persona con nombre semejante al de Salmón en las listas genealógicas. Primero de Crónicas capítulo 2 verso 5. Salma, padre de Belén. Si este Salma es el mismo Salmón tetarabuelo de David entonces este versículo podría significar que Salmón fue el primero de la familia en asentarse en Belén. Incluso pudo mandar el contingente que arrebató tal ciudad a los canáneos. Pero no se menciona esposa alguna. ¿Quién es Raab, entonces? Hay una Raab en el Antiguo Testamento. La mujer que dio hospital a los espías de Josué cuando entraron en Jerico, véase capítulo 1,6. Sin embargo, esa mujer no se limitaba a desempeñar el papel de Meretriz, como hizo Tamar. Según la aseveración bíblica, era una ramera. Josué capítulo 2 verso 1. Josué mandó dos espías, y entraron en la casa de una cortesana de nombre Raab y pararon allí. ¿Puede aludirse a esa Raab como esposa de Salmón? Cronológicamente es posible. Si David nació en el 1050 a.C. como hijo menor de Gesé, quien, por tanto, pudo nacer hacia el 1100 a.C. es muy posible que el abuelo de Gesé acometiese sus empresas guerreras entre el 1200 y el 1170 a.C. cuando pudo tener lugar la conquista de Josué. Es muy probable que, en una tradición judía posterior, se viera a Raab como una conversa al judaísmo después de la caída de Jericó, y como merecedora de una recompensa por dar protección a los espías. Si fuese una conversa, como Ruth, bien pudo merecer una parte en la ascendencia de David, igual que Ruth. Claro que uno se maravilla de la mucha significación que se da al término Meretriz. Es posible que fuese la sacerdotisa de una diosa canánea y que, como tal, participase en ritos de la fertilidad. Ello la convertiría en ramera a los puritanos ojos de los judíos davistas, pero desde luego no sería una Meretriz corriente en el sentido moderno de la palabra. Tal vez las mencionara Mateo porque cada una de ellas se vio envuelta en un hecho pintoresco apuntado en el Antiguo Testamento que probablemente fuese popular entre los lectores judíos y que estuviera rodeado de leyenda. Por esa razón tal vez cayera en la tentación de la pedantería y desplegara su conocimiento e interés hacia las sagradas Escrituras. Por otro lado, también podría pensarse que si hay moabitas y rameras en el linaje de Jesús, ello tendría el significado de que el Mesías surgió de todas las capas del pueblo y, por consiguiente, sufrió por toda clase de gentes, tanto por los pecadores como por los santos, por los gentiles y por los judíos. La mujer de Urias. La lista de catorce nombres que siguen a David hasta la cautividad de Babilonia son. 1, Salomón, 2, Roboam, 3, Abías, Abiam, 4, Asa, 5, Josafat, 6, Joram, 7, Ocias, 8, Jotam, 9, Ajaz, 10, Ezequías, 11, Manasés, 12, Amón, 15, Josías, y, 14, Jeconías. Entre este grupo se menciona a una cuarta mujer. Mateo capítulo 1 verso 6. David a Salomón en la mujer de Urias. Se trata, claro está, de Bethsabé, con quien David cometió adulterio, véase capítulo 1, 11. Por lo que menciona a otra mujer protagonista de una historia dramática que implica un proceder impuro. Mateo enumera catorce reyes que reinaron después de David, pero al conseguir lo que para él era el número mágico de catorce, omite varios. Así, afirma. Mateo capítulo 1 verso 8. Joram a Ocias. Pero Joram murió en el 844 a.C. y Ocias empezó a reinar en el 780 a.C. lo que deja un vacío de 64 años. Esa laguna contiene tres reyes de Judá, así como una reina usurpadora. A Joram le sucedió su hijo Agías, a quien, después de un interregno en que reinó la reina Atalía, siguió su hijo Joás, que dejó el trono a su hijo Amasías. Después vi lo Ocias como hijo de Amasías. Agías, primero de los reyes omitidos, era hijo de Atalía y por tanto nieto de Acab de Israel y de su mujer, Jezabel, véase capítulo 1, 12. Podría sospecharse que se omitió a Agías y a sus descendientes inmediatos con el fin de no mencionar ese hecho. Sin embargo, se menciona en uno, de la genealogía de Mateo se desprende que las perversas reinas Jezabel y Atalía deben incluirse entre los antepasados de Jesús. De la línea de sucesión se omite un cuarto rey. Mateo capítulo 1 verso 11. Josías a Jeconías. Joaquín. Pero Josías era el padre de Joaquín, que a su vez fue padre de Joaquín. Zorobabel. La última parte de la genealogía de Mateo incluye a los descendientes de Joaquín después del exilio. Las dos generaciones primeras siguen la genealogía dada en el libro de primero de Crónicas, véase capítulo 1, 13. Mateo capítulo 1 verso 12. Después de la cautividad de Babilonia, Jeconías, Joaquín, engendró a, 1, Salatiel, Salatiela, 2, Zorobabel. Después de Zorobabel se da una lista de nombres que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia y que, si es válida, debemos suponer que se ha tomado de tablas genealógicas que ya no están a nuestro alcance. Son, 3, Abiu, 4, Eliasim, 5, Azor, 6, Sadoc, 7, Aquim, 8, Eliu, 9, Eleazar, 10, Matán, 11, Jacob, y, 12, José. Se llega al punto culminante de la genealogía. Mateo capítulo 1 verso 16. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació, 13, Jesús, y amado Cristo. Los nombres de este tercer grupo solo llegan a 13, pese a la aseveración de Mateo de que son 14. Como no hay duda de que Mateo sabía contar, solo podemos suponer que cuando se realizaban las primeras copias de esta lista, se omitió un nombre del tercer grupo que se ha perdido para siempre. Se han hecho intentos de forzar las cosas para que se alcance el número mágico de 14 en esta lista. Algunos incluyen a Joaquín pese al hecho de que también se cuenta en la segunda. Otros tratan de incluir a María en una generación aparte, ya que se la menciona, pero en ese caso habría que incluir también a Tamar, Ra, Ruth y Betsabe. No, lo mejor que puede hacerse es declarar a la vista de ello que hay 14 generaciones desde Abraham a David, 18 desde David al exilio, y 13 desde la cautividad a Jesús. Afortunadamente, el pequeño juego de Mateo con los números carece realmente de importancia y no se le presta mucha atención salvo como una singularidad interesante en el pensamiento del evangelista. El Espíritu Santo. En el versículo capítulo 1 verso 16 Mateo no concluye su tabla genealógica diciendo que José engendró a Jesús. Más bien identifica cuidadosamente a José solo como marido de María, de la cual nació Jesús. Eso allana el camino para el relato de Mateo en cuanto a que Jesús nació de una virgen. Mateo capítulo 1 verso 18 La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. El Espíritu representa algo intangible que puede considerarse como la esencia de la vida, aparte del cuerpo material. Puede ser la esencia de la vida en el interior del cuerpo, el alma del hombre, o la esencia de la vida en ausencia de cuerpo alguno, un ser sobrenatural. En general, los pueblos primitivos consideran que el universo está habitado por miríadas de espíritus de todas clases. Espíritus capaces de inmiscuirse en las actividades humanas y, en algunos casos, de apoderarse de un cuerpo humano en competición triunfante con su propio espíritu. Los judíos, monoteístas, también tenían leyendas populares de espíritus malignos capaces de apoderarse de cuerpos humanos, como en el libro de Tobías, véase capítulo 1. Incluso en sus momentos de mayor elevación, el judaísmo habla de ángeles, aunque siempre los considera como mensajeros de Dios, incapaces de obrar por su cuenta. El caso de Satanás y de su rebelión contra Dios es una innovación tardía en el pensamiento judío, adoptada a raíz del contacto con el dualismo persa, véase capítulo 1, 13. Los ángeles pueden considerarse como una mera extensión de Dios, como representantes del Espíritu Divino, que se manifiesta en la tierra con el fin de orientar el comportamiento de los hombres. Se pensaba que siempre que un hombre emprendía una acción decisiva y mostraba dotes extraordinarias de mando, ello no se debía tanto a la actividad de su propio espíritu, débil, como a la del Espíritu de Dios, que entraba en él y le guiaba. Así tenemos. Jueces capítulo 3 verso 10. Vino sobre él, Otoniel, el Espíritu de Yahvé, y gobernó a Israel, saliendo a hacer la guerra. Jueces capítulo 6 verso 34. El Espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, que tocó la trompeta. Y otra vez, cuando se narra una hazaña donde Sansón despliega una energía sobrehumana. Jueces capítulo 14 verso 6. Apoderose de Sansón el Espíritu de Yahvé, y sin tener nada a mano, destrozó al león como se destroza un cabrito. El Espíritu de Dios bien podría llamarse Espíritu Santo para no utilizar el término Dios, algo que los judíos del Perioso del Nuevo Testamento evitan siempre que les es posible, Mateo en especial. En la versión King James se le denomina Espíritu Santo, Holy Ghost, cosa que viene a ser lo mismo. Sin embargo, el uso popular de Espíritu Ghost, con referencia al Espíritu de los muertos, ha eliminado de tal manera la dignidad del vocablo, que Holy Ghost suena raro a oídos modernos, por lo que es preferible Holy Spirit. La Revised Standard Version siempre emplea Holy Spirit. Entonces, decir que María se halló haber concebido del Espíritu Santo, es afirmar que su embarazo era consecuencia directa de la divina influencia que obró en su interior, sin que aquello tuviese nada que ver con la forma habitual de conseguir la gravidez. María. Al descubrir que su prometida está embarazada, José cree que se ha comportado de manera impropia y piensa que no debe llevar a cabo el matrimonio. Un ángel le advierte en contra de ello. Mateo capítulo 1 verso 20. Se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. En hebreo, el nombre de la madre de Jesús es Miriam, igual que la hermana de Moisés. En arameo, el nombre se convirtió en Mariam, y en época romana fue fácil cambiarlo, eliminando la letra final, por María, versión femenina de Mario, nombre de origen romano. María es la forma que se utiliza en la mayoría de los países europeos, aunque en francés se convierte en Marie o Marion, y en inglés en Mary. Debido al énfasis que se da aquí al hecho de que su gravidez era obra del Espíritu Santo y no del hombre, los cristianos la consideran virgen aun cuando estuviese embarazada, y por ello se la suele llamar Virgen María o simplemente la Virgen. El énfasis que pone Mateo en el nacimiento virginal parecería borrar el acento que antes puso en la genealogía davídica de Jesús. Demuestra que José, el marido de María, era descendiente de David, pero luego pasa a indicar que ese mismo José no era el padre de Jesús. Esto podría explicarse diciendo que la gente de la época considera a José padre de Jesús, de modo que según la corriente normal de los asuntos humanos Jesús era de ascendencia davídica, cumpliendo así el requisito de mesianismo. Entonces, podría seguir la argumentación, Jesús era reconocido como hijo de Dios y así se producía una calificación de mesianismo mucho mayor que la de la ascendencia davídica, y ésta podía desecharse como un detalle mundano de importancia meramente terrenal. Otra explicación es suponer que aunque Mateo de la genealogía de José, la propia María también es de ascendencia davídica. Por tanto Jesús pertenece a tal linaje a través de su legítima madre igual que por su supuesto padre. Los evangelios no afirman esto de manera explícita, pero en la tradición cristiana está sólidamente arraigado el convencimiento del linaje davídico tanto de María como de José. Sin embargo, el nacimiento virginal es enteramente ajeno a la tradición judía y no lo exige ninguna de las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. ¿De dónde, entonces, lo saca Mateo? Siendo quien es, debe apoyar el nacimiento virginal citando alguna profecía del Antiguo Testamento, y sólo puede encontrar una. Mateo capítulo 1 verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice. He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo. Esto se refiere a un pasaje de Isaías. Isaías capítulo 7 verso 14. He aquí que la virgen grávida da a luz. Pero en este sentido no resulta un pasaje muy útil. En esta cita, la utilización por parte de Mateo de la palabra virgen es un error, aunque ello ha llevado a las primeras traducciones de la Biblia, incluida la King James, a emplear también el término virgen en el pasaje de Isaías. En realidad, la palabra hebrea usada por Isaías significa mujer joven, y puede aplicarse igual ante a una que sea virgen como a una que no lo sea. En cualquier caso, ya se trate de virgen o de mujer joven, no es probable que el pasaje de Isaías tenga significación mesiánica, véase capítulo 1, 23, y de no ser por estos versículos de Mateo, que lo atan, nunca se habría supuesto que la tuviera. Pero entonces, ¿a qué viene la historia del nacimiento virginal, contada con tal urgencia que debe buscarse un versículo marginal del Antiguo Testamento para justificarla? En este punto tal vez podamos entregarnos a una pequeña especulación. Lo que primero debió conocerse acerca de Jesús tuvo que ser la historia de su ministerio cuando los discípulos se agrupan en torno a él. Probablemente fuese un galileo oscuro hasta que sus prédicas le hicieron famoso, desconociéndose los detalles de su nacimiento e infancia. Marcos, el primer evangelista, no tiene nada que decir acerca de su nacimiento e infancia. Por el contrario, empieza su historia con Jesús ya adulto al principio de su ministerio. Tras la muerte de Jesús, surgieron leyendas acerca de su nacimiento e infancia. Es muy posible que muchas de ellas fueran recuerdos auténticos de miembros de su familia o de aquellos que lo conocieron cuando adolescente. Por otro lado, al ser el pueblo tan aficionado a las leyendas, es posible que se hubieran adornado en un tema tan importante como el del Mesías e Hijo de Dios. La clase de circunstancia que esperarían del Mesías los individuos de formación estrictamente judía, sería una genealogía detallada que lo relacionase con David. Mateo ofrece tal genealogía, y carecemos de razones para afirmar que es incorrecta, aparte de las pequeñas discrepancias señaladas en cuanto al interés de Mateo por alcanzar el número mágico de 14. Pero en aquellos días los judíos estaban rodeados por un amplio mundo de gentiles que poseían tradiciones propias. En las leyendas gentiles era muy habitual, casi obligado, en realidad, que cualquier héroe importante, cualquier hacedor de milagros, fuese hijo de Dios. Un Dios podía fecundar a una virgen por medio de la magia. Esto no sería imposible en la tradición griega. Y ocurría que no sólo había judíos en Judea, donde el pensamiento judaico era provinciano y conservador, sino también en Alejandría y otros lugares donde existía una fuerte influencia griega. En la cita de Isaías, las versiones griegas de la Biblia utilizan la palabra griega correspondiente a virgen, y es muy posible que Mateo siguiera la versión griega en vez de la hebrea para respaldar el nacimiento virginal y que, por tanto, no citara equivocadamente de manera deliberada. En tiempos de Jesús, la posibilidad del nacimiento virginal pudo tomar más importancia. El historiador romano Livio, muerto pocos años antes del inicio del magisterio de Jesús, escribió una historia de Roma que alcanzó una popularidad enorme. En ella narra la fundación de Roma por los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Lo interesante de tal leyenda es que, según Livio, Rómulo y Remo nacieron de una virgen. Su madre, Sirvia, era una vez tal virgen cuyos hijos fueron engendrados por Marte. Los judíos grecoparlantes no prestarían crédito a esto, pero debió existir la tendencia a creer que si un nacimiento virginal se empleaba para exaltar a los fundadores de la ciudad pagana de Roma, con mucha mayor razón podría utilizarse para glorificar al fundador del reino de Dios. Entonces, cabría preguntarse si Mateo no debió de encontrarse con dos tradiciones relativas al nacimiento de Jesús, la genealogía estrictamente hebrea del linaje davídico y la historia greco-judía del nacimiento virginal. Y aunque eran mutuamente excluyentes, Mateo adoptó las dos. Es interesante el hecho de que la tradición del nacimiento virginal sólo se afirma de manera clara y rotunda en este capítulo primero de Mateo. En Lucas hay versículos que pueden respaldarla, pero no de manera indiscutible, y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento hay referencia alguna a ello. Herodes. Se indica la época general del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2 verso 1. Nacido Jesús en los días del rey Herodes. La súbita mención de Herodes nos comunica que los días del reino Macabeo han terminado. Muchas cosas ocurrieron en el siglo transcurrido desde el final de Primero de Macabeos y el comienzo de Mateo. Primero de Macabeos acababa con el asesinato de Simón en el 135 a.C. Su segundo hijo y único superviviente se proclamó rey con el nombre de Juan Ircano I en el 134 a.C. Llegando a una alianza pacífica con Antíocos VII Siretes, véase capítulo 3, el último monarca se leucida de alguna trascendencia. Juan Ircano amplió los límites de Judea por medio de conquistas. Asentó su poder sobre Samaria y Galilea al norte y, al sur, dominó por completo Idumea. Los samaritanos conservaron su religión herética, pero en Idumea y Galilea se estableció el más rígido judaísmo. Los idumeos aceptaron el judaísmo, en algunos casos a punta de espada, pero los nacionalistas judíos no aceptaron de buena gana a los conversos. Pese a su observancia de la religión auténtica, los idumeos seguían considerándose edomitas, descendientes de Esaú, y por tanto enemigos hereditarios de los judíos, descendientes de Jacob. Juan Ircano I murió en el 104 a.C. y le sucedió su hijo mayor, Aristóbulo, que asumió el título de rey, algo que el reino se leucida, entonces bajo Antíoco VIII gritó, nariz aguileña, fue incapaz de evitar. Aristóbulo sólo reinó un año y, en el 103 a.C. su hermano menor, Alejandro Janio, le sucedió. Durante su reinado de 27 años, Alejandro llevó a Judea a la cumbre de su esplendor. Cuando murió, en el 79 a.C. Judea estaba casi en la misma posición que Israel en la época de Jeroboam II, seis siglos y medio antes, véase capítulo I, XII. Con Jeroboam II, Israel parecía grande y próspero, pero su grandeza quedaba oscurecida por Asiria, hecho que se hizo evidente inmediatamente después de la muerte de Jeroboam. En el caso de Alejandro Janio, la grandeza de Judea estaba oscurecida por la sombra aún mayor de Roma. La solidez de tal sombra avanzó sobre el escenario judeo tras la muerte de Alejandro Janio, y su llegada se aceleró por las disputas dinásticas que enfrentaron a diversos macabeos. Desde los tiempos de Jonatán, hermano de Judas Macabeo, el sumo sacerdocio había permanecido en la familia de los macabeos, y Alejandro Janio, por ejemplo, fue a la vez rey y sumo sacerdote. Pero tras la muerte de Alejandro, la acumulación de cargos se deshizo. El sumo sacerdocio fue para el hijo mayor de Alejandro, Juan Ircano II, pero el gobierno civil recayó en la viuda del rey fallecido, Alejandra. Alejandra murió en el 67 a.C. y cabría esperar que Juan Ircano II se hiciera ahora rey al tiempo que sumo sacerdote, pero eso se lo disputó su hermano menor, Aristóbulo II. En la guerra civil que se desencadenó a continuación, Juan Ircano II tenía el apoyo de un hombre muy capaz, Antípater, que había sido gobernador de Izumea con Alejandro Janio. Antípater era Izumeo de nacimiento, pero judío de religión. La guerra civil no pudo ocurrir en peor momento, porque los ejércitos romanos saqueaban el oriente a las órdenes del general Pompeyo. Las últimas naciones pequeñas que un siglo antes reñían y alborotaban en la escena internacional, ahora iban siendo absorbidas una por una. En el 64 a.C. Pompeyo entró en Antioquía acabando con la monarquía seleucida. Poco más de un siglo antes, esa monarquía había tiranizado a Judea, pero ahora, con sus últimos reyes, era un territorio débil que Roma se anexionó como provincia de Siria. La Judea independiente sobrevivió al gran imperio seleucida, como antes al gran imperio asirio. Pero no por mucho tiempo. Los dos bandos de la guerra civil judía invocaron ayuda a Pompeyo, y como era de esperar, el general romano accedió enseguida a llevar sus ejércitos. En el 63 a.C. invadió Judea y tomó Jerusalén tras un asedio de tres meses. Por curiosidad, profanó el Santa Santorum del templo, pero no produjo otros daños. Pompeyo acabó por decidirse a favor de Juan Ircano II. Lo dejó como sumo sacerdote y llevó a Roma a Aristóbulo II y a sus dos hijos. Pero los romanos no dieron poder secular alguno a Juan Ircano. Pompeyo se lo entregó a Antipater el Izumeo a cambio de sus servicios a la causa romana. Y era buena política. Antipater, Izumeo, nunca sería aceptado de buena gana por los nacionalistas judíos, y, en consecuencia, siempre requeriría la ayuda de Roma para mantenerse seguro en el cargo en contra de sus súbditos. Mientras necesitara a los soldados romanos, siempre sería leal a la causa de Roma. Así, en el 63 a.C. poco más de un siglo después de la rebelión de Matatías y sus hijos, la monarquía macabea llegaba a su fin. En general, el destino de los últimos macabeos fue triste. Aristóbulo II y su hijo mayor, Alejandro, huyeron de Roma y trataron de recuperar el reino, pero fueron capturados y muertos en el 49 a.C. Sobrevivió el hijo menor, Antigono Matatías. Antes de morir, el hijo mayor se había casado con Alejandra, hija de Juan Ircano II, y tuvo un hijo de ella, Aristóbulo III. Así, en el 49 a.C. quedaban tres varones macabeos. 1. Juan Ircano II, el sumo sacerdote. 2. Su sobrino, Antigono Matatías. 3. Su nieto, Aristóbulo III. El verdadero gobernante seguía siendo Antípater el Izumeo. Pero ahora era la misma Roma quien estaba en guerra civil. El general Pompeyo combatía contra otro gran general romano, Julio César, y el primero moriría en la batalla. Antípater se movió con precaución entre los dos bandos contendientes, y cuando César se erigió en vencedor, Antípater vio que no había caído en desgracia a pesar de haber sido hombre de Pompeyo. Pero César fue asesinado en el 44 a.C. y estalló otra guerra civil. Antípater el Izumeo también fue asesinado en el 43 a.C. no valiéndole de nada su habilidad para moverse con seguridad en terreno resbaladizo. Además, partía, que regía Babilonia y vastas regiones al este aprovechó las guerras civiles romanas para atacar al oeste. Durante un tiempo pareció que habían vuelto los días de Nabucodonosor, mientras jinetes conquistadores cabalgaban hacia el este para apoderarse de Siria y de Judea en el 40 a.C. Pero los judíos dieron la bienvenida a los partos, como no habían hecho con los caldeos, porque los vieron como sus salvadores frente a los romanos. El hijo mayor de Antípater, Fasael, cayó muerto en la guerra contra los invasores, y el sumo sacerdote, Juan Ircano II, fue llevado a la cautividad. Además le cortaron las orejas de modo que, como persona mutilada, jamás volvería a ser pontífice. En lugar del mutilado Ircano se nombró sumo sacerdote a Antigonoma Tatías. Cabría imaginar que se había restaurado el reino Macabeo, pero el nuevo rey sólo fue una marioneta de los partos. Pero Antípater el Idumeo tenía otro hijo. Herodes. Como su padre, era judío de religión aunque de ascendencia Idumea. Había servido bajo su padre como gobernador de Galilea. Cuando los partos tomaron Judea, Herodes logró escapar y se dirigió a Roma. Allí persuadió al general romano Marco Antonio, que entonces asumía el poder, para que le nombrase rey de Judea y declarase fuera de la rey a Antíoco Matatías. Volvió luego Herodes a Judea y se encontró con que los partos se retiraban ante un contraataque romano. Con ayuda de las armas romanas, Herodes tomó Jerusalén en el 37 a.C. Antigonoma Tatías fue ejecutado. Ya sólo quedaban dos marcabeos. Juan Ircano II volvió de la cautividad en el 36 a.C. pero sus orejas cortadas le mantuvieron apartado para siempre, por lo que su nieto Aristóbulo III asumió el cargo de sumo sacerdote. Aunque rey plenamente respaldado por los romanos, Herodes nunca estaría seguro mientras hubiese macabeos vivos que pudieran ser el centro de una rebelión nacionalista. Trató de contrarrestar la simpatía hacia los macabeos por medio de una alianza matrimonial con la familia. Aristóbulo III tenía una hermana, Mariam, otra versión del nombre hebreo Miriam, y Herodes la tomó por segunda esposa. Ni siquiera eso eliminó su inseguridad. En el 35 a.C. mandó ejecutar a Aristóbulo III, y en el 30 a.C. al desorejado Ircano. En un ataque de celos mató a su mujer, Mariam, en el 29 a.C. ese fue el fin de los macabeos, salvo por los hijos que Herodes tuvo con Mariam. Herodes, el Enrique VIII de su tiempo, se casó ocho veces después de la muerte de Mariam, de manera que tuvo diez mujeres en total, aunque sólo una a la vez. El nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes introduce un aspecto interesante en cuanto a la cronología. Los romanos fechaban los acontecimientos desde el año en que, según la leyenda, se fundó la ciudad de Roma. Ese año era el 1 a.u.c. iniciales de Alburbe Cóndita, o sea, desde la fundación de la ciudad de Roma. Según esa convención, Pompeyo tomó Jerusalén en el año 690 desde la fundación de Roma. Pero por desgracia, ninguno de los evangelios fechan el nacimiento de Jesús según tal convención ni, tampoco, de acuerdo con ninguna de las demás utilizadas en la Biblia. Los evangelistas pudieron emplear la era seleucida aplicada en los libros de Macabeos, por ejemplo. O especificar el año del reinado de Herodes al estilo de las fechas de 1 y 2 de Reyes. Pero no utilizaron convención alguna. Mateo se limita a decir que fue en los días del rey Herodes, y las deducciones no nos ofrecen una fecha más ajustada. Unos 500 años después de la época de Jesús, elaboró tales deducciones un astrónomo y teólogo erudito llamado Dionisio Exiguo, que vivió en Roma. Mantenía este que Jesús nació en el 753 desde la fundación de Roma. Y tal fecha fue generalmente aceptada. Poco a poco, a medida que pasaban los siglos, desapareció el antiguo método romano de fijar las fechas. En su lugar se implantó la costumbre de contar los años a partir del nacimiento de Jesús. Ese año fue uno a no dominio año de nuestro Señor. Los años anteriores al nacimiento de Jesús se etiquetaron como a, c, antes de Cristo. De ese modo, si Jesús nació en el 753 desde la fundación de Roma. Entonces Roma se fundó 753 años antes de su nacimiento, es decir, en el 753 antes de Cristo. Todo el método de fijación de fechas utilizado en el presente libro, y en cualquier otro libro moderno de historia, sigue la era cristiana o era dionisiana en el que uno después de Cristo equivale al 753 desde la fundación de Roma. Sin embargo, la erudición desarrollada desde Dionisio Exiguo ha hecho necesaria una revisión. Por ejemplo, por fuentes ajenas a la Biblia resulta del todo evidente que Herodes subió al trono en el 716 desde la fundación de Roma. Es decir, en el 37 antes de Cristo reinó durante 33 años, muriendo en el 749 desde la fundación de Roma. O 4 antes de Cristo. Pero si es así, resulta imposible que Jesús naciera en el 753 desde la fundación de Roma. Y en los días del rey Herodes, pues éste había muerto 4 años antes. Si Jesús nació en tiempos de Herodes, no debió ser más tarde del 4 antes de Cristo. 4 años antes de Cristo, lo que ciertamente resulta paradójico. Esa fecha es la última en que pudo nacer según el versículo de Mateo. Pudo nacer antes, y algunos han sugerido fechas tan tempranas como el 17 antes de Cristo. Magos de Oriente. El nacimiento de Jesús fue acompañado de circunstancias extraordinarias, según dice Mateo, que primero habla de una peregrinación al lugar de su nacimiento. Mateo capítulo 2 verso 1. Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos es traducción del griego Magui, y ha penetrado en nuestra lengua a través del latín Magi. Esta palabra se deriva de Magu, nombre dado a los sacerdotes persas en la religión zoroástrica. Durante toda la historia de la antigüedad, se consideraba a los sacerdotes como depositarios de conocimientos importantes. No sólo sabían las técnicas para propiciar a los dioses, sino que también estudiaban, sobre todo en Babilonia, los cuerpos celestes y sus influencias en el curso de los asuntos humanos. Por consiguiente, los sacerdotes eran astrólogos abezados quienes a lo largo de sus estudios también recogían considerables conocimientos de astronomía. Durante la época del exilio, los judíos aprendieron de los sacerdotes babilonios, y en el libro de Daniel la palabra caldeo se utiliza como sinónimo de mago. Si los judíos los habían olvidado, tuvieron ocasión de refrescar tales conocimientos durante la breve dominación parta sobre Judea. En nuestra lengua, los poderes arcanos de los magi se condensan en la palabra magia, que se deriva de magi. La historia de los magos es breve. Fueron a ver al niño Jesús, le dejaron regalos y se marcharon. Pero su efecto en la leyenda es grande. En la imaginación popular, los magos se convirtieron en tres reyes e incluso tenían nombre. Melchor, Gaspar y Baltasar. Según la leyenda medieval, Helena, madre de Constantino I, el primer emperador cristiano, llevó sus cuerpos a Constantinopla. Desde allí fueron trasladados a Milán, en Italia, y en fecha posterior a Colonia, Alemania. Se supone que están enterrados en la catedral de Colonia, de modo que a veces se les menciona como los tres reyes de Colonia. Rey de los judíos. Una vez llegados a Jerusalén, los magos hicieron una sola pregunta. Mateo capítulo 2 verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? En otras palabras, buscaban al Mesías. Durante los florecientes días de los macabeos decayó la intensidad de la esperanza mesiánica, pero tal deseo no había desaparecido por completo. Al fin y al cabo, los macabeos no establecieron un estado enteramente ideal que dominara el mundo y en cualquier caso no eran del linaje davídico. Desde luego, los macabeos comprendieron que los sueños mesiánicos se dirigirían contra su propia dinastía levítica a menos que se los desviara en el sentido adecuado, y debieron de fomentar escritos que tendieran a ese fin. Por ejemplo, durante el período macabeo apareció la obra titulada Los Testamentos de los Doce Patriarcas. Pretendía ser una transcripción de las últimas palabras de los doce hijos de Jacob en su lecho de muerte. En ella hay pasajes que apuntan claramente a un Mesías levita. Para respaldar a los macabeos quizá se utilizara también el Salmo 110 por su mención a Melquisedec como rey y sumo sacerdote a la vez, aunque no fuese del linaje davídico, pues vivió casi mil años antes de David. En realidad, algunos sospechan que ese Salmo quizá se escribiera a comienzos de la era macabea y se incluyera en el canon en el último momento. Sin embargo, los intentos por establecer un Mesías levita no debieron ganar entusiasmo alguno entre los judíos en general. Los escritos proféticos eran muy claros en el tema de la ascendencia davídica del Mesías, y el sagrado recuerdo del propio David del imperio fundado por él permanecía nítido y definido. Las esperanzas mesiánicas pudieron menguar bajo los macabeos, pero quedaba la esperanza de un Mesías de la línea de David. Y luego desaparecieron los macabeos. Pese al heroísmo de Judas Macabeo y de sus hermanos, pese a las conquistas de Juan Ircano I y de Alejandro Janio, el linaje había sido breve, y al final constituyó un intermedio sin éxito en la historia judía. Aquellos que esperaban piadosamente al Mesías, debieron de sentirse satisfechos, y no al contrario, por el fracaso macabeo. Al fin y al cabo, los macabeos no eran del tronco de David. ¿Cómo podrían haber triunfado? Ahora, bajo la mano dura de Herodes, el extranjero de Izumea, y bajo el yugo aún más pesado de las armas romanas que lo respaldaban, los judíos se volvían cada vez más inquietos. Sin duda era el momento de la llegada del Mesías, de que se proclamase rey ideal de los judíos, de que hiciera justicia con los opresores paganos, y de que colocara el mundo entero bajo su apacible gobierno, para que todos los pueblos pudieran acudir por fin a Jerusalén para adorarle. No es sorprendente que el fervor mesiánico de Judea se hiciese sentir más allá de las fronteras del país. Fuera de Judea había populosas colonias de judíos, especialmente en Alejandría y en Babilonia. Es concebible que los tres magos del oriente supieran de tales asuntos por los judíos de su país y que estuvieran impresionados por la historia. La estrella. Pero aunque los magos conociesen las especulaciones de los judíos en cuanto al Mesías, que les hizo elegir aquel momento para encaminarse a Jerusalén. Tenía que ser una inspiración divina, y Mateo funda tal inspiración, de manera muy conveniente, en la forma de una manifestación astrológica. Algo que interesaría profesionalmente al sacerdocio babilonio. Mateo capítulo 2 verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Por qué hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle? En el Antiguo Testamento no hay profecía alguna que haga de ninguna estrella la manifestación específica del Mesías. Desde luego, uno de los oráculos de Balaam asegura que... Números capítulo 24 verso 17. Álzase de Jacob una estrella que aplasta los costados de Moab. Muchos han tomado esto como una sentencia mesiánica. Sin embargo, los estudiosos modernos lo aceptan como una referencia a David incluida en el oráculo en la época del reino y atribuida de Balaam, sabio legendario. También hay un pasaje de Isaías que dice... Isaías capítulo 60 verso 3. Las gentes andarán en tu luz, y los reyes a la claridad de tu aurora. Esto se refiere a la visión de Isaías de una Jerusalén ideal que surgirá tras la vuelta del exilio, pero es fácil interpretarlo como una alusión al período mesiánico y en especial a la manera en que los magos del oriente siguieron la luz de la estrella en el nacimiento de Jesús. Pero si Mateo pensaba en esto, no cita el versículo de Isaías. Si Mateo hubiese citado tal versículo, sería más fácil aceptar la estrella como una manifestación milagrosa de la orientación divina, visible únicamente para los magos y para nadie más. Pero Mateo se refiere tranquilamente a la estrella sin aludir a profecía alguna, como si fuese un fenómeno enteramente natural, dispuesto para los propósitos divinos, por supuesto, y se han desplegado muchos esfuerzos e imaginación para determinar qué clase de fenómeno natural pudo haber sido. La solución más evidente sería que se tratase de una nova. Una estrella nueva que aparece súbitamente en los cielos con una luminosidad pasmosa y que al cabo de unos meses desaparece sin dejar rastro. Se sabe positivamente que tales acontecimientos ocurren. Los astrónomos saben que en ocasiones las estrellas estallan y aumentan su luminosidad un millón de veces o más durante un breve período de tiempo. En el caso de explosiones particularmente tremendas, supernovas, en estrellas relativamente próximas a nosotros, la consecuencia puede ser la aparición repentina de una estrella tan luminosa como el planeta Venus en un lugar donde previamente no existía ningún cuerpo celeste tan brillante como para que pudiera percibirse a simple vista. Se sabe que en los últimos mil años han aparecido tres de tales supernovas. Una en 1054, otra en 1572, y la tercera en 1604. ¿Pudo aparecer también una en tiempo de Herodes? Parece dudoso. Se la habría observado, sin duda. Claro que los astrónomos europeos no observaron la supernova de 1054, pero eso fue durante la era del oscurantismo, cuando en Europa la astronomía era prácticamente inexistente. Fue observada por astrónomos de China y Japón, y poseemos sus documentos. Sabemos que eran correctos porque en el lugar donde localizaron su estrella invitada hay ahora una esfera de gas nebuloso que constituye claramente los restos de una explosión. Pero en tiempos de Herodes la astronomía griega seguía existiendo, aunque ya habían pasado sus días gloriosos, y una supernova se habría observado con toda seguridad tomándose nota de ello. Parece bastante improbable que no hubiese existido tal referencia y no hubiera llegado a nuestra época. Por eso suele desecharse la posibilidad de una supernova. Otra hipótesis es que la estrella fuese consecuencia de un acercamiento íntimo entre dos o más cuerpos celestes de manera que brillaran juntos con luminosidad anormal durante un breve espacio de tiempo. Los únicos cuerpos celestes que se mueven independientemente contra el firmamento estrellado son los planetas, y de vez en cuando dos o más de ellos se acercan bastante mutuamente. Los astrónomos comprenden muy bien en la actualidad tales movimientos, y pueden rastrearlos con una precisión considerable hasta miles de años atrás. Pueden afirmar, por ejemplo, que en el 7 a.C. Júpiter y Saturno se aproximaron mucho el uno al otro. El acercamiento no fue tan estrecho para que existiera la mínima posibilidad de que los astrónomos confundieran los dos planetas con una sola estrella anormalmente luminosa. Sin embargo, no hay razones para suponer que eso fuese necesario. La contiguidad entre dos planetas es un suceso raro, aunque un acercamiento aún más inmediato que el de Júpiter y Saturno se produjo en 1941, y para los astrólogos podría haber sido significativo. No es inconcebible que el acercamiento se asociara en algunas mentes con el advenimiento de un Mesías. Finalmente, existe la posibilidad de un planeta brillante. Los cometas van y vienen sin rumbo, y hasta hace poco más de dos siglos no había método conocido para predecir sus idas y venidas. En general, se consideraba que los cometas traían desgracias, plagas, guerras, muerte de hombres ilustres, pero para los magos del oriente un cometa particular quizás estuviese asociado al advenimiento del Mesías. En la actualidad podemos calcular las trayectorias de una serie de cometas incluso en el tiempo pasado. Sabemos de un cometa que apareció durante el reinado de Herodes. Se trataba del cometa Yei, que hizo uno de sus regresos de cada 76 años al sistema solar interior en el año 11 antes de Cristo. Cabría suponer, pues, que en las décadas siguientes a la muerte de Jesús, cuando sus discípulos recogían devotamente cualquier documentación que pudieran encontrar sobre su vida, algunos quizá recordaran la aparición de un fenómeno insólito en los cielos hacia la época de su nacimiento, ya fuera el cometa Yei o el acercamiento de Júpiter y Saturno. Los judíos no eran astrónomos, en realidad, rechazaban la astronomía porque el estudio de las estrellas en aquella época se asociaba de manera invariable y notoria con la idolatría pagana, y describirían cualquier manifestación de ese tipo diciendo simplemente que se trataba de una estrella. Mateo bien pudo recoger dicha historia, junto con las asociaciones milagrosas que la rodeaban, e incluirla en su evangelio. Belén. La pregunta de los magos era inquietante. Mateo capítulo 2 verso 3. Al oír esto el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Herodes y toda Jerusalén es decir, las camarillas dirigentes de la ciudad, quizá se turbarán por cualquier rumor que surgiera de un posible mesías. Porque podría considerarse a tal mesías como legítimo rey de Judá, y a ojos de los judíos devotos Herodes se convertiría súbitamente en un usurpador. Es raro el rey que afrontaría de buena gana la posibilidad de ser destronado sin hacer nada por defenderse. De hecho, en todos los reinos antiguos y modernos cualquier intento por parte de alguien que no sea el rey de proclamarse como monarca legítimo, o de ser proclamado por otros, es considerado traición y tratado como tal. Podría argumentarse que Herodes y la aristocracia no sólo sentían inquietud por sí mismos, sino también por la nación en su conjunto. Suele describirse a Herodes como un tirano cruel y sanguinario, pero eso obedece principalmente a la descripción que de él hicieron los judíos contrarios a su gobierno y a la contenida en este capítulo del Nuevo Testamento. Si desechamos esto y también descontamos los excesos de su vida privada, que fueron horrorosos, pero no más sobresalientes que los de los demás dirigentes de su tiempo, entonces Herodes nos parece un gobernante capaz que hizo un considerable, aunque inútil, esfuerzo por ganarse el respeto del pueblo que gobernaba. Desde el punto de vista de Herodes, los rumores sobre un Mesías eran verdaderamente peligrosos para toda Judea, y más para el pueblo que para el propio Herodes, que era viejo y pronto le apartaría del trono el curso normal de la naturaleza. El problema estaba en que para los judíos nacionalistas más militantes parecía indudable que el Mesías demostraría ser un rey guerrero, un David superior que arreglaría las cosas con los romanos y convertiría a Judea en lo que debía ser legítimamente, el dueño del mundo. Y ocurriría eso porque el Mesías estaría asistido por el Espíritu del Señor, y Dios mismo lucharía por la nación igual que tantas veces lo había hecho en el pasado. Efectivamente, ahí estaba el ejemplo de la rebelión macabea, de la bravura y de la entrega de Judas Macabeo y sus hermanos para retroceder y derrotar al poderoso reino seleucida. No es difícil comprender que las gloriosas victorias de Judas tuvieron en definitiva un influjo desastroso en la historia judía, porque llenó a Judea de nacionalistas entusiastas que pasaban por alto las diferencias de número y poderío. Para ellos, los romanos eran tan fáciles de vencer a base de voluntad férrea, fervor patriótico y fe en Dios, como lo habían sido los seleucidas. Los judíos menos ciegos a las realidades terrenas y menos confiados en el apoyo divino comprendieron el gran poder de Roma y consideraron la agitación nacionalista con absoluto horror. Debieron entender que existía el continuo peligro de un levantamiento suicida, una rebelión a la que seguía todo el despliegue del poderío romano, que descendería como un martillo pilón para aplastar al Estado y extinguir a todos, nacionalistas y moderados por igual. Y no se trataba de miedo injustificado, porque en la época del nacimiento de Jesús sólo quedaban exactamente setenta años para que aquel desenlace trágico se produjera. Por tanto, puede pensarse que Herodes sintió claramente cuál era su deber. Arrancar de raíz toda esperanza mesiánica en bien de todos. En consecuencia, preguntó a los príncipes de los sacerdotes y escribas, es decir, a los más versados en el conocimiento bíblico, donde podría encontrarse el Mesías. Mateo capítulo 2 verso 5. Ellos contestaron. En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo, Israel. La referencia es una cita de Micuías, véase capítulo 1, 33. Así, la pequeña ciudad de Belén, localmente famosa hasta entonces como cuna de David, iniciaba una nueva carrera a la fama universal como supuesto lugar de nacimiento de Jesús. A continuación, Herodes dio instrucciones a los magos para que fueran a Belén y le llevarán noticias del niño para que así pudiera adorarlo él también. Pero no hay duda de que sus verdaderas intenciones eran eliminar al supuesto Mesías. Es un hecho tan cierto, que Mateo ni siquiera se molesta en especificarlo. Los magos marcharon, entonces. Mateo capítulo 2 verso 9. La estrella que habían visto en Oriente les precedía, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Debido a la asociación de la estrella con el lugar de nacimiento de Jesús en Belén, se la denomina comúnmente estrella de Belén. Los niños, en Belén. Los magos adoraron al niño, dejaron sus regalos y luego, advertidos en un sueño, recurso favorito de Mateo, se marcharon sin informar a Herodes. Carente del dato que necesitaba, ordenó angustiado una matanza general de todos los niños de Belén con la esperanza de que entre ellos se incluyera al supuesto Mesías. Mateo capítulo 2 verso 16, 18. Entonces Herodes mandó matar a todos los niños que había en Belén de dos años para abajo. Entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías, que dice. Una voz se oye en rama, lamentación y gemido grande. Es Raquel, que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada, porque no existen. Se refiere a un pasaje de Jeremías, véase capítulo 1, 24, que alude a cuando Sargón llevó al exilio a Israel. Raquel era la antepasada de las tribus principales de Israel, Efraín y Manasés, y por tanto el lamento por sus hijos es una metáfora justificada. La tribu de Benjamín también descendía de Raquel, y Jeremías, criado en territorio benjaminista, sería sensible a la idea del lamento de Raquel. Ramá era una ciudad de Benjamín tradicionalmente considerada como emplazamiento de la tumba de Raquel. La aplicación del versículo de Jeremías a la matanza de los inocentes por Herodes está bastante menos justificada. Desde luego, tal matanza bien merece lamentaciones, pero el hecho es que era Lía, y no Raquel, la antepasada de los judeos, y los hijos de Belén eran judeos. Tal vez el empleo de la cita se lo sugirió a Mateo el hecho de que existía una tradición según la cual la tumba de Raquel se encontraba cerca de Belén. Génesis capítulo 35 verso 19. Murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Frata, que es Belén. Sin embargo, parece muy probable que la horrible hazaña de Herodes sea apócrita. Es difícil creer que ocurriera alguna vez. No sólo no vuelve a mencionarse la matanza en parte alguna del Nuevo Testamento, sino que tampoco aluden a ella ninguna de las historias seglares de la época. Es bastante curioso que semejante hecho se pasara por alto cuando acciones mucho menos perversas de Herodes se describían con todo detalle. Sin duda Mateo no habría aceptado esa historia simplemente por su deseo de introducir una cita no muy bien justificada. Quizás haya algo más. Muchos héroes de leyendas paganas sobrevivieron en la infancia tras escapar por poco de algún rey que trataba de matarlos. Esto vale para las leyendas relativas a Ciro, que fundó el Imperio Persa, y a Rómulo, que fundó Roma. Ciro tenía un abuelo y Rómulo un tío abuelo que, en cada caso, eran reyes y poseían la precognición divina de que algún día los niños recién nacidos los destronarían. Ambas criaturas fueron abandonadas para que murieran. Las dos sobrevivieron. En la leyenda judía, el Abraham niño sobrevivió milagrosamente a los intentos del maligno rey Nemrok por quitarle la vida. No es sorprendente que, después de su muerte, surgieran historias similares referentes a Jesús. Entre muchas leyendas semejantes que circulaban, tal vez escogiera Mateo la que mejor concordaba con la situación. La historia bíblica de la infancia de Moisés incluye la salvación por los pelos del niño después de que el faraón ordenara la matanza indiscriminada de los niños israelitas. Éxodo capítulo 1 verso 15. Ordenó el rey de Egipto a las parteras de los hebreos. Cuando asistáis al parto a las hebreas, si es niño, lo matáis. Moisés escapó a la matanza del faraón y Jesús a la de Herodes. Quizás fuese en este paralelismo en lo que pensaba Mateo. Adoptó esa leyenda en concreto respaldándola con la cita de Jeremías para presentar a Jesús como un nuevo y más grande Moisés. Egipto. El niño Jesús escapó a la matanza porque José, como los magos, fue advertido en un sueño. Mateo capítulo 2 verso 13, 15. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y se retiró hacia Egipto. Permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que había pronunciado el profeta, diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Es una referencia al profeta Oseas. Oseas capítulo 11 verso 1. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿No? Según parece, este versículo de Oseas es una clara alusión al Éxodo, y sólo por la cita de Mateo podría dársele una significación mesiánica. En realidad, quizá fuese natural preguntarse si la huida a Egipto no le incluyó exclusivamente Mateo para dedicarse a su afición favorita de citar versículos del Antiguo Testamento, pues la estancia de Jesús en Egipto no se refiere en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Podría especularse con que Mateo tal vez adoptase aquí también alguna tradición para incluirla en su Evangelio con el fin de hacer más evidente el paralelo que traza entre Moisés y Jesús. Moisés salió de Egipto y Jesús también. Arquelao. Por fin murió Herodes, en el 4 antes de Cristo como dijimos antes, quizá no mucho después del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2 verso 22. En Judea reinaba Arquelao en lugar de su padre Herodes. Herodes tuvo muchos hijos, 14 en total, de sus muchas esposas, pero pocos le sobrevivieron. No sólo a consecuencia de los azares naturales de la infancia, sino por las sospechas patológicas del propio Herodes, sobre todo al final de su vida. Fácilmente montaba en cólera por indicios de posibles conspiraciones contra él. Eso fue lo que le impulsó a matar a su amada esposa Mariam, la Macabea, y seguidamente a los dos hijos que ella le había dado. También ejecutó a otros hijos suyos, incluido el mayor, Antipater. No obstante, a su muerte quedaban aún varios hijos supervivientes, incluyendo a Arquelao, Antipas y Filipo. Dividió su reino entre ellos. El nombre de familia, Herodes, suele anteponerse al de los hijos, de modo que podemos referirnos a Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. El nombre de Herodes fue casi un título dinástico para aquellos descendientes de Antipater el Idumeo, que reinó sobre partes del territorio. Arquelao, el superviviente de más edad, estuvo a cargo del meollo del reino. Judea, con Samaria al norte e Idumea al sur. Herodes trató de darle el título de rey, pero el emperador romano, que había aprobado el testamento de Herodes, se negó a permitirlo. Arquelao recibió el título inferior de Ednarca equivalente a gobernador provincial, como para reducir deliberadamente su prestigio y su poder. En su parte, Antipas recibió Galilea, así como Perea, el distrito oriental del río Jordán, que antiguamente se llamó Galá. Véase capítulo primero, 4. Filipo recibió la Itúrea, distrito al noreste del mar de Galilea. Antipas y Filipo fueron tetrarcas gobernador de cuatro partes de una provincia, cosa que habría tenido sentido literal si el reino de Herodes se hubiera repartido entre cuatro hijos y no entre tres. Sin embargo, ello podría explicarse porque Arquelao, al ser el mayor, recibió una parte doble gobernando sobre dos cuartos del reino, mientras Antipas y Filipo dominaron un cuarto cada uno. Nazaret. Tras la muerte de Herodes, José y su familia podían volver sin temor. Así se lo comunica un ángel en términos que una vez más refuerzan el paralelo entre Moisés y Jesús. Mateo capítulo 2 verso 19. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del niño. El símil se refiere al período en que Moisés huyó a Marían tras haber matado al capataz egipcio, véase capítulo primero, 2. Allí permaneció hasta la muerte del faraón, cuando Dios le dijo. Éxodo capítulo 4 verso 19. Ve, retorna a Egipto, pues han muerto ya los que buscaban tu vida. Pero Mateo se enfrenta ahora con un problema. Ha referido la tradición que localizaba el nacimiento de Jesús en la ciudad mesiánica de Belén, y todo lo que dice concuerda con la idea de que Belén fue la ciudad natal de la familia, donde vivieron al igual que sus antepasados antes que ellos. Por tanto, habría sido natural que volvieran allí tras la muerte de Herodes, pero no fue así. Durante su ministerio, se consideraba a Jesús oriundo de Galilea. Continuamente se le menciona como Galileo, y durante su predicación no se hace referencia alguna a que naciera en Belén. Por consiguiente, es necesario que Mateo explique cómo José y su familia, aunque naturales de Belén, fueron a vivir a Galilea, y que lo hicieran muy poco después del nacimiento de Jesús, para que su origen belenita no tuviera mucha influencia en su vida adulta. Por tanto, se dice que José se dirigió efectivamente a Belén tras la muerte de Herodes. Mateo capítulo 2 verso 22. Más habiendo oído, José, que en Judea reinaba Arkelau, temió ir allá y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Esto no carece de sentido. Arkelau, hijo de Herodes, quizá conociese la historia del nacimiento del Mesías poco antes de la muerte de su padre y estuviera igual de inquieto por deshacerse del peligroso joven. Desde luego, Galilea se encontraba bajo el dominio de otro hijo de Herodes, pero tal vez considerase José que Antipas era el menos peligroso de los dos. Ciertamente, Arkelau pronto se enemistó por su conducta con los judíos y samaritanos que gobernaba, hasta tal punto que a pesar de la enconada enemistad que existía entre éstos, por la cual no estaban de acuerdo nunca, coincidían en su odio hacia el nuevo gobernador. Tanto unos como otros invocaron ayuda a Roma, y sus argumentos eran de tanta justicia, que Arkelau fue depuesto del cargo al cabo de diez años de gobierno. Por otro lado, Herodes Antipas ejerció el poder durante más de cuarenta años sin grandes enfrentamientos con sus súbditos, señal de que tal vez fuese más moderado y sensato que su hermano. Continúa Mateo con la descripción de la ciudad Galilea de donde José llevó a su familia. Mateo capítulo 2 verso 23. Yendo a habitar en una ciudad llamada Nazaret. El Antiguo Testamento no menciona a Nazaret, ciudad al sur de Galilea. La ciudad moderna que suele identificarse con Nazaret se encuentra a medio camino entre el mar Mediterráneo y la costa sur del mar de Galilea, a unos treinta kilómetros de cada uno. Está a unos ciento treinta kilómetros al norte de Belén. En la actualidad, su población alcanza los veintiséis mil habitantes. Forma parte del actual Estado de Israel, aunque la mayoría de sus habitantes son cristianos. Mateo prosigue explicando la llegada de José y su familia a Nazaret en términos de una profecía del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 2 verso 23. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. No se sabe qué cita podría tener Mateo en la cabeza. Desde luego, el Antiguo Testamento no se refiere en lugar alguno al Mesías como Nazareno en el sentido de que viviría en Nazaret. Es posible que Mateo se confunda con Nazareo, véase capítulo primero, siete, y que se refiera al pasaje en que un ángel advierte a la madre de Sansón de la concepción de un hijo que cumpliría los designios de Dios. Dice el ángel. Jueces capítulo 13 verso 5. Será Nazareno de Dios el niño desde el vientre de su madre y será el primero que librará a Israel de la mano de los filisteos. Otra posibilidad es que Mateo se refiera a la costumbre de llamar al Mesías el vástago, es decir, el nuevo y floreciente brote del agostado tronco del linaje davídico. Aparece por primera vez en Isaías. Isaías capítulo 11 verso 1. Y brotará un retonio del tronco de Jesús y retoñará de sus raíces un vástago. En consecuencia, el profeta empezará a hablar del vástago como vía encubierta de referirse al Mesías, pues una mención clara habría sido interpretada como traición. Cuando Zacarías habla del Mesías, dice. Zacarías capítulo 6 verso 12. He aquí que es Germen. La palabra hebrea que en este caso significa Germen es Netzer, y Mateo quizá viese en ella cierta semejanza con Nazareno. En cualquier caso, ya confunda Mateo Nazareno con Nazareo, o Nazareno con Netzer. En el mejor de los casos incurre en un juego de palabras, y no se refiere a profecía alguna que hable del Mesías como habitante de Nazaret. Juan el Bautista. Mateo pasa seguidamente de las leyendas sobre el nacimiento e infancia de Jesús a su actividad adulta y a lo que parece ser, en este y los demás evangelios sinópticos, el año último de su vida. Mateo no fecha ese año final. Se limita a precisar que. Mateo capítulo 3 verso 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. En el Evangelio de San Lucas hay una nota cronológica más precisa, que discutiremos a su debido tiempo, véase capítulo 7, que sugiera la fecha del 29 después de Cristo momento en que Jesús debía tener al menos 33 años, muy probablemente 35 y quizá más. Juan el Bautista es el primero de varios personajes llamados Juan en el Nuevo Testamento. Yohanan representa con mayor exactitud la versión hebrea de tal nombre, y en esa forma aparece en el Antiguo Testamento. El hijo mayor de Josías se llamaba Yohanan, igual que el mayor de los cinco hermanos macabeos. La versión griega de Yohanan es Yohanes, lo que finalmente dio Juan en español. Puede considerarse a Juan el Bautista como el último profeta hebreo de la vieja escuela. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, mantenía que el día del Señor se acercaba y que el establecimiento definitivo del mundo ideal era inminente. La esencia de sus prédicas era. Mateo capítulo 3 verso 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Reino de los cielos significa reino de Dios. Mateo sustituye los términos porque compartía el creciente escrúpulo de los judíos de la época de no utilizar el nombre divino. Fuera de Mateo, la expresión reino de Dios se usa libremente en el Nuevo Testamento. Además, el establecimiento del reino de Dios será precedido por un aventamiento para separar el bien del mal, los justos de los pecadores, tal como también prometieron los profetas primitivos. Mateo capítulo 3 verso 11. En pos de mí viene otro más fuerte que yo. Limpiará su hora y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Aquellos que llegaban arrepentidos a Juan, eran bautizados. Es decir, sumergidos en el agua, bautizar se deriva de un término griego que significa sumergir en agua, para quedar simbólicamente limpios de pecado y prepararse para la nueva situación. El bautismo no era un rito prominente en la práctica judaica. Ezequiel habla del empleo simbólico del agua para limpiar a los judíos tras la profanación del exilio y el contacto con costumbres paganas. Ezequiel capítulo 36 verso 24, 26. Yo os tomaré de entre las gentes y os conduciré a vuestra tierra. Y os asperjaré con aguas puras y os purificaré de todas vuestras impurezas. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Y eso es lo que Juan el Bautista proclamaba mediante el rito bautismal. Utilizaba el agua del Jordán, y cabría preguntarse si no estaría influenciado por las palabras de Eliseo al leproso Sirio en Amán, véase capítulo 1, 12. Segundo de Reyes capítulo 5 verso 10. Ve y lávate en el Jordán y quedarás puro. No obstante, sea cual fuera la utilización que dan los judíos al bautismo, la circuncisión sigue siendo el rito iniciador que señala la entrada de los gentiles en la hermandad del judaísmo. En la liturgia cristiana, debido en parte a la obra de Juan el Bautista, el bautismo sustituye a la circuncisión como ritual iniciatorio. Elías. Por las palabras que cita Mateo de las enseñanzas del bautista, podría suponerse que Juan esperaba la llegada inminente de la furia divina en forma de un rey guerrero y celestial y que se aproximaba el último capítulo de la historia del mundo. Sin embargo, en la tradición cristiana el precursor de Jesús, es un Mesías que no encajaba en absoluto con las figuraciones de los judíos nacionalistas. De manera característica. Mateo interpreta la función del bautista en términos de un versículo del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 3 verso 3. Este es, Juan, aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced recta sus sendas. Este versículo procede del principio mismo de las sentencias del segundo Isaías, véase capítulo primero, veintitrés. Isaías capítulo 40 verso 3. Una voz grita, Abrid camino allá ve en el desierto, enderezad en la estepa una calzada a vuestro Dios. En vista de su posición, es posible interpretar este versículo como una referencia del segundo Isaías a sí mismo, casi como título a sus escritos. Según esto, el versículo podría representar algo así. Sentencias de un profeta que clamó en el desierto. Sin embargo, no hay duda de que, aun cuando fuera ese el significado primario del versículo, bien podría aplicarse a un futuro precursor del Mesías. Desde luego, Juan el Bautista se veía a sí mismo como precursor del Mesías, e incluso comprendió exactamente el papel que estaba desempeñando, pues parece tomar deliberadamente como modelo a Elías. Mateo capítulo 3 verso 4. Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Compárese con la descripción que de Elías hace el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes capítulo 1 verso 8. Era un hombre vestido de pieles y con un cinturón de cuero a la cintura. La dieta ascética que Juan encontraba en el desierto, la misma que, con mucho ayuno, imponía a sus discípulos, recuerda la época que Elías permaneció en la estepa, comiendo únicamente lo que por milagro le traían los cuervos. Primero de Reyes capítulo 17 verso 6. Los cuervos le llevaban por la mañana pan y carne, y por la tarde, y bebía del torrente. La nueva representación de Elías no carecía de sentido. En el pensamiento mesiánico de los judíos surgió más tarde la idea de que Elías volvería a la tierra como precursor del Mesías. Efectivamente, el pasaje final del último libro profético de la Biblia hace la siguiente declaración. Malaquías capítulo 4 verso 5. He aquí que yo enviaré a Elías el profeta antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. En las versiones cristianas de la Biblia, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y hay una especie de orden lógico en el hecho de que el último libro del Antiguo Testamento concluya con la promesa de Elías y que el primer libro del Nuevo Testamento empiece con un profeta que toma como modelo a Elías. Más adelante, Mateo cita unas palabras de Jesús que confirman dicha identificación de Juan el Bautista con Elías. Mateo capítulo 17 verso 12. Sin embargo, yo os digo, Elías ha venido ya, y no le reconocieron. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Fariseos y Saduceos. Las enseñanzas de Juan se hicieron famosas. Era lo que hoy llamaríamos un gran predicador. El hecho de su popularidad no sólo se apoya en testimonios bíblicos, sino en el de Josefo, que menciona con aprobación a Juan el Bautista. Y tampoco era la vulgar multitud anónima la que iba a bautizarse. También acudían algunos dirigentes del pensamiento religioso de la época. Quizá sinceramente, tal vez por curiosidad o por ambas cosas. Mateo capítulo 3 verso 7. Viera, Juan el Bautista, a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo. Los fariseos y los saduceos son dos sectas religiosas judías de la época. Sectas que tuvieron su origen en los padecimientos de la persecución seleucida y de la rebelión macabea. Había judíos con simpatías hacia el helenismo que no tomaron parte en la rebelión y que incluso combatieron en el bando de los seleucidas contra los macabeos, véase capítulo 3. Incluso después del triunfo de la revuelta había muchos judíos que se sentían atraídos hacia el helenismo y se mostraban reacios a la expansión de la liturgia judía ya que la vida en Judea fuese cada vez más diferente de la del resto del mundo. Naturalmente, estos procedían de las clases privilegiadas. Tenían más posibilidades de acceder al conocimiento del griego y de la cultura helénica. En especial, y casi de manera paradójica, se incluían entre ellos los sumos sacerdotes V sus círculos. Efectivamente, ese grupo se denominaba Zadokim, posiblemente por derivación de Sadok, Zadok, el primer sumo sacerdote del templo de Salomón. El término Zadokim se convirtió en Sadoucaío y en griego y en Saduceos en español. Los saduceros sólo aceptaban la ley escrita, no había manera de evitarlo, y rechazaban todos los adornos que la tradición y la costumbre añadieron en los siglos posteriores al exilio. Se negaban a aceptar las creencias y leyendas sobre ángeles, espíritus y demonios que se habían difundido en las épocas persa y griega. Tampoco admitían las doctrinas de resurrección y de una vida de recompensa y castigo más allá de la muerte. A los lectores modernos les resulta extraño que en época romana existiese una importante secta judía que rechazaba la resurrección, pero tal doctrina surgió efectivamente más tarde. En el Antiguo Testamento sólo aparecen referencias a ella en pasajes muy tardíos. La más clara se presenta al final de Daniel, casi el último libro que se incluyó en el canon. Daniel capítulo 12 verso 2. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Durante la rebelión macabea, frente a estos partidarios de la helenización estaban los asideos o, en hebreo, asifim, véase capítulo 3, palabra que significa los piadosos. Se trataba de legos y campesinos que rechazaban totalmente el helenismo y se apegaban a una pintoresca variedad de judaísmo en la que habían brotado toda suerte de tradiciones. Esto no es un fenómeno desacostumbrado. Comparese actualmente el refinado cristianismo de los ministros de importantes congregaciones urbanas y la manera en que aceptan la ciencia moderna y el pensamiento contemporáneo, con el fervor y el tradicionalismo de aquellos que adoptan la religión de siempre en lo que se ha denominado cinturón bíblico. Tras el triunfo de la rebelión, los asideos se extindieron en dos bandos. El más pequeño, que nunca llegó a alcanzar más de unos miles de afiliados, eran los esenios. Este nombre es de derivación desconocida, pero a veces es referido a una palabra hebrea que significa sanadores. Vivían en comunidades aisladas, practicando el celibato y el ascetismo, de manera semejante a los monjes cristianos. El Nuevo Testamento no los menciona, pero los eruditos especulan con la posibilidad de que Juan el Bautista estuviera influenciado por el pensamiento esenio. Los grupos principales de esenios se concentraron en la costa noroeste del Mar Muerto, y los manuscritos del Mar Muerto, recientemente descubiertos, parecen ser restos de una comunidad de tipo esenio. El bando más numeroso de asideos se orientó hacia un pietismo más mundano, menos apartado de la sociedad, que les permitía tomar parte activa en los acontecimientos políticos de la época. Se denominaban perisailla, que en arameo significa los separados. Como la palabra santo incluye la idea de estar apartado de las cosas mundanas y consagrado a Dios, el llamarse separados no quedaba lejos de denominarse santos. Ello implica una nota de presunción y autocomplacencia que tal vez fuese la faceta menos atractiva de ese grupo. La palabra perisailla se convirtió en farisarios en griego, y en fariseos en español. Los fariseos no sólo aceptaron la ley escrita, sino también las tradiciones orales que habían surgido en torno a ella. Tendían a unas costumbres más suaves que las saduceas, porque la tradición oral suele ablandar la dura letra de la ley mosaica. En realidad, las enseñanzas fariseas mejores recuerdan mucho a las del Nuevo Testamento. El maestro judío Higel, que murió hacia el 10 d.C. y predicaba una religión de bondad y amor, representa una especie de paralelo judío con las doctrinas de Jesús. Y además, Higel era supuestamente de linaje davídico. Sin embargo, no existen milagros asociados con el nombre de Higel, ni tampoco él, ni nadie en su favor, hizo proclamaciones de mesianismo. Pero en su peor faceta, los fariseos crearon tantísimos ritos triviales subordinados a la religión, que nadie que no tuviese muchos estudios podría tener la seguridad de conocerlos todos. Los fariseos tendían a despreciar a todos aquellos que, por falta de tiempo libre o de conocimientos, no sabían o no podían cumplir con toda la liturgia, y esto no les atrajo especialmente la amistad del pueblo llano. A su vez, el pueblo tendía a seguir a maestros más populares y teatrales que les ofrecieran el consuelo que necesitaban y que exigían una adecuada actitud interior en vez de la aceptación mecánica de una compleja serie de ritos. Se inclinaban hacia hombres como Juan el Bautista y Jesús. En efecto, las doctrinas de Jesús casi podrían considerarse como dentro de la ética farisaica, pero sin el ritual de los fariseos. En la época macabeas saduceos y fariseos se turnaban en el dominio político de Judea. Inmediatamente después de la rebelión, los fariseos estaban en el poder, pues se tachaba a los saduceos de la desgracia de haber sido lo que hoy llamaríamos traidores. Sin embargo, aunque se había derrotado a la monarquía seleucida, la cultura helénica seguía siendo tan atractiva como siempre, y los reyes macabeos empezaron a helenizarse y a asumir el papel contra el cual sus padres habían luchado y muerto. Por consiguiente, los saduceos volvieron a lograr el dominio del templo con Juan Ircano I, y los fariseos pasaron a la oposición. Fue en esa época cuando adoptaron su nombre. Tal vez un poco de orgullo ayudase a aliviar el dolor de la pérdida del poder. Bajo Alejandro Janeo se rebelaron abiertamente. Fue una especie de revuelta macabea contra los macabeos que fue ahogada en sangre. Más adelante, la viuda de Alejandro, Alejandra, hizo la paz con los fariseos y durante un tiempo las cosas permanecieron tranquilas. Pero a su muerte estalló la guerra civil entre sus dos hijos, Juan Ircano II y Aristóbulo II. Los fariseos apoyaron al primero y volvieron al poder durante una temporada. Durante y después del reinado de Herodes les tocó asumir de nuevo el poder a los saduceos y los fariseos volvieron a la oposición. Cuando representantes de esos dos partidos acudieron a Juan para bautizarse, éste increpó a ambos bandos tomando la postura del hombre corriente, por decirlo así, contra aquellos que, como los saduceos, vaciaban al judaísmo de todo contenido, y contra los que, como los fariseos, lo llenaban demasiado. En realidad, adoptó una actitud semejante a la de Jeremías. Este profeta había advertido en su sermón del templo, véase capítulo primero, veinticuatro, que la mera existencia del templo no protegería a las personas éticamente perversas. Juan advirtió que el mero hecho de ser judío tampoco servía de protección. Mateo capítulo 3 verso 9. Y no os glorieis diciéndonos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hijo. Y por fin aparece Jesús adulto ante Juan el Bautista para bautizarse. Resulta que Josefo, que menciona a Juan el Bautista, no alude a Jesús. Claro que en su historia de los judíos hay un párrafo dedicado a Jesús. Pero tal pasaje interrumpe la continuidad del discurso y se asemeja de manera sospechosa a un añadido posterior. Los eruditos suelen creer que se trata de una inserción realizada por algún copista cristiano primitivo que, escandalizado porque Josefo hablara de la época sin mencionar al Mesías, pensó que el añadido era un acto piadoso. Tampoco hay efectivamente mención alguna de Jesús en ningún documento de la época, aparte del Nuevo Testamento. Debido a esto, ha habido quienes han negado la existencia de Jesús, pero eso es ir demasiado lejos. Los evangelios sin ópticos no llevan la marca inequívoca de la obra de ficción, como los libros de Tobías, de Judit y de Esther, por ejemplo. No están repletos de anacronismos, sino que muestran precisión al hablar del ambiente de la época. Por ejemplo, lo que dicen de Juan el Bautista concuerda con lo que afirma Josefo. Además, no contienen incidentes que estén en flanca contradicción con hechos históricos conocidos. Desde luego, los evangelios sin ópticos están llenos de milagros y de historias maravillosas que muchos cristianos piadosos aceptan. Sin embargo, si en esta era racionalista en que vivimos nos da por desechar los milagros y el elemento de lo divino, sigue habiendo una historia ensamblada, no milagrosa, enteramente verosímil y sensata que narra el destino de un predicador de Galilea. Podemos tratar de seguir esa historia tal como se relata en Mateo. Por ejemplo, supongamos que descartamos la historia del nacimiento e infancia de Jesús tal como la cuenta Mateo según tradiciones tendentes a cumplir dos cosas. Uno, mostrarle como un vastago nacido en Belén de la línea de David y, en consecuencia, idóneo para ser el Mesías. Dos, demostrar una semejanza entre los inicios de su actividad y la de Moisés. Si hacemos esto, el que denominaríamos Jesús histórico aparece por primera vez en escena como un galileo adulto que ha oído hablar de las enseñanzas de Juan el Bautista y ha viajado a Judea para ser bautizado. En realidad, el Evangelio de San Marcos, el más antiguo de los cuatro, empieza exactamente a esa manera. En Marcos no hay alusión alguna al nacimiento virginal en Belén, ni a ninguno de los episodios de los dos capítulos primeros de Mateo. Marcos empieza con Juan el Bautista y con el bautismo de Jesús. Al bautizarse, el Jesús histórico siente el impulso de convertirse él también en predicador y profeta. En términos modernos, siente la llamada del ministerio, pero Mateo lo expresa de manera acorre con la época. Mateo capítulo 3 verso 16. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Tal como se describe aquí, esto parece una visión que únicamente experimentó Jesús. Los cielos se abrieron sobre él, y he vio. Sin duda había en ese momento una gran multitud que se bautizaba, y al menos en los evangelios sinópticos no hay indicación de que tal fenómeno fuera visible para todos. Pero el pasaje va más allá. Se dice que Jesús fue consciente en ese momento de algo más que de una simple llamada a la predicación. Mateo capítulo 3 verso 17. Mientras una voz del cielo decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. La afirmación de este es mi hijo amado parecería significar que en ese momento Jesús sabía que era el rey esperado, es decir, el Mesías. Incluso los reyes no mesiánicos de Judá eran considerados hijos adoptivos de Yahvé. Véase capítulo 1, 19. Cuanto más lo seía el Mesías. Sin embargo, puede tratarse de una interpretación piadosa y retrospectiva que el autor del Evangelio hace de ciertos acontecimientos. Si intentamos seguir al Jesús histórico, parecería que la comprensión del mesianismo es considerablemente posterior. En el pensamiento cristiano se considera que la frase hijo de Dios significa algo mucho más trascendental e indefinible que la función asignada al Mesías en el pensamiento judío. Sin embargo, la idea cristiana posterior no aparece claramente en los Evangelios sinópticos. Si se ofrece en el Evangelio de San Juan. En Marcos, el Espíritu de Dios entra en Jesús en el momento del bautismo, y al parecer es entonces, y sólo entonces, cuando es consciente de su papel de Mesías. En Mateo, sin embargo, las cosas no pueden ser tan simples. Según él, el Espíritu de Dios entró en Jesús en el momento de la concepción, véase este mismo capítulo 5, de manera que al nacer era Mesías y no tendría necesidad de bautismo. Por tanto, Mateo había de especificar que Juan reconocía tal hecho. Cuando Jesús fue a bautizarse. Mateo capítulo 3 verso 14. Juan se oponía, diciendo, Soy yo quien debe ser por ti bautizado, y vienes tú a mí. Pero Jesús le respondió, Déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. No obstante, la comprensión por parte de Juan de la función de Jesús como Mesías no encaja en la historia del Jesús histórico tal como la narra Mateo, porque tiempo más tarde se muestra con claridad que Juan no sabe absolutamente nada de la naturaleza de la misión de Jesús. Satanás. Una vez que Jesús siente el deseo y el urgente impulso de convertirse en predicador, cabría suponer que se retirase durante un tiempo para meditar. ¿Qué clase de predicador iba a ser? ¿Cuál sería su punto de vista general? ¿Qué trataría de llevar a cabo? Abundando en un versículo de Marcos, Mateo expresa esto en el vocabulario de la época refiriendo cómo después del bautismo se retiró Jesús al desierto, ayunando y siendo tentado por Satanás para que adoptara un enfoque equivocado en su ministerio. Es característico de Mateo que narra el combate entre Jesús y Satanás como una batalla de citas del Antiguo Testamento. En la primera tentación, Satanás incita a Jesús a convertir piedras en panes para saciar el hambre después del ayuno, cosa que Dios se complacería en hacer a petición de un hombre devoto y piadoso. Jesús le responde con una cita. Mateo capítulo 4 verso 4. Pero él, Jesús, respondió diciendo, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8 verso 3. No sólo de pan vive el hombre, sino de cuánto procede de la boca del llave. Esto podría interpretarse en el sentido de que Jesús decide que su misión no tenderá simplemente a una economía más perfeccionada o a una mejora de la suerte material del hombre, sino a impulsar la regeneración ética y moral. A continuación, el diablo sugiere a Jesús que demuestre sus poderes arrojándose desde el pináculo del templo y dejando que los ángeles le salven. Mateo capítulo 4 verso 6. Satanás, le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie con una piedra. Aquí da a Satanás una interpretación literal a una expresión metafórica de los salmos. Salmo capítulo 91 verso 11. Te encomendará a sus ángeles para que te guarden. Y ellos te levantarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús replica con otra cita. Mateo capítulo 4 verso 7. Díjole Jesús, también está escrito no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6 verso 16. No tentéis a Yahvé, vuestro Dios. Es decir, no hay que poner a Dios a prueba y pedirle milagros para satisfacer la vanidad o la duda de los hombres. Tal respuesta puede interpretarse como la decisión de Jesús de rechazar métodos espectaculares en su misión. Es decir, pretender ganar corazones mediante la exhibición de su bondad y no de su poder. En realidad, la narración de los evangelistas combina a ribos aspectos, y en ella demuestra Jesús el poder divino a través de milagros benevolentes. Curación de enfermos en su mayor parte. En la tentación última, el diablo le ofrece todos los reinos del universo. Mateo capítulo 4 verso 9. Todo esto te darés y de enojos me adorarés. A lo que Jesús responde con una tercera cita. Mateo capítulo 4 verso 10. Apartate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás culto. Deuteronomio capítulo 6 verso 13. Teme a Yahvé, tu Dios. Sírvele a Él. No te vayas tras otros dioses. Según parece. Jesús rechaza de ese modo la interpretación tradicional del Mesías como un rey poderoso e ideal que derriba por la fuerza a los enemigos de Israel y establece su dominio sobre toda la tierra a la manera de un Alejandro superior. Esta decisión de ser el Mesías de la paz y no el de la guerra, es crucial para la leyenda del Jesús histórico. Herodías. La decisión de Jesús de consagrar su vida al ministerio de Dios debió agudizarse por las noticias de la detención de Juan el Bautista, pues ello incrementaba la necesidad de que alguien tomara el lugar de Juan y siguiera difundiendo su mensaje. Mateo capítulo 4 verso 12. Habiendo oído, Jesús, que Juan había sido preso, se retiró a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentios, porque se acerca el reino de Dios. En este punto, Mateo no da el motivo del prendimiento del Bautista, pero más adelante vuelve sobre el tema. Mateo capítulo 14 verso 3. Es de saber que Rhodes había hecho prender a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano, pues Juan le decía, no te es lícito tenerla. Esta historia es complicada. Para empezar, debemos considerar a los hijos de Herodes el grande que reinaba en la época del nacimiento de Jesús. Ya hemos mencionado tres, que compartían los dominios de Herodes a la muerte de éste. Pero uno de ellos, Arkelao, ya está fuera de escena, pues lo depusieron en el 6 después de Cristo un cuarto de siglo antes del comienzo del ministerio de Jesús. De los otros dos, primero tenemos a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Pérea. Era hijo de Herodes el grande y de Maltace, sexta mujer del rey, que había sido samaritana. Por tanto, Herodes Antipas era medio idumeo y medio samaritano por nacimiento y, en consecuencia, doblemente detestable a ojos de los judíos nacionalistas. Era tretarca desde la muerte de su padre y gobernó en total 43 años, periodo que en su mayor parte fue de paz y prosperidad para todo el país. Después está Herodes Filipo, hijo de Herodes el grande y de su séptima mujer, Cleopatra, mujer Judea a pesar de su nombre. A la muerte de su padre, Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de Ituria y, por tanto, puede llamársele Filipo el tetrarca. Él también ejercía el poder en la época del ministerio de Jesús y parece haber sido un modelo de gobernantes. Pero hay otro hijo de Herodes el grande, uno que no gobierna en ninguna sección del reino y que, para confusión del relato, también se llama Filipo. Le llamaremos simplemente Filipo para distinguirle de Filipo el tetrarca. Era hijo de Herodes y de su quinta mujer, Mariano II. Debe distinguirse de Mariano I, que fue la segunda mujer de Herodes. Mariano II no era de ascendencia macabea, de modo que Filipo no era en absoluto macabeo. Por último tenemos a Herodías, que era hija de Aristóbulo, que a su vez era hijo de Herodes el grande y de Mariano I. Como la macabea era Mariano I, podemos considerar a Herodías, nieta de Herodes el grande, como macabea por su abuela. El padre de Herodías, Aristóbulo, fue ejecutado por su propio padre, Herodes, en el 6 antes de Cristo cuando el viejo rey, enfermo y a punto de morir, se volvió paranoico y veía conspiraciones por todas partes en el seno de su compleja vida familiar. Herodías casó con Filipo, su medio tío, mientras Herodes Antipas lo hizo con la hija de Aretas, rey de los árabes navateanos. Al principio de su reinado, Herodes Antipas se cansó de su mujer y se separó de ella, tomando como segunda esposa a Herodías, que abandonó a Filipo. Herodías dejó así a un medio tío para ser de nuevo la esposa de otro medio tío. Como consecuencia de ello, Aretas, que consideró el repudio de su hija como un insulto, declaró la guerra a Herodes Antipas y lo derrotó. Pero no logró nada con ello, salvo quizás aplacar su orgullo. Los romanos no podían permitir que las guerras locales se les escaparan de las manos, de modo que intervinieron devolviendo a Herodes Antipas su tetrarquía y su nueva mujer. Juan el Bautista denunció enérgicamente el nuevo matrimonio, tachándole de incestuoso. No tanto porque Herodías fuese medio sobrina de Héctor de Antipas, sino porque había sido su cuñada. Herodes Antipas no aceptó la acusación ni devolvió a Herodías, sino que se mostró impaciente con Juan el Bautista. No le importaban las doctrinas teológicas de Juan, Judea era en aquellos días una tierra de continuas y complejas disputas teológicas, pero sí se oponía a cualquier intromisión en su vida privada. Además, quizás sospechara cierta intencionalidad política tras la acusación y creyera que Juan estaba a sueldo de los navateanos, tratando de aventar una rebelión interna que convendría a los propósitos de Aretas, aún resentido. Por consiguiente, Juan fue encarcelado por Herodes en Macaerus, según Josefo, aldea fortificada junto a la frontera sur de Perea, al oriente del Mar Muerto. Pero Herodes no se atrevió a dar el paso lógico de ejecutar a Juan para cerrar sus labios para siempre, porque temía la inquietud que aquello podía despertar entre los numerosos discípulos del Bautista. Por tanto, Juan permaneció en la cárcel durante un período de tiempo. Zabulón y Neftalí. Mateo considera la vuelta de Jesús a Galilea como el cumplimiento de una profecía. Mateo capítulo 4 verso 14, 16. Para que se cumpliese lo que anunció el profeta Isaías, que dice. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz y para los que habitan en la región de mortales sombras una luz se levantó. La cita aparece del siguiente modo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9 verso 1, 2. Como al principio cubrió de oprobio a la tierra de Zabulón y de Neftalí, a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra sribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre los que habitan en la tierra de sombras de muerte resplandeció una brillante luz. Sin embargo, estos dos versículos de Isaías no son sucesivos. El primero, capítulo 9 verso 1, pertenece al texto del capítulo 8, en el cual habla Isaías, no mucho antes, de la destrucción de Israel por las fuerzas asirias de Sargón. El segundo, capítulo 9 verso 2, representa un absoluto cambio de tema e incluso un giro de la prosa a la poesía. Inicia un cántico de coronación que quizás se escribiera originalmente para celebrar la unción de un nuevo rey, posiblemente de Sedecias, véase capítulo 1, 14. En la Biblia Hebrea, y también en la Nueva Biblia de Jerusalén, Isaías capítulo 9 verso 1 se encuentra, con la referencia a Neftalí y Zabulón, en el último versículo del capítulo octavo. Isaías capítulo 8 verso 23, mientras que el Isaías capítulo 9 verso 2 inicia el noveno capítulo como Isaías capítulo 9 verso 1. Esta es con mucho la separación más lógica de los dos capítulos, y la sucesión de ambos versículos en el mismo capítulo sin duda se llevó a cabo por la influencia de su cita conjunta en Mateo, cuyo autor estaba deseoso de que la referencia a la luz en la oscuridad aludiese especialmente a Zabulón y Neftalí para así entregarse él a su afición por hacer que la mayor parte posible del ministerio de Jesús pareciera obedecer a profecías del Antiguo Testamento. El hijo del carpintero. Cabría suponer que, al volver a Galilea, Jesús se dirigiese primero a su ciudad natal. Pero si lo hizo, sólo permaneció allí poco tiempo. Es algo por lo que Mateo pasa a toda prisa. Mateo capítulo 4 verso 12. Se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Mateo no dice si ocurrió algo en Nazaret durante ese tiempo, pero más adelante su evangelio narra los acontecimientos que se sucedieron durante una visita presumiblemente posterior a Nazaret. Esos mismos hechos vuelve a contarlos Lucas, afirmando que tuvieron lugar durante una visita a Nazaret poco antes de la iniciación de su ministerio, y es tentado preguntarse si no fue al principio mismo de esa etapa de su vida. Siguiendo al Jesús histórico, podemos suponer que, lleno del nuevo sentimiento de su misión, volvió a Nazaret para empezar a predicar allí. Mateo capítulo 13 verso 54. Y viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de manera que, atónitos. Pero no agradó a su auditorio. Lo recordaban como un niño que se había hecho hombre en su pueblo, y por lo visto tenía ahora la osadía de predicarles. Mateo cita las palabras de los oyentes, que preguntan resentidos. Mateo capítulo 13 verso 54, 56. ¿De dónde le vienen a este tal sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Aquí se menciona tanto al padre como a la madre de Jesús. Pero su padre, José, nunca aparece como persona viviente en parte alguna del Nuevo Testamento salvo en relación con las historias sobre el nacimiento del Mesías. Por tanto, se supone que murió durante la adolescencia de Jesús. Por estos versículos parece que José era carpintero, pero ¿y Jesús? Lucas, al contar el mismo incidente, hace preguntar al auditorio. Lucas capítulo 4 verso 22. ¿No es este el hijo de José? No menciona la carpintería. Por otro lado. Marcos, autor del evangelio más antiguo, recoge el incidente y hace que el público pregunte. Marcos capítulo 6 verso 3. ¿No es acaso el carpintero, hijo de María? Es posible, pues, que antes de ser bautizado por Juan y de su llamada al ministerio, el Jesús histórico fuese carpintero en Nazaret y que la gente de su pueblo se sintiera sumamente ofendida de que un trabajador corriente sin educación teológica, en aquellos días la gente corriente desconocía de manera notoria las complicaciones farisaicas de la ley, se atreviera a erigirse en predicador. Y si mostraba conocimiento de la ley tras haberla aprendido mediante inteligencia y aplicación, ello no alteraba el hecho de que, como un trabajador ordinario, debía sentarse entre el público para escuchar a sus mayores. Tanto Lucas como Mateo, que escribieron más adelante, cuando la figura de Jesús se hizo más grandiosa en la memoria de sus discípulos, pudieron sentirse reacios a subrayar la condición trabajadora de Jesús. Mateo hizo carpintero a José, aunque es muy posible que padre e hijo fueran los dos carpinteros. Que Jesús fuera educado en el oficio de su padre, y Lucas pasó enteramente por alto la incómoda palabra. En cualquier caso. Jesús mitiga su desengaño con un pensamiento similar a nuestro nadie es profeta en su tierra. Mateo capítulo 13 verso 57. Solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Esta experiencia debió demostrar a Jesús que si su misión había de tener éxito, tendría que ser en un sitio donde no le conocieran tan bien, para que la gente no se dejara influir por el carácter de su oficio anterior o por las circunstancias de su educación. Hermanos de Jesús. El incidente de Nazaret revela algo más sobre la familia de Jesús. El auditorio subraya irónicamente los nombres de los parientes de Jesús para probar que no están equivocados, que aquel predicador adbenedizo es verdaderamente el humilde carpintero que conocen, y no algún visitante ilustre. No sólo mencionan a su padre y a su madre, sino también a sus hermanos y hermanas. Mateo capítulo 13 verso 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María, y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas, no están todas entre nosotros? Si se interpretan estos versículos de la manera más simple posible, se llega a la conclusión de que el Jesús histórico era miembro de una familia numerosa, y de que José y María tuvieron cinco hijos y varias hijas. Aunque se acepte la historia de Mateo sobre el nacimiento virginal de Jesús, esa posibilidad no queda eliminada. Dice. Mateo capítulo 1 verso 25. ¿No la conoció, José y María, hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús? Aun cuando María permaneciera virgen hasta el nacimiento de Jesús, en este versículo no hay nada que nos obligue a creer que José no tuviera relaciones con María después del natalicio y que no diese a luz una serie de hijos de manera normal, que entonces serían hermanos y hermanas menores de Jesús. Incluso podría argumentarse que un hijo primogénito implica al menos un segundo y tal vez más. Si María no hubiese tenido más hijos, habría sido fácil decir que era hijo único o el único varón. Esta descripción de vida hogareña normal, de María como madre de familia numerosa, de Jesús y de cuatro hermanos y varias hermanas menores, es, no obstante, inaceptable para muchos cristianos que creen firmemente en la tradición de la virginidad perpetua de María, y se han presentado razones para que las palabras aparentemente claras del versículo signifiquen otra cosa de lo que parecen. Una teoría es que los individuos aludidos como hermanos y hermanas de Jesús eran, en realidad, hijos de José de un matrimonio anterior, y no de María. En ese caso Jesús tendría hermanastros y hermanastras. A esto se opone el hecho de que en ninguna parte de la Biblia se alude a tal matrimonio anterior de José. Otra teoría más sostenible es que no eran sus hermanos, sino parientes de otra clase. Primos, digamos. Efectivamente, la palabra hermano se utiliza en ocasiones en la Biblia con el sentido de pariente. Así, Lot es sobrino de Abraham, pero... Génesis capítulo 13 verso 8. Dijo, pues Abraham, Abraham, a Lot. Que no haya contienda entre los dos, pues somos hermanos. Y Jacob también es sobrino de Labán, pero... Génesis capítulo 29 verso 15. Le dijo Labán, a Jacob. ¿Acaso porque eres hermano mío vas a servirme de galde? Sin embargo, en tales casos se suele dar la suficiente documentación genealógica para que sea posible discernir el parentesco de los individuos aludidos. No ocurre lo mismo en el caso de los hermanos de Jesús, y los que convienen en un parentesco más lejano deben recurrir a pruebas indirectas. Así, Mateo habla de mujeres que presencian la crucifixión. Mateo capítulo 27 verso 56. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José. Los nombres se repiten con frecuencia de familia a familia, pero aquí tenemos un Santiago y un José que son hijos de María. ¿Podría tratarse de los Santiago y José mencionados como hermanos de Jesús, junto con Simón y Judas, a los que no se alude ahora? Si es así, deben ser hijos de otra María, porque si esta María también era madre de Jesús, Mateo no habría dejado de mencionarlo. En ese caso, ¿quién era esa otra María? En un versículo análogo del Evangelio de San Juan, hallamos. Juan capítulo 19 verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofas. Podría ser que los hermanos mencionados en Mateo capítulo 13 verso 55 sean hijos de la tía de Jesús, María, y no de su madre María, por lo que entonces serían sus primos carnales. Sin embargo, muchos eruditos modernos no buscan explicaciones tortuosas, sino que aceptan a María, madre de Jesús, como madre también de los otros. Desde luego, si seguimos al Jesús histórico, para quien no cuenta la historia del nacimiento virginal, no hay razón para cuestionar el hecho de que tuviera verdaderos hermanos y hermanas. Cafarnaúm. Al salir de Nazaret, Jesús se dirige a otra ciudad mayor de Galilea, donde esperaría más éxito que en su pequeño pueblo natal. Mateo capítulo 4 verso 13. Dejando a Nazaret, se fue, Jesús, a morar a Cafarnaúm, ciudad situada a orillas del mar. Cafarnaúm está a unos 33 kilómetros al nordeste de Nazaret, y en tiempo de Jesús era una ciudad importante con guarnición romana, una oficina de recaudación de impuestos y una sinagoga de considerables dimensiones. Su nombre hebreo era Cafarnaúm, pueblo de Naúm, que en griego se convirtió en Cafarnaúm, y en Cafarnaúm en español. Pese a la fama de esta ciudad como lugar donde predicó Jesús, terminó por desaparecer, y en tiempos modernos hasta hubo una polémica sobre su emplazamiento. Estaba a orillas del mar, pero eso no implica que se trate del Mediterráneo, tal como podía pensarse, sino en el lago interior de agua dulce que se halla al este de Galilea, junto al curso alto del río Jordán. El lago tiene forma de pera con el extremo ancho al norte. No es grande, sólo mide 21 kilómetros de largo por 12 de ancho como máximo. Su superficie sólo tiene un área de 104 kilómetros cuadrados, tres veces mayor que la isla de Manhattan. Ha tenido diversos nombres, tomados todos de las ciudades o distritos asentados a su orilla occidental. Por ejemplo, cerca de su extremo sur había en tiempos muy antiguos una ciudad llamada Kenneret. Se menciona en los Andales de Tudmosis III, véase capítulo I, II, el rey conquistador de Egipto, mucho antes del éxodo. La ciudad dio su nombre al lago y a la orilla occidental. Apenas se le menciona en el Antiguo Testamento, pues en Israel y Judá los centros de población y de poder quedaban bastante al sur. Cuando se alude a él, suele ser como referencia a una delimitación fronteriza. Números capítulo 34 verso 11. La frontera oriental, bajará al oriente hasta el mar de Kenneret. Las orillas occidentales del lago se mencionan en relación con una invasión siria hacia el 900 antes de Cristo. Primero de Reyes capítulo 15 verso 20. Benadad, de Siria, devastó el Kenneret y toda la tierra de Neftalí. En el Israel moderno sigue llamándose al lago con el nombre del Antiguo Testamento, Yam Kenneret, y en sus orillas hay una población denominada Kenneret, con unos mil habitantes. En la orilla noroeste del lago, hay una pequeña llamura, de unos tres kilómetros y medio por cada lado, donde entran dos pequeños arroyos. Se llamaba Genosar o Genesaret, nombre de origen incierto. Taibet significa jardín de Azor. Azor era el dirigente canáneo de la región en tiempo de los jueces, véase capítulo primero, siete. En cualquier caso, tal distrito también dio su nombre al lago, mencionado con sus dos nombres en la Biblia, en los apócrifos y en Josefo. Así. Primero de Macabeos capítulo 11 verso 67. Entretanto acampó Jonatán con su ejército junto a las aguas de Genesaret. Y en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 55 verso 1. Hallándose, Jesús, junto al lago de Genesaret. En el Israel moderno hay una aldea en la orilla noroeste del lago. Tiene unos quinientos habitantes y se llama Genosar. Después del Éxodo, cuando las zonas nororientales de lo que una vez constituyó el territorio de Neftalí y Zabulón se conocían como Galilea, véase capítulo 3, el lago se llamó Mar de Galilea. Mateo capítulo 4 verso 18. Caminado, pues, Jesús, junto al Mar de Galilea. Tal vez sea este el nombre con el que desde entonces lo conocen mejor los cristianos, pero no es el último. En tiempos de Jesús, se le dio otro. En esa época, la ciudad más grande y más moderna que hubo a orillas del lago se construyó en el 20 d.C. menos de una década antes de que Jesús iniciase su ministerio, por Herodes Antipas. Se llamó Tiberiades, en honor del emperador reinante, y Antipas la convirtió en su capital. En su origen fue una ciudad gentil y los judíos la miraban con horror, en parte por ese motivo y en parte por superstición, porque se erigió en el emplazamiento de un antiguo cementerio. En el Nuevo Testamento sólo se menciona una vez, y sólo en el Evangelio de San Juan, el último de los evangelistas y el más influido por la cultura griega. Juan capítulo 6 verso 23. Pero llegaron de Tiberiades barcas. Esa ciudad también dio su nombre al mar, que asimismo encontramos en Juan. Juan capítulo 6 verso 1. Después de esto partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberiades. En la actualidad, Tiberiades sigue siendo la ciudad mayor a orillas del lago. Tiene unos 22.000 habitantes y su nombre sigue aplicándose al lago, que en árabe se llama Bartabarilla y los geógrafos occidentales denominan lago Tiberiades. Simón. En Cafarnaúm, Jesús alcanza el éxito con rapidez y consigue la audiencia que se le negó en Nazaret. Incluso empieza a reunir discípulos. Mateo capítulo 4 verso 18, 20. Caminando, Jesús, pues, junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano, los cuales echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Simón es la forma de ese nombre empleada en el Antiguo Testamento, y en cierto momento se utiliza para referirse a Simón Pedro. Hechos capítulo 15 verso 14. Simón nos ha contado de qué modo Dios por primera vez eligió tomar de los gentiles. Pero había una fuerte tendencia a poco parlo en Simón, porque ese era un nombre helénico, e incluso entre los judíos conservadores existía en ese periodo una inclinación a adoptar o dar nombres griegos. Los judíos no empleaban apellidos como nosotros, y solía distinguirse a un individuo de otros del mismo nombre utilizando el nombre de su padre. Así, en un momento dado, dice Jesús. Mateo capítulo 16 verso 17. Bienaventurado tú, Simón Barjona. Simón Barjona quiere decir Simón, hijo de Jona. Pero esto también sería insuficiente, y era corriente añadir al nombre algún apodo derivado de su carácter o de su apariencia física, cosa que sería sumamente personal. Esto se observó en el caso de los hijos de Matatías, el sacerdote que encendió la chispa de la rebelión macabea. Tal vez a causa de su talla y de su fuerza, o por la firmeza de su voluntad, o por ambas cosas, fue llamado, en arameo. Simón cefas, Simón, la piedra. En griego, piedra es Petrus, y en latín Petrus, lo que en español se convirtió en Pedro. Por ello se alude con frecuencia a Simón como Simón Pedro. El apodo solía utilizarse aisladamente si era lo bastante distintivo y llegaba a ser conocido de manera suficiente. Así, en la primera epístola a los corintios, Pablo denuncia el sectarismo de la iglesia primitiva diciendo. Primera a los corintios capítulo 1 verso 12. Y cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de cefas. Cefas es Simón. Por supuesto, nosotros le conocemos mejor como Pedro, simplemente. El nombre de Andrés no aparece en el Antiguo Testamento. Es la versión del griego Andreas, que significa Barronil. Por la historia de Mateo, parece que el predicador se limitó a llamar a Pedro y a Andrés y estos, incapaces de evitarlo, le siguieron atraídos por la divinidad que había en Jesús. Sin embargo, de acuerdo con el Jesús histórico no es ilógico suponer que Pedro y Andrés le oyeran predicar primero, se sintieran atraídos por sus doctrinas y, luego, se unieran a él. Santiago. Los hermanos Pedro y Andrés no fueron los únicos discípulos ganados en Cafarnaúm. Otros dos hermanos se incorporaron enseguida. Mateo capítulo 4 verso 21. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos. Santiago el de Cebedeo y Juan, su hermano, que en la barca, con Cebedeo, su padre, componían las redes, y los llamó. Ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Cebedeo, padre de Santiago y Juan, es la versión española del griego Zebedarios, que a su vez se deriva del hebreo Zebedia. El Antiguo Testamento menciona a una serie de individuos de ese hombre, pero ninguno de importancia. Juan, hijo de Cebedeo, es el segundo Juan en importancia del Nuevo Testamento, pues el primero, por supuesto, es Juan el Bautista. Santiago parece a primera vista un nombre distinto de cualquiera de los que aparecen en el Antiguo Testamento, pero sólo si nos fijamos en la versión inglesa de tal nombre, James. Viene del griego Jacobos y del latín Jacobus, de manera que James, Santiago, equivale ciertamente a Jacob. De Cápolis. La fama de las doctrinas de Jesús empezó a difundirse ampliamente. En los reinos judíos de la época, un predicador hábil, versado en la ley y dispuesto a ilustrar sus puntos de vista con historias interesantes que señalaran una analogía o una moraleja, parábolas, estaba destinado a llamar la atención. Las noticias referidas a él debieron de divulgarse rápidamente, pasando del entusiasmo de una persona a otra, y muchos acudirían a ver y oír a la nueva atracción. El efecto sería el mismo que el de un nuevo filósofo en Atenas, un nuevo gladiador en Roma o una nueva comedia popular en Nueva York. Siempre han circulado rumores sobre curaciones milagrosas a cargo de hombres santos. Ello no sólo es válido para los tiempos anteriores a Jesús, sino también para las épocas posteriores. A los reyes de Inglaterra, pocos de los cuales fueron especialmente santos y algunos particularmente impíos, se les consideraba capaces de curar una enfermedad llamada escrófula mediante el simple contacto con el individuo enfermo. La escrofulosis fue tratada por los reyes hasta el siglo XIII. Incluso en la actualidad, hay una serie de curanderos por la fe que sanan enfermos por la imposición de manos. La compleja naturaleza de la enfermedad y la importante influencia de la actitud mental hacia ella son tales, que un paciente que crea ciegamente en un tratamiento determinado, aunque sólo sea el contacto casual con un rey indiferente o con un curandero rústico, a menudo logrará curarse. El entusiasmo de los evangelistas les llevó a narrar muchas de las curaciones de Jesús, y es inútil sugerir explicaciones naturalistas para cada una de ellas. Para el creyente cristiano, todas las curaciones descritas son absolutamente posibles, pues no se realizaron por la fe ni por especie alguna de psiquiatría primitiva, sino por la intervención directa del poder divino. Sin embargo, en la búsqueda del Jesús histórico quizá sea suficiente afirmar que muchos de los que aceptaban a Jesús como hombre santo creían que podía ayudarles en su enfermedad, cosa que desde luego ocurría. Las historias sobre sus curaciones se difundieron por el extranjero, y se exageraron a medida que se iban repitiendo, como suele ocurrir invariable e inevitablemente en situaciones semejantes. Tales historias contribuyeron a incrementar aún más su fama. Mateo capítulo 4 verso 24. Extendióse su fama por toda la Siria. Grandes muchedumbres le seguían de Galilea y de la Decapolis, y de Jerusalén. La mención de la Decapolis, diez ciudades, es particularmente interesante. En la época de las conquistas de Alejandro Magno, se levantaban ciudades griegas por dondequiera que pasaban sus ejércitos. Y tal tendencia prosiguió con los reyes macedonios que heredaron sus dominios. Con los seleúcidas, la región oriental del río Jordán y del mar de Galilea llegó a estar salpicada de ciudades griegas. En la cima de la monarquía macabea, la zona fue conquistada por Alejandro Janio, pero cuando Pompeyo marchó sobre Judea y reorganizó la región, las ciudades griegas fueron liberadas. Formaron una liga entre ellas y en la época de Jesús gozaban de una autonomía considerable. Las diez ciudades que formaban parte de la liga son citadas de manera distinta por autoridades diferentes, pero al parecer la más al norte era Damasco, a 96 kilómetros al nordeste de Cafarnaum. Se trata de la misma Damasco que fue capital del reino de Siria contra el que luchó Acap. Si habitantes de la Decapolis iban a oír a Jesús, quizá hubiese algunos gentiles entre ellos. Esto no se afirma de manera específica, pero no tiene nada de imposible. Igual que algunos judíos se sentían fuertemente atraídos por la cultura griega, algunos griegos experimentarían una sólida influencia del judaísmo. Aunque tales griegos se resistieran a dar el paso de la conversión, bien podrían estar lo suficientemente interesados para ir a escuchar al destacado predicador. A la vista de la historia posterior del cristianismo, el hecho de que las doctrinas de Jesús se divulgaran entre los griegos, y entre los gentiles en general, es de suma importancia. La ley. En este punto Mateo considera apropiado dar un ejemplo de las doctrinas que Jesús predicaba y del interés que éstas despertaban. Lo hace en un sermón que abarca tres capítulos. Probablemente, tal como los expresa Mateo el pasaje no sea un sermón entero pronunciado de una vez, sino un repertorio de sentencias representativas. El sermón se presenta de la manera siguiente. Mateo capítulo 5 verso 1. Viendo a la muchedumbre, subió, Jesús, a un monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos, y abriendo él su boca, les enseñaba. En el 394 después de Cristo el obispo cristiano San Agustín escribió un comentario a este sermón que tituló del sermón de la montaña del Señor. Desde entonces, estos capítulos de Mateo son conocidos como el sermón de la montaña. Se ha intentado localizar en algún monte concreto de las cercanías de Cafarnaúm el lugar donde fue pronunciado el sermón, pero al parecer no hay modo de llegar a una conclusión. Tal como lo expresa Mateo, el sermón de la montaña está íntimamente vingulado, como era de esperar, a enseñanzas del Antiguo Testamento. Muchas frases que asociamos estrechamente con el sermón y con las doctrinas de Jesús, tienen paralelos cercanos en el Antiguo Testamento. Así, aparece en los primeros versículos del sermón un pasaje frecuentemente citado. En él se bendice a diversos grupos de individuos y por eso se le llama de las Bienaventuranzas, término derivado del latín que significa felicidad o beatitud. Dice así. Mateo capítulo 5 verso 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Compárese con. Salmos capítulo 37 verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Efectivamente, cabría suponer que uno de los propósitos de Mateo al referir el sermón de la montaña fuese respaldar un punto de vista particular de los cristianos primitivos que él representa. Después de que Jesús desapareciera de escena, sus sentencias sobrevivieron únicamente porque se recordaban y repetían oralmente. No hay pruebas de que Jesús llegara a poner sus doctrinas por escrito de forma indeleble. La transmisión oral de sus enseñanzas puede dar lugar a polémicas. Naturalmente había muchas sentencias citadas por uno u otro oyente, y en algunos casos una misma máxima podría citarse de una forma, y otra persona podía referirla de manera distinta. Incluso podían citarse en forma contradictoria y utilizarse para sostener opiniones teológicas ampliamente diferentes. La primera diferencia fundamental entre cristianos quizás se produjese entre los que sostenían que las doctrinas de Jesús no eran más que un refinamiento del judaísmo, y aquellos que las consideraban como algo radicalmente distinto. Los primeros afirmaban la supremacía de la ley mosaica incluso para los cristianos. Los últimos la negaban. Mateo, el más judaico de los evangelistas, creía al parecer en la supremacía de la ley, y en el sermón de la montaña cita unas palabras de Jesús que son una afirmación vigorosa e inequívoca de tal creencia. Mateo capítulo 5 verso 17. No penséis que he venido a abrogarla la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Mateo prosigue con otro versículo que parece dirigir frontalmente contra los cristianos que adoptaban el otro punto de vista. Mateo capítulo 5 verso 19. Si, pues alguno descuidase uno de esos preceptos menores y enseñaré así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Tal como queda citado, este punto de vista extremo viene reforzado por una consideración sobre el significado de jota y tilde. Jota se refiere a la letra hebrea yot, la más pequeña, poco más de un punto grueso, del alfabeto hebreo. En griego, dicha letra se llama iota, y es la más pequeña de dicho alfabeto. De ahí que ni una jota signifique ni un ápice. Tilde es traducción de una palabra griega que significa cuernecillo. Sería una pequeña marca que distinguiría a una letra hebrea de otra. En nuestro idioma, el equivalente sería el pequeño trazo que diferencia a la Q de la O. La Revised Standard Version traduce así este versículo. Pues en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una yota o un punto de la ley hasta que todo se cumpla. En otras palabras, la ley no cambiará en lo más mínimo por la llegada de Jesús. La interpretación de este pasaje depende de la frase hasta que todo se cumpla. Mateo parece dar a entender que es sinónima de hasta que pasen el cielo y la tierra. Pero también son posibles otros enfoques que se manifiestan en la Biblia y que, según veremos, terminaron imponiéndose. El Jesús histórico quizás sostuviese la opinión aquí expresada por Mateo, pues en los Evangelios sin ópticos siempre se le describe, a pesar de sus disputas con los fariseos, como un judío ortodoxo, apegado a todos los principios del judaísmo. Publicanos. En todo caso. Jesús, tal como lo representa Mateo, fortalecería la ley en vez de debilitarla. Así, en el Sermón de la Montaña predica Jesús la necesidad de superar la letra de la ley en cuestiones de ética y moral. No basta con abstenerse de matar a un semejante. Hay que evitar enfadarse con él o manifestarle desprecio. No basta con tenerse para no cometer adulterio. No hay que incurrir en pensamientos lujuriosos. Es insuficiente no jurar en falso. No hay que jurar en absoluto, sólo debe decirse la verdad. Aunque la ley mosaica permitía la venganza en cuestiones de ofensa personal. Jesús era partidario de que no hubiese desquite alguno. Hay que devolver bien por mal. Al fin y al cabo, señala, devolver bien por bien es fácil. Es una inclinación natural que sienten incluso aquellos que no son religiosos. Los que aspiran a la perfección ética, deben hacer más que eso. Mateo capítulo 5 verso 46. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Los publicanos se ofrecen aquí como extremo. Si hasta los publicanos pueden hacer eso, todo el mundo podría hacerlo. La palabra griega empleada aquí es telonai, que traducido al latín da publicane y publicanos en español. En Roma, los publicanos eran los contratistas que, a cambio de una retribución adecuada, convenían en realizar funciones de servicio público. Una de las más importantes era la recaudación de impuestos. Resultaba difícil recaudar impuestos en un territorio de las dimensiones del imperio romano en una época que carecía de los medios modernos de comunicación y de transporte, y cuando se desconocían los procedimientos comerciales de la actualidad. El mero hecho de que no existieran los números arábigos, multiplicaba enormemente las dificultades para normalizar la economía romana. Los métodos financieros de Roma siempre fueron ineficaces y antieconómicos, y su carga caía sobre los habitantes del imperio, sobre todo en la época del Nuevo Testamento y en los moradores de las provincias. El gobierno romano carecía de la organización necesaria para recaudar impuestos, de manera que para realizar tal recaudación concedía contratos a individuos prósperos que tenían a su disposición gran cantidad de dinero. Por una suma considerable, éstas podían comprar el derecho a recaudar impuestos en una provincia determinada. La cantidad que pagaban representaría el importe de la recaudación de lo que tocaba al gobierno, que así disponía al momento de los impuestos que necesitaba. Con ello se ahorraba problemas. Sin embargo, los publicanos debían recobrar su desembolso con los impuestos que recaudasen, que entonces podían guardárselo. Como recaudadores de impuestos era como los habitantes de las provincias conocían mejor a los publicanos, y la Revised Standard Version traduce esa palabra como recaudador de impuestos. El fallo de semejante método consistía en que, si los publicanos recaudaban menos de lo que habían pagado, sufrían cierta pérdida, mientras que si recolectaban más de lo pagado sacaban una ganancia. Cuanto más implacable fuese la recaudación, más elevado sería el beneficio, de modo que a los publicanos les interesaba cobrar hasta el último céntimo posible mediante la más dura aplicación de la letra de la ley, interpretándola desde el punto de vista más favorable para sus intereses. Por muy clemente y benévolo que sea, ningún recaudador de impuestos podrá granjearse afectos, pero un publicano de la especie romana sin duda sería odiado por todos los hombres como sanguijuela implacable que le robaría la camisa a un niño morigundo. No es de extrañar, pues, que en el sermón de la montaña se emplee la palabra publicano como epítome de la extrema perversidad. Desde luego, los individuos a quienes Jesús se refiere no eran los propios publicanos, los ricos hombres de negocios de Roma que engordaban a costa de la miseria de millones de personas. Eran simplemente el ejército de pequeños empleados que alargaban la mano para luego entregar el dinero a sus superiores. Pero en cierto modo, estos eran aún peores, porque solían ser judíos que aceptaban el trabajo como medio de subsistencia ganándose al modo el odio y el desprecio de sus compatriotas judíos. En aquella época había muchos nacionalistas judíos que consideraban a los romanos opresores contra los cuales debería combatirse para derribarlos a la manera macabea. Soportar la presencia de los romanos ya era bastante duro, aún peor era pagar impuestos, pero la gota que colmaba el vaso era el recaudar impuestos para ellos. Padre nuestro. Jesús prosigue el sermón de la montaña denunciando la piedad ostentosa. Acusa a los que dan limosna con ostentación, oran en público o exageran deliberadamente su aspecto de sufrimiento mientras ayunan, con el fin de obtener fama de piadosos y ser objeto de admiración. Jesús señala que si se trata de obtener el aplauso de los hombres, entonces esa es toda la recompensa que puede esperarse. También advierte contra los que repiten inútilmente las oraciones o rezan con demasiada ceremonia. Mateo capítulo 6 verso 7. Y orando, no seáis habladores, como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. Así pues, habéis de orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí viene el famoso Padre nuestro, así llamado por ser la oración rezada por el propio Jesús. En latín, nuestro Padre es paternoster, de manera que a veces también se denomina paternoster. Y algo bastante irónico, en vista de la admonición de Jesús en Mateo capítulo 6 verso 7, es que a menudo se acostumbra a repetir el Padre nuestro una serie de veces en forma rápida y farrefullante, y la palabra pater, que designa ese parloteo susurrante, se deriva de paternoster. Mamón. Como no es inhabitual en los predicadores que ganan discípulos entre los pobres. Jesús dice palabras duras sobre la riqueza y los poderosos. El Jesús histórico fue carpintero. Sus cuatro primeros discípulos eran pescadores. Sin duda, eran los humildes y los analfabetos quienes le seguían, mientras que la aristocracia, los saduceos, y los intelectuales, los fariseos, se oponían a él. No es de extrañar, pues, que los evangelios y el pensamiento cristiano primitivo en general tuvieran una fuerte nota de revolución social. Quizás ese matiz contribuyera grandemente al incremento de conversos durante los dos siglos siguientes a la muerte de Jesús. En el sermón de la montaña, Jesús recomienda menos interés por reunir riquezas materiales en la tierra y más preocupación por hacerse con las riquezas éticas valoradas en el cielo. Efectivamente, la excesiva tendencia a las cosas terrenas lleva inevitablemente a desviar la atención de los valores más intangibles del cielo. Mateo capítulo 6 verso 24. Ninguno puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es una palabra aramea que aquí no se ha traducido y que significa riqueza. Debido a su utilización en este versículo, es muy corriente suponer que Mamón es una antítesis de Dios, que es el nombre de algún demonio o ídolo pagano equivalente al Dios de la riqueza. Así, en el paraíso perdido, John Milton convierte a Mamón en uno de los ángeles caídos que secundaron a Satanás. En realidad, lo describe como el más despreciable de su bando, pues incluso en el cielo, antes de la caída, le describe como exclusivamente interesado en admirar el oro del pavimento del cielo. El sentido se haría más claro si la frase se tradujese, como en la Biblia de Jerusalén, como a Dios y al dinero. En cierto sentido, esto representa un giro respecto al pensamiento judío primitivo. En ausencia de una vida futura de premio y de castigo, se creía que los piadosos serían recompensados en la tierra con riquezas, salud y felicidad, mientras que los pecadores sufrirían el castigo de la pobreza, de la desgracia y de la enfermedad. Esa idea fue la que desencadenó la compleja discusión respecto a la actitud de Dios hacia el bien y el mal que se halla en el libro de Job, véase capítulo primero, dieciocho. Una vez que el premio y el castigo se reservaban para la otra vida, surgiría naturalmente la idea de que la gente que lo pasaba demasiado bien en la tierra, debería sufrir por ello en la vida futura para equilibrar la balanza. En esta idea hallarían cierto consuelo los pobres y oprimidos, y los evangelistas citan en ocasiones palabras de Jesús que parecen apoyar ese punto de vista. El colocar a Dios y mamón en términos contrapuestos, como en Mateo capítulo 6 verso 24, es un ejemplo. Otro aún más extremo, que prácticamente condena a los ricos por el mero hecho de serlo, es el famoso versículo en que dice Jesús. Mateo capítulo 19 verso 24. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Cuando el cristianismo se divulgó y se hizo lo bastante popular para atraer a los ricos y poderosos, se desplegaron muchos esfuerzos para despojar de sentido a este versículo. Así, por ejemplo, a veces se pretendió que el ojo de la aguja era el nombre de una puerta estrecha de las murallas de Jerusalén y que un camello plenamente cargado no podía pasar a través de ella hasta que le quitaban la carga. En consecuencia, el versículo podría significar que un rico sólo entraría en el cielo después de entregar una buena parte de sus riquezas a la caridad o a la iglesia. Sin embargo, tiene más sentido aceptar el significado del versículo tal como es. La expresión de un feroz sentimiento contra los ricos por parte de los pobres, que componían las congregaciones cristianas primitivas. Los perros. Hacia el final del sermón de la montaña aparece un versículo que no está relacionado ni con el texto anterior ni con el posterior, sino que se encuentra aislado. Mateo capítulo 7 verso 6. No deis las cosas santas a perros ni arrojéis vuestras perlas a puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen. Tanto perros como cerdos eran animales litúrgicamente impuros que se alimentaban de carroña y que, por tanto, también eran animales sucios. Aplicado a una persona, cualquiera de esos dos términos constituía uno de los mayores insultos, cosa que aún ocurre en muchas culturas. Considérese la voz expletiva alemana Schmeinhund, perro cerdo. La cuestión es, ¿qué o quiénes son los perros y cerdos a qué se refiere este versículo? ¿Podría significar simplemente que no se debe enseñar verdades religiosas a los que se burlan continuamente de ellas o a los que están enteramente sumidos en el pecado? Pero eso no parece apropiado. ¿A quién debería enseñarse la verdad? ¿A los que ya creen en ella? El propio Jesús lo rechaza, porque cuando le acusan de relacionarse con pecadores, el evangelista cita estas palabras suyas. Mateo capítulo 9 verso 12. No tienen los sanos necesidad de médico, sino los enfermos. Por otro lado, la referencia a los perros y cerdos quizá sea una cita elegida por Mateo para apoyar su propio enfoque de un cristianismo orientado por el judaísmo. En otras palabras, afirmaría que no se deben realizar grandes esfuerzos para divulgar la doctrina de Jesús entre los gentiles. Tal vez pensara Mateo que existía gran peligro de que los gentiles se sintieran ofendidos por los intentos de proselitismo y se entregaran a una enérgica persecución contra los cristianos. Podría suceder que revolviéndose os destrocen, como efectivamente hicieron en ocasiones. Quizá creyera también que aquellos gentiles que aceptaran el cristianismo sin conocer la ley mosaica pervertirían las doctrinas de Jesús. Lo que equivaldría a que las pisoten con sus pies. La posibilidad de todo esto viene apoyada por otro pasaje de Mateo donde la cuestión se plantea con toda claridad y donde el significado de la palabra perro es indurable. Durante una estancia en el norte de Galilea, una mujer canánea aborda a Jesús pidiéndole que cure a su hija en Fer. Al principio, Jesús no responde pero cuando ella insiste. Mateo capítulo 15 verso 24. Él respondió y dijo, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Aquí presenta Mateo con claridad su versión de un Jesús cuya misión radita enteramente en el interior de las fronteras del nacionalismo judío. Desde luego, estos versículos no son la conclusión de este pasaje en concreto. Pronto veremos más. Además, la antítesis de niños y perros tiene el claro fin de representar a judíos y gentiles. Lo que muestra una tendencia sólidamente antigentil por parte de los primeros cristianos judíos que, como veremos en evangelios posteriores, fue ampliamente devuelta por algunos de los primeros cristianos gentiles. Ese enfoque de las enseñanzas de Jesús, tal como lo manifiesta Mateo, también se manifiesta cuando el Maestro envía a sus discípulos a divulgar tal doctrina. Estos reciben instrucciones precisas. Mateo capítulo 10 verso 5. Los envió Jesús, haciéndoles recomendaciones. No vayáis a los gentiles ni penetréis en ciudades samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El centurión. Sin embargo, Mateo no puede presentar la situación con demasiada intolerancia. En la época en que se escribió el Evangelio, estaba muy claro que la mayoría de los judíos rechazaban de plano el mesianismo de Jesús y que jamás lo admitirían, mientras que una cantidad sorprendente de gentiles pedían conversión. El cristianismo no podía cerrar las puertas a los gentiles. Si lo hacía, moriría. Hasta Mateo lo comprendió. Por consiguiente, indica que los gentiles tienen permitida la entrada, aunque debe notarse que a veces lo hace bastante arregañadientes. Así, piénsese en el caso de la mujer canánea que se acerca a Jesús con la súplica de que sane a su hija, y a la que se responde que el alimento de los niños no debe echarse a los perros. Ella acepta sumisamente la analogía. Mateo capítulo 15 verso 27. Mas ella dijo, «Cierto, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores». Y Jesús reconoce la justicia de la observación, casi podría considerarse como un suave reproche, curando a la hija de la mujer. Según la actitud de Mateo en este caso, parecería que los gentiles son admitidos si entran con humildad, con plena conciencia de su posición inferior. Un talante menos remiso se muestra en un episodio relacionado con Jesús inmediatamente después del sermón de la montaña, en el que no sólo se acepta a los gentiles, sino que se previene a los judíos intransigentes. Mateo capítulo 8 verso 5. Entrando en Cafarnaún, se le acercó un centurión, suplicándole y diciéndole, «Señor, mi siervo yace en casa, paralítico». Un centurión era un jefe que mandaba cien hombres. La palabra se deriva del latín centum, que significa cien hombres. Sería el equivalente a un suboficial en nuestro ejército. No está claro si este centurión formaba efectivamente parte del ejército romano de ocupación, o si pertenecía a las fuerzas de Herodes Antipas. En cualquier caso, no era judío. El centurión suplica a Jesús que no os moleste en acudir personalmente, sino que pronuncie desde lejos la palabra sanadora. Jesús hace lo que pide el centurión, diciendo, «Mateo capítulo 8 verso 10, 12. En nadie de Israel he hallado tanta fe. Os digo, pues, que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los judíos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores». Mateo considera que los milagros curativos de Jesús cumplen una profecía del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 8 verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice, «Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias». Esto se deriva de un versículo del segundo Isaías donde el profeta describe los sufrimientos del siervo, véase capítulo 1, 23. Isaías. Capítulo 53 verso 4. Fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. El hijo del hombre. Los evangelios sinópticos describen las precauciones que toma Jesús durante la primera parte de su ministerio para no levantar sospechas entre las autoridades con respecto a su condición mesiánica. Tanto los dirigentes religiosos como los seglares atacarían rápidamente a los que, según ellos, proclamaran falsamente que eran el Mesías, porque podían incitar a la revuelta y causar mucho daño. Aunque el propio Jesús fuese discreto, su fama creciente podría dar pie a sus seguidores para que le proclamaran Mesías de manera poco prudente, y según parece eso es lo que deseaba evitar. Por tanto, se indica que prefería que no se diera demasiada publicidad a sus milagros. Así, tras curar a un leproso. Mateo capítulo 8 verso 4. Jesús le advirtió, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó». En otras palabras, el leproso curado tiene que declararse ritualmente puro según el proceder mosaico, pero no debe decir cómo lo ha logrado. Jesús muestra la misma discreción con respecto a sí mismo. De ese modo, cuando un escriba se ofrece para convertirse en su discípulo. Jesús señala las dificultades que ello entraña». Mateo capítulo 8 verso 20. Dijo le Jesús, «Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo, nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». La expresión «hijo del hombre» es una manera corriente de decir «hombre». Se utiliza con frecuencia en el libro de Ezequiel, cuando se citan las palabras de Dios al profeta. Ezequiel capítulo 2 verso 1. «Y me dijo, Dios, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte». La frase parece subrayar la inferioridad del hombre comparado con Dios. La infinita pequeñez del primero en relación con Yahvé. Es como si Dios se dirigiera al hombre como ser mortal. Aparte de Ezequiel, la expresión no aparece en el Antiguo Testamento salvo en el libro de Daniel, muy tardío. Se utiliza en una ocasión con el mismo sentido que en Ezequiel, cuando el ángel Gabriel habla al profeta. Daniel capítulo 8 verso 17. «Él, Gabriel, me dijo, atiende, hijo de hombre». Pero en otro lugar describe Daniel una visión apocalíptica, véase capítulo 1, 27. «Daniel capítulo 7 verso 13. Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi venir sobre las nubes del cielo aún como hijo de hombre. Fue dado dominio eterno y su imperio nunca desaparecerá». Previamente, Daniel ha simbolizado en la forma de animales salvajes a una diversidad de naciones paganas que oprimen a Israel. Ahora representa el imperio ideal de un Israel mesiánico en la forma de un hombre para realzar su valor. Aun como hijo de hombre puede parafrasearse así, a una figura en forma de hombre. Sin embargo, a causa de este pasaje la expresión hijo de hombre llegó a utilizarse por vía metafórica para hablar del Mesías. Tal vez fuera ello útil en tiempos en que era peligroso mostrar abiertamente esperanzas mesiánicas. Entre los iniciados se podría hablar del hijo de hombre para referirse al Mesías, pero ante un juez se mantendría que la expresión significaba simplemente hombre. En numerosas ocasiones, Jesús se refiere a sí mismo de esa piedra. Es, en realidad, el título que con mayor frecuencia se atribuye. Podemos imaginar que el Jesús histórico estaría satisfecho con su éxito y empezaría a creer que su misión quizá fuese verdaderamente grande. Cautelosamente, empezaría a referirse a sí mismo como hijo de hombre, título mesiánico que siempre podría defender como fórmula de humildad al estilo de Ezequiel. Gadarenos. Al parecer, los éxitos en Cafarnaúm animaron a Jesús a difundir su obra más allá de Galilea. Mateo capítulo 8 verso 18. Viendo Jesús grandes multitudes en torno suyo, dispuso partir a la otra ribera. La otra ribera alude, por supuesto, a la orilla oriental del mar de Galilea. Esa orilla quedaba fuera de la tetrarquía de Galilea, y en cambio formaba parte de la Decapolis. Mateo capítulo 8 verso 28. Llegado a la otra orilla, a la región de los gadarenos le vinieron al encuentro dos endemoniados. Al parecer, Jergése nos es un error del copista, igual que la versión gadarenos que aparece en otras partes de los evangelios. La versión mejor sería Gerasenos, pues parece que se alude a una ciudad griega llamada Gerasa, lugar que se ha identificado con el actual villorrio de Kersa, en la orilla oriental del lago Tiberiades, a ocho kilómetros de travesía desde Cafarnaúm. Se narra cómo Jesús expulsa a los demonios, quienes a petición propia son transferidos a una piara de cerdos que entonces se precipitan en el mar de Galilea, ahogándose. Parece que los moradores griegos del lugar apreciaron poco aquella invasión de un profeta de Galilea y las molestias que causaba su predicación. Mateo capítulo 8 verso 34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y le rogaron que se retirase de sus términos. Los doce apóstoles. El número creciente de los que se agolpaban tras él pareció convencer a Jesús de que tendría que depositar más responsabilidad entre aquellos de sus discípulos que consideraban más fieles y capaces. Tal vez atribuyera el fracaso de su misión en Gerasa al hecho de que la obra que realizaba era demasiado grande para poder atenderla solo, cosa que le impedía lograr resultados enteramente satisfactorios. Por consiguiente, nombra delegados. Mateo capítulo 10 verso 1, 3. Llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros. Los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. De estos diez, las llamadas de cinco, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, se describen de manera concreta. Los demás se mencionan aquí por vez primera. La palabra apóstol se deriva del griego apóstolos, y quiere decir el que es enviado. De modo concreto, en el Nuevo Testamento significa el que es enviado a predicar, y Jesús los envía para ello. La palabra misionero el que es enviado a una misión, es exactamente sinónima. La palabra se aplica con mayor frecuencia a los doce hombres elegidos por Jesús, pero puede emplearse para referirse a cualquier misionero. En realidad, el apóstol más famoso no es ninguno de ellos, sino Pablo, que no emprendió su misión hasta después de la muerte de Jesús, y que no conoció a Jesús en vida de éste. Simón el Cananio. El undécimo nombre es bastante sorprendente. Mateo capítulo 10 verso 4. Simón el Cananita. En realidad, esa palabra es una traducción errónea del griego cananarios. Debería ser Simón el Cananiano, y así lo transcribe la Revise de Standard Version. Cananiano no tiene nada que ver con Canán, pues se deriva del término arameo canari, que significa el celador. En Lucas está más claro, pues en su lista de apóstoles hallamos. Lucas capítulo 6 verso 15. Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón llamado el celado. La Revise de Standard Version traduce a ta frase por Simón llamado el celote. Los celotes, únicamente mencionados en la Biblia en esta ocasión, constituyeron un partido importante e incluso decisivo entre los judíos de la época romana. Constituían la rama de los fariseos que exigían acciones contra los romanos. Mientras los fariseos tendían en general a sufrir pacientemente la dominación extranjera con tal que respetaran sus concepciones religiosas, los celotes no estaban dispuestos a ello. Poco a poco fueron adquiriendo influencia en Judea y Galilea. Finalmente, su beligerancia e intransigencia, junto con la rapacidad romana, hicieron estallar la rebelión judía del 66 a.C. Los celotes resistieron con una especie de obstinación sobrehumana que prolongó la guerra durante tres años, resultando prácticamente aniquilados hasta el último hombre. Judas Iscariote. Igual que Simón Pedro encabeza de manera invariable todas las listas de los apóstoles, Judas Iscariote va siempre en último lugar, pues él es quien, al final, traiciona a Jesús. Mateo capítulo 10 verso 4. Judas Iscariote, el que le traicionó. Suele creerse que Iscariote significa habitante de Cariot. Esta ciudad, en Judea propiamente dicha, se enumera en el libro de Josué entre las ciudades del territorio asignado a Judá. Josué capítulo 15 verso 25. Azor el nuevo Cariot. Por ello suele afirmarse que Judas era el único judeo en un grupo de Galileos. Entonces cabría preguntarse legítimamente si el sentimiento de ser un intruso no influiría en la traición final. Pero en realidad, en ninguna parte de los evangelios hay indicación alguna de que Judas fuese judeo en vez de Galileo, salvo por esa interpretación muy dudosa de la palabra Iscariote. Efectivamente, una teoría más moderna y mucho más interesante postula que Iscariote es fruto de la transposición por parte del copista de dos letras, y que más precisamente debería ser Sicariote. Si es así. Judas sería Galileo, igual que los demás apóstoles, elegidos por Jesús entre los ciudadanos de Cafarnaúm y sus alrededores. Pero entonces, ¿qué es Sicariote? Puede ser un miembro del partido de los sicarios. Tal nombre se deriva de una palabra griega que significa asesinos, porque se refiere a hombres que llevaban dagas, si cae, bajo la túnica. Así se llamaba a los celotes más extremistas, que creían en el asesinato directo de romanos y colaboracionistas como el medio más sencillo y eficaz de luchar contra la dominación extranjera. Podría llamarse al Iscariote Judas el terrorista, y si aceptáramos esta versión del significado de su nombre, ello nos ayudaría de dar una interpretación provechosa a las peripecias de la misión del Jesús histórico. Samaritanos. Jesús envía a sus apóstoles a predicar únicamente para los israelitas, véase este mismo capítulo. Mateo capítulo 10 verso 5. No vayáis a los gentiles ni penetréis en ciudad de Samaritanos. Los samaritanos, establecidos como secta aparte cuando los judíos les negaron a su vuelta permiso para entrar en el segundo templo, véase capítulo primero, quince, no se habían extinguido. De hecho, en la actualidad sobrevive un pequeño número de ellos. Tras la vuelta del exilio, judíos y samaritanos progresaron durante un tiempo en forma paralela. Con los persas, ambos grupos vivían en paz manteniéndose apartados. Para rivalizar con el templo judío de Jerusalén, los samaritanos construyeron uno en el monte Garizim, su montaña sagrada, véase capítulo primero, cinco, en el 332 a.C. Ambos grupos fueron perseguidos por Antíoco IV, y tanto el templo judío como el samaritano fueron profanados. Pero las cosas cambiaron tras la revuelta macabea. Entonces los judíos asumieron el poder. Los macabeos conquistaron Samaria y, en el 129 a.C. Juan Irtano primero destruyó el templo samaritano. Los samaritanos sobrevivieron a la destrucción de su templo y se apegaron tercamente a sus creencias, igual que habían hecho los judíos. Cuando los romanos impusieron su dominio sobre Judea, los samaritanos fueron liberados y se les permitió la libre práctica de su religión. Para los romanos eso constituía buena política, pues debilitaban a los judíos asentando a un enemigo en su comunidad y así gobernaban mejor a ambos grupos. En época del Nuevo Testamento, el odio entre judíos y samaritanos era particularmente intenso, como suele ocurrir entre pueblos con creencias semejantes pero no idénticas que históricamente se han infligido a gravios mutuos. Este odio desempeña un papel importante en una serie de pasajes evangélicos, como por ejemplo en el citado arriba, donde se clasifica a los samaritanos con los gentiles. Los discípulos de Juan. Pero los éxitos de Jesús no sólo atraían la atención del pueblo llano, que acudía a escucharle o a seguirle, sino también la de muchos dirigentes religiosos. En primer lugar, atraía el interés de Juan el Bautista. Juan estaba encarcelado, desde luego, pero sus discípulos seguían en activo. A estos quizá los mirase con impaciencia y desaprobación el nuevo dirigente que, según les parecería a ellos, no hacía más que pabonearse con las plumas prestadas de su jefe encarcelado. Estaban dispuestos a encontrar fallas e imperfecciones en Jesús y en sus enseñanzas, y descubrieron su mayor debilidad, al menos, a ojos de los ortodoxos de la época. No se apegaba a la letra de la ley y de la tradición, y mucho menos la excedía como señal de una piedad especialmente ejemplar. Mateo capítulo 9 verso 14. Entonces se llegaron a él los discípulos diciendo, ¿Cómo es que, ayunando como nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Jesús respondió señalando que cuando él estaba presente con sus discípulos, éstos tenían motivo para regocijarse y, por tanto, no ayunaban, el ayuno era señal de duelo. Quizá comunicaran esa explicación a Juan el Bautista, que consideró el posible sentido mesiánico de tal respuesta. Juan se había proclamado el precursor inmediato del Mesías y, ahora que estaba encarcelado, debió de tener la seguridad de que el Mesías aparecería enseguida. Puede imaginársele reaccionando con ansiedad ante cualquier noticia que pudiera interpretarse como mesiánica, y la sugerencia de Jesús de que su mera presencia era motivo de regocijo podría ser significativa. ¿Sería el Mesías? Mateo capítulo 11 verso 2. Juan envió dos de sus discípulos a decirle a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Jesús les dice que vayan a referir a Juan los detalles de sus logros, pero no afirma lisa y llanamente que sea el Mesías. Los fariseos. Pero Juan estaba en la cárcel y aun cuando él y sus discípulos se negaran a aceptar a Jesús o se hallaran efectivamente molestos con él, el daño que hacían era insignificante. Mucho más peligrosos eran los fariseos, sobre todo aquellos plenamente entregados a la creencia de que la salvación radicaba en la observancia meticulosa de todos los preceptos de la ley, interpretada de la manera más estricta. Como estudiosos de la ley, también los escribas, véase capítulo 1, 15, tendían a apegarse de manera inflexible a la liturgia. Por esa razón, escribas y fariseos suelen ir emparejados en los evangelios como grupos que tanto juntos como separados se oponían a Jesús. No todos los fariseos eran así, ni mucho menos, y las mejores doctrinas farisaicas, véase este mismo capítulo, se parecían mucho a las del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo sabía con una preocupación supersticiosa por los pequeños detalles de la liturgia, o que acogían de buen grado el hecho de que sólo poca gente tuviera tiempo, inclinación o conocimientos para cumplir con el ritual hasta el último extremo. Cuando ello era así, los pocos que podían hacerlo, los propios fariseos, quizá presumieran de ser superiores a los demás. En una parábola citada en Lucas, Jesús describe a tal fariseo orando de la siguiente manera. Lucas capítulo 18 verso 11. ¡Oh, Dios! Te doy gracias de que no soy como los demás hombres. Claro que a veces ocurre que los que muestran gran afectación de santidad no siempre viven de acuerdo con los ideales que profesan. Y también sucede que los que sufren la arrogancia de los que se creen superiores en santidad, se regocijen en los defectos que descubren en dicha virtud. Por consiguiente, existe la tendencia a pensar que escribas y fariseos también son hipócritas, y esas tres palabras van de la mano en diversos pasajes evangélicos. Y en nuestra propia lengua, la palabra farisaica se aplica a una santurronería postiza y forzada. Sin duda esto era cierto en algunos fariseos, pero no en todos. A los fariseos más intransigentes, que se oponían particularmente a Jesús, es a quienes los evangelistas mostraban naturalmente hostiles, identificándolos con los fariseos sin indicar que hubiese otra clase diferente. Entonces, cuando la fama de Jesús creció, llamó la atención de escribas y fariseos, que le desaprobaron. Los prejuicios sociales quizá influyeran en ello. Al fin y al cabo. Jesús no era más que un carpintero inculto de un pueblo pequeño. Eso no podía utilizarse abiertamente como argumento desfavorable, pero predispondría a escribas y fariseos, orgullosos de su sabiduría, contra él. Se encontrarían más que dispuestos a atacar su permisividad en cuanto a la observancia del ritual. Así, al tratar a un enfermo, dijo Jesús. Mateo capítulo 9 verso 2, 3. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron dentro de sí, este blasfema. Al fin y al cabo, solo Dios podía perdonar los pecados, de manera que Jesús parecía arrogarse poderes mesiánicos, sino efectivamente divinos. Jesús tampoco vacilaba en someterse al estigma social de relacionarse con gente de mala fama, públicanos incluidos, véase este mismo cap. Y llegó a aceptar a un publicano como discípulo. Mateo capítulo 9 verso 9. Jesús vio un hombre sentado al telonio, de nombre Mateo, y le dijo, Sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Los fariseos, orgullosos de su estricta rectitud, lo desaprobaron. Mateo capítulo 9 verso 11. Viendo esto, los fariseos decían a los discípulos, de Jesús, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús contestó señalando que Dios no exigía cumplir la letra de la ley ni la totalidad del ritual. Lo que pedía era un comportamiento ético. Mateo capítulo 9 verso 12. Él, Jesús, dijo, Y de aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Esta cita es del profeta Oseas, quien transcribe las palabras de Dios haciendo la misma indicación. Oseas capítulo 6 verso 6. Pues prefiero lo misericordial sacrificio, y el conocimiento de Dios al holocausto. Los fariseos no podían rechazar la cita ni desaprobar a Oseas, pero su disposición de ánimo no mejoraría porque un predicador rústico les diera lecciones de las escrituras. El antagonismo siguió creciendo. El sábado. Lo que parece la ruptura definitiva con los fariseos surgió por la actitud de Jesús hacia el sábado. Mateo capítulo 12 verso 1, 2. Por aquel tiempo iba Jesús un día de sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comentaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos, que lo vieron, dijeronle. Mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. El origen del sábado, séptimo día de la semana, como día sagrado que debe dedicarse a Dios, se sitúa, según la leyenda hebrea, en la época de la creación. Se dice que Dios creó el cielo y la tierra en seis días. Génesis capítulo 2 verso 2. Y remataba en el día sexto toda la obra, descansó. Génesis capítulo 2 verso 5. Y bendijo al día séptimo y lo santificó. Sábado se deriva de Shabbat, que a su vez procede de otra palabra hebrea que significa interrumpir o desistir. El propósito mundano del sábado era desistir de trabajar un día a la semana, descansar, igual que Dios había descansado de su trabajo. La observancia del sábado constituía uno de los diez mandamientos recibidos por Moisés en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20 verso 8, 10. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso. Consagrado a Yahvé, tu Dios, y no harás en el trabajo alguno. Pero el Pentateuco, los cinco libros primeros de la Biblia, sólo alcanzó su forma definitiva durante el exilio en Babilonia, y quizá no fuese hasta entonces cuando el sábado recibiera su actual significado. Después de todo, en los libros históricos que tratan del período anterior al exilio hay pocas e insignificantes alusiones al sábado. No se menciona ni en los salmos, ni en los proverbios ni en el libro de Job. Tampoco se le hace referencia en el deuteronomio, salvo por su inclusión en la lista de los diez mandamientos. Según cierta teoría, el sábado se originó entre los babilonios como un festival de luna llena. Los babilonios llamaban zapato al decimoquinto día del mes, y en un mes lunar que empiece con luna nueva, hay luna llena en el día decimoquinto. La posibilidad de que el sábado fuese un festival de luna llena, complementario del famoso festival de luna nueva, puede respaldarse en diversos versículos bíblicos fechados antes del exilio, en los que se menciona conjuntamente al sábado y a la luna nueva de manera complementaria. Así, cuando una mujer desea acudir a Eliseo, el profeta que hace milagros, después de que su hijo muriera de insolación, le dice su marido. Segundo de Reyes capítulo 4 verso 23. ¿Para qué quieres ir a verle hoy? No es ni nobilunio ni sábado. El profeta Oseas cita las amenazadoras palabras de Dios contra Israel. Oseas capítulo 2 verso 1. Haré cesar todas sus alegrías, sus fiestas, sus nobilunios, sus sábados. Y Amos, al narrar la avaricia de los mercaderes, ansiosos por hacer ganancias fraudulentas mediante pesos falsos, los describe de manera satírica, con el paralelismo característico de la poesía hebrea. Amos capítulo 8 verso 5. ¿Cuándo pasará el nobilunio para que vendamos el trigo, y el sábado para que podamos abrir los graneros? Es posible que, durante el exilio, el sábado se convirtiera en algo más que en un festival lunar, cuando sacerdotes y escribas buscaban medios de diferenciar si pensamiento hebreo para mantener vivo el judaísmo. Deseaban evitar la asimilación que provocó la desaparición de los hombres del reino del norte durante el exilio asirio. Ezequiel, padre del judaísmo, quizá hiciese la significativa contribución de incluir la observancia del sábado en la alianza fundamental entre Dios e Israel, pues el profeta cita las siguientes palabras de Dios. Ezequiel capítulo 20 verso 12. Diles también mis sábados, para que fuesen señal entre mí y ellos. En la época de la vuelta del exilio, el sábado ya había adquirido definitivamente la connotación que desde entonces tiene entre los judíos. Neemías, al visitar la Jerusalén restaurada, se horroriza al ver trabajar en sábado. Neemías capítulo 13 verso 15, 17. Por aquellos días vi a juda que algunos pisaban en sus lagares el sábado. Había también tirios que traían el pescado y vendiéndolas a los hijos de juda, el día del sábado. Reprendí a los magistrados de juda y les dije, ¿qué es esto tan malo que hacéis, profanando así el día del sábado? Un creciente número de trabas se opuso al sábado hasta que, en época de la persecución seleucida, la observancia del sábado se convirtió entre el bando conservador en la misma piedra de toque que separaba a los judíos ortodoxos de los partidarios de la helenización. En efecto, los asideos no quebrantaban el sábado ni siquiera para salvar la vida. Los macaberos tuvieron que lograr un acuerdo general para permitir al menos la defensa propia en sábado. Sin embargo, las facciones más ritualistas entre los judíos, que en particular incluían a ciertos grupos de fariseos, eran especialmente rígidas en cuanto al comportamiento en sábado. Al arrancar espigas de trigo, quitar el hoyejo y comer el grano, los discípulos de Jesús incurrían en una especie de recolección, y eso estaba expresamente prohibido en sábado. Éxodo capítulo 34 verso 21. Seis días trabajarás, el séptimo descansarás, no harás en él ni recolectarás. Sin embargo, Jesús mostraba una actitud desdeñosa hacia las posturas legalistas que exaltaban el sábado a expensas de consideraciones humanitarias, postura expresada de la manera más sucinta en el Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 2 verso 27. Y añadió, Jesús, el sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por el sábado. Madre y hermanos de Jesús. Los fariseos debieron de pensar que Jesús pretendía quebrantar el espíritu mismo del judaísmo, la cuidadosa liturgia que lo preservaba, como en ámbar, de las abrumadoras multitudes del mundo exterior. Había que parar a Jesús. Mateo capítulo 12 verso 14. Los fariseos se reunieron en consejo contra él para ver cómo perderle. Es posible que lo que los fariseos pretendieran, fuese destruir su influencia. Las cosas no habían llegado al punto en que sería preciso darle muerte. Al parecer, la estrategia decidida por los fariseos fue la de acusarle de magia negra. Mateo capítulo 12 verso 24. Los fariseos dijeron, Este no echa a los demonios sino por el poder de Belzebul, príncipe de los demonios. Replicó Jesús preguntando cómo un demonio podía expulsar a otro, pues tal guerra civil en las filas demoníacas acabaría con todos ellos. Mateo capítulo 12 verso 25. Todo reino en sí dividido será desolado y toda ciudad o casa en sí dividida no subsistirá. No obstante, quizás se produjera una merma entre sus seguidores. Muchos debieron pensar que si los dotos fariseos tachaban a alguien de ser adorador del demonio, tenían que saber lo que estaban diciendo. Efectivamente, podría añadirse que su familia también se inquietó por ello. Sin duda, las noticias del éxito de Jesús hubieron de llegar a Nazaret, y la familia se sentiría complácida. Pero una vez que empezarán a llegarles informes malos, tendrían todo el derecho a temer por su seguridad, y fueron en su busca. Al menos es en este preciso momento cuando Mateo menciona su llegada. Mateo capítulo 12 verso 46. Mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. ¿Iban a pedirle que volviera a casa con ellos? ¿Esperaban convencerle de que abandonara la misión antes que le ocurriesen desgracias incalculables? Mateo no lo dice, pero la versión de Marcos de este mismo incidente viene precedida, y no a mucha distancia, de lo que podría ser un pasaje de lo más significativo. Marcos capítulo 3 verso 21. Sus deudos, salieron para apoderarse de él, pues decíanse, está fuera de sí. La palabra aquí traducida por amigos podría significar familiares y, efectivamente, la Biblia de Jerusalén dice sus parientes y no sus amigos. Al evangelista no le inquire ese versículo. No menciona el nacimiento virginal ni los milagros que lo acompañaron, de modo que no tiene motivos para suponer que la madre y hermanos de Jesús tuvieran más fe en él que cualquier otro. Sin embargo, el relato de Mateo del nacimiento virginal y de los insólitos acontecimientos que se sucedieron, adoración de los reyes, búsqueda del niño por Herodes, sueño admonitorio, presenta una situación por la cual la madre de Jesús y probablemente otros familiares no dejarían de tener al menos sólidas sospechas de la misión mesiánica de su pariente. Mateo no podía incluir el versículo en que los familiares de Jesús piensan que está fuera de sí, sin caer en una contradicción. Por tanto, lo omite. Sin embargo, si seguimos al Jesús histórico nos sentimos fuertemente tentados a creer que la familia de Jesús temía por él y que iba a llevarlo a casa, donde podrían mantenerle sano y salvo. La reacción de Jesús ante la llegada de sus familiares, descrita por Mateo, daría crédito a esa posibilidad. Si su madre y sus hermanos hubiesen ido a hacerle una visita afectuosa y normal, sin duda Jesús los habría recibido alegremente y habría hablado con ellos. Pero si Jesús sospechaba que habían ido a disuadirle de su misión, y si él colocaba esta por encima incluso de los lazos familiares, reaccionaría exactamente igual que en el relato de Mateo. Mateo capítulo 12 verso 49. Y extendiendo, Jesús, su mano sobre sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Al parecer, se niega a ver a su familia, que efectivamente no vuelve a mencionarse en el resto de Mateo. Se alude a ellos en un capítulo posterior, cuando el fracaso de Jesús para impresionar al pueblo de Nazaret, pero no aparecen. Parábolas. En los evangelios a menudo se describe a Jesús explicando sus argumentos por medio de parábolas, palabra derivada de un término griego que significa comparación. Son relatos breves que a primera vista podrían tomarse en sentido literal, o bien compararse punto por punto con un mensaje análogo referente a las relaciones entre Dios y el hombre. Y es inmediatamente después de la visita de la madre y hermanos de Jesús cuando Mateo decide presentar una serie de tales parábolas. Mateo capítulo 13 verso 3. Y él les dijo, a su auditorio, muchas cosas en parábolas. Es posible, claro está, que no se captará el sentido de alguna parábola. Se describe la confusión de los discípulos de Jesús cuando su maestro sigue mostrándose deliberadamente enigmático, evitando hablar con llameza. Mateo capítulo 13 verso 10. Acercándosele los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? La explicación que se da es que el mismo sentido recóndito de las parábolas contribuye a ablandar el corazón de los hombres. Aquellos que verdaderamente quieran entrar en el reino, harán el esfuerzo por entender, mientras que aquellos cuyo deseo es insuficiente, no lo harán. Pero es posible interpretar esto como una respuesta sensata a la violencia creciente de los enemigos de Jesús. Porque si Jesús hablará abiertamente de sus poco ortodoxas ideas religiosas, podría encoderizar más a los fariseos e incluso convertirse en una de sus principales amenazas políticas. Al hablar en parábolas, despistaría a sus contrarios con el sentido literal, no es más que la historia de un hombre que planta trigo, mientras que sus seguidores no tendrían dificultades en comprender el significado. La hija de Herodías. Y Jesús tenía razón al hablar cautelosamente en parábolas, pues otros peligros aparte de los fariseos se cernían sobre él. Juan el Bautista había muerto. Herodes Antipas había vacilado en ejecutar a Juan, por miedo a las complicaciones políticas que pudieran surgir como resultado de la ira y del resentimiento de sus seguidores. Pero la vengativa Herodías, en quien recaía el peso de la acusación de Juan, véase este mismo capítulo, logró arrancar a Herodes un juramento apresurado. Mateo capítulo 14 verso 6, 10. Al llegar el cumpleaños de Herodes, bailó la hija de Herodías ante todos. Y tanto gustó a Herodes que con juramento le prometió darle cuanto le pidiera. Y ella, inducida por su madre, dame, le dijo, aquí, en la bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, mas por el juramento hecho, ordenó dársela, y mandó de golear en la cárcel a Juan el Bautista. La muchacha que bailó era hija de Herodías y de su primer marido, Filipo. No se la nombra en la Biblia, pero Josefo la llama en sus escritos Salomé, versión femenina de Salomón. Para completar las complejas relaciones entre los miembros de la familia Herodes, esta Salomé se casó más tarde con su medio tío abuelo, Filipo el tetrarca, de modo que fue a la vez medio sobrina nieta, hijastra y medio cuñada de Herodes Antipas y, a través de su madre, también descendiente de los marcabeos. Betsaida. Después de todo, la muerte de Juan el Bautista no trajo problemas graves a Herodes Antipas. Probablemente adquirió valor por ese hecho y se dispuso a adoptar una postura firme contra los reformadores molestos. Para él, Jesús no era más que otro Juan el Bautista. Mateo capítulo 14 verso 1. Llegaron a Herodes el tetrarca noticias acerca de Jesús, y dijo a sus servidores. Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Como Herodes Antipas no se encontró con repercusiones por la ejecución del Bautista, es posible que no vacilara en encarcelar y ejecutar al nuevo profeta que había surgido en lugar de Juan. Jesús decidió no darle oportunidad de hacerlo. Mateo capítulo 14 verso 13. A esta noticia, Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar desierto. Lucas es más concreto al narrar este incidente. Lucas capítulo 9 verso 10. Se retiró a un lugar apartado cerca de una ciudad llamada Betsaida. Por lugar apartado se significa un sitio aislado, poco frecuentado. Betsaida, casa de pescadores, está situada justo al norte del mar de Galilea, al este del lugar por donde entra el río Jordán. Como el río constituye la frontera oriental de Galilea, Betsaida no está en Galilea, sino en Itúrea. De ese modo se sitúa Jesús fuera de la jurisdicción de Herodes Antipas y dentro de los dominios de Filipo el Tetrarca, de quien no había que temer medidas de fuerza. Betsaida fue reconstruida por Filipo el Tetrarca alrededor de un cuarto de siglo antes que Jesús iniciara su ministerio, y se le había dado el nuevo nombre de Julias, en honor de Julia, hija del emperador romano entonces reinante. Mateo habla de multitudes que seguían a Jesús a su lugar de retiro y de numerosos milagros. En particular, narra que Jesús dio de comer a cinco mil hombres y a una cantidad indefinida de mujeres y niños con dos peces y cinco hogazas de pan, milagrosamente multiplicados. Este milagro de los panes y los peces es completamente único en su género, pues sólo éste se describe en términos similares en los cuatro evangelios. Pero aunque prescindamos de los milagros, es de suponer que Jesús continuara predicando en Betsaida y que congregase multitudes tanto de curiosos como de piadosos. Resentido porque Jesús se le escapara de las manos, Herodes Antipas quizá exigiera a su hermano Filipo la entrega del fugitivo. Y reacio a hacerlo, Filipo tal vez se limitara a avisar a Jesús, sugiriéndole que se marchara. Cualquiera que fuese la razón, Jesús no estuvo mucho tiempo en Betsaida. Mateo capítulo 15 verso 39. Y despidiendo a las multitudes, subió a la barca. Es como si, surcando de nuevo el mar de Galilea, volviera a los dominios de Herodes Antipas. Si lo hizo, fue simplemente para llevar a cabo algún propósito antes de seguir adelante, pues pronto estuvo de vuelta en Itúria. Jesús quizá pensara en abandonar en aquel momento. El pueblo no se había levantado en defensa de Juan el Bautista, ni para vengarle tampoco. Alrededor de Jesús se habían congregado multitudes, pero cuando las cosas se pusieron difíciles desertaron. No cerraron filas en torno a él para protegerle de los fariseos y de Herodes. En cambio, tuvo que escapar. En ese momento quizá le pareciese que su misión en Galilea era un completo fracaso, igual que lo fue su primer intento en Nazaret. Había durado más en Cafarnaún, y había tenido un éxito enorme, aunque temporal. Pero al fin fue expulsado. Posiblemente pronunciase entonces la amarga acusación contra las ciudades en que había predicado. Mateo capítulo 11 verso 20, 22. Comenzó entonces a increpar a las ciudades en que había hecho muchos milagros, porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Betsaida! A Tiro y a Sidón será más tolerable el día del juicio que a vosotras. Esta línea fue de la King James. La Nácar Colunga dice, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ti, tiempo a que en Saco y Ceniza hubieran hecho penitencia. Mateo capítulo 11 verso 23. ¿Y tú, Cafarnaún, te levantarás hasta el cielo? Hasta el infierno serás precipitada. Cesárea de Filipo. Al salir de Betsaida, Jesús debió sentirse abandonado. Solo estaba con él un grupo de sus discípulos más fieles, y muy atrás quedaba el escenario de sus triunfos en Galilea. Mateo capítulo 16 verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad de Ituría a unos 48 kilómetros al norte del mar de Galilea. La ciudad cobró importancia en época herodiana. Herodes el Grande construyó allí un templo, y su hijo Filipo el Tetrarca la ensanchó dándole el nuevo nombre de Cesarea en honor del emperador romano. Como en el imperio había muchas cesáreas, para distinguirlas se la llamó Cesarea de Filipo. Pedro. Tal vez Jesús dudara de la naturaleza de su misión, ahora que se veía alejado de su tierra. ¿Había fracasado? ¿Fue una ilusión la llamada que sintió el día de su bautismo por Juan? Se dirige a sus discípulos. Mateo capítulo 16 verso 13. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? En respuesta a la pregunta de Jesús, los discípulos le dicen que algunos creen que él es Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos, o que es Elías, Jeremías o cualquier otro profeta del pasado. Pero Jesús insiste. Esa era la opinión de aquellos que habían tenido poco contacto con él. ¿Cuál era la de los propios discípulos, que ya le conocían tan bien? Mateo capítulo 16 verso 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Este es el momento crucial del Evangelio. Jesús saluda gozoso la aseveración. Al fin y al cabo, la confianza de Pedro en su mesianismo no podría venirle del éxito mundano de su misión, que de momento era inexistente. Sólo podía ser inspiración divina. Mateo capítulo 16 verso 17. Y Jesús, respondiendo, dijo, Bienaventurado tú. Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. Con esta afirmación de fe y confianza por parte de sus discípulos, Jesús pensó continuar hasta el éxito definitivo. A cambio del reconocimiento de Pedro, Jesús le nombraría lugar teniente, por así decir, y sucesor suyo. Mateo capítulo 16 verso 18. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús hace aquí un juego de palabras. Como Pedro significa piedra, decía, tú eres piedra y sobre esta piedra, es el retruecano más influyente de toda la historia. Según la tradición, Pedro fue a Roma más adelante y se convirtió en el primer obispo de Roma. Se cree que los posteriores obispos de Roma heredaron esa función de piedra sobre la cual se construyó la iglesia y todos continuaron en poder de las llaves del reino de los cielos. Al obispo de Roma terminó llamándosele papa término general aplicado a sacerdotes, iniciándose así la doctrina de la supremacía papal sobre la iglesia y, a través de esta, sobre todos los cristianos. No todos los cristianos la aprueban, y en la actualidad aún hay centenares de millones que no la admiten, pero también hay cientos de millones que sí la aceptan. Sin embargo, aunque Jesús asumió entonces su papel mesiánico, no perdió todo sentido de la precaución. Mateo capítulo 16 verso 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Moisés y Elías. La aceptación de la función mesiánica por parte de Jesús y, a través de él, por los discípulos, se expone entonces en términos milagrosos. Se dice que Jesús lleva a sus discípulos más destacados, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta. Mateo capítulo 17 verso 2. Y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron, a los discípulos, Moisés y Elías hablando con él, Jesús. Pero para los evangelistas era inconcebible que Jesús fuese el Mesías y no pudiera predecir su propio futuro, o que su destino se cumpliera contra su voluntad y careciese de finalidad mesiánica importante. Por tanto, no sólo se dice que Jesús vaticinó su muerte y anunció su sentido, sino que también se lo explicó repetidas veces a sus discípulos. Mateo capítulo 16 verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho, y ser muerto, y al tercer día resucitar. Sin embargo, en la búsqueda del Jesús histórico debe desecharse este piadoso propósito de los evangelistas. Pese a su afirmación de que Jesús habla claro y a la abrumadora manifestación figuración, más adelante hay en los evangelios diversos momentos en que los discípulos, Pedro sobre todo, se comportan como si no presintieran el desastre. Y como si éste, al producirse, les sumiera en la desesperación causando el abandono de su creencia en el mesianismo de Jesús. Continuaremos la historia, pues, con la suposición de que Jesús y sus discípulos, seguros ya de que llevaban a cabo la misión del Mesías, contaban con un triunfo rotundo del mesianismo. Santiago y Juan. Efectivamente, los discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y se hallaban tan lejos de comprender las consecuencias que se avecinaban, que dos de ellos pidieron puestos de honor. Marcos relata el incidente sin reserva alguna. Marcos capítulo 10 verso 35. Se le acercaron, a Jesús, Santiago y Juan, diciéndole. Concédenos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Le pedían altos cargos en el reino mesiánico que, según creían, iba a establecerse. Y además, lo hacían a espaldas de los demás. Marcos capítulo 10 verso 41. Los, otros, diez, oyendo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús tuvo que esforzarse por restaurar la concordia entre sus seguidores. En su versión, Mateo lo suaviza considerablemente eximiendo a Santiago y Juan de toda responsabilidad en la intriga y atribuyendo al menos parte de culpa al partidismo de una madre, fácilmente perdonable. Mateo capítulo 20 verso 20. Entonces se le acercó, a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Según Mateo, fue la madre quien efectivamente pidió el favor de Jesús. Pero tal vez sea preferible la versión de Marcos, donde los dos apóstoles, bajo su propia responsabilidad, piden un trato preferente sin esconderse tras las faldas de su madre. El restablecimiento de la paz entre los discípulos bien pudo surgir mediante la promesa de igual rango para todos. Mateo capítulo 19 verso 28. Jesús les dijo, Vosotros los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria os sentaréis también vosotros sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Una vez más, Mateo interpreta la misión mesiánica de Jesús en un sentido estrictamente judío. El monte de los olivos. Ahora que Jesús estaba decidido a llevar a cabo su misión de Mesías, tenía que ir a Jerusalén, porque según todas las profecías allí era donde se instauraría el reino mesiánico. Mateo capítulo 19 verso 1. Se alejó Jesús de Galilea y vino a los confines de Judea, al otro lado del Jordán. Jesús cruzó el Jordán hasta Jericó y luego viajó al oeste, hacia Jerusalén, siguiendo deliberadamente las actividades previstas para la llegada del Mesías. Mateo capítulo 20 verso 29. Al salir de Jericó les seguía una muchedumbre numerosa. Mateo capítulo 21 verso 1. Cuando, próximos ya a Jerusalén, llegaron a Bethphagé, junto al monte de los olivos. El monte de los olivos, cerro de unos 600 metros de altitud, está a menos de 600 metros al este de Jerusalén. Jesús no eligió ese camino al azar. Según la profecía, el Mesías aparecería por el monte de los olivos. Así, al vaticinar la llegada de la divinidad en el día de Yahvé, dice Zacarías. Zacarías capítulo 14 verso 4. Afirmaronse aquel día sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado del Levante. En Bethphagé, un billorio sobre sobre la montaña, Jesús hizo sus preparativos finales. Sus discípulos debían estar sumamente emocionados, pues es lógico suponer que esperaran el éxito inmediato de la misión. Al menos, se citan unas palabras de Jesús donde se predice esto a los discípulos, poco después de que el Maestro asumiera su misión mesiánica en Cesarea de Filipo. Mateo capítulo 16 verso 28. En verdad os digo que hay algunos entre los presentes que no gustarán la muerte antes de haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Estas palabras se han interpretado de diversas formas, pero si se dirigieron a los discípulos, puede suponerse que éstos las aceptaran ciegamente y que el viaje a Jerusalén se hiciera con la seguridad de que se iba a instaurar el reino mesiánico. Pensando en la instauración del reino, Jesús pretendía entrar en Jerusalén a la manera tradicional de un rey, a caballo, y no a pie. Así, cuando Salomón fue proclamado rey, una de las fórmulas simbólicas de la coronación fue que montara la mula real. Primero de Reyes capítulo 1 verso 38. Bajó el sacerdote Sadot con Natán, montando a Salomón sobre la mula de David. Sin embargo, la montura no sería real, pues una profecía importante del Mesías dice que está destinado a entrar en Jerusalén en una forma humilde, montado en un asno. Zacarías capítulo 9 verso 9. Alégrate sobremanera, hija de Sion. He aquí que viene a ti tu rey, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Con el fin de cumplir la profecía. Jesús envía a dos discípulos a buscarle un borriquillo para hacer su entrada montado en él. Así se hace, y en todos los evangelios, menos en el de Mateo, se describe la entrada sobre el asno en Jerusalén. En su deseo por citar el pasaje de Zacarías, que no se menciona en los demás evangelios, y para demostrar su perfecto cumplimiento, a Mateo se le escapa el aspecto del paralelismo de la poesía hebrea. La frase montado en un asno, en un pollino hijo de asna describe la misma acción en dos expresiones ligeramente diferentes. En cambio, Mateo supone que se trata de dos animales distintos, y hace que los discípulos lleven dos. Una bórrica y su pollino. Mateo capítulo 21 verso 7. Y trajeron, los discípulos, la bórrica y el pollino, y pusieron sobre ellos los mantos, y encima de ellos montó Jesús. Lo que nos ofrece una imagen bastante extraña de Jesús al montar dos animales al mismo tiempo. Hosanna. En la narración de Mateo, Jesús tiene a su lado un grupo de entusiastas, importante y numeroso. Parte de ellos quizá fueran acompañándole, atraídos por sus enseñanzas. Otros tal vez estuvieran en Jerusalén, sabedores de la llegada a la ciudad de un profeta que hacía milagros. En cualquier caso, el camino desde el monte de los olivos a Jerusalén se describe como un paseo triunfal. Mateo capítulo 21 verso 8, 9. Los más de entre la turba desplegaban sus mantos por el camino, mientras que otros, cortando ramos de árboles, los extendían por la calzada. La multitud que le precedía y la que le seguía gritaba, diciendo, Hosanna al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna es la versión griega de una expresión hebrea que significa salve. Rogamos. O bien, en lenguaje corriente, te rogamos ayuda. La aclamación es una paráfrasis del libro de los Salmos. Salmo capítulo 118 verso 25, 26. O Yahvé, sálvanos. O Yahvé, haznos prosperar. Bendito quien viene en el nombre de Yahvé. El versículo 25 traduce Hosanna por O Yahvé, sálvanos. Si no se tradujera, quedaría así. Hosanna, O Yahvé. Queda claro que Jesús fue aclamado con un pasaje que los Salmos aplicaban a Dios, y que por tanto le llamaban Mesías. Efectivamente, el empleo de la expresión hijo de David es explícito. Los discípulos guiaban y dirigían las aclamaciones, y entre la multitud había quienes se horrorizaban ante la blasfemia perpetrada al aclamar como Mesías a un predicador galileo. Esto se indita en Lucas. Lucas capítulo 19 verso 39, 40. Algunos fariseos de entre la muchedumbre le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, Jesús, contestó y dijo, Os digo que si ellos callasen, gritarían las piedras. Ya no se trataba de que los discípulos estuvieran desbordantes de entusiasmo. El propio Jesús, si no afirmaba efectivamente su mesianismo delante de todo el pueblo de Jerusalén, aceptaba que otros le proclamasen Mesías. El templo. En su nuevo papel como autoridad última. Jesús toma medidas drásticas en el templo mismo. Mateo capítulo 21 verso 12, 13. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, diciéndoles, escrito está, Mi casa será llamada casa de oración pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En realidad, los cambistas y mercaderes realizaban un servicio esencial para los que deseaban practicar los ritos que requerían la donación de pequeñas sumas y el sacrificio de aves menudas. Sin embargo, la relajación había hecho que el mercantilismo invadiera el recinto sagrado del templo en vez de instalarse en el exterior. Además, es posible que algunos mercaderes utilizaran prácticas ilícitas a expensas de peregrinos ignorantes e ingenuos de los distritos rurales. Es muy probable que Jesús oyese en Galilea comentarios indignados respecto a la manera en que se engañaba a sus vecinos cuando visitaban el templo. El ejercicio de poder de Jesús en el interior del templo y sus sermones ofendieron severamente a los saduceos. Quizá ignorasen aspectos doctrinales y cuestiones de ritual, ya que rechazaban todas las tradiciones farisaicas que habían surgido en torno a la ley escrita. Pero el templo constituía su prerrogativa particular, y no tomaban a la ligera las actitudes violentas de extranjeros en su interior. Además, la cita de Jesús era ofensiva, pues al referirse al templo como cueva de ladrones utilizaba el sermón del templo de Jeremías, que entre todos los pasajes del Antiguo Testamento sería el que menos agradara a los sacerdotes del templo, véase capítulo primero, veinticuatro. Jeremías capítulo siete verso once. ¿Es acaso a vuestros ojos esta casa, el templo, una cueva de bandidos? Mirad, también yo lo veo, oráculo de Yahvé. La reacción de los sacerdotes del templo se describe así. Mateo capítulo veintiuno verso quince. Viendo los príncipes de los sacerdotes y los escribas las maravillas que hacía, Jesús, y a los niños que gritaban en el templo y decían, ¡Osana al hijo de David! Se indignaron. Sin embargo, los sermones de Jesús, como sus milagros reunían a su alrededor multitudes entusiastas, y los sacerdotes del templo no gozaban de mucha popularidad entre la muchedumbre humilde y analfabeta. No sabían qué medidas adecuadas podrían tomar. Mateo capítulo veintiuno verso cuarenta y seis. Y queriendo apoderarse de él, temieron a la muchedumbre, que le tenía por profeta. Tampoco podían aprovechar la oportunidad de atraparle por la noche, cuando estuviese relativamente solo, pues Jesús era lo bastante precavido para no quedarse en Jerusalén. Mateo capítulo veintiuno verso diecisiete. Y dejándolos, salió, Jesús, de la ciudad a Betanía, donde pasó la noche. Betanía era un barrio apartado de Jerusalén, a un kilómetro y medio hacia el este, justo enfrente del Monte de los Olivos. El hijo de David. A su entrada en Jerusalén, Jesús fue recibido como hijo de David, y así se le menciona varias veces en el Evangelio. La expresión es sinónima de Mesías, porque en general se esperaba, según numerosas profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías sería del linaje de David y, por tanto, hijo, es decir, descendiente, de tal rey. En los dos capítulos primeros de Mateo, y de Lucas también, se considera a Jesús como verdadero descendiente de David, especificándose su línea de ascendencia así como la leyenda de su nacimiento en Belén. Pero ello no vuelve a mencionarse en parte alguna. Siempre se identifica la cuna de Jesús con Nazaret, y en ningún sitio corrige él esa impresión afirmando ser de Belén. Incluso en la entrada a Jerusalén, cuando le aclaman como Mesías, se le identifica como Galileo. Mateo capítulo 21 verso 10. Y cuando entró, Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía, ¿Quién es este? Y la muchedumbre respondía, Este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Eso constituía un grave obstáculo para que Jesús se proclamara Mesías. Mateo no puede decirlo porque mantiene que Jesús era efectivamente del linaje davídico. Pero en el Evangelio de Juan, donde el nacimiento en Belén y el linaje davídico no desempeñan papel alguno, se expresa tal objeción. Juan capítulo 7 verso 14. Otros decían, de Jesús, este es el Mesías. Pero otros replicaban, ¿Acaso el Mesías puede venir de Galilea? Cabría imaginar, pues, que los fariseos de Jerusalén se sintieran ultrajados por un don man de Galilea que llegaba a la ciudad proclamándose Mesías. Tal afirmación podía desmentirse fácilmente. Solo debían de presentarse ante él y preguntarle, Dices que eres el Mesías. Si es así, ¿De qué linaje debe ser el Mesías? Y Jesús habría de responder, Es descendiente de David. Y los fariseos replicarían, Pues entonces, como tú no eres descendiente de David, ¿Cómo puedes ser el Mesías? Si la explicación del linaje davídico de Jesús que da Mateo es cierta, sería de esperar que Jesús saliera triunfante de la discusión con un abrumador repertorio de pruebas en cuanto a su nacimiento en Belén y su linaje davídico. Pero supongamos que Jesús no hubiese nacido en Belén ni tampoco fuese de ascendencia davídica. Que los detalles que da Mateo sean leyendas de origen relativamente tardío. En ese caso, Jesús debía de contrarrestar el argumento demostrando cómo fuese que el Mesías no tenía por qué ser del linaje de David. Que era imposible, en realidad, que él perteneciese a la casa de David. En el relato de Mateo, Jesús hace precisamente esto. Desaprueba la ascendencia davídica del Mesías, aunque ello esté en flagrante contradicción con la afirmación evangélica de que Jesús pertenecía a la casa de David. Pero en la narración de Mateo es Jesús quien saca el tema, por ninguna razón aparente. Mateo capítulo 22 verso 41. Reunidos los fariseos, les preguntó Jesús. ¿Qué os parece de Cristo? ¿De quién es Hijo? Dijeronle ellos, de David. Jesús demuestra entonces que están equivocados mediante la utilización sagaz de un versículo del Antiguo Testamento. La claridad de su argumentación quizá hiciese al episodio tan popular, que no pudiera omitirse en el Evangelio a un arriesgo de incurrir en una molesta contradicción con el relato que hace Mateo del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 22 verso 43, 45. Les replicó, Jesús, pues como David, en espíritu, le llama Señor, diciendo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos bajo tus pies. Sí, pues, David le llama Señor, ¿cómo es Hijo suyo? Las palabras de Jesús dan a entender que el segundo Señor es el Mesías, algo que efectivamente era común entre los judíos de la época romana y entre los cristianos actuales. Por consiguiente, el autor de los Salmos, David, presumiblemente, habla del Mesías como mi Señor, y David, argumenta Jesús, no se dirigiría a su propio hijo como a un superior, de modo que el Mesías debe ser algo más que un simple descendiente de David. Claro que el Salmo podría tener una interpretación no mesiánica. Se cree que se trata de un Salmo de coronación donde se describe a Dios dirigiéndose al nuevo Rey de Judá. El segundo mi Señor es el normal tratamiento de respeto hacia el Rey, y el comienzo del versículo se traduciría. Dios dijo al Rey. Como Jesús es el que hace la primera pregunta, cabría suponer que Mateo trata de presentar el pasaje como un torneo de ingenio entre Jesús y los fariseos, en el que el Maestro, mediante un astuto despliegue de lo que hoy llamaríamos razonamiento talmúdico, expone una tesis a los fariseos y les reta a refutarla. No es preciso que la tesis sea cierta, no se trata de eso, pero la ausencia de respuesta por parte de los fariseos establece la superioridad de Jesús sobre ellos. Y fracasan. Mateo capítulo 22 verso 46. Y nadie podía responderle palabra. No obstante, resulta tentador pensar que los fariseos fuesen los primeros en preguntar y que Jesús negase tranquilamente el requisito de la ascendencia davídica, salvándose, para la sorpresa de los fariseos, de lo que ellos consideraban una maniobra aplastante, y que sólo el apego de Mateo al linaje davídico impidió que lo presentara de esa piedra. En ese caso, el pasaje se consideraría como una referencia al Jesús histórico, que era un carpintero de Galilea pero que, a pesar de ello, insistía en que le considerasen el Mesías. Los herodianos. Para las autoridades del templo se hizo cada vez más evidente que las afirmaciones de Jesús no se acallarían fácilmente. Ya fuese o no un rústico galileo, era muy inteligente y disponía de un caudal de citas. Pero había que detenerle igualmente antes que el fervor mesiánico causara agitaciones peligrosas en toda la ciudad. Si sus ideas doctrinales no podían utilizarse contra él, ¿qué ocurría con sus opiniones políticas? Si pudiera obligarse a Jesús para que dijera algo políticamente subversivo, en vez de algo herético desde el mero punto de vista doctrinal, se podría llamar a los romanos. Los soldados romanos actuarían de inmediato, sin tener que detenerse a intercambiar citas del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 22 verso 16. Enviaronle, los fariseos, discípulos suyos con herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero, sin darte cuidado de nadie. Con ese halago esperaban que hiciese alguna declaración informal sin cuidarse de a quien ofendería. Y por si lo hacía, llevaban con ellos a herodianos. Estos eran funcionarios civiles que apoyaban la dinastía herodiana. Es posible que trabajaran continuamente con los romanos y que tuviesen acceso al gobernador romano. Por eso comunicarían a este cualquier comentario subversivo que hiciese Jesús. Para los que preguntaban a Jesús estaría claro que cualquiera que afirmase ser el Mesías debería abrigar esperanzas de derribar al imperio romano para instaurar el estado judío ideal. Eso era exactamente lo que el populacho esperaba del Mesías. Entonces se le expetó una pregunta que, según creían, obligaría a Jesús a defender la rebelión o a abandonar toda pretensión mesiánica. Mateo capítulo 22 verso 17. Dinos, pues, tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? César era el título dado al emperador romano. Se remontaba a Julio César, asesinado en el 44 antes de Cristo pero cuyo sobrino nieto se convirtió en el primer emperador de Roma quince años después. Si Jesús se negaba a responder, sin duda sería despreciado como cobarde por aquellos de entre su público que abogaban por la resistencia a los romanos, y que quizá representasen la mayoría de los que ansiosamente aclamaban a Jesús como Mesías. Si recomendaba el pago del tributo, sería peor todavía. Por otro lado, si decía que no debía pagarse, ello daría a los romanos razones para intervenir al instante. Jesús buscó una salida. Las monedas utilizadas para pagar tributo llevaban la efigia del César. En sentido estricto, eso las hacía impropias para que las emplearan los judíos. El primero de los diez mandamientos prohibía las representaciones de criaturas vivas, y los monarcas judíos, como los diversos herodes, solían tener cuidado para no molestar a los ortodoxos poniendo sus retratos en las monedas. La moneda idólatra, cuya utilización por los judíos era pecaminosa, bien podría darse al hombre cuyo retrato llevaba. Jesús dijo. Mateo capítulo 22 verso 21. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así encontró Jesús una salida herosa a lo que parecía un dilema insalvable. Admitió el pago del tributo, lo que alejaba la intervención romana. Pero lo hizo por una razón exclusivamente religiosa que era consecuente con su misión mesiánica. Sin embargo, los enemigos de Jesús quizá lograran algo con ello. Es concebible que entre el público que seguía a Jesús, los celotes esperaran con impaciencia la respuesta del Maestro. Eran violentamente antirómanos y querían un Mesías que con su divina fuerza les condujese contra el odiado invasor. Ahí estaba, pues, la pregunta. ¿Debemos pagar tributo? Según el punto de vista de los celotes, la auténtica respuesta mesiánica sería una negativa rotunda. Eso iniciaría la rebelión al instante. Igual que una vez la negativa de Matatías a participar en un sacrificio pagano había desencadenado la rebelión macabea. Y en cambio, Jesús se refugiaba en una evasiva. Si en general la multitud aplaudió la astuta respuesta del Maestro, quizá algunos de los celotes, más extremistas, se alejaran desdeñosos. Aquel no era el que esperaban. ¿Y qué debió de parecerle a Judas Iscariote? Si era cierto que formaba parte de los celotes extremistas, bien pudo sentir una ira frenética ante la decepción por aquel hombre a quien él creía el Mesías. Si así fue, ello explica los acontecimientos siguientes. Zacarias, hijo de Barakías. Pero si Jesús evitaba cuidadosamente el ofender a los romanos, no dudaba en atacar a los dirigentes religiosos. Mateo narra que en ese tiempo predicaba a la muchedumbre. En un sermón, atacó sin piedad a escribas y fariseos acusándoles de ser individuos cuya piedad se remitía exclusivamente a la liturgia y no a la sustancia. Por tanto, eran unos hipócritas. Además, habló amenazadoramente de la manera en que hombres verdaderamente piadosos habían muerto en el pasado a manos de un pueblo desagradecido, y advierte de la venganza. Mateo capítulo 23 verso 35. Para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barakías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Suele pensarse que esto se refiere al destino de Zacarías, sumo sacerdote en tiempos de Joás de Judá, véase capítulo 1, 14. Zacarías reprendió con vehemencia a la corte por tolerar la idolatría, ganándose la enemistad del rey y de los cortesanos. Segundo de Crónicas capítulo 24 verso 21. Conjuraronse contra él, Zacarías, y de orden del rey le lapidaron en el atrio de la casa de Yahvé. Esta identificación resulta más convincente porque Jesús incluiría deliberadamente todos los asesinatos injustos de hombres piadosos que se mencionan de un extremo a otro de la Biblia. En la Biblia hebrea, los libros de Crónicas se colocan al final, y todos los libros del Antiguo Testamento se dividen, para su uso actual, en un total de 929 capítulos. El asesinato de Cain es el primero que ahí se menciona, y se halla en el capítulo cuarto. El de Zacarías es el último, y está en el capítulo 917. Debe admitirse, sin embargo, que al Zacarías aludido en segundo de Crónicas se le identifica de manera diferente por el nombre paterno. Segundo de Crónicas capítulo 24 verso 20. El Espíritu de Dios descendió sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada. ¿Por qué, entonces, le identificaría Jesús como hijo de Baratías? No se sabe. ¿Se trata de un individuo diferente? ¿O la mención de Baratías es un añadido, erróneo, del copista, basado en la confusión con otro Zacarías a quien se alude de pasada en Isaías? Isaías capítulo 8 verso 2. Y tómame dos testigos fieles, Urias, el sacerdote, y Zacarías, hijo de Jeberequías. La abominable desolación. Sigue entonces un paisaje apocalíptico en el que Jesús describe el futuro. Parte de él trata de manera bastante clara de la destrucción de Jerusalén por los romanos, que tendría lugar cuarenta años después del período evangélico. Mateo capítulo 24 verso 15. Cuando vieréis, pues, la abominable desolación dicha por el profeta Daniel en el lugar santo. Mateo capítulo 24 verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominable desolación era la estatua de Zeus erigida en el templo por Antíoco cuarto, y en sentido más general podría referirse a la victoria de las fuerzas paganas sobre Jerusalén, cosa que ocurrió en el 70 después de Cristo. Durante la rebelión judía contra Roma, los seguidores de Jesús adoptaron una actitud pacifista y no participaron en la defensa de Jerusalén, sino que huyeron a las montañas. Por consiguiente, es posible que estos versículos se añadieran al tradicional sermón apocalíptico de Jesús después de los hechos, y que este Evangelio, al igual que los demás, no llegara a su forma definitiva actual hasta después del 70 después de Cristo. Tras la referencia a la caída de Jerusalén, sigue una descripción general del futuro, expresada en términos de destrucción total, típicos del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 24 verso 29. Luego, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. A continuación se producirá la aparición del Mesías y la instauración del reino ideal. Mateo capítulo 24 verso 30. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Sin embargo, esto introduce un problema. Para aquellos que creían que Jesús era el Mesías, éste ya había venido. Al parecer, habría un segundo advenimiento que no se retrasaría mucho. Mateo capítulo 24 verso 34. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. Desde luego, en la actualidad suele mantenerse que este versículo se refiere a la caída de Jerusalén y no al segundo advenimiento, que se describe inmediatamente antes. Sin embargo, esa no era la opinión de los cristianos primitivos que, de acuerdo con este versículo, esperaban el advenimiento en cualquier momento. No obstante, Jesús se niega a dar fecha precisa para el segundo advenimiento. Mateo capítulo 24 verso 36. De aquel día y de aquella hora nadie sabe. Ni los ángeles del cielo sino sólo el Padre. Talento. Una de las parábolas de Jesús, citada en relación con el repentino e inesperado segundo advenimiento, trata de un hombre que entrega dinero al cuidado de sus criados para volver súbitamente y exigir las cuentas. Mateo capítulo 25 verso 15. Dando a uno cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad. Originalmente, el talento era una unidad griega de medida, derivada de una palabra que significa balanza. Se trata de una referencia a cuando el oro y la plata se pesaban cuidadosamente en una balanza antes de utilizarse para el pago, en época anterior al periodo, en el siglo VI a.C., en que empezaron a emplear monedas de un peso establecido con el retrato grabado del monarca como garantía de la veracidad del peso. El talento era una gran cantidad de dinero, especialmente en la antigüedad. El talento que se utilizaba en Judea en época del Nuevo Testamento equivalía a mil ciclos, y sin duda representaba la cantidad de varios miles de dólares en dinero actual. La utilización de esta palabra en los versículos citados, en los que cada hombre recibe una cantidad de talentos según su capacidad, ha dado origen al empleo del término como expresión de una habilidad particular poseída por un individuo. Efectivamente, en castellano moderno ha desaparecido la utilización de esa palabra en su significado de unidad monetaria, y el único sentido de talento de que es consciente la mayoría de la gente, es el de una capacidad superior de alguna especie. Caifás. Para los fariseos y para las autoridades del templo, los últimos sermones de Jesús debieron representar un peligro intolerable. Las acusaciones que Jesús dirigía contra ellos despertaban la furia del populacho ignorante. Podría pasar cualquier cosa, y el asunto fue llevado a la más alta autoridad religiosa de los judíos, el sumo sacerdote. Mateo capítulo 26 verso 3. Se reunieron por entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice, llamado Caifás. El cargo de sumo sacerdote no era lo que había sido antiguamente. Los verdaderos sadoqueos habían muerto en tiempos de Antíoco IV. Los pontífices macabeos desaparecieron con la llegada de Herodes. El último sumo sacerdote macabeo, Aristóbulo III, fue ejecutado por orden de Herodes en el 35 a. C. En el siglo siguiente, último de la existencia del templo, hubo numerosos pontífices nombrados por Herodes o por las autoridades romanas, quienes eran elegidos por una u otra de las pocas familias aristocráticas de Judea. La autoridad de los últimos pontífices, carentes del prestigio sadoqueo macabeo, debía tener bastante poco peso entre el pueblo llano, pero tenían a su cargo la inspección del templo y a causa de ello se hacían ricos y poderosos. En el 6 d. C. Anás, Anán, en hebreo, fue nombrado sumo sacerdote. Permaneció en el cargo hasta el 15 d. C. Fue depuesto por un nuevo funcionario romano que sin duda pensaba en el beneficio que le producirían los sobornos si se encontraba en posición de nombrar otro pontífice. Durante un tiempo ocupó el cargo Simón, hijo de Anás, y luego, en el 18 d. C. le sucedió Caifás, su nombre de Pila José, según Josefo, su yerno. En la época de la estancia de Jesús en Jerusalén, Caifás había sido sumo sacerdote durante los últimos once años, y lo seguiría siendo otros siete más. Caifás comprendió la gravedad de la situación, porque en su posición debía de conocer bien a los romanos. Tenía que tratar a menudo con ellos y sin duda obtuvo el cargo mediante algún cambalache financiero con ellos. Los judeos del campo, o de los barrios bajos de Jerusalén, o, más todavía, los galíleos de las provincias quizá tuvieran poca idea del verdadero poder de Roma. Sólo veían a unos cuantos soldados romanos presentes en una guarnición cercana. El pueblo ya no podría creer en una victoria fácil sobre los ocupantes, sobre todo si pensaban que un milagroso Mesías estaba de su parte. Sin embargo, Caifás sabía que no podía vencerse a los romanos, no en aquel estadio de su historia, y cuarenta años después aquello quedaría trágicamente demostrado para los judíos. Desde luego, los judíos rebeldes de la época solían creer que el Mesías estaría de su lado, y en aquel momento particular la plebe de Jerusalén saludaba a Jesús como el Mesías. Sin embargo, Caifás no lo creía. Es importante recordar que, en el siglo siguiente a la caída de los macabeos, aparecieron muchos individuos con pretensiones mesiánicas, y que cada uno de ellos tuvo algunos seguidores. Surgieron en torno a ellos leyendas maravillosas de hechos y curas milagrosas, leyendas que crecían a medida que se contaban. Mateo cita al propio Jesús como testigo de esto en el sermón apocalíptico. Mateo capítulo 24 verso 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, aún a los mismos elegidos. Para Caifás, Jesús sólo podía ser uno de esos falsos cristos. Desde su punto de vista, Jerusalén bullía de excitación por un predicador provinciano que empujaba a la plebe a un abismo peligroso. Sólo quedaban un par de días para la celebración de la Pascua, y los peregrinos afluían de todas direcciones a la ciudad para adorar en el templo. La excitación se convertiría en fiebre que, reforzada por la seguridad de la ayuda mesiánica, causaría la muerte de algún funcionario del templo o, peor aún, atacaría a los soldados romanos. Entonces todo estaría perdido. Se produciría una rebelión y Judea sería aplastada y borrada del mapa. Lo que Antíoco IV no pudo lograr, lo conseguirían los romanos. Efectivamente, ese punto de vista se manifiesta de manera explícita en el Evangelio de San Juan, donde en este punto de la historia se citan las siguientes opiniones de la jerarquía sacerdotal. Juan capítulo 11 verso 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro tugas santo y nuestra nación. Juan capítulo 11 verso 49. Uno de ellos. Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo. Juan capítulo 11 verso 50. ¿No comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y que no terezca todo el pueblo? Suele citarse la última observación como ejemplo de un cinismo asombroso, pero claro está que se trata de un principio utilizado continuamente por todas las naciones tanto antes como después del tiempo de Caifás. La opinión del alto jerarca tampoco puede considerarse como demasiado pesimista, porque cuarenta años más tarde ocurrió cuanto ellos temían. Llegaron los romanos e hicieron desaparecer su país y su nación. Incluso podría argumentarse que sólo porque las autoridades tomaron medidas contra Jesús, la nación tuvo cuarenta años más de vida. Judas Iscariote. No sólo las autoridades decidieron que debía prenderse y eliminar a Jesús por ser un gran peligro para el Estado, también creían que debía hacerse de inmediato. No faltaban más que dos días para la Pascua, y entonces sería demasiado tarde. El mero hecho de efectuar la detención en la fiesta judía más nacionalista, cuando Dios aniquiló a los egipcios, podía agitar las pasiones e iniciar una revuelta en el caso de que la rebelión no hubiera surgido ya de manera espontánea. Mateo capítulo 26 verso 4. Y los príncipes de los sacerdotes tomaron consejo entre sí sobre el modo de apoderarse de Jesús con engaño para darle muerte. Mateo capítulo 26 verso 5. Pero se decían, que no sea durante la fiesta, no vaya a alborotarse el pueblo. Además, era evidente que sería mejor prenderle de noche, cuando la ciudad durmiese, para que así no se produjeran motines en el momento del arresto y para que la población se encontrara por la mañana con los hechos consumados. En efecto, si el asunto se solucionaba sin alborotos inmediatos, el éxito mismo evitaría la revuelta, porque ¿a qué clase de Mesías podrían detener unos pocos soldados? Para muchos, Jesús se convertiría en un falso Mesías y en sus filas habría grandes deserciones. Pero, ¿y ahí estaba el problema, dónde pasaba Jesús la noche? ¿Las autoridades darían con él, pero lo harían a tiempo? Dio la casualidad de que Caefas contó con un aliado inesperado. Uno de los discípulos principales de Jesús, Judas Iscariote, había desertado. Mateo capítulo 26 verso 14. Entonces se fue uno de los doce, llamado Judas Iscariote, a los príncipes de los sacerdotes. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y os lo entrego? En otras palabras, les señalaría a Jesús en la paz de la noche para que pudieran prenderlo sin alboroto. El acto de Judas convirtió desde entonces a su nombre en sinónimo de villanía. Llamar Judas a alguien es acusarle de la máxima traición. ¿Pero cuáles fueron los motivos de Judas? Mateo sugiere que fue la avaricia, puesto que pidió dinero. ¿Qué me queréis dar? En Juan se precisa esta opinión, dándose a entender que, como tesorero de la comunidad, Judas estaba a cargo de los fondos y se apropiaba de ellos. Juan capítulo 12 verso 6. Era, Judas, ladrón, y, llevando él la bolsa, hurtaba de lo que en ella echaban. ¿Acaso habían descubierto sus desfalcos y se vio impelido a la traición en un intento desesperado por evitar la deshonra? Pero si el motivo de Judas fue la avaricia, parece que se benefició muy poco. Los príncipes de los sacerdotes se encontraban en una posición en la que estarían dispuestos a pagarle verdaderamente bien por el servicio que Judas ofrecía, y sin embargo Mateo informa en qué. Mateo capítulo 26 verso 15. Se convinieron en 30 piezas de plata. No es posible dejar de preguntarse si Mateo no se dejó llevar por su inclinación hacia las profecías del Antiguo Testamento. Ese fue el precio mencionado por Zacarías en relación con su pastor misterioso, véase capítulo primero, 38. Zacarías capítulo 11 verso 12. Yo les dije, dadme mi salario. Y me pesaron mi salario, 30 monedas de plata. Mateo debió de tener presente este versículo. Es el único evangelista que menciona la suma precisa pagada por la traición, porque sólo él siente la necesidad de cumplir profecías del Antiguo Testamento. ¿Acaso fue el dinero un motivo secundario, como mucho, de la traición, y la auténtica causa era otra cosa? A menudo se dice, véase este mismo capítulo, que Judas era el único judeo entre los apóstoles y que por eso fue menos leal a un predicador galileo que los demás discípulos, todos los cuales eran de Galilea. En realidad, ha habido individuos fuertemente antisemitas que han argumentado que sólo los judeos eran judíos verdaderos en el sentido actual de la palabra, y que los galileos sólo eran conversos carentes de auténtica ascendencia judía. Según su razonamiento, de ello se desprende que los galileos son virtuosos y que los judíos son perversos, y no se necesitan más razones para explicar la traición de Judas. Claro que tales argumentos no son siquiera dignos de desprecio, aunque Judas fuese realmente el único judeo. ¿Pero lo era? Eso depende exclusivamente de la idea de que Iscariote signifique habitante de Cariot, teoría que durante siglos ha sido ampliamente aceptada pero que, sin embargo, es dudosa. Si efectivamente Judas Iscariote es un error por Judas Iscariote, Judas el terrorista, entonces es posible considerar la traición bajo una luz completamente diferente. Supongamos que Judas fuese la personificación de uno de los extremismos que deseaban y exigían el enfrentamiento directo con Roma. Quizá se relacionara con Jesús con esperanza de que aquel hombre fuese verdaderamente el Mesías, cuya llegada acabaría al instante con la odiada dominación romana. Con emoción creciente, viajó con Jesús hasta Jerusalén, fue testigo de su entrada triunfal, de la limpieza del templo y de su fama, que no dejaba de aumentar. Judas quizá estuviese seguro de que la Pascua sería la señal para la batalla divina, tan a menudo vaticinada en detalle por los profetas y en la cual todas las fuerzas del paganismo serían destruidas para que el hijo de David se sentara en el trono del reino. ¿Cómo cambiaron las cosas? Tal vez fuese por el asunto del tributo romano y la réplica de Jesús de que había de dar al César lo que era del César, véase este mismo capítulo. Para Judas, eso significaría el abandono de cualquier intención de oponerse políticamente a Roma y una declaración por parte de Jesús de que a él sólo le interesaban los asuntos religiosos y éticos. Si fue así, debió de ser un golpe tremendo para él. Además, si Jesús predicó realmente el segundo advenimiento, y si ese pasaje, véase este mismo capítulo, no es añadido tardío, posterior a la muerte de Jesús, ello podría haber colmado la desilusión de Judas. Ahora era cuando Judas quería acción, no aplazarla hasta el segundo advenimiento mesiánico. Lo que ocurrió a continuación podría explicarse de una o de dos maneras. Judas debió de sentir una decepción tan grande como para desear venganza. Al creer que le hablan tomado el pelo, se habría apresurado, en un acceso de ira, a desquitarse de quien consideraba un impostor concertando su aprisionamiento y ejecución. O tal vez siguiera creyendo Judas que Jesús era el Mesías, pero que de manera inexplicable se sustraía a la confrontación decisiva. Quizás si le ponía ante el peligro de la cárcel, podría obligar a Jesús a tomar lo que él consideraba justas medidas mesiánicas. Todo esto son especulaciones, por supuesto, nada más que una suposición. Sin embargo, puede añadirse algo más. Mientras los sacerdotes celebraban consejo y Judas concertaba la traición. Jesús pasaba su última noche en Betanía. Allí, una mujer vierte sobre su cabeza un frasco de ungüento de gran valor. Los discípulos se muestran molestos ante el despilfarro, pensando que el ungüento podría haberse vendido y el importe entregado a los pobres, pero Jesús les consuela observando que le han ungido para su próximo entierro. Sin embargo, en Juan sólo es Judas quien se queja. Juan capítulo 12 verso 4. Judas Iscario te dijo. Juan capítulo 12 verso 5. ¿Por qué este ungüento no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? En este punto declara Juan que Judas no lo dijo por amor a los pobres, sino porque era un ladrón y estaba a cargo de la tesorería. En Juan, fue después de este incidente cuando Judas llevó a cabo su traición. Si consideramos el relato de Juan, esto no encajaría con la teoría de un Judas decepcionado. Se enfadó por la ceremonia de la unción, el rito tradicional de la coronación. El acto físico subrayaba que Jesús era el Mesías, el ungido, y ello debió agudizar la enfermiza sensación de Judas de que Jesús traicionaba el mesianismo negándose a dirigir una revuelta contra Roma. Getsemaní. En la víspera de Pascua, Jesús y sus discípulos cenaron en Jerusalén. Es la última cena. Judas Iscariote asistió a ella, pero inmediatamente después debió escabullirse para consultar con los príncipes de los sacerdotes. Jesús y el resto de los apóstoles se marchan entonces, pero no van muy lejos. Mateo capítulo 26 verso 36. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní estaba a las afueras de Jerusalén, en la ladera oeste del monte de los olivos, posiblemente en un olivar donde antes había una prensa de aceite. La palabra Getsemaní significa molino de aceite. Judas sabía que Jesús estaría allí, cosa que en Juan se especifica con claridad. Juan capítulo 18 verso 2. Judas conocía el sitio, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. Interpretado desde un punto de vista racionalista, el Jesús histórico posiblemente esperase que el día siguiente fuese decisivo, la jornada en que la ciudad se levantaría en su favor. Así que, dadas las circunstancias, se quedó lo más cerca posible de la ciudad. Es probable que entonces, cuando llegaba el momento de la verdad, se apoderara de él una sensación de incertidumbre. Era realmente justo lo que estaba haciendo. ¿Triunfaría? Se cuenta que pasó el tiempo rezando desesperadamente. Mateo capítulo 26 verso 39. Y se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. En este versículo podemos ver al Jesús histórico rehuyendo la prueba final, inseguro del éxito, temiendo las consecuencias y, sin embargo, pensando que no hay escape. El verso de Judas. Pero la incógnita se interrumpió súbitamente con la llegada de los hombres armados enviados por los sacerdotes. Judas los condujo al sitio donde se encontraba Jesús. Un lugar conocido por él, pero no por las autoridades. En la paz de la noche era cuando podía prenderse a Jesús, para que al amanecer del día de Pascua la revuelta quedase sofocada por la repentina ausencia del cabecilla y por la revelación de que Jesús no era más que un falso Mesías, un impostor. La única posibilidad de fracaso radicaba en que se detuviera por error a un discípulo y Jesús escapase. En la escena última de la oración en Getsemaní, había tres discípulos con Jesús. Mateo capítulo 26 verso 37. Y tomando, Jesús, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Podría confundirse con Jesús a cualquiera de los tres. Al fin y al cabo, era de noche, y es posible que los hombres armados no conociesen de vista a Jesús. Por tanto, Judas tenía que identificarle fuera de toda duda, y se ofreció a hacerlo. Mateo capítulo 26 verso 48. Él, Judas, les dio una señal, diciendo, Aquel a quien yo besaré, ese es. Prendedle. Para nosotros, eso agrava la traición. Traicionar con un beso es la peor de las villanías. Esto refleja en parte nuestras costumbres sociales, por las cuales el beso es una señal de especial intimidad y afecto. Pero en otras civilizaciones, el beso entre dos hombres que se encuentran es bastante común. Sería un saludo normal, sin más significación que un apretón de manos en nuestra cultura. Aún así, por supuesto, la traición es bastante grave. Mateo describe la sorpresa de Jesús ante la llegada de Judas y su desconocimiento de las intenciones del traidor. Mateo capítulo 26 verso 49. Acercándose, Judas, a Jesús, dijo, Salve, Rabi, y le besó. Mateo capítulo 26 verso 50. Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se adelantaron, los hombres armados, y echaron las manos sobre Jesús, apoderándose de él. Desde luego, esta parte del Evangelio está llena de indicaciones de que Jesús conocía de antemano la traición de Judas y sus consecuencias, como correspondería a la precognición divina de, Mesías, y a veces se sugiere que la pregunta que hace a Judas, ¿a qué vienes? Es una manera metafórica de decir haz lo que has venido a hacer. O sea, acabemos de una vez. Sin embargo, si consideramos al Jesús histórico podemos suponerle sorprendido por la inesperada aparición de Judas e ignorante, sólo un momento, de su significado. En ese caso, la pregunta tiene sentido en su aspecto literal. Uno de los discípulos presentes ofrece una resistencia simbólica. No se le nombra, pero Juan afirma que se trata de Pedro. Mateo capítulo 26 verso 51. Uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, y sacando la espada, hirió a un siervo del pontífice, cortándole una oreja. Mateo capítulo 26 verso 52. Jesús entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Imaginaríamos al Jesús histórico consciente de que la resistencia era inútil y reacio a que sus discípulos murieran por nada. Tal vez sintiera cierto alivio porque la revuelta no iba a producirse. O quizá siguiera considerándose el Mesías y tuviese la seguridad de que se produciría una intervención divina en su favor. El Jesús tradicional, el aceptado por la práctica totalidad de los cristianos desde entonces, conocía lo que había de venir y sabía que el juicio, la crucifixión y la resurrección formaban parte del designio divino. Sin embargo, los discípulos reaccionaron en ese momento como si asistieran al prendimiento del Jesús histórico y no al del Mesías divino. Mateo capítulo 26 verso 56. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Cristo. La jerarquía sacerdotal necesitaba entonces un delito por el cual condenara Jesús. Un crimen que llevara aparejada la pena de muerte. Si se limitaban a castigarle y a liberarlo, o peor aún, a exculparlo, después de todas las molestias que se habían tomado, el resultado se propagaría por toda Judea como ejemplo de la protección divina al Mesías y la revuelta se produciría a ciencia cierta. Pero era difícil condenar a Jesús por una polémica puramente doctrinal. Mateo capítulo 26 verso 59. Los príncipes de los sacerdotes buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte, pero no los hallaban. Desesperados, volvieron al tema del mesianismo. Desde luego, afirmar falsamente que se era el Mesías, constituía el colmo de la blasfemia y merecía la muerte. Y sin duda los discípulos de Jesús le habían proclamado abiertamente como el Mesías, mientras el Maestro aceptaba implícitamente el título negándose a reprenderles, véase este mismo capítulo. Pero no era suficiente. Las afirmaciones de los discípulos podían desacreditarse. La aceptación implícita del mesianismo podía justificarse. No obstante, si se inducía a Jesús a hacer una confesión clara de mesianismo en el tribunal y bajo juramento, entonces sería suyo. En realidad, tenían todo lo que necesitaban. En aquel tiempo, el sacerdocio no podía dictar y llevar a cabo una sentencia de muerte. Se requería la aprobación del gobernador romano de Judea. Tal consentimiento no se obtendría por un asunto meramente doctrinal, pues, como norma de buena política, los dirigentes romanos evitaban intervenir en tales polémicas. Había demasiadas probabilidades de que se originase una revuelta importuna. Pero si Jesús afirmaba ser el Mesías, ello equivaldría a proclamarse rey legítimo e ideal de los judíos. A su vez, esto constituiría una forma clara de rebelión política contra la autoridad de Roma. Con el resultado de que tendría que apelarse a las autoridades romanas que, con toda seguridad, dictarían sentencia de muerte. Por tanto, la pregunta crucial se le hizo bajo juramento. Mateo capítulo 26 verso 63, 64. El pontífice le dijo, «Te conjuro por Dios vivo a que me digas si eres tú el Mesías». Díjole Jesús, «Tú lo has dicho. Y yo os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo». La frase «Tú lo has dicho» es evasiva en sí misma. Significa eso es algo que tú has dicho, como si el propio Jesús tuviese cuidado en no afirmar ni negar. La versión que da Marcos de la pregunta y de la respuesta hace que Jesús ofrezca a su interrogador una confesión clara. Marcos capítulo 14 verso 61. El pontífice dijo, «¿Eres tú el Mesías?». Marcos capítulo 14 verso 62. Jesús dijo, «Yo soy». Sin embargo, incluso en la versión que da Mateo de la respuesta de Jesús, más cautelosa, el interrogado amplía su posición con una cita mesiánica. La observación sobre el Hijo del Hombre es del libro de Daniel. Daniel capítulo 7 verso 13. Vi venir sobre las nubes del cielo aún como hijo de hombre. Daniel capítulo 7 verso 14. Fue le dado el señorío, la gloria y el imperio. Ya estaba. Jesús ofrecía una clara comparación de sí mismo con la imagen de Daniel, que en la época se aceptaba comúnmente como representación del Mesías, véase capítulo 1, 27. El sumo sacerdote tenía lo que quería. Mateo capítulo 26 verso 65. Entonces el pontífice rasgó sus vestiduras, diciendo, «Hablas quemado». ¿Qué necesidad tenemos de más testigos?» Mateo capítulo 26 verso 66. ¿Qué os parece? Ellos, el tribunal, recibendieron. «Reo es de muerte». Pedro. Si Jesús mantuvo incluso en estos momentos críticos una creencia firme en su mesianismo, sus discípulos no hicieron lo mismo. Todos huyeron, y se dice que sólo uno estuvo presente, en secreto, en el juicio. Mateo capítulo 26 verso 58. Pedro le siguió, a Jesús, hasta el latrio del pontífice, y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver el desenlace. Al término del juicio, Pedro fue reconocido tres veces como uno de los discípulos de Jesús. Era la oportunidad de Pedro para mantenerse tan fiel a su misión como Jesús, pero falló. Cada una de las veces negó conocer a Jesús, la tercera de modo bastante enfático. Mateo capítulo 26 verso 74. «Entonces comenzó él, Pedro, a maldecir y a jurar. Yo no conozco ese hombre». Poncio Pilato. «La jerarquía eclesiástica también tenía lo que necesitaba para llevar a Jesús ante las autoridades romás». Mateo capítulo 27 verso 1. «Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y atado le llevaron y entregaron al gobernador Pilato». Esta es la primera mención que se hace en Mateo del dirigente seglar de Judea desde la referencia a Arkelao cuando la vuelta de José y su familia de Egipto, véase este mismo capítulo. Arkelao, o Herodes Arkelao, gobernó como Ednarta en Judea, Samaria e Izumea tras la muerte de su padre, Herodes el Grande, en el 4 d.C. Sin embargo, su gobierno fue duro y opresivo, y logró enfrentarse tanto con los judíos como con los samaritanos. En una rara muestra de colaboración, ambos grupos apelaron por la liberación al emperador romano. Roma no era contraria en lo más mínimo a reforzar su dominio sobre la indómita provincia, pues Judea poseía una importante significación estratégica en aquella época. Justo al oriente de Judea se hallaba el poderoso reino de Partía, y en tiempos del Nuevo Testamento aquel imperio era el enemigo más peligroso de Roma. En el 53 a.C. por ejemplo, no mucho después de que Judea pasara a ser dominio romano, los partos derrotaron a un ejército romano en Garrés. Ese era el nombre grecorromano de Harán, la ciudad donde habitaron antiguamente Abraham y su familia. Véase capítulo primero, 1. Siete legiones romanas fueron aniquiladas, la peor derrota que Roma sufrió jamás en el Oriente y de la que aún no se había desquitado. Otra vez, en el 40 a.C. los partos habían aprovechado las guerras civiles de Roma para ocupar grandes flanjas de territorio romano en el este. Ocuparon Judea, que de buena gana colaboró con ellos contra Roma y contra el títere del imperio, Herodes. Entonces, mientras Judea conservara siquiera la apariencia de independencia, constituía un peligro para la seguridad romana, pues su dirigente podía decidir en cualquier momento intrigar con los partos. Por tanto. Roma aprovechó las quejas de judíos y samaritanos para deponer a Herodes Arquelao en el 6 d.C. permitiéndole vivir en el exilio los 12 años restantes de su vida. Ni Judea ni Samaria lograron la independencia por ello, claro está. En cambio, la zona entró a formar parte de una provincia romana, con un gobernador romano y una guarnición bien armada. Aunque Judea se incluyó en la provincia de Siria, debido a su importancia estratégica se le concedió un estatus especial. El emperador nombró un gobernador que era responsable directo ante él, lo mismo que ante el gobernador provincial de Siria. El nombre latino de ese funcionario era procurador, administrador. En griego, el nombre dado a los funcionarios romanos de Judea era hegemón dirigente, y tanto en la versión King James como en la revisé de estandar del nombre que se da es gobernador. Los cuatro primeros procuradores de Judea gobernaron en relativa paz. En el 26 d.C. se nombró a Poncio Pilato. Era un hombre de origen oscuro que debía su nombramiento al hecho de ser protegido de Lucio Helio Sellano, que entonces era jefe de la guardia pretoriana, contingente de soldados que guardaban la ciudad de Roma, y el individuo más poderoso del imperio en aquel momento. Sellano era fuertemente antijudío, y Pilato asumió probablemente el cargo con el entendimiento de mantener controlados a los judíos, debilitarlos en toda oportunidad y evitar que sirvieran a los partos como peones contra Roma. Pilato se puso a la tarea con energía. Mientras los primeros procuradores asentaron su cuartel general en Cesarea, ciudad en la costa samaritana, a 80 kilómetros al noroeste de Jerusalén, Poncio Pilato destacó tropas en la propia capital. Lo que significaba que el ejército, con las enseñas que llevaban el retrato del emperador, se presentó en Jerusalén. Los inquietos judíos consideraron que tales retratos eran una falta al mandamiento contra la idolatría, y protestaron de manera violenta. Finalmente, Pilato hubo de quitar los retratos protestados cuando vio que, si no lo hacía, se produciría una revuelta inevitable. No había duda de que podía aplastar tal rebelión, pero los desórdenes, que tal vez hicieran intervenir a los partos, serían una mancha en su hoja de servicios si daba la impresión de que él mismo los había provocado deliberadamente. Pilato tal vez tuviera costumbre de estar en Jerusalén durante la Pascua, cuando la ciudad se hallaba atestada y se disparaban las emociones peligrosas. Sin duda estaría dispuesto a tomar medidas directas en caso de que tales sentimientos se convirtieran en una rebelión. Incluso habría acogido con agrado tal oportunidad. En una ocasión reciente no había vacilado en perpetrar una matanza contra una muchedumbre galilea que empezó provocando desórdenes durante una fiesta. Lucas capítulo 13 verso 1. Algunos le contaron, a Jesús, lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con los sacrificios. No titubearía en hacerlo de nuevo. El sumo sacerdote debía ser consciente de ello, y uno de los motivos del juicio realizado contra Jesús debió obedecer al deseo de evitar esa eventualidad por cualquier medio, de desviar la ira de Pilato de los judíos en general y dirigirla a un solo individuo para que un hombre muriera por todo el pueblo. El campo del alfarero. Entretanto, se describe a Judas Iscariote horrorizado por las consecuencias de su traición. Mateo capítulo 27 verso 3. Viendo entonces Judas como era condenado, Jesús, se arrepintió. Si pensaba obligar a Jesús a realizar algún acto mesiánico, ahora vio que su plan había fracasado y que él iba a ser responsable de su muerte. Si trataba de castigar a Jesús por no ser la clase de mesías que a él le hubiera gustado, entonces pensó que la pena de muerte era un castigo mayor del que había pensado. Trató de devolver las treinta piezas de plata a los jerarcas eclesiásticos y, cuando se negaron a tomarlas de sus manos, arrojó el dinero al suelo, se marchó y se ahorcó. De modo que murió la misma noche de su traición. Este remordimiento tiende a salvar al traidor de algunos de los negros estigmas que han surgido en torno a su nombre. Lamentablemente, la verosimilitud de la dramática historia de Mateo sobre el final de Judas queda mermada por la sospecha de que el evangelista se limitará a introducir otra cita del Antiguo Testamento. Aludiendo a las treinta piezas de plata que Judas arroja. Mateo explica que los sacerdotes pensaban que aquel dinero, precio de la traición, no podía volver a depositarse en las arcas del tesoro. Estaba manchado con la sangre de un hombre. Mateo capítulo 27 verso 7, 9. Y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de peregrinos. Por eso aquel campo se llamó campo de la sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron treinta piezas de plata y las dieron por el campo del alfarero. Posiblemente, el campo del alfarero era un sitio donde podía obtenerse arcilla de una especie conveniente para la alfarería. Por los versículos que acabamos de citar, la frase campo del alfarero ha llegado a significar cualquier cementerio público para enterrar a criminales, desposeídos y mendigos, a todo aquel que no pueda pagar o que no merezca sepultura mejor. Sin embargo, en este caso la cita de Mateo del Antiguo Testamento está más injustificada que de costumbre. En primer lugar no es de Jeremías, sino de la enigmática historia de Zacarías acerca de los pastores. El error pudo originarse por el hecho de que Jeremías habla en cierta ocasión de comprar un campo, véase capítulo 1, 24, y en otro momento cuenta una parábola sobre unos alfareros, pero no por ello deja de ser un error. En el libro de Zacarías, el pastor se niega a aceptar treinta piezas de plata por su salario. Véase capítulo 1, 38. Zacarías capítulo 11 verso 13. Y tomando las treinta monedas de plata, las tire en la casa de llave al tesoro. Pero el alfarero en la casa de llave no es en absoluto el campo del alfarero. Efectivamente, la palabra alfarero es una traducción errónea y quizá aparezca en el Antiguo Testamento como resultado de la mala utilización del pasaje por parte de Mateo y sus consecuencias sobre la devoción de los que trabajaban en la versión King y James. La revise de Standard Version transcribe así la frase. Al tesoro en la casa de llave. Es decir, en Zacarías se deposita el dinero en el tesoro del templo, que es precisamente lo que los sacerdotes se niegan a hacer con el dinero de Judas. Por consiguiente, los dos pasajes no son paralelos, tal como parece creer Mateo, sino, por el contrario, antitéticos. En los hechos de los apóstoles hay otra tradición sobre la muerte de Judas. Hechos capítulo 1 verso 18. Este, Judas, pues, adquirió un campo con un salario iniquo. Pero, precipitándose de cabeza, reventó y todas sus entrañas se derramaron. Y fue público a todos los habitantes de Jerusalén, tanto que el campo se llamó en su lengua, arameo, aceldama, que quiere decir campo de sangre. Según esta tradición rival, que no entraña profecías del Antiguo Testamento, Judas no sintió remordimiento, ni tampoco se suicidó. Vivió lo suficiente para llevar a cabo una transacción comercial con el fin de convertirse en terrateniente, muriendo después de alguna especie de ataque. Barrabás. Según parece, Pilato consideró la evasiva respuesta de Jesús al sumo sacerdote, tú lo has dicho, como una negativa, o al menos no como una afirmación, y por ello dudaba de que fuera reo de muerte. O tal vez pretendiera Pilato desacreditar al sumo sacerdote, que quizá tuviese otros motivos particulares para querer la muerte de Jesús, aparte de su verdadera culpa o inocencia. Mateo capítulo 27 verso 18. Pues sabía, Pilato, que por envidia, los sacerdotes, se lo habían entregado, a Jesús. En cualquier caso, ignoró al príncipe de los sacerdotes y se dirigió al pueblo, ofreciendo liberar a un prisionero con ocasión de la fiesta de la Pascua. Mateo capítulo 27 verso 16. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Mateo no da más descripción de Barrabás. Sin embargo, Marcos dice. Marcos capítulo 15 verso 7. Había uno llamado Barrabás, encarcelado con sediciosos que en una revuelta habían cometido un homicidio. Es posible, entonces, que Barrabás fuese uno de los sicarios o terroristas y que dirigiera una partida guerrillera contra los romanos, perpetrando el asesinato de algún funcionario del imperio. Por consiguiente, sería un héroe para los celotes, los mismos que se decepcionaron por la actitud de Jesús al retroceder en el asunto del tributo. Ante la elección entre un bandido destacado, que no predicaba sino que luchaba contra los romanos, y un hombre que predicaba y se llamaba Mesías, pero que no actuaba y se sometía dócilmente a la captura, encarcelamiento y juicio, la plebe, o al menos los portavoces celotes que había entre ellos, se decidió por Barrabás, que fue liberado. Barrabás no es un nombre auténtico, sino el equivalente arameo de un apodo que significa hijo del Padre. La palabra Cristo, o Mesías, también puede transcribirse como hijo del Padre aunque con mayúscula. Y cosa bastante curiosa, la tradición afirma que el verdadero nombre de Barrabás era Josué o, en griego, Jesús. En consecuencia, lo que Pilato preguntaba a la muchedumbre era si quería a Jesús, hijo del Padre, o a Jesús, hijo del Padre. Efectivamente, se ha sugerido que Barrabás y Jesús son la misma persona, que se han fundido las leyendas de un bandido y de un Mesías bondadoso y pacífico, que Jesús fue juzgado ante Pilato, pero fue soltado como Barrabás, y que la historia de la crucifixión y resurrección son adornos de una leyenda posterior. Sin embargo, no es probable que esta teoría adquiera alguna vez muchos partidarios. Pilato y su mujer. Mateo subraya la desgana de Pilato para dar la orden de ejecución. En parte lo explica mediante la utilización de su procedimiento favorito, un sueño. Mateo capítulo 27 verso 19. Mientras estaba sentado, Pilato, en el tribunal envió su mujer a decirle, «No te metas con ese justo, pues he padecido mucho hoy en sueños por causa de él». Esta es la única aparición de la mujer de Pilato en el Nuevo Testamento, pero la tradición da abundante noticia de ella. Se dice que se llamaba Claudia Prócula y que era cristiana en secreto, aunque también se afirma que se convirtió después. Está canonizada por la iglesia ortodoxa griega. Tras ofrecer la liberación de Jesús y tener que soltar en cambio a Barrabás, Pilato se enfrenta con un grito unánime que pide la ejecución de Jesús. Pilato protesta. Mateo capítulo 27 verso 23. Dijo el procurador, «¿Y qué mal ha hecho? Viendo, pues, Pilato que nada conseguía, sino que el tumulto creciera cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la mochedumbre, diciendo, «Yo soy inocente de esta sangre». Los cuatro evangelios coinciden en que Pilato se mostraba reacio a ordenar la ejecución de Jesús, pero sólo Mateo incluye el lavado de manos, escena dramática que da origen a la frase «En esto me lavo las manos» con el sentido de rechazar toda responsabilidad. Posiblemente se tratara de una ceremonia de la liturgia judía que el romano Pilato no habría realizado, pero Mateo, que sabía mucho del ritual judío y muy poco de las costumbres romanas, lo incluyó con toda la naturalidad del mundo. En el libro del Deuteronomio se manifiesta que si se encuentra el cadáver de un asesinado y no se sabe quién es el asesino, los habitantes de la ciudad más próxima deben llevar a cabo cierto ritual con una vaquilla para eximirse de toda culpa. Deuteronomio capítulo 21 verso 6. «Y todos los ancianos de la ciudad lavarán sus manos sobre la becerra, y responderán diciendo, «No han derramado nuestras manos esta sangre». Tal y como Pilato declara así su inocencia. Mateo dice que la impaciente mochedumbre acepta la responsabilidad, utilizando a propósito el dramático lenguaje del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 27 verso 25. «Y todo el pueblo contestó diciendo, «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Esta declaración, que no se encuentra en los demás evangelios y que quizá surgiera simplemente por la tendencia de Mateo a interpretar y describir todas las cosas de acuerdo con las profecías, liturgia y lenguaje del Antiguo Testamento, ha costado a los judíos un precio tremendo en los dos mil años transcurridos desde la muerte de Jesús. En cuanto a Pilato, sus últimos años son oscuros. Siguió siendo procurador de Judea hasta el 36 d.C. cuando finalmente fue depuesto porque su falta de tacto continuó provocando revueltas entre judíos y samaritanos. Se desconoce la forma en que murió. Una tradición hostil afirma que fue ejecutado por el emperador romano o que se suicidó para evitar la ejecución. Por otro lado, también hay leyendas referentes a su posterior conversión al cristianismo, tal vez basadas en los relatos de su aversión a condenar a Jesús. Asimismo, hay escritos apócrifos ya desaparecidos que algunos atribuyen a algunos autores del cristianismo primitivo. Se supone que recogían las impresiones de Pilato sobre el juicio y la resurrección de Jesús. En la iglesia avicinia, Pilato llegó a ser canonizado como santo. Crucifixión. Tras rechazar toda responsabilidad por la muerte de Jesús, Pilato dio la orden de ejecución. Mateo capítulo 27 verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que le crucificaran. La crucifixión no era un método de ejecución judío o griego. Entre los judíos era corriente la lapidación. Entre los griegos se obligaba a los reos a ingerir veneno. Los romanos, en cambio, utilizaban la crucifixión como pena para la traición, también otros pueblos, como los persas y cartagineses. El reo, clavado a una cruz de malera, moría poco a poco por hambre, por sed y por la permanencia a la intemperie. Era una muerte cruel. Tanto más, cuanto que se despojaba al agonizante hasta del último vestigio de su dignidad, pues la ejecución era pública y el reo estaba expuesto a las burlas de los despiadados espectadores. Sin embargo, el hecho es que Jesús no fue condenado a una muerte insólita o desacostumbrada, pues era corriente en el Código Penal Romano. En el 72 a.C. unos 100 años antes de la ejecución de Jesús, un grupo de gladiadores y esclavos se rebelaron contra Roma bajo la dirección de Espartaco. Fueron finalmente derrotados por el general romano Marco Licinio Craso, general que 15 años después fue vencido y muerto por los partos en la batalla de Carrés. Craso capturó a unos 6.000 esclavos y, según cuenta la historia, los crucificó a lo largo de la calzada de Roma a Capúa para que todo viajero hiciese el camino entre kilómetros y kilómetros de una interminable fila de hombres que morían poco a poco en medio de dolorosos tormentos. De modo semejante, Darío I de Persia crucificó una vez a miles de rebeldes babilonios al mismo tiempo. Como medio de castigo, la crucificación formó parte del Código Romano hasta su abolición por Constantino I, el emperador romano que legalizó la práctica del cristianismo. Cirene. Era costumbre que el reo de crucifixión cargase con la pesada cruz, o con parte de ella, hasta el lugar de la ejecución. Jesús quizá fuese incapaz de levantarla tras los sucesos de la noche anterior y la tortura a que le habían sometido. Mateo capítulo 27 verso 32. Al salir, los soldados de la escolta, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para que llevase la cruz. Es de suponer que Simón llegara a Jerusalén para asistir a la fiesta de Pascua, encontrándose inesperadamente con que debía cargar con una cruz. Cirene, véase capítulo 4, tenía una numerosa colonia judía en tiempos del Nuevo Testamento. Jasón, el historiador de la rebelión macabea en cuyas palabras se basó el segundo de macabeos, era natural de Cirene. En el 117 a.C. Cirene se hizo independiente de Egipto, y en el 67 a.C. fue absorbida por Roma. Golgota. A continuación, Jesús fue conducido al lugar de la ejecución. Mateo capítulo 27 verso 33. Llegando al sitio llamado Golgota, en arameo, que quiere decir el lugar de la calavera. Se trata de un nombre verdaderamente espeluznante, quizá derivado del hecho de que en las cercanías hubiese un promontorio en forma de calavera, o de la existencia de calaveras terreos allí ejecutados con anterioridad. Ambas sugerencias son suposiciones. En Lucas se da el equivalente latino de ese nombre. Lucas capítulo 23 verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario. El emplazamiento del Golgota o Calvario no se conoce con exactitud, pero debía estar justo a las afueras de Jerusalén. Allí fue crucificado Jesús, con el anuncio de su crimen colocado por encima de su cabeza, como era costumbre. Mateo capítulo 27 verso 37. Sobre su cabeza pusieron escrita su causa. Este es Jesús, el rey de los judíos. Esta es una versión del significado del nombre Jesucristo, y en ella se recogen el hecho de que Jesús fue ejecutado por el delito de traición contra Roma, por afirmar que era rey sin el consentimiento de Roma. Vinagre y el. Mateo está empeñado en demostrar que todos los aspectos de la crucifixión cumplen profecías del Antiguo Testamento. Así, describe una bebida que los soldados ofrecieron a Jesús. Mateo capítulo 27 verso 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Eso parece un cruel tormento adicional infligido a un hombre agonizante. En realidad, es lo contrario. En este caso, puede considerarse el vinagre, palabra derivada de un término francés que significa vino agrio, en su sentido literal. Vino agrio, bebida habitual de los soldados romanos. La Revise de Standard Version traduce así este pasaje. Dieronle a beber vino mezclado con hiel. La hiel es sumamente amarga, pero aquí quizá signifique cierta forma de anestésico. Marcos no menciona la hiel para nada, pero describe el incidente. Marcos capítulo 15 verso 23. Y le dieron vino mirado. Si Mateo basa su descripción en lo que se dice en Marcos, ¿por qué cambiar el humano vino con mirra, ofrecido con la clara intención de anestesiar a Jesús y amortiguar los dolores que debía padecer, en el cruel vinagre con sal, que parece una tortura más? ¿Por qué multiplicar innecesariamente los supuestos pecados de los crucificadores? Al parecer. Mateo introduce el vinagre y la hiel para remontarse a un pasaje de los salmos, donde el salmista describe sus desgracias con exageración poética. Salmo capítulo 69 verso 22. Pusieron mi además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Elí, elí. La muerte no tardó mucho. Mateo capítulo 27 verso 46. Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz fuerte, diciendo, Elí, elí, lagma sabatani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podría suponerse que es la última exclamación desesperada del Jesús histórico. El carpintero de Galilea que sintió el impulso de predicar convencido al fin de que era el Mesías, apegado a su fe hasta el último momento, y que ahora, al final, debió comprender que después de todo no era el Mesías y que su misión entera sólo le había conducido a aquella muerte horrible. Sin embargo, no es probable que Mateo pensara esto, o Marcos, en quien también se halla ese grito de agonía. Más bien habría que buscar alguna significación en el Antiguo Testamento. Esa exclamación inicia el Salmo 22. Salmos capítulo 22 verso 2. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi genido. Se trata de una cita especialmente justificada en esta ocasión, pues el salmista se describe a sí mismo, en la versión King James, en extrema desesperación y sufriendo un destino muy semejante a la crucifixión. Salmo capítulo 22 verso 17, 19. Me rodean como perros, me cerca una turba de malvados. Han taladrado mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y contemplan. Se han repartido mis vestidos y echan suerte sobre mi túnica. Mateo narra el cumplimiento literal de esa descripción poética de la desgracia extrema en el versículo 19, que también cita, señalando su realización. Mateo capítulo 27 verso 35. Así que le crucificaron, se dividieron sus vestidos echándolos a suertes. La asociación más evidente con el pasaje de la crucifixión es la frase de Han taladrado mis manos y mis pies. La Revised Standard Version, que recoge la frase, añade una nota a pie de página indicando que en el original hebreo la palabra traducida en las versiones latinas de la Biblia como taladrado, significa en realidad como un león. En la versión judía de la Biblia, el versículo decimoséptimo dice, como un león están a mis manos y a mis pies. La Biblia de Jerusalén dice, me ataron manos y pies. Cabría preguntarse si taladrado fue un añadido en la traducción, como referencia retrospectiva a la exclamación de Jesús en la cruz. José de Arimatea. Tras la muerte de Jesús, se procedió a su entierro. Mateo capítulo 27 verso 57. Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Una vez obtenido el cadáver, lo enterró en su tumba nueva, abierta en la roca y con una piedra enorme en la abertura. La ciudad de Arimatea, cuna de este discípulo de Jesús, no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, pero suele identificarse con Ramata Inzofim, ciudad natal del profeta Samuel, véase capítulo primero, nueve. José de Arimatea no aparece en la Biblia salvo en este caso, y el supuesto emplazamiento de la tumba lo exalta la iglesia en el santo sepulcro de Jerusalén. Pero José es el tema de una leyenda muy posterior. Se supone que fue el custodio del cáliz del que Jesús dio a beber a sus discípulos en la última cena. Mateo capítulo 26 verso 27. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio, diciendo, Bebed de él todos. Mateo capítulo 26 verso 28. Que esta es mi sangre de la alianza. El cáliz llegó a denominarse Santo Grial. Se creía que su posesión protegió a José de Arimatea durante muchos años de estancia en la cárcel. Se suponía que al final llevó el cáliz a la ciudad de Glastonbury, al suroeste de Gran Bretaña, y que allí desapareció. Los monjes, de la abadía de Glastonbury divulgaron y elaboraron mucho estas leyendas. Gran parte del ciclo de leyendas que rodearon al rey Arturo de Inglaterra trata de los intentos por recuperar el Santo Grial. El primer día de la semana. La vida del Jesús histórico termina con su entierro, pues si eliminamos lo milagroso, el relato de la resurrección debe adscribirse a la leyenda. No obstante, si el entierro hubiese sido el fin de todo, es muy probable que los discípulos de Jesús se hubiesen olvidado poco a poco de su antiguo maestro, ya que no se hubieran congregado otros nuevos en torno a su recuerdo, y que la historia del mundo hubiese sido tremendamente distinta. Sin embargo, aún adoptando el enfoque racionalista de que no hubo resurrección en absoluto, es innegable que sí existía en la mente de los discípulos y, en definitiva, en la de millones de hombres. Ahí está la diferencia. Mateo cuenta que las autoridades sacerdotales temían una maniobra por parte de los discípulos de Jesús. Dijeron a Pilato. Mateo capítulo 27 verso 63. Señor, ese impostor, Jesús, vivo aún, dijo. Después de tres días resucitaré. Manda, pues, guardar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos le roben y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. Los jerarcas eclesiásticos temían probablemente que Jesús, aún muerto, pudiera seguir utilizándose como consigna para una revuelta contra los romanos. Podría fingirse una resurrección y usarse como prueba del mesianismo divino de Jesús. Pilato, que también veía el peligro, envió un contingente de soldados a guardar la sepultura. La creencia de que Jesús resucitaría al tercer día la expone Mateo, de manera característica, en términos de una analogía del Antiguo Testamento. En cierto momento, cuando se pide a Jesús una señal de que es realmente un predicador inspirado por Dios, el maestro se niega, aunque establece un símil, que sólo se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 12 verso 40. Porque, como estuvo Jonas en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Según los cuatro evangelios, la crucifixión tuvo lugar en viernes. Así, dice Mateo. Mateo capítulo 27 verso 62. Y el siguiente día, que es después de la preparación. El siguiente día era el posterior a la crucifixión, que venía después de la preparación. El día de la preparación se refiere a aquel en que la gente se preparaba para el sábado. Es el día anterior al sábado y, por tanto, viernes. Por esta razón celebran los cristianos la crucifixión el viernes santo. Luego se narran los acontecimientos posteriores a la crucifixión. Mateo capítulo 28 verso 1. Pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de la semana, sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro. Los que guardan la sepultura y los que han ido a velar quedan asombrados por igual, pero el ángel se dirige a los últimos. Mateo capítulo 28 verso 5, 6. No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, según lo había dicho. Si la crucifixión tuvo lugar en viernes y la resurrección en domingo, el día primero de la semana, es presumible que Jesús permaneciera en el corazón de la tierra tres días, viernes, sábado, domingo. Sin embargo, la comparación con los tres días y tres noches de joñas en la ballena no concuerda, como tantas otras citas de Mateo. Jesús murió en viernes a la hora nona, poco después de exclamar. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Véase este mismo capítulo. En aquella época se contaban las horas desde el amanecer al crepúsculo, de modo que la hora nona serían las tres de la tarde según el cómputo actual. Si Jesús resucitó al amanecer del domingo, digamos a las seis de la mañana, entonces estuvo en el corazón de la tierra durante parte de tres días diferentes, pero sólo dos noches y un día. El que la resurrección tuviera lugar en el día primero de la semana, domingo, daba un significado especial a ese día a ojos de los seguidores de Cristo. Era el día del Señor, que había de celebrarse de manera especial. Al principio se diferenció del sábado, el séptimo día, que los cristianos primitivos celebraban de la manera acostumbrada. Sin embargo, a medida que crecían las hostilidades entre judíos y cristianos, cuyo número aumentaba cada vez más entre los gentiles, el domingo llegó a adquirir las características del sábado, y los nuevos fieles abandonaron por completo su celebración. María Magdalena. Entre las mujeres que contemplaban la crucifixión había una llamada María Magdalena. Mateo capítulo 27 verso 55, 56. Había allí, mirándole, a Jesús en la cruz, desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Entre ellas María Magdalena. También estaba presente en la sepultura al amanecer del domingo siguiente. Mateo capítulo 28 verso 1. Pasado el sábado vino María Magdalena a ver el sepulcro. María Magdalena significa María de Magdala, ciudad en la costa oeste del mar de Galilea. Se desconoce su emplazamiento exacto, pero pudo ser un suburbio de Tiberiades. Aparte de testigo de la crucifixión y de la resurrección, la única referencia de los evangelios a María Magdalena se produce cuando Jesús cura a una mujer. Marcos capítulo 16 verso 9. Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Esto también lo menciona Lucas, aunque no en un pasaje relativo a la resurrección, sino en una etapa anterior, cuando Jesús aún estaba en Galilea. Lucas capítulo 8 verso 1, 2. Yendo, Jesús, por ciudades y aldeas, predicaba. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. La tradición ha considerado que María Magdalena era una prostituta arrepentida a consecuencia de su encuentro con Jesús. Los siete demonios podrían entonces considerarse como diablos de la lujuria. Esto sólo es probable porque Lucas la menciona inmediatamente después de referirse a otra mujer. Esta fue a presencia de Jesús mientras estaba comiendo con un fariseo. Lucas capítulo 7 verso 37. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que vivía en la ciudad, se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando. Con toda probabilidad, esta pecadora era efectivamente una prostituta, pero en ninguna parte de la Biblia se la identifica de manera directa con María Magdalena. El estar poseído por demonios, como María Magdalena, sería señal de lo que hoy denominamos enfermedad mental, y no otra cosa. Sería más sensato considerar a María Magdalena como una loca curada que como una prostituta reformada. Sin embargo, el término Magdalena se emplea actualmente para referirse a una prostituta arrepentida, o a un reformatorio para prostitutas. Y como en la pintura se representa a María Magdalena, pecadora, arrepentida, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, la palabra Magdalena ha llegado a designar a una persona desconsolada o sentimentaloide. La existencia de María Magdalena podría explicar un enigma relativo a la resurrección, por qué se creyó y también por qué no se admitió. Por un lado, parece no haber duda de que los discípulos aceptaron la resurrección y de que siguieron predicando las doctrinas de Jesús sobre esa base, de manera que al cabo de tres siglos sus sucesores catequizaron el imperio. Por otro, si Jesús resucitó efectivamente de entre los muertos, ¿por qué no fue eso la señal para una desbordante aclamación del Mesías y la rebelión contra Roma, tal como temían las autoridades? Los acontecimientos podrían reconstruirse más o menos de esta manera. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Marcos capítulo 16 verso 9, 11. Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había siete demonios. Ella fue quien lo anunció a los que habían vivido en él, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto, pero no lo creyeron. Sin embargo, la historia de María Magdalena debió convencer a los afligidos discípulos, que al fin y al cabo deseaban creer fervorosamente que Jesús era el Mesías y que resucitaría de entre los muertos. Una vez aceptado el testimonio de María Magdalena acerca de un sepulcro vacío y de que Jesús se le había aparecido, era natural que en épocas posteriores surgieran leyendas que lo confirmaran. Aparecerían relatos de que uno u otro discípulo vio al Señor bajo tales o cuales circunstancias, y una serie de ellos quedarían recogidos en los evangelios cuando se les dio forma escrita. Pero es posible que todos se apoyaran en la palabra de un único testigo, María Magdalena. Sin embargo, María Magdalena estuvo poseída por siete demonios. Había estado loca o gravemente trastornada, y durante un tiempo su conducta debió de serlo bastante confusa para que se la considerase tocada. Aunque había mostrado mejoría bajo el influjo de Jesús, la impresión del prendimiento, del juicio y de la crucifixión la habría desequilibrado de nuevo convirtiéndola en fácil presa de alucinaciones. Aparte de los discípulos, que quizá sólo creyeran su historia al cabo de un tiempo, nadie habría dado crédito a la misma. En general, la gente se habría desentendido de todo lo que ella decía, achacándolo a disparar desde una loca. De esto se desprendería que, aun cuando lo creyeran los discípulos, y de manera cada vez más ferviente a medida que pasaba el tiempo, el pueblo en general no aceptó la historia. Y no se produjeron desórdenes ni, desde luego, revuelta alguna contra Roma. La postura de los evangelios es, por supuesto, que Jesús resucitó y que no sólo se apareció a María Magdalena, sino también a una serie de personas con las que paseó y charló en varias ocasiones diferentes. Mateo cuenta que los discípulos volvieron a casa tras recibir la noticia de la resurrección. Mateo capítulo 28 verso 16. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y acercándose Jesús, les dijo. Para explicar la incredulidad general de los judíos, Mateo presenta una historia bastante inverosímil que no se encuentra en los demás evangelios. Dice que los jerarcas sacerdotales sobornaron a los guardianes del sepulcro para que confesaran que se habían dormido y que, durante su sueño, los discípulos de Jesús robaron el cadáver. De ese modo, negarían la resurrección del Galileo. Lo improbable de la historia es que el dormirse mientras se está de guardia es la peor falta de los soldados en todas las épocas, y es improbable que los guardianes consintieran en el soborno para admitir semejante cosa. Aunque los sacerdotes prometieran protegerles de las consecuencias si Pilato se enteraba de que se habían dormido mientras estaban de servicio, es dudoso que se decidieran a correr el riesgo. Pero eso es lo que dice Mateo, que concluye. Mateo capítulo 28 verso 15. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había dicho. Esta noticia se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Sexto. Marcos. El Evangelio según San Marcos. Suele admitirse que Marcos es el más antiguo de los cuatro evangelios, y desde luego es el más breve. Se ha sugerido que este evangelio, el primero de todos, se escribió con el fin de divulgar entre los cristianos la historia de los sufrimientos de Jesús y su firmeza en la desgracia. Quizá fuese para animar a los cristianos en una época que, por lo general, sufrían persecución. Las primeras persecuciones graves del cristianismo se iniciaron en Roma con el emperador Nerón, tras el gran incendio del 64 después de Cristo y es muy probable que el Evangelio de San Marcos se escribiera poco después de esas fechas. Por el hecho de que se incluye el sermón apocalíptico de Jesús, donde se indica claramente la destrucción de Jerusalén, véase capítulo 5, se piensa que tal vez no se redactara hasta después del 66 después de Cristo cuando se inició la rebelión judía contra Roma. Incluso hay quienes afirman que sólo alcanzó su forma definitiva después del 70 después de Cristo y de la destrucción del segundo templo por los romanos. Pero no pudo ser más tarde del 70 después de Cristo el Evangelio debió componerse y divulgarse antes que Mateo y Lucas empezaran a escribir, pues ambos tomaron mucho prestado de Marcos. Parece que el Evangelio de Marcos se escribió para cristianos de origen judío, pero no para aquellos que tenían amplios conocimientos a la ciencia bíblica. No hay nada de la pedantería de Mateo respecto al Antiguo Testamento. El autor de Marcos tal vez no fuese persona muy educada. Al menos el griego del Evangelio no es muy pulido. Marcos. Papias, el obispo cristiano del siglo segundo declara que alguien llamado Marcos compuso un Evangelio utilizando información obtenida del propio Simón Pedro. No hay duda de que se refiere a este segundo Evangelio. Al parecer, Pedro tenía un discípulo joven llamado Marcos. En su primera epístola se refiere a él con afecto como futuro discípulo o seguidor. Primero de Pedro capítulo 5 verso 13. Os saluda la iglesia y Marcos, mi hijo. Pese a su nombre latino. Marcos no es gentil. Parece ser un apodo añadido a su nombre auténtico, Juan, Yohanan. Así, en los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 12 verso 12. Se fue, Pedro, a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Juan Marcos debía de ser muy joven en la época de la crucifixión, y en los Evangelios no aparece con su nombre. Sin embargo, hay en Marcos un incidente que no se describe en los demás Evangelios y que efectivamente puede referirse al propio evangelista. Viene justo después del prendimiento de Jesús, cuando huyen sus discípulos. Una persona sin identificar permanece durante un rato. Marcos capítulo 14 verso 51. Un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y trataron, los que habían ido a detener a Jesús, de apoderarse de él, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Nada se desprende de este incidente, y el joven no vuelve a aparecer, pero la tradición afirma que se trata del propio Marcos y que el evangelista no pudo evitar el mencionar su presencia en un momento crítico de la historia de Jesús. Juan el Bautista. Marcos empieza su evangelio con Juan el Bautista. No dice nada del nacimiento virginal en Belén, ni de los muchos prodigios o milagros relativos a la infancia de Jesús. Ni siquiera menciona la ascendencia davídica. Alude a Jesús como hijo de Dios, es decir, el Mesías, pero rara vez como hijo de David. En realidad, si sólo dispusiéramos del evangelio de San Marcos para orientarnos respecto a la vida de Jesús, habríamos de suponer que el Mesías nació en Nazaret de la forma en que lo hacen todos los hombres, en el seno de una humilde familia galilea sin pretensiones regias. Semejante origen está tan apartado de las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías, que Mateo quizá escribiera su evangelio con el fin fundamental de afirmar temas tales como la ascendencia davídica y el nacimiento en Belén. Sólo así podía defenderse a Jesús contra las aseveraciones de teólogos judíos de que no podía ser el Mesías porque había nacido en Galilea y no era de linaje real. En Marcos, la primera mención de Jesús se refiere a su bautismo. Marcos capítulo 1 verso 9. En aquellos días vino Jesús desde Nazaret, y fue bautizado por Juan en el Jordán. A continuación, el Espíritu de Dios descendió sobre él, igual que en Mateo. Se describe a Juan el Bautista como precursor, igual que en todos los evangelios, consciente de su misión. Marcos capítulo 1 verso 7. En su predicación les decía, Juan el Bautista. Tras de mí viene uno más fuerte que yo, ante quien no soy digno de postrarme para desatar la correa de sus sandalias. En el momento del bautismo de Jesús, Mateo cuenta que Juan reconoció de manera clara a Jesús como ese más fuerte, pero nada de eso se menciona en Marcos. El Espíritu impuro. Después del bautismo. Marcos refiere brevemente el episodio de la tentación, pero sin detalles, sin las citas del Antiguo Testamento que Mateo introduce para delectación de sus lectores cultos. Jesús elige entonces a sus cuatro primeros discípulos y comienza su actividad de predicador. Marcos presta mucha atención a sus curaciones milagrosas. Así, en Cafarnaúm. Marcos capítulo 1 verso 23, 25. Hallándose en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro. Jesús le mandó, sal de él. El espíritu impuro salió de él. Marcos cita las palabras del espíritu impuro, que grita ante la proximidad de Jesús. Marcos capítulo 1 verso 24. ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús nazareno? Te conozco. Tú eres el santo de Dios. Marcos utiliza la expresión Jesús nazareno porque en este evangelio no hay indicación de que Jesús naciera en otra parte que en Nazaret. Esta expresión llegó a ser tan popular que se adoptó en los demás evangelios, pese a la historia del nacimiento en Belén. Además, Marcos, que en ningún momento menciona las ascendencias davídicas, emplea santo de Dios en lugar de hijo de David para designar al Mesías. Levi, el hijo de Alfeo. Marcos cuenta que Jesús elige a un publicano como discípulo. Marcos capítulo 2 verso 14. Al pasar vio a Levi el de Alfeo sentado al telonio, le dijo, sígueme. Él, levantándose, le siguió. Mateo cuenta la misma historia, pero referida al discípulo Mateo, presumiblemente el propio evangelista, y no dice nada de que el publicano fuese hijo de Alfeo. En la lista que da Mateo de los doce apóstoles, se enumera de dos parejas de hermanos. Mateo capítulo 10 verso 2. Simón, Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Si Levi, o Mateo, era hijo de Alfeo, entre los apóstoles debería contarse una tercera pareja de hermanos, pues hay otro Santiago, hijo de Alfeo, distinto de Santiago, hijo de Cebedeo. ¿No debería mencionarse a Levi, o Mateo, junto con Santiago, hijo de Alfeo? En la lista de apóstoles, Mateo pone. Mateo capítulo 10 verso 3. Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tade. En Mateo, el procedimiento es que el hermano menos conocido siga al hermano más famoso, o, quizá, el hermano menor sigue al mayor, y sólo se menciona el nombre del padre en relación con el hermano referido en primer lugar. Pero Levi es la forma griega del nombre de Levi, de modo que el versículo capítulo 10 verso 3 podría incluir a Santiago el de Alfeo y a Levi, su hermano. Sin embargo, tal parentesco no se menciona. Se coloca a Mateo en otro grupo diferente al de Santiago. Y por lo visto. Mateo se toma la molestia de identificarse como Mateo el publicano. En la lista que dan Marcos de los apóstoles, ese parentesco es menos importante. Por ejemplo, no se identifica a Andrés como hermano de Pedro, aunque sí se hace en el momento en que ambos son aceptados como discípulos. Ni siquiera se coloca a Andrés al lado de Pedro. Dice Marcos. Marcos capítulo 3 verso 18. Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alfeo, a Tadeo. No se identifica a Mateo. ¿Por qué afirmaría Mateo ser publicano, si no lo era? Tal profesión era ignominiosa, véase capítulo 5. ¿O acaso quería Mateo subrayar su elevación a la gracia oscureciendo su posición antes de alcanzar tal perfección? Aviatar. Marcos empieza enseguida a describir la creciente inquietud de los judíos ortodoxos ante las doctrinas de Jesús. Ante sus afirmaciones de tener poder para perdonar pecados y ante su humanitaria actitud hacia el sábado, véase capítulo 5. Al mantener que los hombres de bien podían quebrantar el sábado cuando fuese necesario, Jesús señalaba como antecedente un acto del propio David. Cuando este huía de Saúl sufriendo las punzadas del hambre, el sumo sacerdote de noble permitió comer el pan especialmente santificado, de ordinario reservado únicamente a los sacerdotes. Así, las necesidades humanas se sitúan por encima de la liturgia. Sin embargo, al dar este ejemplo Marcos comete un error objetivo. Marcos capítulo 2 verso 26. Entró, David, en la casa de Dios, bajo el pontífice Aviatar, y comió los panes de la proposición. Pero en la época en que este incidente tuvo lugar Aviatar no era sumo sacerdote, sino su padre, Ajimelec, véase capítulo 9. No obstante, es un desliz comprensible porque Aviatar fue el único superviviente de la matanza de sacerdotes en nueva consecuencia de haber dado de comer a David, y ese pontífice estuvo estrechamente relacionado con David durante el posterior reinado de este último. Para un judío de la época del Nuevo Testamento sería casi instintivo pensar en Aviatar en relación con el rey David. Mateo y Rutas repiten la historia, pero ninguno de ellos menciona el nombre del sumo sacerdote, evitando así el error. Boanerges. En la lista que dan Marcos de los doce apóstoles, hay una adición interesante. El sobrenombre dado a los hijos de Cebedeo. Marcos capítulo 3 verso 17. A Santiago el de Cebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quienes dio el nombre de Boanerges, esto es, hijos del trueno. Boanerges es una transliteración griega del arameo Benayreges, que significa hijos de la ira. Quizá represente esto una tradición por la cual Santiago y Juan fuesen de temperamento violento y estuvieran siempre dispuestos a reaccionar en forma colérica. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Lucas. En ese evangelio, cuando Jesús fue rechazado por los samaritanos que no le permitían la entrada en una de sus aldeas, Santiago y Juan piden venganza. Lucas capítulo 9 verso 54. Viéndolo los discípulos Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que los consuma, como hizo Elías? Se refiere a un episodio de Elías, el cual, cuando llegaron cincuenta soldados a prenderle en época de Ococías, rey de Israel, utilizó fuego del cielo para defenderse. Segundo de Reyes capítulo 1 verso 10. Elías respondió al jefe de los cincuenta, Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te abrase a ti y a tus cincuenta hombres. Y bajó fuego del cielo y le devoró con sus cincuenta hombres. Pero Jesús reprendió a sus aislados discípulos. Lucas capítulo 9 verso 56. El hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Legión. En el relato de la expulsión de los demonios en el país de los gadarenos o jergesenos, véase capítulo 5, Marcos cita las palabras que Jesús dirige a los demonios. Marcos capítulo 5 verso 9. Y le preguntó, Jesús al demonio posesor, ¿cuál es tu nombre? El hijo, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Tanto en la versión King James como en la revisede estándar, Legión viene con mayúscula, como si fuese un nombre propio, el del espíritu posesor. En realidad, Legión es el nombre dado a la unidad fundamental del ejército romano, y se deriva de una palabra latina que significa reunir. Una Legión es un grupo de soldados reunidos. En la época del Nuevo Testamento, una Legión consistía en unos seis mil soldados, y, por tanto, la palabra podría utilizarse para indicar un número elevado. La afirmación de Legión es mi nombre, porque somos muchos, equivale a decir, somos miles. Y efectivamente, los espíritus se transfieren entonces a millares de cerdos. Marcos capítulo 5 verso 13. Los espíritus impuros entraron en los puercos, el número de dos mil. Talita Kumbi. La narración de Marcos de la vida y muerte de Jesús es en lo esencial tan parecida a la de Mateo, que poco podemos agregar a lo dicho en el capítulo anterior. Podríamos mencionar un detalle interesante. Aunque parece que Marcos escribió en griego, está más cerca del arameo que el mismo Mateo. De hecho, parte de la imperfección de su griego consiste en que su evangelio contiene numerosas expresiones arameas traducidas literalmente, como si Marcos escribiera en griego pero pensara en arameo. Con mayor frecuencia que los demás evangelios, Marcos da los nombres en arameo y luego los traduce, como en el caso de Boanerges. Otro ejemplo surge en el caso de la hija del funcionario de la sinagoga, muchacha a la que Jesús resucita. Los tres evangelios sinópticos narran este milagro, pero sólo Marcos cita las palabras de Jesús, al resucitar a la muchacha, en su arameo nativo. Marcos capítulo 5 verso 41. Y tomándola Jesús, le dijo, Talita. Cumbi, ¿qué quiere decir? Niña, yo te digo levántate. En otro momento, Marcos cuenta que Jesús cura a un sordo y tartamudo. Marcos capítulo 7 verso 34. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Efeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Y una vez más cuando Jesús ora en Getsemaní dirigiéndose a Dios como Padre, transcribe primero la palabra en arameo. Marcos capítulo 14 verso 36. Decía, Jesús, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz. Séptimo. Lucas. El Evangelio según San Lucas. Al igual que el de San Mateo, el tercero y último de los evangelios sinópticos parece basarse ampliamente en el de San Marcos, pero incluye otros temas adicionales. Por tanto, Lucas es sin duda posterior a Marcos, y probablemente más tardío que Mateo. En general, los eruditos están de acuerdo en que Lucas se escribió algún tiempo después del año crítico del 70 después de Cristo cuando los romanos tomaron la ciudad y destruyeron el templo. Algunos incluso sugieren fechas tan tardías como el 100 después de Cristo aunque el 80 después de Cristo sería más aceptable. Si Lucas es posterior a Mateo, parece, a pesar de ello, haberse escrito de manera independiente. Además de lo que se halla en Marcos, su contenido complementario es en su mayor parte enteramente distinto de los temas adicionales tratados en Mateo. Hasta cierto punto, ello tal vez obedezca a un propósito diferente. Supongamos que empezamos con el Evangelio de San Marcos, el más antiguo de los sinópticos, y lo consideramos tal como parece ser. La simple historia de un profeta y hacedor de milagros que el autor toma por el Mesías y que es injustamente acusado y ejecutado, pero que vuelve gloriosamente a la vida. Tal como la cuenta Marcos, la historia se dirige al cristiano ordinario de origen judío. Al refundir ese Evangelio, Mateo añade textos con el fin de que convenga, según su opinión, al entendimiento de las personas versadas en las enseñanzas del Antiguo Testamento, intercalándolos con numerosas referencias a profecías bíblicas, utilizando leyendas referentes a Jesús que eran corrientes en la época y asociándolas a tales profecías. Por otro lado, Lucas refunde el Evangelio de Marcos de forma que convenga especialmente a los gentiles simpatizantes del cristianismo que piensan en la conversión, o que ya son conversos y desean saber más cosas respecto a los orígenes de tal religión. Lucas ignora en general las profecías del Antiguo Testamento por considerar las accesorias, y encuadra a los judíos en el papel de villanos de manera más clara que Mateo y Marcos. Trata a las autoridades romanas con mayor suavidad que en los dos Evangelios primeros, y describe al propio Jesús con una actitud hacia los gentiles más afable que en los otros Evangelios sinópticos. Lucas. Muchos consideran que Lucas era gentil, aunque no hay pruebas concluyentes. Su nombre es romano, pues Lucas, Lucas en griego y Lucas en latín, es una versión abreviada de Lucius o de Lucanus, dos nombres genuinamente romanos. En sí mismo, esto no dice nada, por supuesto, pues en la época del Nuevo Testamento los judíos adoptaban a veces nombres romanos. Pablo es un nombre romano, pero no hay duda de que el apóstol de ese nombre era judío. Además, se considera que el griego en que está redactado Lucas tiene un valor literario sensiblemente mayor que el de Mateo o el de Marcos, en efecto, la superioridad de Lucas es evidente para muchos incluso en las traducciones, de modo que se estima que el autor debió tener una estricta educación helénica. Eso refuerza la posibilidad de que fuese gentil, aunque no lo demuestra sin lugar a dudas. Podemos hallar más indicios en el hecho de que el mismo autor de Lucas escribió casi con toda seguridad los Hechos de los Apóstoles, libro que narra los acontecimientos sucedidos en las décadas siguientes a la crucifixión, en especial los concernientes a los viajes del apóstol Pablo. Hay muestras de que el autor de los Hechos era en realidad un amigo de Pablo que lo acompañaba en sus viajes. Así, en cierto momento se dice que Pablo tiene la visión de un hombre que grita socorro en Macedonia. Hechos capítulo 16 verso 10. Luego que vio la visión, buscamos cómo pasar a Macedonia. Es posible que el autor de los Hechos haya incluido de pronto una cita de las memorias de Pablo sin hacerlo constar. Las convenciones sobre el empleo de las citas son de origen moderno, claro está. Sin embargo, parece más sensato suponer que la utilización de la primera persona de plural significa que el autor era alguien del séquito de Pablo que intentaba pasar a Macedonia con él. Pero ¿quién podría ser tal compañero? En sus cartas, Pablo menciona varias veces a personas especialmente cercanas a él. Así, en la epístola a los Colosenses, Pablo envía la carta a un amigo mandándole recuerdos de quienes le rodean. Colosenses capítulo 4 verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Dimas. Suele pensarse que Lucas era el médico de cabecera de Pablo, y la naturaleza de esa función garantizaría una relación íntima entre ambos durante los fatigosos viajes de Pablo. En la segunda epístola a Timoteo, Pablo declara de manera concreta. Segunda a Timoteo capítulo 4 verso 10, 11. Dimas me ha abandonado por amor de este siglo. Solo Lucas está conmigo. Eso indica la particular fidelidad de su médico. También se menciona a Lucas como uno de los que envía saludos en la conclusión de la epístola a Filemón. Dice la tradición que Lucas es autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles. Tal creencia se remonta a Ireneo, obispo de Galia hacia el 170 después de Cristo. Eso sigue sin ayudarnos a decidir si Lucas era judío o gentil. Sin embargo, los hechos de los apóstoles tratan de Antioquía de forma especialmente detallada, como si el autor tuviese buen conocimiento de los asuntos de la iglesia en esa ciudad. Los cristianos de Antioquía eran en su mayor parte de origen cristiano, había relativamente pocos judíos, y si Lucas era miembro de la iglesia de esa diócesis, hay buenas probabilidades de que fuese judío. Unos de los padres primitivos de la iglesia, Eusebio de Cesarea escribió en el 324 d.C. una historia religiosa donde se afirma que Lucas era ciudadano de Antioquía de extracción siria. Esta es la tradición generalmente aceptada. Sin embargo, en los hechos de los apóstoles hay un versículo donde se enumera a algunos miembros de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13 verso 1. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simeón, llamado Níger, Lucio de Cirene. ¿Puede ser Lucio de Cirene el Lucas de las Epístolas Paulinas? Algunos lo han sugerido. Pero Cirene era un centro judío importante, y si Lucas era natural de Cirene y no de Antioquía, las posibilidades de que fuese judío aumentan considerablemente. En conjunto, la mejor prueba en favor del origen gentil de Lucas es que él mismo escribiera con una actitud de simpatía hacia los gentiles. Teófilo. Lucas inicia su evangelio a la manera griega habitual dirigiéndose a la persona a quien va dedicado. Lucas capítulo 1 verso 3, 4. Me ha parecido también a mí el escribir ordenadamente óptimo, Teófilo. Para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que tú has recibido de viva voz. Parece que Lucas tratara de consolidar la conversión de algún griego en concreto. No se sabe absolutamente nada de este futuro converso, pero suele pensarse que era de buena familia, pues Lucas le trata de óptimo. Algunos sugieren que Teófilo era un funcionario del tribunal de Roma que estaba juzgando al apóstol Pablo y que el evangelio de San Lucas constituía un alegato para la defensa preparado por el íntimo amigo y compañero de Pablo. Tenía el propósito de informar al tribunal de que Pablo no era traidor a Roma, sino un enviado de Dios. También hay quien sugiere que Teófilo, ese nombre significa el que ama de Dios, Jesús, no era una persona de carne y hueso, sino que representaba, simbólicamente, a los conversos potenciales en general. Zacarias. Lucas no escribía bajo la ilusión de ser el primer biógrafo de Jesús, porque sabía muy bien que existía toda una serie de biografías semejantes. En primer lugar, estaba Marcos, y tal vez hubiese otros que no se aceptaran como canónicos y que, por tanto, se habrían perdido. Lucas capítulo 1 verso 1. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros. Pero si no era el primero en ese campo, tal vez pretendiera ser el más completo. Marcos empieza por el bautismo de Jesús por Juan, en una época en que Jesús ya era adulto, y termina con la resurrección. Mateo se remonta al nacimiento de Jesús, pero Lucas va aún más lejos, al nacimiento de Juan el Bautista. Su intención quizá fuese dejar enteramente claro que Juan era un elemento accesorio, un precursor que evidentemente reconocía su propia misión de heraldo del hombre más grande que le sucedería. Esto quizá pudo ser especialmente importante a la luz de las polémicas doctrinales que se produjeron en las décadas inmediatamente posteriores a la crucifixión, cuando los seguidores de Juan el Bautista sostuvieron durante algún tiempo una tradición que, al parecer, era independiente de los discípulos de Jesús. Así, en los Hechos de los Apóstoles, se presenta a un recién llegado de la manera siguiente. Hechos capítulo 18 verso 24, 25. Cierto judío de nombre Apolo llegó a Efeso. Solo conocía el bautismo de Juan. Al parecer era un seguidor de las doctrinas de Juan el Bautista que, sin embargo, conoció a Jesús y rápidamente se unió a sus partidarios. Por tanto. Lucas empieza con Zacarías, padre de Juan el Bautista, personaje no mencionado en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1 verso 5. Hubo en los días de Herodes un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías. El sacerdocio se dividía en veinticuatro secciones de turnos, cada uno de los cuales significaba una semana de servicio en el templo, de manera que un individuo determinado servía una semana seguida dos veces al año. Esos veinticuatro turnos se nombraban por un antepasado de ascendencia arónica, y se enumeran en primero de crónicas. Entre ellos están. Primero de crónicas capítulo 24 verso 10. La séptima a Cos. La octava, a Abías. Así, Zacarías era sacerdote del octavo turno. Isabel. También se presenta a la madre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 verso 5. Cuya mujer, de Zacarías, de la descendencia de Aarón, se llamaba Isabel. Isabel, el Eisabet, es un nombre arónico genuino, pues es equivalente al hebreo Eliseba, y así se llamaba la mujer de Aarón. Éxodo capítulo 6 verso 23. Aarón tomó por mujer a Elisabet. El matrimonio no tenía hijos y, como ya estaban entrados en años, parecía que tal situación permanecería inalterable. Isabel compartía tal destino con una serie de mujeres del Antiguo Testamento. Sara, mujer de Abraham. Raquel, de Jacob. La mujer anónima de Manué. Y Ana, la mujer del Cana. En cada uno de los casos mencionados, la esterilidad acababa mediante la intervención divina con el nacimiento de un hijo ilustre. Isaac, José, Sansón y Samuel, respectivamente. La historia de Isabel sigue esos modelos anteriores. Zacarías hace su turno de servicio en el templo en fecha no especificada. Se le aparece el ángel Gabriel, igual que un ángel se apareció a la mujer de Manué. Le anuncia a Zacarías que tendrá un hijo en términos que en parte recuerdan las palabras de la historia anterior respecto a la mujer de Manué. Poco después, Isabel queda efectivamente embarazada. María. La historia gira ahora en torno a la futura madre de Jesús. Lucas capítulo 1 verso 26, 28. En el mes sexto, del embarazo de Isabel, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y le dijo, «Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Lucas subraya el hecho de que María es virgen, pero ello no es en absoluto un anuncio claro del nacimiento virginal, como en Mateo. Aunque virgen en el momento de la anunciación, María estaba comprometida en matrimonio, y las palabras de Gabriel pueden entenderse en el sentido de que después de consumado su matrimonio con José concebirá de una manera normal. Desde luego, la historia continúa. Lucas capítulo 1 verso 34. Dijo María al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón?». Si consideramos que está a punto de casarse resulta una pregunta extraña, a menos que, como sugieren algunos comentadores, pretenda ser virgen para siempre aunque se case. Sin embargo, Lucas no dice eso. Otra posibilidad es que María concibiese en el momento de la anunciación, mientras aún era virgen. Sin embargo, al contestar a María, Gabriel utiliza el futuro imperfecto. Lucas capítulo 1 verso 35. El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Aunque es difícil decir que Lucas afirma de manera inequívoca el nacimiento virginal y, si Lucas se lee solo, es fácil argumentar que no pretende el nacimiento virginal, los cristianos suelen aceptar el relato de Lucas de la Anunciación en el sentido de que Jesús nació de una virgen. Gabriel también comunica a María la noticia sobre Isabel. Lucas capítulo 1 verso 36. «E Isabel, tu parienta también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto». María se apresura a visitar a su prima, la visitación. Cuando entra en casa de Zacarías, Isabel la saluda enseguida. Lucas capítulo 1 verso 42. «Y clamó, Isabel, con fuerte voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». La primera parte es repetición del final de la salutación de Gabriel a María. Lucas capítulo 1 verso 28. «Y, el ángel, le dijo, Salve, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». En la revised standard version, la salutación de Gabriel empieza así, «Salve o favorecida». Y en la versión católica, «Salve, llena de gracia». Hay cierta tendencia a pensar que la frase «Bendita tú entre las mujeres» la transfirió accidentalmente el copista de Isabel a Gabriel. Por esa razón la omite la revised standard version. Combinando los dos saludos y añadiendo el nombre de la persona saludada y el nombre del niño que será fruto del vientre de María, se obtiene «Salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». En latín, las dos primeras palabras del saludo son «Ave, María», y esta salutación es la famosa plegaria de ese título, tan destacado en la liturgia de la iglesia católica romana. La referencia de Isabel al fruto del vientre de María está en presente de indicativo, lo que tal vez signifique que el evangelista considera que María ya está embarazada. Si es así, esto constituye la evidencia más sólida del nacimiento virginal en Lucas. Sin embargo, hay que preguntarse si la leyenda de la visitación no la escogió en principio Lucas para incluirla en su evangelio porque ofrecía una oportunidad de demostrar que Juan el Bautista reconoció la supremacía y trascendental importancia de Jesús aún en el vientre de su madre. Hace que Isabel diga a María. Lucas capítulo 1 verso 44. Así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, y exultó de gozo el niño en mi seno. Lo que sería un sólido argumento para los seguidores de Jesús y contra sus competidores, los partidarios de Juan. Durante la visita de María a Isabel, la primera canta un himno de alabanza de Dios que empieza así. Lucas capítulo 1 verso 46. Dijo María. Mi alma engrandece al Señor. El himno se parece mucho al atribuido a Ana cuando dio a luz a Samuel, y según la opinión general, está inspirado en él. En realidad, el caso parecido al de Ana es el de Isabel, no el de María. Fue Isabel, como Ana, estéril durante muchos años a pesar del matrimonio. Y a Isabel, al igual que a Ana, la bendijo Dios con la concepción y con la rehabilitación en una sociedad que consideraba la esterilidad como un castigo a los pecadores. Sería de esperar, pues, que el himno, que sigue inmediatamente a la salutación de Isabel a María, lo entonase Isabel y no María. Efectivamente, en algunos manuscritos antiguos, Lucas capítulo 1 verso 46 dice. Y ella dijo. Mi alma engrandece al Señor. Ella puede referirse tanto a Isabel como a María. La transferencia de la plegaria de Isabel a María tal vez forme parte de la victoria de los discípulos de Jesús sobre los de Juan en las décadas en que fueron escritos los evangelios. En latín, la primera frase del cántico es. Magnificat anima mea dominum, y por ello se denomina Magnificat. María permaneció tres meses con Isabel, posiblemente hasta el nacimiento del hijo de ésta. Luego volvió a casa. La elección por parte de Lucas de leyendas relativas a María y no, como en el caso de Mateo, a José, podría ser significativa. Los gentiles sabían de diosas, y sus religiones paganas tenían a menudo un sólido matiz femenino. Si Lucas era gentil, se sentiría atraído hacia las leyendas de María. Por otro lado, como producto de la cultura judía, fuertemente patriarcal. Mateo se dedicaría instintivamente a José. El interés de Lucas por María ha dado origen a la leyenda de que la conoció personalmente y que ella le contó en su ancianidad la historia del nacimiento de Jesús. También hay una tradición que atribuye cualidades artísticas a Lucas, quien habría pintado un retrato de María encontrado más tarde en Jerusalén. Tales tradiciones se apoyan únicamente en la creencia piadosa. Juan el Bautista. Cuando nació el hijo de Isabel, se esperaba que se llamase Zacarías, como su padre. Lucas capítulo 1 verso 59. Vinieron, parientes, a circuncidar al niño, y querían llamarle con el nombre de su padre, Zacarías. Que Lucas mantenga seriamente esto es un alejamiento extraño de la costumbre judía. En la Biblia no hay caso alguno de un niño que reciba el nombre de su padre vivo, y en la actualidad es ciertamente insólito que lo hagan los judíos devotos. Tal vez sea esta la clase de deslicen que podría incurrir un gentil, tal como se considera Lucas. En cualquier caso, Isabel protestó. Lucas capítulo 1 verso 60. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Zacarías estuvo de acuerdo y entonaron entonces un himno de alabanza. Lucas capítulo 1 verso 67, 68. Zacarías, profetizó, diciendo. Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En latín, la primera palabra de este himno es Benedictus, y con ese nombre se le conoce. Zacarías no vuelve a aparecer en Lucas ni en ninguna otra parte de la Biblia. Algunos comentadores primitivos sugirieron que la alusión de Jesús a Zacarías, hijo de Baratías, que fue asesinado entre el templo y el altar, véase capítulo 5, era una referencia al padre de Juan el Bautista. Sin embargo, casi seguro que no es así, y la Biblia no hace mención alguna a la muerte del padre de Juan. César Augusto. Ya es hora de que Lucas vuelva a atender a María y refunda la historia del nacimiento de Jesús. En lo que sigue no hay indicación cierta del tiempo que transcurre entre el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús. Lucas se limita a utilizar convencionalmente una frase indefinida. Lucas capítulo 2 verso 1. Aconteció, pues, en los días aquellos. Claro que si la gravidez de María se produjo inmediatamente después de la anunciación, que tuvo lugar al sexto mes de la gestación de Isabel, entonces Jesús habría nacido seis meses después de Juan el Bautista, suponiendo que ambos embarazos durasen nueve meses. Aún así, y con tal que Jesús fuese medio año más joven que Juan, ¿en qué año nacieron ambos? Mateo sólo dice que Jesús nació en los días del rey Herodes véase capítulo 5, lo que plantea un tiempo límite entre el 37 antes de Cristo y el 4 después de Cristo. Lucas, el gentil, fecha el nacimiento por el emperador gentil, y no por el rey judío. Lucas capítulo 2 verso 1. Aconteció, pues, en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto. César Augusto nació en el 63 antes de Cristo el año mismo en que Pompeyo convirtió a Judea en provincia de Roma, véase capítulo 5. Su nombre de pila era Cayo Octavio. Era sobrino nieto de Julio César y terminó siendo heredero de ese general. Cuando Julio César fue asesinado en el 44 antes de Cristo Cayo Octavio fue a Roma a recibir su herencia, cambiándose el nombre por el de Cayo Julio César Octavio. En esta etapa de su vida es históricamente mejor conocido como Octavio. Octavio era un muchacho de 19 años, de aspecto indiferente y enfermizo. En aquella época el hombre más poderoso de Roma era Marco Antonio. Durante 14 años ambos libraron una guerra civil, a veces una contienda real de lanzas y espadas, y en ocasiones una guerra fría de propaganda e intrigas. Octavio era con mucho el hombre mejor de los dos, y en el 30 antes de Cristo el vencido Marco Antonio se suicidó. Octavio se convirtió entonces en el único y absoluto dirigente de Roma. Octavio se hizo imperador, comandante, del ejército, título antiguo que se vinculó especialmente a él y a sus sucesores. En castellano ha derivado a emperador, de modo que Octavio se convirtió en el primer emperador romano y el gobierno que él y sus sucesores presidieron se hizo conocer como imperio romano. En el 27 antes de Cristo se le concedió el título de Augusto, que quiere decir emprendido bajo augurios favorables o, lo que es lo mismo, de buen presagio. Históricamente suele conocérsele por ese nombre. El tiempo durante el cual Augusto gobernó en Roma y Herodes en Jerusalén, el período en que debió nacer Jesús, según Mateo y Lucas, fue del 27 antes de Cristo al 4 antes de Cristo. En el 27 antes de Cristo Augusto cerró el templo de Jano, medida que indicaba la llegada de la paz al extenso territorio de Roma. Eso constituía un acontecimiento notable, pues sólo había ocurrido en cuatro o cinco períodos breves antes de la época de Augusto, durante los siete siglos de guerra en que el dominio de Roma se fue extendiendo poco a poco de una sola ciudad a todo el mundo mediterráneo. El período de paz iniciado con el gobierno de Augusto duró siglos, la Pax Romana. El mundo mediterráneo no había conocido un período de paz tan prolongado antes del tiempo de Augusto, y tampoco lo ha conocido después. A veces se afirma que el inicio de ese período de paz fue especialmente apropiado para el nacimiento de Jesús. Para aquellos que aceptan el ordenamiento divino en los asuntos humanos, resulta fácil asumir que todo fue deliberadamente dispuesto para que una paz profunda se extendiera sobre el mundo como preparación para el nacimiento del Príncipe de la Paz. Sin embargo, se trata de un punto de vista más sentimental que justificado. Desde luego, hubo paz en las regiones estables del imperio, incluida Judea, donde había estado notoriamente ausente en el siglo anterior, y ciertamente no es este un tema que pueda desecharse a la ligera. Pero la tranquilidad no era absoluta. A lo largo del reinado de Augusto y, en consecuencia, durante el nacimiento y la adolescencia de Jesús, las fronteras al norte de Roma estaban en llamas. Augusto ampliaba las fronteras del imperio hacia el Danubio y al oriente de Alemania. Para las tribus bárbaras al sur del Danubio y al oeste del Elba no había paz. Cirino. El período del nacimiento de Jesús puede limitarse si consideramos la referencia a las características del decreto de César Augusto. Lucas capítulo 2 verso 1, 2. Un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Cirino era un importante funcionario romano en los días de Augusto. En realidad se llamaba Quirinius, que en griego se convirtió en Quirinius y, en español, en Cirino. La Revised Standard Version lo transcribe en latín, Quirinius. Cirino se ocupó de los asuntos militares de Roma en Siria, cargo que también le colocaba al mando de las legiones de Judea, en dos ocasiones diferentes. Del 6 al 4 a.C. y desde el 6 al 9 d.C. Todos los comentaristas convienen en que Jesús no pudo nacer más tarde del 6 al 9 d.C. y que los incidentes que acompañaron al nacimiento de Jesús, si ocurrieron mientras Cirino era gobernador de Siria, debieron tener lugar durante su primer mandato, del 6 al 4 a.C. Lo que sin duda haría concordar el relato de Lucas con el de Mateo, al menos en este sentido. Según Josefo, durante la segunda administración de Cirino se decretó un censo, con el fin de establecer ciertos datos fidedignos para el gravamen de un impuesto especial. En la antigüedad, los censos solían hacerse con fines impositivos o de leva militar, y en ninguno de los dos casos eran populares. Incluso en tiempos de David, el censo se acogió con oposición, véase capítulo 10, y en época post-exiliar se achacó nada menos que a inspiración satánica. Primero de Crónicas capítulo 21 verso 1. Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo de Israel. Una judea que miraba el censo con tal hostilidad incluso cuando lo llevaba a cabo su gran rey David, no era probable que considerase ecuánimemente el que decretaba un grupo de opresores gentiles. Sin embargo, el censo era una necesidad evidente en la segunda administración de Cirino. Herodes Arkelao acababa de ser depuesto como etnarca, véase capítulo 5, y ahora estaba judea bajo la feruna directa de Roma. Mientras judea estuvo regida por gobernantes y leyes locales. Romas mostró dispuesta a recaudar sus impuestos en la forma que conviniera al gobernante, con tal que se limitara a entregar a la metrópoli una cantidad adecuada. Pero una vez que se ocupó directamente de la administración, todo habría de hacerse de manera organizada, y para ello el primer paso sería un censo, para contar a la gente y sus posesiones. Desde nuestro punto de vista, es una medida ilustrada que redundaría en favor del pueblo llano, pues Augusto gobernaba bien e imponía una honestidad sorprendente en la administración de las provincias. Lamentablemente, el propósito de un censo y su honrada intención no podían explicarse fácilmente. Los judíos, y todos los pueblos del Oriente, conocían muy bien la corrupción de los gobiernos y las extorsiones de los recaudadores de impuestos. Cuando llegaba el recaudador, el único medio de salvarse era una combinación de amenazas y sobornos. Un censo que descubriera sus bienes y colocara al recaudador en la obligación de percibir una cantidad determinada les privaría de la oportunidad de eludir algunos impuestos. No es de extrañar, pues, que se produjesen frenéticos alborotos por toda Judea cuando los romanos iniciaron el censo. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas menciona tales disturbios. Hechos capítulo 5 verso 37. Se levantó Judas el Galileo, en los días del empadronamiento, y arrastró al pueblo en pos de sí. Las rebeliones se sofocaron en sangre, por supuesto, y el censo se completó. Su recuerdo permaneció vivo durante décadas y no es sorprendente que Lucas lo utilizara como hito para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, este censo concreto, del segundo mandato de Cirino no es una señal precisa. Jesús no pudo nacer en fechas tan tardías. Tuvo que ser durante la primera administración de Cirino. Es de suponer que, como Herodes reinaba en Judea en esa época, llevara a cabo un censo de acuerdo con la costumbre judía. Entonces no habría habido desórdenes que Josefo pudiera anotar. Es concebible, pero parece muy improbable. Nadie pensaría en sugerir tal cosa salvo por la necesidad de justificar la referencia en el Evangelio de San Lucas. Herodes no era popular entre los judíos nacionalistas. Estos le consideraban un izumeo, tan extranjero como los romanos. Suponer que un censo erudiano se llevó a cabo sin desórdenes, sobrepasa los límites de la verosimilitud. Belén. Por el contrario, cabría suponer que Lucas utilizara simplemente el famoso censo como hito por el cual fechar el momento aproximado del nacimiento de Jesús, del mismo modo que Mateo empleó la estrella de Belén, véase capítulo 5. En cualquier caso, los autores bíblicos rara vez se preocupan por dar una fecha exacta, atendiendo a otros temas de mayor importancia. Pero es posible que se produjesen otras circunstancias. Podría argumentarse que Lucas se enfrentaba con grandes dificultades para referir el nacimiento de Jesús y por ello decidió utilizar el censo como medio de sustraerse a ellas. En Marcos, el más antiguo de los Evangelios, Jesús sólo aparece como Jesús Nazareno. Tal como se desprende de su Evangelio, para Marcos el Mesías era de Cuna Galilea, nacido en Nazaret. Sin embargo, los judíos versados en las Escrituras no lo aceptan. Para ser Mesías, Jesús de Nazaret tuvo que nacer en Belén. Así lo había dicho concretamente el profeta Mecuyas, véase capítulo 33, y Mateo lo acepta en su Evangelio, véase capítulo 5. Con el fin de que el nacimiento en Belén, exigido por la teoría teológica, fuese compatible con la vida de Nazaret, Mateo convirtió a José y a María en naturales de Belén que emigraron a Nazaret no mucho después del nacimiento de Jesús, véase capítulo 5. Sin embargo, parece que Lucas no tuvo acceso a la versión de Mateo, y no se le ocurrió utilizar un artificio tan directo. En cambio, ideó que José y María fuesen moradores de Nazaret antes del nacimiento de Jesús, viajando a Belén justo a tiempo de que Jesús naciera. Y después, volvieron. Que María, al menos, viviese en Nazaret y que tal vez naciese allí, parece claro por el hecho de que Gabriel fue enviado a aquella ciudad para la Anunciación. Lucas capítulo 1 verso 26, 27. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen. El nombre de la virgen era María. Pero si fue así, ¿por qué María hizo en el último mes de embarazo el difícil y peligroso viaje de 112 kilómetros hasta Belén? Lucas podría decir que lo hizo por instrucciones de Gabriel, pero no lo dice. En cambio, aprovecha con economía literaria el acontecimiento para afirmar, además, que Jesús nació en Belén. Cuando César Augusto decretó el censo para mejorar la recaudación de impuestos. Lucas capítulo 2 verso 3, 5. E iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Aunque este artificio merece elogios desde el punto de vista de la economía literaria, es objetable en cuanto a verosimilitud. Es imposible que los romanos llevarán a cabo un censo tan extraño. ¿Por qué querrían que todo el mundo se presentase en una ciudad de sus antepasados y no en la que vivían? ¿Por qué deberían las personas viajar a todo lo largo del país, atascando las carreteras e interrumpiendo la vida de las provincias? Incluso podría constituir un riesgo militar, porque los partos no encontrarían mejor momento para atacar que cuando las tropas romanas tuvieran dificultades en concentrarse debido al enorme atasco de civiles en su viaje para empadronarse. Aunque la ciudad ancestral fuese en cierto modo un detalle fundamental de la información, ¿no sería más sencillo que cada persona se limitara de declarar cuál era la ciudad de sus antepasados? E incluso si, por alguna razón, una persona tuviese que viajar a esa ciudad ancestral, ¿no sería suficiente que el cabeza de familia o algún representante suyo hiciese tal viaje? ¿Tendría que acompañarle su mujer? ¿Sobre todo si estaba en el último mes de embarazo? No, es difícil imaginar una trama tan complicada e inverosímil, y desde luego los romanos no organizarían censo semejante. Los que sostienen que hubo un censo anterior hacia el 6 a.C. llevado a cabo bajo los auspicios de Herodes, sugieren que una de las razones por las que transcurrió en paz fue precisamente porque Herodes condujo las cosas a la manera judía, por tribus y familias. Aun cuando Herodes hubiera sido un rey popular, que no lo fue, resulta difícil creer que pudiera haber realizado pacíficamente un censo exigiendo que gran número de personas recorrieran muchos kilómetros bajo las condiciones peligrosas y primitivas de la época. A lo largo de toda su historia, los judíos se habían revelado por razones mucho más insignificantes que el cumplimiento de tal requisito. Mucho más fácil es creer que Lucas se limitará a explicar el nacimiento de Jesús en Belén por razones teológicas, pues era bien conocido que se había criado en Nazaret. Y su instinto dramático sobrepasó todos los criterios de verosimilitud que pensará emplear. A juzgar por los resultados, Lucas tenía razón. Lo inverosímil de su historia no evitó que prendiera en la imaginación del mundo cristiano, y este capítulo segundo del Evangelio de San Lucas se ha convertido en el epítome de la historia de la natividad y en la inspiración de incontables relatos, canciones y obras de arte. Navidad. Según el relato de Lucas, María dio a luz en Belén. Lucas capítulo 2 verso 7. Y dio a luz, María, a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Es posible que el mesón estuviera lleno de viajeros, como todas las casas de huéspedes de Judea en aquellas fechas, si es que aceptamos la historia del censo que da Lucas. Al fin y al cabo, todas las ciudades debían recibir su cupo de familias que volvían de otros sitios. En este punto no hay indicación alguna respecto a la fecha de la natividad. En la actualidad casi todas las iglesias cristianas celebran la fiesta el 25 de diciembre, la Navidad. ¿Pero por qué el 25 de diciembre? Nadie lo sabe realmente. Para los europeos y norteamericanos tal fecha significa invierno y, efectivamente, muchos de nuestros villancicos describen una escena invernal, lo mismo que nuestras pinturas. En realidad, la asociación con el invierno y la nieve es tan estrecha, que cada año millones de personas esperan de manera irracional unas navidades blancas, aunque la nieve signifique un incremento grande en los accidentes de automóvil. ¿Pero en qué se basa esa asociación invernal? Ni en Lucas ni en Mateo hay mención alguna de nieve o de frío. De hecho, en el versículo siguiente a la descripción del nacimiento, dice Lucas. Lucas capítulo 2 verso 8. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Como la celebración está firmemente asentada en el 25 de diciembre, es costumbre imaginar que los pastores vigilan el rebaño con un frío intenso y tal vez en medio de una fuerte nevada. ¿Pero por qué? Sin duda es mucho más conveniente que tal vigilia se realice en verano, cuando la temperatura nocturna es suave y más agradable que el sofocante calor del día. Lo que significa añadir otra dimensión a las improbables características del censo descrito por Lucas, si suponemos que todos esos viajes innecesarios se llevaban a cabo durante un invierno frío. Desde luego, es un error creer que un invierno en Palestina es tan frío como en Alemania, Gran Bretaña o Nueva Inglaterra. Las habituales asociaciones de la Navidad con la nieve y el hielo, aunque fuese el 25 de diciembre, obedecen simplemente a un prejuicio local. De la misma especie es el de los artistas medievales, que pintaban a María y a José con ropas de la Edad Media porque no podían imaginarlos de otra manera. Sin embargo, el que el 25 de diciembre sea un tiempo templado o de nevadas, nos da lo mismo por el momento. El caso es que ni Lucas ni Mateo dan fecha alguna de la Navidad. Ni siquiera ofrecen el menor indicio que pudiera utilizarse para deducir o adivinar un día determinado. ¿Por qué, entonces, el 25 de diciembre? La respuesta podría encontrarse en la astronomía y en la historia de Roma. A mediodía el Sol está en el firmamento a diversas alturas según las diferentes estaciones del año, porque el eje terrestre se inclina 23 grados hacia el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Sin entrar en detalles astronómicos, basta decir que de diciembre a junio el Sol va subiendo poco a poco en el firmamento, para ir descendiendo continuamente de junio a diciembre. El ascenso se asocia fácilmente con el alargamiento de los días, la subida de la temperatura y el despertar de la vida. La declinación, con el acortamiento de los días, bajada de la temperatura y debilitamiento de la actividad vital. En tiempos primitivos, cuando la razón de este ciclo no se entendía en los términos de la astronomía moderna, no existía seguridad de que el Sol dejara de declinar para remontarse de nuevo. ¿Y por qué debería hacerlo, si no era mediante el favor de los dioses? Esa gracia podía depender enteramente de la práctica adecuada de un complejo ritual únicamente conocido por los sacerdotes. Cada año debía ser motivo de gran alegría observar la suave declinación del Sol de mediodía, que se interrumpía para empezar a ascender de nuevo. El punto en que el Sol llega de detenerse es el solsticio de invierno, de términos latinos que significan «se para el Sol». El día del solsticio de invierno era motivo de una gran fiesta en honor de lo que podría denominarse «nacimiento del Sol». Los romanos dedicaban un período de tres días, posteriormente ampliado a siete, a la celebración del solsticio de invierno. Eran las Saturnales, así llamadas en honor de Saturno, antiguo dios romano de la agricultura. En las Saturnales la alegría no tenía límites, tal como cuadraba a una festividad que celebraba un aplazamiento de la muerte y la vuelta a la vida. Todos los negocios públicos se suspendían en favor de festivales, banquetes, cánticos y entrega de regalos. Era un tiempo de paz y de buena voluntad para todos los hombres. Durante ese breve período, hasta los esclavos disfrutaban de libertades que tenían prohibidas durante el resto del tiempo, y momentáneamente se les trataba en un plano de igualdad con sus amos. Naturalmente, la alegría traspasaba fácilmente los límites del libertinaje y del desenfreno, y sin duda había mucha gente piadosa que deploraba los aspectos negativos de las fiestas. En el calendario romano, muy vago y arbitrario antes de Julio César, las Saturnales se celebraban el 17, 18 y 19 de diciembre. Cuando César instauró un calendario claro y ordenado el solsticio de invierno caía en el 25 de diciembre, aunque en nuestro calendario, ligeramente modificado desde la época de César, se produce el 21 de diciembre. En los primeros siglos del imperio romano, el cristianismo tenía que competir con el mitraísmo, forma de culto al sol que tenía sus orígenes en Persia. Naturalmente, en el mitraísmo el solsticio de invierno era motivo de un gran festival y, en el 274 d.C. el emperador romano aureliano estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del sol. Es decir, concedió a la fiesta mitraísta la sanción oficial del gobierno. La celebración del solsticio de invierno era un gran obstáculo para las conversiones al cristianismo. Si los cristianos mantenían que las Saturnales y el nacimiento del sol eran fiestas puramente paganas, muchos conversos se desanimarían. Aunque abandonaran las creencias en los antiguos dioses romanos y en Mitra, ansiaban las alegrías de la fiesta. Cuánta gente celebra hoy la Navidad sin hacer referencia alguna a su significación religiosa, y cuántos consentirían en abandonar la alegría, el calor y la diversión de las fiestas simplemente porque no fuesen cristianos devotos? Pero el cristianismo se adaptó a las costumbres paganas cuando, a juicio de los dirigentes cristianos, no comprometían las doctrinas fundamentales de la Iglesia. La Biblia no dice en qué día nació Jesús, y no había dogma que señalara un día en especial. Por consiguiente, podría ser tanto el 25 de diciembre como cualquier otro día. Una vez establecida la fecha, los conversos se incorporarían al cristianismo sin renunciar a las alegrías que encontraba en las Saturnales. Sólo necesitaban saludar gozosamente el nacimiento del Hijo, en vez del nacimiento del Sol. Si el 25 de diciembre es Navidad y suponiendo que María quedase embarazada en el momento de la Anunciación, entonces el aniversario de ésta debía situarse en el 25 de marzo, nueve meses antes de Navidad. Y, efectivamente, el 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora. Y de nuevo, si la Anunciación se produjo al sexto mes de embarazo de Isabel, Juan el Bautista debió nacer tres meses después de la Anunciación. Su nacimiento se celebra el 24 de junio. El 25 de diciembre fue aceptándose poco a poco en la mayor parte del Imperio Romano entre el 300 y el 350 después de Cristo. Sólo la fecha indica lo tardío del periodo. En el mundo mediterráneo antiguo había dos tipos generales de calendario. Uno es el lunar, que clasifica los meses según las fases de la luna. Lo inventaron los babilonios, que lo transmitieron a griegos y judíos. El otro es el calendario solar, que clasifica los meses de acuerdo con las estaciones del año. Lo inventaron los egipcios, que en tiempos de César lo pasaron a los romanos y, a través de estos, a nosotros. El calendario lunar no se rige por las estaciones y, con el fin de no perder la concordancia, unos años deben tener doce meses lunares y otros trece, según un método bastante complicado. Para los que emplean un calendario solar, como nosotros, el año lunar es demasiado breve cuando tiene doce meses y muy largo cuando tiene trece. Una fecha fija en el calendario lunar oscila hacia adelante y hacia atrás en el solar, aunque en definitiva bascule alrededor de un punto determinado. Las fiestas instauradas al principio de la historia de la Iglesia se fijaron según el calendario lunar empleado por griegos y judíos. En consecuencia, tales fiestas cambian de día, por nuestro calendario, de un año a otro. La principal de estas fiestas es el domingo de Pascua. Es el mejor ejemplo de fiesta móvil y cada año debemos mirar al calendario para saber en qué fecha cae. Las demás fiestas móviles están vinculadas a la Pascua y cambian con ella. Cuando el cristianismo se extendió por todo el imperio romano, convirtiéndose incluso en la doctrina oficial del territorio a principios del siglo IV, empezó a utilizarse cada vez más el calendario romano. Resultó bastante complejo ajustar la fecha de la Pascua a ese calendario. Se produjeron graves diferencias entre distintos sectores de la Iglesia en cuanto al método preciso para hacerlo, y sobre ese tema surgieron cismas y religias. Las fiestas que se instituyeron relativamente tarde, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, se fijaron desde el principio de acuerdo con el calendario romano. Las fechas de tales fiestas oscilan hacia atrás y hacia adelante en el calendario lunar, pero son fijas en los calendarios solares como el nuestro. El mero hecho de que la Navidad se celebre todos los años el 25 de diciembre y de que la fecha jamás varíe en nuestro calendario, basta para mostrar que no se estableció como fiesta religiosa hasta después del 500 después de Cristo. Simeón. Lucas sigue contando los incidentes de la infancia y adolescencia de Jesús, igual que hace Mateo. Sin embargo, ninguno de los episodios narrados en Lucas se encuentran en Mateo, y ninguno de los que cuenta Mateo se halla en Lucas. Así, este último no dice nada en absoluto respecto a la huida de Egipto o a la matanza de los inocentes. Tampoco dice nada de la estrella de Belén y de los tres magos de Oriente. De manera semejante, Mateo no menciona para nada el censo, el pesebreo a los pastores. Según Lucas, cuando Jesús fue presentado en el templo como hijo primogénito, le vio un anciano llamado Simeón. Este, que tenía el convencimiento de que no moriría hasta ver al Mesías, lo reconoció en el niño y dijo. Lucas capítulo 2 verso 29. Ahora, señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salud. En latín, el discurso de Simeón empieza así. Nun dimitis serbuntum, domine, por lo que todo el pasaje se conoce como nun dimitis. Aunque mayormente se utiliza la versión reina y valera para castellano. Ahora despides, señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Simeón era un ejemplo de los que esperaban al Mesías y se limitaban a hacerlo paciente y pacíficamente, en oposición a los celotes, que buscaban activamente un Mesías y que estaban dispuestos a luchar al menor indicio de que se presentara alguno. Había otra persona de edad que frecuentaba el templo, una mujer. También reconoció al niño Jesús como el Mesías. Lucas capítulo 2 verso 36. Había una profetisa, Ana. Ana es la forma griega del hebreo Ana, nombre de la madre de Samuel. Los doctores. Lucas cuenta un episodio de la infancia de Jesús, y es la única historia de su niñez que se encuentra en todos los evangelios. A la edad de doce años sus padres la llevan consigo en su viaje anual a Jerusalén en la época de la Pascua. Cuando se van de Jerusalén, José y María descubren que Jesús no está con ellos y deben volver a buscarlo. Lucas capítulo 2 verso 46, 47. Al cabo de tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndolos y preguntándoles. ¿Cuántos le oían que daban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas? Tal vez no sea casual que Jesús tuviese doce años por aquella época. En el judaísmo se considera que la edad de trece años es el momento de acceder a la madurez religiosa. Es la época en que un muchacho debe asumir la responsabilidad de la observancia religiosa. Los judíos actuales cumplen el rito del Bar Mishba hijo de los mandamientos, que significa el que es responsable de la obediencia a los mandamientos, por el que cada joven pasa en su décimo tercer aniversario. Previamente hay un largo período de instrucción y entrenamiento con el fin de prepararle para la tarea. Tal como se celebra en la actualidad, la ceremonia del Bar Mishba parece tener origen medieval, pero no hay duda de que en la época del Nuevo Testamento era importante la educación religiosa antes del décimo tercer cumpleaños. Cabe imaginar al joven Jesús fascinado por los maestros término utilizado en lugar de doctores en la Revised Standard Version, y escuchando atentamente las lecciones. En términos actuales, se preparaba para su Bar Mishba. Lucas tal vez incluyera este incidente como medio de refutar a los que se burlaban de los cristianos primitivos como seguidores de un Galileo ignorante y analfabeto. Lucas trata de demostrar que, a un niño, la inteligencia de Jesús y su interés por la ley pasmaba hasta a los doctores del templo. Tiberio César. Pero ahora da Lucas el gran salto. Ha acabado con las leyendas de la época anterior al bautismo y empieza con el período de tiempo que abarca Marcos. Lucas capítulo 3 verso 1. El año quinto décimo del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Heroáes, y Filipo, su hermano, tetrarca de Itúrea y de Latraconítide, y Lisanía, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de Anásica y Fás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Tiberio Claudio Nerón era hijastro del emperador Augusto, pues era hijo de la mujer de Augusto de un matrimonio anterior. Nació en el 42 a.C. y en el cargo de general en jefe de los ejércitos romanos contra las tribus del Danubio y contra las germanas al oriente del Rin. Augusto no tenía hijos, y los dos nietos que le dio su única hija murieron jóvenes. Por consiguiente, se vio obligado, muy en contra de su voluntad, a nombrar heredero a Tiberio. En el 14 d.C. cuando murió Augusto, Tiberio se convirtió en el segundo emperador romano. Es decir, en Tiberio César. Reinó durante 23 años, hasta el 37 d.C. El año quinto décimo de su reinado sería el 28, 29 d.C. Entre los demás gobernantes aludidos en estos versículos, Poncio Pilato, Herodes Antipas de Galilea y Filipo de Itúrea se han mencionado en relación con el Evangelio de Mateo. La Traconítite, región al norte de la Itúrea propiamente dicha y al sur de Damasco, se cita aquí como parte del territorio de Filipo. Avilene es un distrito aún más al norte, situado al noreste de Damasco. Se citan dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, cosa que no puede ser enteramente correcta. Caifás era el sumo sacerdote. Sin embargo, Anás había sido pontífice unos quince años antes y, como suegro de Caifás, quizás siguiera siendo ilustre e influyente en los círculos jerárquicos. Lucas también especifica la edad de Jesús en esta época, y es el único evangelista que lo hace. Lucas capítulo 3 verso 23. Jesús, al empezar, tenía unos treinta años. Lucas dice unos. Si era el veintinueve después de Cristo y Jesús tenía exactamente treinta años, entonces habría efectivamente nacido en el uno antes de Cristo y si nació el veinticinco de diciembre del uno antes de Cristo entonces el año nuevo que se iniciaría una semana después sería el uno después de Cristo. Este es, aproximadamente, el razonamiento que sigue Dionisio exiguo. Pero es erróneo, porque Herodes el Grande había muerto unos cuatro años antes del veinticinco de diciembre del uno antes de Cristo. Al parecer, el error de Dionisio consistió en ignorar el uno si suponer que los autores bíblicos eran más precisos respecto a sus fechas y cronologías de lo que eran en realidad. Jesús habría tenido al menos treinta y tres años en la época de su bautismo, y tal vez treinta y cinco. El hijo de José. En este momento Lucas da una genealogía de Jesús que se remonta en el tiempo, igual que hace Mateo. Lucas capítulo 3 verso 23. Jesús era, según se creía, hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matad. La frase entre comas según se creía, indicaría la aceptación por parte de Lucas del nacimiento virginal, a menos que la incluyera algún piadoso copista primitivo del Evangelio. La genealogía no sólo remonta a Abraham la ascendencia de Jesús, punto en el que arranca la genealogía de Mateo, véase capítulo 5, sino aún más allá, a los comienzos. Lucas capítulo 3 verso 38. Hijo de Enos, hijo de Seb, hijo de Adán, hijo de Dios. Al escribir desde un punto de vista judío, Mateo empieza como es natural por Abraham. Lucas, gentil, no quedaría satisfecho con sondear la genealogía de Jesús hasta un punto en que siguiera siendo judía. Remontándose a los comienzos, subrayaba la universalidad del mensaje de Jesús, pues mientras sólo los judíos descendían de Abraham, todos los hombres, judíos y gentiles por igual, eran hijos de Adán. Lucas enumera setenta y cinco generaciones de Jesús hasta Adán, la más larga genealogía ininterrumpida de la Biblia. A Lucas no le preocupan los números tanto como a Mateo. No se esfuerza por dividir la genealogía en apartados significativos. Hasta Abraham cuenta cincuenta y cinco generaciones, en lugar de las cuarenta y dos de Mateo. Lucas cuenta veinte generaciones desde Adán a Abraham, mientras que las listas de los capítulos quinto y undécimo del Génesis enumera diecinueve. La discrepancia se produce de la manera siguiente. Lucas dice. Lucas capítulo 3 verso 35. Hijo de Salah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxa. Mientras que en el Génesis encontramos. Génesis capítulo once verso doce. Vivió Arfaxa treinta y cinco años, y engendró a Salah. Es decir, se ha introducido una generación más entre Salah y Arfaxa, de manera que en el Génesis el primero es hijo del segundo y nieto de este en Lucas. Sin duda se trata de un error del copista, pues Cainán es bisnieto de Adán, cosa que también se indita en el lugar adecuado de la genealogía de Lucas. Lucas capítulo 3 verso 37. Hijo de Malelel, hijo de Cainán, hijo de Enos. Así que Cainán se cuenta dos veces. De Abraham a David, concuerdan las genealogías dadas en Mateo y en Lucas. Seguidamente, hay grandes diferencias. Mateo sigue la línea de David a través de Salomón, de Roboam y de los reyes de Judea. Lucas sigue la ascendencia de David a través de un hijo llamado Natán. Lucas capítulo 3 verso 31. Hijo de Natán, hijo de David. Natán era algo mayor que Salomón, si la lista de hijos mencionada en el segundo libro de Samuel está realmente dispuesta por orden de nacimiento. Segundo de Samuel capítulo 5 verso 14. He aquí los nombres de los que le nacieron a David en Jerusalén. Samuel, Soba, Natán, Salomón. Lucas nombra al hijo de Natán como Matata, y a su hijo como Mena, a ninguno de los cuales se les menciona en otra parte de la Biblia. En realidad, después de Natán toda la genealogía es absolutamente oscura, nada más que una lista de nombres desconocidos. Mientras Mateo enumera prácticamente a todos los reyes de Judá entre los antepasados de Jesús, Lucas sólo incluye al propio David. A partir de David, sólo existe un lugar donde es posible la coincidencia. Mateo enumera a las generaciones decimoquinta y decimosexta después de David como las de Salatiel y Zorobabel. Mateo capítulo 1 verso 12. Después de la cautividad de Babilonia, Jeconía se engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Lucas menciona efectivamente esos dos nombres, tal vez debido al papel destacado que Zorobabel desempeñó en relación con la vuelta del exilio. Lucas capítulo 3 verso 27. Hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Pero Mateo sigue el libro de Esdras al anunciar que Salatiel es hijo de Joaquín, mientras que Lucas le hace descendiente de Neri, que no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Además, Lucas coloca a Zorobabel en la vigésimo segunda generación después de David, y no en la decimosexta como Mateo. Las dos genealogías sólo concuerdan en José, el marido de María. Divergen incluso en el nombre del padre de José. Mateo capítulo 1 verso 16. Y Jacob engendró a José, el esposo de María. Lucas capítulo 3 verso 23. Jesús, hijo de José, hijo de Eli. O Eli. Se ha intentado corregir la desmesurada discordancia entre estas genealogías suponiendo que Mateo sigue la línea ascendente de Jesús a David a través de José, mientras que Lucas lo hace a través de María. Por ejemplo, se sugiere que José no era hijo de Eli, tal como se declara en Lucas capítulo 3 verso 23, sino su yerno, de modo que Eli era el padre de María y el resto de la genealogía era de ésta. Eso no entraña contradicciones flagrantes, pues el nombre del padre de María no aparece directamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, hay razones para considerar que María fuese descendiente de David. Que era de ascendencia davídica es una tradición surgida a principios de la historia del cristianismo. Por ejemplo, cuando Gabriel es enviado para la anunciación. Lucas capítulo 1 verso 26. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Podría argumentarse que la frase de la casa de David se refiere a María y no a José, o a los dos. Pero el argumento es débil. Al fin y al cabo se describe a María como prima de Isabel, quien a su vez es descrita como levita. Considerando objetivamente las dos genealogías, es difícil no pensar en la de Mateo como la más probable. Incluye más nombres que se encuentran en el Antiguo Testamento y lleva la lista a través de los reyes de Judea, algo que podría pensarse como más apropiado para un mesías de ascendencia davídica. Casi podría pensarse que Lucas, un gentil no versado en documentos genealógicos judíos, habría inventado nombres para llenar el vacío entre David y Natán. Judas, el hermano de Santiago. Lucas sigue ahora con relatos que también incluyen Mateo y Marcos. Jesús es tentado por Satanás y resiste triunfalmente. Predita en su ciudad natal de Nazaret, pero es rechazado por aquellos que le conocieron bien en su adolescencia y no le toman en serio como profeta. Cura a los enfermos y empieza a elegir discípulos. Lucas concuerda con Marcos al llamar Leví al discípulo publicano, véase capítulo 6. Sin embargo, en la lista que da Lucas de los doce apóstoles, no se menciona a Leví, pero sí a Mateo. Lo que apoya la idea de que Leví y Mateo son la misma persona conocida por dos nombres distintos. Por otro lado, Lucas no menciona a Leví o Taleo por ninguno de los dos nombres. Este Leví podría ser el Leví hijo de Alfeo que Marcos menciona y, por tanto, el hermano de Santiago hijo de Alfeo. En lugar de a Leví, Lucas incluye a Judas, pero ¿qué Judas es? Lucas capítulo 6 verso 16. Judas, hermano de Santiago. Este no se refiere en absoluto a Judas Iscariote, pues Lucas lo incluye por separado como el último de la lista, claro está. Lucas capítulo 6 verso 17. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero si hay un segundo Judas que es el hermano de Santiago, presumiblemente hijo de Alfeo es, entonces, ese Judas hijo de Alfeo otro nombre de Leví, hijo de Alfeo. ¿Y es ese Judas el publicano Leví, y no Mateo? Es difícil saberlo. El original griego de Lucas capítulo 6 verso 16 se limita a decir Judas de Santiago, lo que sería más lógico traducir por Judas hijo de Santiago que por hermano de Santiago. Si ese Judas es hijo de alguien llamado Santiago, se pierde entonces la relación con Leví. El centurión. El relato de Lucas de la vida de Jesús después del bautismo es muy semejante al que hallamos en Mateo y Marcos, los otros evangelios sinópticos, y por tanto podemos pasarlo por alto sin comentarios. Sin embargo, Lucas añade o omite detalles que ilustran de manera significativa su enfoque diferente. Al fin y al cabo, se le considera gentil, mientras que Mateo es sin duda judío de origen. Así, Lucas incluye textos que tratan a los gentiles de manera favorable. Por ejemplo, Lucas cuenta la historia del centurión que suplica a Jesús que cure a su criado. Al contar el mismo episodio, Mateo no se esfuerza por describir al centurión gentil. Dice simplemente que es un centurión, véase capítulo 5. Pero Lucas otorga al centurión una fe y una humildad conmovedoras. El centurión no se considera merecedor de acercarse a Jesús y, en cambio, envía a su presencia a unos ancianos judíos, a los que no puede suponerse excesivamente inclinados a favor de los gentiles, para que supliquen por él. Lucas capítulo 7 verso 4. Llegados estos, los ancianos, a Jesús, le rogaban con instancia, diciéndole, merece, el centurión, que le hagas esto, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Lucas también muestra sus simpatías hacia las mujeres. Así, en el relato de la natividad se centra en María mientras que Marcos se ocupa fundamentalmente de José. Lucas describe a un Jesús que hasta puede sentir afecto hacia las prostitutas. Así, cuando Jesús come con un fariseo. Lucas capítulo 7 verso 37, 38. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo. Se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando. El fariseo se muestra desdeñoso hacia la mujer, pero Jesús encuentra aceptable su contrición, perdona sus pecados y da a su anfitrión una lección de la que el fariseo sale bastante mal parado. Justo en la conclusión de este episodio menciona Lucas a las mujeres que seguían a Jesús. Esto es característico de Lucas, pues los otros evangelios sin ópticos sólo mencionan a los hombres. Lucas capítulo 8 verso 1. Le acompañaban los doce, apóstoles, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, y Susana y otras varias. María Magdalena se menciona en primer lugar, y a veces se supone que era la mujer pecadora del episodio inmediatamente anterior, pero esto no tiene una justificación clara, véase capítulo 5. Juana y Susana tampoco se mencionan en otro sitio, aparte de Lucas. El buen samaritano. Al escribir desde el punto de vista de un gentil, Lucas omite los versículos de Mateo y de Marcos que retratan a un Jesús hostil a los no judíos. Lucas no cuenta el incidente de la mujer canánea que le pide curación para su hija y que acepta humildemente el calificativo de perros que Jesús dirige a los gentiles, véase capítulo 5. Al describir el momento en que Jesús envía a predicar a los apóstoles, Lucas omite el pasaje en el que Jesús les prohíbe entrar en ciudades de gentiles o de samaritanos y declara que su propia misión se circunscribe a los judíos, véase capítulo 5. En cambio, Lucas incluye una parábola, ausente en los demás evangelios, que se cuenta entre las más famosas de las atribuidas a Jesús y que predica el universalismo. La parábola viene motivada por la pregunta de un doctor de la ley, es decir, de un estudiante de la ley mosaica o escriba, como le denominaría Mateo. Pregunta a Jesús cómo puede alcanzarse la vida eterna, y el maestro le reta a responder a su propia pregunta citando la ley. El doctor de la ley contesta. Lucas capítulo 10 verso 27. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La primera parte de la respuesta es una cita del Deuteronomio, que se considera fundamental en la doctrina del judaísmo. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Oye, Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Deuteronomio capítulo 6 verso 5. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder. La última parte de la cita del escriba pertenece a otra sección de la ley. Levítico capítulo 19 verso 18. No te vengues y no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aprueba la respuesta, pero el doctor en la ley hace otra pregunta. Lucas capítulo 10 verso 29. ¿Y quién es mi prójimo? Su propósito es el de forzar una respuesta nacionalista, pues la observación del Levítico acerca de amar al prójimo como a uno mismo viene inmediatamente después de la referencia a los hijos de tu pueblo. Por consiguiente, podría considerarse el mandamiento del Levítico como una estrecha restricción del amor del hombre hacia sus semejantes, limitándolo exclusivamente a su propio pueblo. Por tanto, Jesús pudo responder que sólo era necesario amar a aquellos que fuesen judíos o, de manera un tanto más general, a todos aquellos, judíos o no, que venerasen al Dios verdadero de la forma apropiada. Todos los demás caerían fuera de los límites del amor. Esto era realmente lo que Jesús parecía decir en la historia de la mujer canánea que cuenta Mateo. Pero Jesús no dice eso en Lucas. En cambio, cuenta la famosa historia del hombre, presumiblemente judío, que, viajando de Jerusalén a Jericó, fue atacado por unos ladrones que le dejaron por muerto. Pasaron a su lado un sacerdote y un levita, sin molestarse en socorrerle. Ambos eran versados en la ley, conocían sin duda el versículo del Levítico y se hallaban ante un prójimo, incluso en el sentido estricto de la palabra, necesitado. Sin embargo, no hicieron nada. Lucas capítulo 10 verso 30. Pero un samaritano llegó a él, y, viéndole, se movió a compasión. El samaritano salvó al viajero. Jesús pregunta. Lucas capítulo 10 verso 36, 37. ¿Quién de estos tres te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de ladrones? Él, el doctor en la ley, contestó. El que hizo misericordia. Es decir, un hombre no es prójimo por lo que es, sino por lo que hace. Un samaritano de buen corazón es más prójimo de un judío, que cualquiera de sus coreligionarios sin compasión. Y por extensión, podría sostenerse que la parábola enseña que todos los hombres son prójimos, porque todos pueden hacer buenas obras y sentir compasión sin tener en cuenta la nacionalidad. Amar al prójimo es amar a todos los hombres. El término buen samaritano se ha utilizado con tanta frecuencia en relación con esta parábola, que se tiene la impresión de que todos los samaritanos eran especialmente buenas personas y de que sólo de un samaritano podía esperarse que ayudase a alguien necesitado. Eso quita sentido a la historia, porque en tiempos de Jesús los samaritanos eran gente odiosa y despreciada. El odio era recíproco, por lo que era lógico esperar que un samaritano no ayudase a un judío bajo ninguna circunstancia. Lo que Jesús quería demostrar era que incluso un samaritano podía ser un prójimo, y tanto más, cualquier otro. El sentido de la parábola tal vez se comprendiera mejor en la Norteamérica actual si imagináramos que dejan por muerto a un granjero blanco del sur, que le ignoran un cura y un sheriff y que le salva un negro que trabaja como aparcero. Entonces, la pregunta de quién de estos tres te parece haber sido prójimo. Tendría un interés más profundo para nuestra época. El hecho de que el nacionalismo samaritano era tan intolerante como el judío aparece en Lucas, que refiere que los samaritanos no permitieron a Jesús la entrada en su territorio cuando iba de camino a Jerusalén, porque no podían colaborar con nadie que tratara de visitar aquella ciudad tan odiada por ellos. Lucas capítulo 9 verso 53. No fueron recibidos por los samaritanos porque iban a Jerusalén. Aquí también aprovecha Lucas la oportunidad para mostrar que la buena voluntad de Jesús se eleva por encima de consideraciones nacionalistas, aunque se le provoque. Santiago y Juan, los hijos del trueno, véase capítulo 6, preguntan si no pueden invocar una lluvia de fuego sobre los inhospitalarios samaritanos, y Jesús responde. Lucas capítulo 9 verso 56. El hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otro momento, Lucas introduce otra historia que no se encuentra en los demás evangelios y que tiende a mostrar a un samaritano bajo la luz del bien. Jesús cura a diez leprosos, pero sólo uno vuelve a darle las gracias. Lucas capítulo 17 verso 16, 18. Era un samaritano. Jesús dijo, ¿no han sido diez los curados? ¿Y los nueve, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? El pobre Lázaro. Lucas mantiene la actitud contraria a los ricos presente en Mateo, véase capítulo 5. Cita unos comentarios de Jesús sobre los peligros de la riqueza. Lucas capítulo 16 verso 13. Ningún criado puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 18 verso 25. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. En efecto, Lucas va más allá de Mateo, pues incluye una parábola famosa, que únicamente se encuentra en este evangelio, que ilustra esta postura inflexible contra los ricos. Lucas capítulo 16 verso 19. Había un hombre rico. Lucas capítulo 16 verso 20. Un pobre, de nombre Lázaro, estaba echado en su portal, cubierto de úlceras. Dives es la palabra latina que significa rico, de modo que en la versión latina de la Biblia el término hombre rico viene como homo dives. Si dejamos el versículo parcialmente sin traducir, quedaría así. ¿Había un hombre, dives? Esto es lo que dio origen al error común de que en esta parábola el rico se llama dives, de manera que se habla de dives y Lázaro. En realidad, no se nombra al rico, es simplemente un hombre admirable. En cuanto a Lázaro, es la versión griega del nombre hebreo Eleazar. Pero cuando muere, el mendigo va al cielo. Lucas capítulo 16 verso 22. Murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Debido a este versículo, el seno de Abraham se ha convertido, en inglés, en sinónimo de cielo, pero en relación con Lázaro su significación es mayor. Esa frase se originó por los hábitos culinarios de la época. En la etapa de los reinos, los israelitas se sentaban en sillas para comer, tal como hacemos nosotros en la actualidad. Así, en relación con el banquete en que Saúl sospechaba de David a causa de la ausencia de éste, cuenta la Biblia. Primero de Samuel capítulo 20 verso 25. Sentose, el rey, en su sitio, como de costumbre, en la silla. Pero los griegos, al menos las clases acomodadas, tenían costumbre de reclinarse sobre el codo izquierdo en sofás tapizados de poca altura, para comer con la mano derecha. Tal costumbre se extendió entre los estamentos superiores de otras naciones como señal de una forma de vida elegante y placentera. Semejante manera de comer dio origen a metáforas universalmente entendidas. Si un anfitrión situaba a su derecha al invitado de honor, al reclinarse sobre el codo izquierdo, la cabeza de éste último se aproximaría mucho al pecho del anfitrión. Por decirlo así, el invitado estaría en el seno del anfitrión. Si empleamos tal expresión en la actualidad, cuando los hábitos culinarios occidentales exigen, a todos los niveles sociales, que todo el mundo esté sentado y no tumbado, la frase de en su seno da origen a la idea de que un hombre recline la cabeza en otro, pero es una equivocación. Sería mejor que tradujéramos la frase a la metáfora análoga de la actualidad, diciendo. El pobre murió, y fue llevado por los ángeles a la diestra de Abraham. Resumiendo, Lázaro no sólo fue al cielo, sino que ocupó el puesto de mayor honor, a la diestra del propio Abraham. En cuanto al hombre rico, su destino fue muy diferente. Fue al infierno. Además, no se trataba del seol del Antiguo Testamento, el lúgubre lugar del vacío infinito cuyo castigo fundamental era la ausencia de Dios, véase capítulo 4. En tiempos del Antiguo Testamento, el infierno o seol poco tenía que ver con el castigo. Los israelitas consideraban premios y castigos como algo que se distribuía en este mundo y no en el otro. Sin embargo, durante los siglos que los judíos soportaron a los opresores extranjeros, estaba claro que los ocupantes prosperaban y que los judíos padecían. Todo el problema del bien y del mal, de la recompensa y del sufrimiento, se hizo enormemente complejo desde el punto de vista teológico. El libro de Job es un ejemplo de la controversia que surgió en este sentido. Como para la mayoría de los judíos era inconcebible que Dios fuese injusto, se dedujo que las manifiestas injusticias de este mundo se repararían en la vida futura. Los hombres virtuosos serían infinitamente recompensados en el cielo. Este concepto se deja sentir en el último versículo de Isaías, que forma parte del tercer Isaías post-exiliar, véase capítulo 23. Tal versículo dice que aquellos que se salven. Isaías capítulo 66 verso 24. Al salir, verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará. Uno de los factores que contribuyeron al desarrollo del concepto de un infierno de torturas quizá fuese el contacto con ciertas leyendas griegas en tiempos tolemaicos y seleucidas. En general, el Hades griego se parecía mucho al Seol israelita. Era un lúgubre lugar de negación. Sin embargo, una parte de él, el Tártaro, se reservaba a criminales famosos, y la imaginación griega se agotó creando torturas ingeniosas que allí se practicaban, como la de Sísifo, que subía eternamente una roca por una montaña para que cayera rogando hacia abajo una vez que alcanzara la cumbre, o de la del sediento Tántalo, eternamente sumergido hasta el cuello en el agua, que desaparecía cada vez que inclinaba la cabeza para beber. Los hombres menos ingeniosos de Judea persistían en el fuego eterno como medio de tortura, cosa que quedó fijada en la época del Nuevo Testamento. Así, Marcos cita unas palabras de Jesús en las que advierte a los hombres para que no terminen por Marcos capítulo 9 verso 43. Ir a la jena, al fuego inextinguible. El hombre rico de la parábola del pobre Lázaro va a un infierno semejante. Lucas capítulo 16 verso 22, 24. Murió también el rico, y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos. Gritando, dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que, con la punta del dedo mojada en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Abraham se niega, porque hay un abismo insalvable entre el cielo y el infierno. Además, en esta parábola de Lucas, Abraham justifica la presencia de Lázaro en el cielo y la del rico en el infierno sin referirse para nada a la virtud o al pecado. No se mencionan los pecados del rico, sino sólo el hecho de ser rico. Lucas capítulo 16 verso 25. Dijo Abraham, al rico. Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida, y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. En este dramático cambio de posición, la promesa a los pobres y desposeídos del mundo de que podían tener su revancha en la otra vida quizá contribuyera a la fama de esta parábola. Debido a su popularidad, el término Lázaro ha llegado a resignar a los mendigos enfermos. Como las úlceras mencionadas se supone que son las de la lepra, dicho término, en especial sus derivados, lazarino, lazaroso y lazareto, se ha convertido en sinónimo de leproso y de leprosería. Un país lejano. En Lucas Jesús refiere la parábola de los talentos, véase capítulo 5, aunque aquí se menciona a la unidad monetaria como minas. Se introduce una modificación. En vez de referirse simplemente, como en Mateo, a un hombre que viaja a un país lejano, se especifica el propósito del viaje. Lucas capítulo 19 verso 12, 15. Un hombre noble partió para una región lejana a recibir la dignidad real y volverse. Sus concidadanos le aborrecían, y enviaron detrás de él una alegación, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Al volver él después de haber recibido el reino. En el contexto actual, esto resultaría enigmático. ¿Por qué debería alguien acudir a un país lejano para recibir un reino? Pero en los tiempos del Nuevo Testamento esto no era nada extraño, porque la región lejana era Roma. En torno al perímetro del imperio romano había una serie de reinos títere, independientes en teoría pero bajo el poder absoluto de Roma. Nadie podía sentarse en el trono de cualquiera de aquellos reinos sin el beneplácito de Roma, y eso no siempre era posible sin que mediase un elevado soborno. Y cuando un aspirante impopular se apresuraba a Roma para negociar ese soborno, podría suceder que sus súbditos enviaran desde su país otra comisión para alegar en contra de su nombramiento. Por lo visto, esto es lo que sucedió tras la muerte de Herodes el Grande en el caso de Herodes Arquelao en el 4 a.C. y es posible que la parábola se refiera a él. Arquelao quedó confirmado en el trono, pero sólo como Ednarca, no como rey, y diez años después, a consecuencia de las quejas insistentes de sus súbditos, fue depuesto. Herodes Antipas. Tal como lo relata Lucas, la decisiva semana de Jesús en Jerusalén difiere poco de lo narrado por Mateo y Marcos. Pero Lucas es gentil, y da muestras de inquietud por disminuir aún más la responsabilidad de Pilato, el gobernador gentil, en la crucifixión de Jesús y por aumentar la de las autoridades laicas de Judea. Como Mateo y Marcos, Lucas muestra a un Pilato reacio a condenar a Jesús, pero en este evangelio declara su creencia en la inocencia de Jesús tres veces. En Mateo lo hace en una ocasión y en Marcos dos veces. Además, sólo en Lucas se describe el intento de Pilato por negar su jurisdicción. Lucas capítulo 23 verso 6. Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo y, enterado de que era de la jurisdicción de Herodes, le envió a éste, que estaba también en Jerusalén por aquellos días. Se trata, claro está, de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que posiblemente se encontraba en Jerusalén para la Pascua. El juicio ante Herodes no significa nada en realidad, porque Jesús no habla en su propia defensa. Herodes se niega a emitir veredicto alguno. Lucas capítulo 23 verso 11. Herodes se lo devolvió a Pilato. Pero a ojos de Lucas, cualquier culpa que recaiga sobre Pilato, también incide en Herodes Antipas. La crucifixión. Tal como los relata Lucas, los detalles de la crucifixión difieren en algunos aspectos de los narrados en Mateo y en Marcos. En estos dos últimos, tenemos una descripción del Jesús histórico abandonado y denigrado por todos, a punto de morir en medio de la desesperación. En Lucas, esto desaparece en su mayor parte y se da una descripción mucho más clara de Jesús como el Mesías. Perdona a sus verdugos con una noble frase que no se encuentra en los demás evangelios. Lucas capítulo 23 verso 34. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como Marcos y Mateo, Lucas narra que son tres los crucificados en esta ocasión. Jesús está en medio de dos ladrones. Marcos no añade nada más, mientras que Mateo relata que hasta esos ladrones desprecian a Jesús. Mateo capítulo 27 verso 44. Asimismo, los bandidos que con él estaban crucificados le ultrajaban. Sin embargo. Lucas dice que Jesús vuelve a perdonar. Uno de los ladrones acepta a Jesús como el Mesías. Lucas capítulo 23 verso 42. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le dijo, en verdad te digo, hoy serás conmigo en el paraíso. La tradición conoce a este bandido como el buen ladrón o el ladrón arrepentido. Los evangelios no dan su nombre, pero se supone que se llamaba Dimas. Por último, Lucas no incluye la desesperada exclamación final de Jesús de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No encaja fácilmente con la descripción mesiánica, ni Lucas puede contar con que sus lectores gentiles aprecien la agudeza de la aplicación del Salmo cuya primera frase es precisamente tal exclamación, véase capítulo 5. En cambio, sus últimas palabras de Jesús son mucho más ceremoniosas y menos dramáticas. Lucas capítulo 23 verso 46. Jesús dijo, Padre, en tus manos entregó mi espíritu, y diciendo esto expiró. Da la casualidad de que esto también es una cita de los Salmos. Salmo capítulo 31 verso 6. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has rescatado, ya ve, Dios fiel. Luego viene el relato de la resurrección, más extenso y con detalles mucho más minuciosos que en Mateo o en Marcos. Con ello concluye el Evangelio de San Lucas. Octavo. Juan. El cuarto Evangelio. En el cuarto Evangelio, los detalles de la vida de Jesús son muy distintos de aquellos que son comunes a los tres primeros. Algunos se empeñan en aceptarlos todos como correctos, y, por tanto, deben explicar contradicciones evidentes. Por ejemplo, puede argumentarse que los Evangelios sin ópticos tratan fundamentalmente de las predicaciones de Jesús al pueblo llano de Galilea ignorando la labor mesiánica en Jerusalén, salvo por la última y decisiva semana de su vida. Podría sugerirse, pues, que el cuarto Evangelio completa la descripción al centrar en Jerusalén la obra de Jesús, a la que atribuye una duración de tres años en vez de una semana. Los sermones de Jesús tienden a ser largos y polémicos, y no sencillos y cargados de parábolas, como convendrían a discusiones con doctos sacerdotes y teólogos. Por otro lado, también podría indicarse que el cuarto Evangelio se escribió en fecha bastante tardía para una comunidad que era cristiana, pero que estaba enzarzada en polémicas doctrinales. Su finalidad tal vez no obedeciese a presentar un retrato realista de Jesús, sino más bien a utilizarlo como figura a través de la cual manifestar la teología del autor como opuesta a las opiniones enfrentadas de los demás. Desde ese punto de vista, es posible considerar el cuarto Evangelio como una especie de relato didáctico, más o menos similar a los diálogos con que Platón expresaba su filosofía en labios de Sócrates. Suele convenirse en que el cuarto Evangelio es más tardío que los otros, pero parece que hacia el 150 d.C. ya era conocido y citado por autores cristianos. Tal vez pueda aceptarse el 100 d.C. como fecha aproximada y probable de su composición, aunque podría ser aún más tardío. Si es así, el cuarto Evangelio surge, aproximadamente, una generación después de la destrucción de Jerusalén, época en que los caminos del cristianismo y del judaísmo se habían separado de manera irrevocable y cuando el futuro del cristianismo residía en el mundo de los gentiles. Esta situación se refleja en el Evangelio, donde Jesús aparece menos como un profeta provinciano de Judea que como el auténtico hijo de Dios, de manera más marcada que en cualquiera de los Evangelios sin ópticos y mucho más que en Lucas. Y en este cuarto Evangelio, los judíos salen bastante peor parados que en Lucas. El discípulo amado. En cuanto a la autoría del cuarto Evangelio, parece recaer en un personaje anónimo que se menciona en términos distintos de los demás Evangelios. Lo encontramos, por ejemplo, en la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de los apóstoles le traicionará. El incidente se describe en los cuatro Evangelios, y en cada uno de ellos la respuesta de los apóstoles es diferente. En Marcos, se inquietan los doce. Marcos capítulo 14 verso 19. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos de otro, ¿soy yo? En Lucas, todos ellos se afligen, pero lo discuten entre sí. Lucas capítulo 22 verso 23. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos sería el que había de hacer esto. En Mateo, es el propio Judas Iscariote quien, culpable, muerde el anzuelo. Mateo capítulo 26 verso 25. Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle, y dijo, ¿soy, acaso, yo, Rabi? Pero en el cuarto Evangelio las cosas no son tan espontáneas. A Jesús se le presenta como una figura majestuosa y divina a cuya atención es mucho más difícil acceder. Como él no revela espontáneamente el nombre del misterioso traidor, tal vez hubiese peligro para el que tratara de penetrar el secreto. Es de suponer, pues, que la responsabilidad de preguntar recayese en el discípulo preferido de Jesús, quien podría contar más fácilmente con la paciencia del Maestro. Juan capítulo 13 verso 23, 24. Uno de ellos, el amado de Jesús, estaba recostado en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señal, diciéndole, pregúntale de quién habla. Por supuesto, no podemos creer que el discípulo en cuestión estuviera efectivamente recostado en Jesús. La frase recostado en el seno de Jesús era la metáfora corriente empleada para significar que el discípulo estaba situado en el lugar de honor, a la derecha de Jesús. En ninguno de los evangelios sinópticos se menciona a un apóstol en concreto que fuese el amado de Jesús. Sólo en el cuarto. Se alude al discípulo amado como testigo de la crucifixión. Además, es el primero en llegar al sepulcro del que había resurgido Jesús y en reconocer al Maestro resucitado. De modo muy significativo, aparece al final del evangelio, cuando Jesús resucitado da las últimas instrucciones a Pedro. Juan capítulo 21 verso 20. Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho. Unos versículos más adelante, el autor añade un comentario. Juan capítulo 21 verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió. ¿Es esta la firma del discípulo amado? ¿Significa esto que fue él quien escribió el cuarto evangelio en la forma en que lo conocemos actualmente? ¿O fue otro el redactor del cuarto evangelio, después de utilizar los recuerdos del discípulo amado como fuente, atribuyéndole la autoría por considerarse únicamente un secretario? ¿O acaso añadió este versículo un copista o comentarista posterior que expresaba su propia teoría de que el discípulo amado había escrito el cuarto evangelio? Es difícil que estas preguntas puedan resolverse alguna vez a gusto de todos. Sin embargo, la tradición cristiana afirma que el autor fue efectivamente el discípulo amado. Tal vez parezca extraño y hasta desagradablemente ostentoso, que si es el autor del cuarto evangelio, el discípulo amado destaque su posición de favor con respecto a Jesús cada vez que se menciona a sí mismo. Pero tal vez su propósito vaya más allá de la vanidad. Si el cuarto evangelio se escribió para exponer un punto de vista teológico contra sólidos argumentos rivales, sería importante que el autor subrayase su autoridad, por así decir, con la mayor energía posible. No sólo era uno de los apóstoles, sino el preferido de Jesús y el que más posibilidades tenía de estar enterado. Y si el evangelio lo escribió efectivamente un secretario, a partir de las palabras o escritos de tal discípulo, habría sido éste quien subrayara la posición privilegiada de su fuente de información con el propósito indicado. Juan, el hijo de Cebedeo. La pregunta que surge a continuación es, ¿quién podría ser el discípulo amado? Para empezar, parece sensato suponer que era uno de los apóstoles, puesto que el discípulo amado se encontraba en la última cena y, tal como convienen los evangelios sinópticos, sólo Jesús y los doce apóstoles la celebraron. Mateo capítulo 26 verso 20. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los doce discípulos. Desde luego, el cuarto evangelio, a diferencia de los demás, no enumera en forma específica los nombres de los doce apóstoles, ni tampoco afirma en concreto que sólo los apóstoles acompañaran a Jesús en la última cena. Por tanto, dentro del contexto del cuarto evangelio, es posible que el discípulo amado no formara parte de los apóstoles. Para ese papel se han sugerido varios que no eran apóstoles. Sin embargo, la tradición cristiana afirma que el discípulo amado era uno de los doce apóstoles. ¿Pero cuál de ellos? Es el preferido, y por los evangelios sinópticos parece que existía un grupo interno de tres que compartían de manera más íntima con Jesús los momentos cruciales de su vida. Se dice, por ejemplo, que esos tres, Pedro y los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, estuvieron presentes en la transfiguración. Mateo capítulo 17 verso 1. Tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte. Y se transfiguró ante ellos. A los otros nueve no se les otorgó tal visión. Y otra vez, Pedro, Santiago y Juan fueron quienes se quedaron a solas con Jesús con motivo de la oración en Getsemaní, poco antes del prendimiento. Mateo capítulo 26 verso 37. Y tomando, Jesús, a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo. Cabría argumentar que en aquellos momentos Jesús no prescindiría del discípulo que más amaba, de modo que el discípulo amado debía ser uno de los tres. Pedro, Santiago o Juan. De estos tres, Pedro parecería una elección casi instintiva, pues todos los evangelios convienen que era el jefe de los apóstoles, el que siempre tomaba la iniciativa. No obstante, Pedro es precisamente quien debe descartarse, porque en las tres ocasiones en que el discípulo amado está presente, Pedro también lo está, y se les distingue como dos individuos separados. Así, es Pedro quien indica al discípulo amado que pregunte quién es el traidor. Esto hace pensar que el discípulo amado fuese o Santiago o Juan, los dos hijos de Cebedeo. ¿Acaso por esta razón se les describe tan descarados como para pedir puestos privilegiados cuando se instaurase el reino mesiánico, contando con el favoritismo de Jesús hacia uno de ellos? En la elección entre Santiago y Juan, volvamos a la última aparición del discípulo amado con ocasión del último sermón del Jesús resucitado a Pedro. Pedro se vuelve, ve al discípulo amado véase este mismo capítulo, y se pregunta. Juan capítulo 21 verso 21, 22. ¿Y este, qué? Jesús le dijo, si yo quisiera que este permaneciese hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es decir, Pedro debe seguir instrucciones y no preocuparse del discípulo amado. Este tendrá sus tareas propias, que podrían incluir cualquier cosa, incluso la de permanecer vivo en la tierra hasta el segundo advenimiento. El autor del cuarto evangelio pasa entonces a deshacer un malentendido, señalando que Jesús no dice categóricamente que el discípulo amado no morirá hasta el segundo advenimiento, sino que no morirá si Jesús lo dispone así. Juan capítulo 21 verso 23. Se divulgó entre los hermanos la voz. De que aquel discípulo no moriría. Mas no dio Jesús que no moriría, sino, si yo quisiera que este permaneciese hasta que venga, ¿a ti qué? Esto tiene una significación importante. Los cristianos primitivos creían que Jesús volvería pronto para instaurar el reino de Dios. Hay versículos que parecerían confirmarlo. Así, en los tres evangelios sin ópticos se repite lo que al parecer es una promesa clara por parte de Jesús en ese sentido. Mateo capítulo 16 verso 28. En verdad os digo que hay algunos entre los presentes que no gustarán la muerte antes de haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Es evidente que el discípulo amado debía estar presente en aquel momento, y si tal apóstol gozó de una vida larga la observación de Jesús cobraría un significado específico. Uno por uno, los que conocieron a Jesús murieron, pero el discípulo amado siguió viviendo. Entonces, muchos debieron pensar sin género de duda que era a él a quien se refería Jesús entre los varios que no gustarán la muerte hasta el segundo advenimiento. Por su tardía fecha de composición, setenta años o más después de la crucifixión, el cuarto evangelio habría de ser menos preciso que los evangelios sin ópticos en el tema de la segunda e inminente llegada del Mesías. Y como el discípulo amado murió antes de que el segundo advenimiento tuviese lugar, su secretario o algún comentarista posterior debió añadir una observación en el sentido de que Jesús había hecho una afirmación con referencia al discípulo amado, pero que había sido condicional y no categórica. Claro que la alusión a algunos que no morirán antes del segundo advenimiento bien podría no referirse al discípulo amado, sino a alguna persona enteramente desconocida que estuviera escuchando a Jesús en aquel momento. Esta idea tal vez contribuyera al surgimiento del denominado judío errante. Se trataba de un judío que cometió algún delito u ofensa contra Jesús durante la crucifixión, siendo condenado a vagar para siempre en la tierra hasta el segundo advenimiento. En torno a este personaje se ha originado una amplia serie de leyendas que carecen en absoluto de fundamento bíblico salvo por el lejano apoyo de este único versículo. Pero volviendo al discípulo amado, observamos que el pasaje último del cuarto evangelio puede emplearse para argumentar que tuvo una vida larga. Y en efecto, si escribió el cuarto evangelio en el cien después de Cristo o algo después, así debió ser. Pero de los dos hijos de Zebedeo, Santiago no vivió mucho tiempo. Murió en el martirio no muchos años después de la crucifixión. Hechos capítulo 12 verso 1, 2. Por aquel tiempo, el rey era de sexo humano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Lo que deja a Juan, hijo de Zebedeo, único de los apóstoles de quien no hay una tradición ampliamente aceptada de martirio. Por el contrario, la leyenda le atribuye una vida de noventa y tantos años. Según la leyenda, en su vida posterior se dedicó Juan a hacer labor de misionero en Éfeso, ciudad de la costa de Asia Menor. Durante el reinado de Domiciano, 81, 96 después de Cristo, cuando las persecuciones de cristianos, se retiró por razones de seguridad a la isla de Patmos, a unos 80 kilómetros al suroeste de Éfeso. Tras la muerte de Domiciano volvió a Éfeso y allí murió durante el reinado de Trajano, 98, 117 después de Cristo. Si eso es realmente cierto y si tenía 20 años en la época de la crucifixión, Juan, el hijo de Zebedeo, habría nacido en el 9 después de Cristo y tendría 90 años cuando se escribió el cuarto Evangelio. Es una vida larga, pero no imposible. Otro aspecto en favor de esta teoría es que a Juan no se le menciona por su nombre en el cuarto Evangelio, así no hay posibilidad de distinguirle del discípulo amado. Lo más cerca que se está de ello, ocurre cuando se enumera de varios discípulos que ven a Jesús resucitado en una ocasión. Juan capítulo 21 verso 2. Simón Pedro y Tomás, y amado Didimo. Natanael, el decana de Galilea, y los dos de Zebedeo, y otros discípulos. En este pasaje no hay mención alguna del discípulo amado. No hay, pues, contradicciones flagrantes en suponer que el discípulo amado fuese Juan, el hijo de Zebedeo. Efectivamente, la firme tradición de la iglesia primitiva es que este Juan fue quien escribió el cuarto Evangelio. Hacia el 200 después de Cristo la tradición era universal, y es posible remontarla a Ireneo. Su testimonio resulta especialmente valioso, pues afirma haber conocido a Policarto, obispo de Asia Menor que vivió entre el 70 y el 155 después de Cristo y quien, a su vez, pudo ser discípulo del propio Juan. En épocas recientes ha habido teorías de que el Juan mencionado por Ireneo como autor del cuarto Evangelio era otro Juan distinto del hijo de Zebedeo, pero es probable que el asunto no se resuelva nunca a satisfacción de todos. Simplemente podemos decir que la tradición cristiana afirma que Juan, hijo de Zebedeo, es autor del cuarto Evangelio, y no hay medio sencillo y evidente de refutar tal tradición. Por tanto, el cuarto Evangelio se llama el Evangelio según San Juan. El Verbo. El Evangelio de San Marcos empieza con el bautismo a cargo de Juan el Bautista, momento en que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. En Marcos y Lucas, ese momento es el del nacimiento de Jesús, de donde arranca su narración. Juan se remonta más atrás. Mientras que en los Evangelios sinópticos se ve fundamentalmente a Jesús como a un ser humano, aunque también sea el Mesías, en Juan aparece de una forma más exaltada, viva y claramente divina para todos menos para los villanos de la obra. Y para subrayar ese aspecto, Juan empieza su Evangelio con un himno de alabanza al Verbo o al Logos, en griego, lo que lleva el tema a los orígenes mismos del tiempo. Juan capítulo 1 verso 1. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. El uso del Verbo, con mayúscula, como uno de los aspectos de Dios, no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, o, si vamos a eso, tampoco en lugar alguno del Nuevo Testamento salvo en el Evangelio de San Juan y en otros dos libros atribuidos al mismo autor. Pero el término Logos se halla en los escritos de los filósofos griegos, quienes utilizan con parte del sentido que le da Juan. El término se remonta al siglo VI a.C. en la época que el reino de Judá se aproximaba a su fin y los judíos a ser llevados al exilio en Babilonia. En esa centuria, un modo nuevo de mirar el universo surgió entre ciertos sabios de la costa occidental de Asia Menor. El primero fue Tales de Mileto, que nació hacia el 640 a.C. cuando Manases remataba su largo reinado sobre Judá. Se cree que fue el primero en idear los procedimientos de la geometría abstracta, en estudiar fenómenos eléctricos y magnéticos, en llevar al mundo griego la astronomía de Babilonia, y en sugerir que el agua es el elemento fundamental del universo. Pero la contribución más importante hecha por tales y por aquellos que siguieron sus estudios y enseñanzas fue la asunción de que el universo no obraba a ciegas, no estaba a merced del capricho de dioses o demonios que intervinieran en la naturaleza para satisfacer sus impulsos, ni de las amenazas o súplicas que los humanos le dirigieran para desviarlo de su camino. Por el contrario, Tales y su grupo creían que el mundo se rige de acuerdo con ciertas normas fijas, denominadas leyes de la naturaleza, cuyo conocimiento no estaba vetado para siempre, sino que el hombre podría adquirirlo mediante la observación y la razón. Aquellos griegos afirmaron el carácter racional y cognoscible del universo como fundamento de la ciencia, así aceptado desde entonces. No era tanto que Tales y los demás negaran necesariamente la existencia de los dioses o el hecho de que el mundo fuese creado por medios suprahumanos. Sino que los dioses, al crear el mundo, lo hicieron según un principio racional y luego lo respetaron, absteniéndose de intervenir arbitrariamente en el funcionamiento normal del universo. Uno de los seguidores de Tales en este enfoque del universo fue Heráclito de Éfeso, que enseñó hacia el 500 a.C. Empleó la palabra Logos para representar el principio racional según el cual fue creado el mundo. Es pura coincidencia que, según la leyenda, el Evangelio de San Juan, penetrado por el Logos, fuese escrito en la ciudad de Éfeso donde, en cierto sentido, apareció el término por primera vez. Literalmente, Logos quiere decir verbo, pero el término griego tiene ramificaciones que superan el simple significado de palabra. Logos se refiere a la entera estructura racional del conocimiento. Lo utilizamos en el nombre de las ciencias. Zoología palabras concernientes a los animales o, más propiamente, estructura racional del conocimiento relativo animales. Geología palabras concernientes a la tierra. Biología palabras concernientes a la vida. Y así sucesivamente. A medida que Logos fue utilizándose cada vez más por los pensadores griegos, varios de ellos bastante místicos, llegó a significar no sólo un principio abstracto, sino un ente personificado creador del mundo. Logos acabó representando una especie de divinidad por derecho propio, un dios racional y creador. En épocas post-exiliares, cuando los hebreos sintieron el influjo de la filosofía griega, trataron de justificar el Logos desde el punto de vista del dios judío. Con frecuencia utilizaron una palabra hebrea, que se traduce por sabiduría, para representar algo parecido a la griega Logos. En ese sentido, sabiduría no es sólo conocimiento mundano, sino más que eso. Una especie de saber espiritual, interno, que trasciende el mundo material. El uso del término como sustituto de Logos era muy apropiado. En realidad, durante el siglo VI a.C. el término filósofo empezó a aplicarse a los sabios griegos. Tal palabra puede traducirse por amante del saber. A ojos de algunos judíos post-exiliares, fue la sabiduría divina quien creó el mundo estableciéndolo según un fundamento racional. Varios libros apócrifos e incluso algunos de los canónicos tardíos del Antiguo Testamento contienen himnos que casi tratan a la sabiduría como manifestación formal de Dios, merecedora de culto, y no como simple abstracción digna de encomio. Se subraya su existencia eterna y en cierto momento del libro de los proverbios se describe a la sabiduría hablando en primera persona y diciendo. Proverbios capítulo 8 verso 22, 23. Yahvé me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras, desde antiguo. Desde la eternidad fui yo establecida, desde los orígenes, antes que la tierra fuese. En Eclesiástico hay una pasaje similar en que la sabiduría vuelve a hablar en primera persona. Eclesiástico capítulo 24 verso 14. Desde el principio y antes de los siglos me creó, Dios creó a la sabiduría, y hasta el fin no dejaré de ser. En la sabiduría, ésta se presenta de veces en términos habitualmente reservados a Dios. Se refiere al libro, Sabiduría de Salomón que figura en la King James y ausente en casi todas las demás n. De la E. Sabiduría capítulo 1 verso 6. Porque la sabiduría es un espíritu amador del hombre, y no dejará en puñal de blasfemos labios. También se refiere al papel de la sabiduría como aspecto creador de Dios. Sabiduría capítulo 7 verso 21. La sabiduría, artífice de todo. En el Evangelio de San Lucas hay una referencia a la sabiduría cuando se citan estas palabras de Jesús. Lucas capítulo 11 verso 49. Por eso dice la sabiduría de Dios, yo les envío profetas y apóstoles. En vida de Jesús, había en Alejandría un judío llamado Filón, normalmente aludido como Filón judeo o Filón el judío. No sólo estaba versado en el pensamiento judío, sino también en filosofía griega, y en sus escritos se esforzaba en explicar el primero a través de las palabras y conceptos de la última. Como escribía en griego, Filón utilizaba el término logos y no sabiduría, y con él representaba el aspecto racional y creador de Yahvé. Para explicar sus relaciones con Dios, habla de él metafóricamente como imagen de Dios o hijo de Dios. Juan adopta el enfoque de Filón, lo que resulta especialmente adecuado si el Evangelio se redactó en Éfeso, centro mismo de la tradición filosófica griega y lugar donde el término logos se empleó por primera vez. Por consiguiente, Juan se inicia con un himno al logos, posiblemente adaptado de algún canto pagano, expresado de manera acorre con el enfoque teológico presentado en el Evangelio. Por lo visto, había opiniones respecto al logos que Juan consideraba incompatibles con la fe verdadera. Por ejemplo, había filósofos y místicos que trataban de separar las ideas de Dios y de logos. Pensaban que existía un Dios que era la personificación de la sabiduría, pero era lejano, remoto e incognoscible para el hombre. Era un espíritu puro y no tenía relación alguna con nada material. Para tales filósofos, ese principio divino, espiritual e innombrable era la Gnosis, palabra griega que significa conocimiento. Por tanto, a tales filósofos se les conoce como gnósticos. Pero si la sabiduría o Gnosis está desligada de la materia y no tiene relación con ella, ¿cómo fue creado el mundo? En este punto, los gnósticos adoptaron una actitud opuesta a la de tales. Lo que creó el mundo no era un principio racional, divino o no, sino uno maligno e inferior al divino. Mientras tales consideraba que el mundo era racional y que su creación obedeció a un principio racional, los gnósticos pensaban que el mundo era maligno y lo suponían creado por un principio del mal. El filósofo griego Platón designó con el término griego demiurgos al principio creador. En castellano es demiurgo. La palabra significa trabajador para el pueblo o funcionario, por así decir. Se utilizaba en las ciudades griegas para designar a ciertos funcionarios cuyo trabajo se consideraba de servicio público. Es decir, se veía al demiurgo como una especie de funcionario suprahumano que servía a la humanidad creando primero el mundo y luego gobernándolo. Para los gnósticos, ese demiurgo era un principio inferior que había creado un mundo perverso con malicia deliberada. Además, la esencia espiritual del hombre, semejante a la remota Gnosis, fue atrapada por el demiurgo en un cuerpo que, al estar hecho de materia, era maligno. El hombre que aspirase a la salvación necesitaba trascender en cierto modo el cuerpo maligno y alcanzar la lejana espiritualidad de la Gnosis. En los primeros días del cristianismo, ciertos gnósticos adaptaron ese concepto a la doctrina cristiana. La Gnosis seguía siendo el Dios incognoscible e inalcanzable. Por otro lado, el Dios del Antiguo Testamento, creador del mundo, era realmente el demiurgo según los gnósticos. La influencia demoníaca de Yahvé era responsable de todo el mal del mundo. Según el punto de vista gnóstico, Jesús era el Logos, hijo o consecuencia de la espiritual Gnosis. Jesús era un Espíritu puro, pues no podía participar en la materia creada por el maligno demiurgo, pero adoptó la apariencia de un cuerpo material con el fin de guiar a los hombres para que se apartaran de la materia del demiurgo y accedieran a la Gnosis del Espíritu. El Evangelio de San Juan se sitúa firmemente en contra de la interpretación gnóstica. Juan iguala a Dios y al Logos en todos los aspectos. No sólo existía el Logos desde los mismos orígenes, de modo que el Logos estaba en Dios, sino que el Logos era Dios. Además, ese Dios no era una Gnosis misteriosa, sino el Dios del Antiguo Testamento, creador del mundo. Juan capítulo 1 verso 2, 3. Él estaba, Logos, al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. El Logos era el aspecto racional y creador de ese Dios. Por otro lado, ese mismo Dios del Antiguo Testamento no era simplemente una entidad material mientras que otra cosa era Espíritu. Dios era tanto Espíritu como materia, la luz hacia la cual tendía el hombre, la esencia íntima de las cosas. Juan capítulo 1 verso 4, 5. En él, Dios Logos, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas. Jesús no era un simple Espíritu revestido de la apariencia de materia. Juan especifica que debía considerarse que el Logos se había encarnado efectivamente en un cuerpo material. Juan capítulo 1 verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan el Bautista. El himno al Logos se interrumpe por la aseveración enfática de que no debe interpretarse al Logos como Juan el Bautista. En las décadas siguientes a la crucifixión había quienes sostenían que Juan el Bautista había tenido una importancia especial, pues tal vez fuese él el Mesías, y no Jesús. Habrían representado un grupo importante incluso en fecha tan tardía como el 100 después de Cristo y era necesario oponerse a ellos. Juan capítulo 1 verso 6, 8. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Vino éste a dar testimonio de la luz. No era él la luz. Entonces, tras la conclusión del himno al Logos, el cuarto Evangelio cita las palabras del propio Juan el Bautista con las que niega toda pretensión mesiánica. Juan capítulo 1 verso 19, 20. Cuando los judíos, desde Jerusalén, le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle, a Juan el Bautista. ¿Tú, quién eres? Él confesó. No soy yo el Mesías. El cuarto Evangelio aún va más allá. Los Evangelios sinópticos, escritos en una época en que el cristianismo aún estaba en su infancia y necesitaba aliados en la lucha contra la ortodoxia judía, se muestran dispuestos a dar a Juan el Bautista el papel, inferior pero considerable, de Elías encarnado. El cuarto Evangelio, compuesto en una época en que el cristianismo era un par de décadas más fuerte, parece no haber sentido necesidad de tal compromiso. Juan capítulo 1 verso 21. Le preguntaron, a Juan el Bautista, Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y contestó, no. Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. En cuanto al profeta aludido en Juan capítulo 1 verso 21, suele pensarse que se refiere a un pasaje de uno de los sermones del Deuteronomio atribuidos a Moisés. Allí se citan estas palabras de Dios. Deuteronomio capítulo 18 verso 18. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú, Moisés, pondré en su boca mis palabras. El libro del Deuteronomio quizá se escribiera efectivamente en el reinado de Josías o poco antes, véase capítulo 5, y este pasaje tal vez se utilizase como referencia a un contemporáneo del autor. Incluso tal vez convencieran a Josías de que el pasaje aludía a uno de los que le llevaron el libro tras su descubrimiento en el templo, y ello le impulsaría a instaurar la reforma yavista que luego llevó a cabo. Sin embargo, los judíos de la época postexiliar parecieron dar a este pasaje una interpretación mesiánica, y desde luego así fue aceptado por los cristianos, que vieron en él una alusión a Jesús. Por eso la palabra profeta va con mayúscula en la King James, aunque no en la Revise de Standard Version. El cuarto evangelio presenta a Juan el Bautista negando ser tal profeta y rechazando una vez más la calidad de Mesías. El Cordero de Dios. De manera implacable, el cuarto evangelio va aún más lejos. No sólo cita las palabras, de Juan en que niega que sea el Mesías, sino que tras bautizar a Jesús le reconoce como Mesías y así le proclama. Juan capítulo 1 verso 29, 32. Al día siguiente, Juan, vio venir a Jesús y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene uno que es antes de mí. Y Juan dio testimonio diciendo, Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Y yo vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Marcos y en Lucas no hay referencia alguna a tal reconocimiento por parte de Juan. En Mateo hay un solo versículo que se refiere a la comprensión de Juan de la función de Jesús. Porque cuando Jesús acude a bautizarse. Mateo capítulo 3 verso 14. Juan se oponía, diciendo, Soy yo quien debe ser por ti bautizado, y vienes tú a mí. Sin embargo, Mateo y Lucas informan más adelante de que Juan envió a sus discípulos a preguntar si Jesús era el Mesías, algo que habría sido innecesario si el bautista hubiese sido testigo del descendimiento sobre Jesús del Espíritu de Dios en forma de paloma. Ciertamente, el cuarto evangelio no menciona en momento alguno esas inseguridades por parte del bautista. Cada uno de los evangelios sinópticos cuenta el descendimiento del Espíritu de Dios, pero ninguno de los tres indita en forma alguna, entonces o después, que Juan, o cualquier otro aparte de Jesús, fuera testigo de ello. En efecto, los evangelios sinópticos indican que la comprensión del mesianismo se fue creando poco a poco entre los discípulos de Jesús y, además, refieren claramente el cuidado de Jesús en no proclamarse Mesías de manera específica y concreta. Solo al final, ante Caefás, admite que lo es, véase capítulo 5, confesión que las autoridades judías consideran una blasfemia y que es suficiente para condenar a muerte a Jesús. Tal punto de vista parece estar de acuerdo con la realidad histórica de la época, pues la afirmación de mesianismo sin pruebas que satisficieran a las autoridades significaba prácticamente la muerte segura. Del mismo modo que en siglos posteriores la de ser una nueva encarnación de Jesús habría conducido a la hoguera o, en la época actual, al manicomio. Sin embargo, en el cuarto evangelio se afirma que todo el mundo, desde Juan el Bautista en adelante, reconoce inmediatamente al Mesías en Jesús. No solo no lo niega a Jesús, sino que lo proclama. Así, cuando una mujer samaritana le habla del Mesías, Jesús responde directamente. Juan capítulo 4 verso 25. Soy yo, el que contigo habla. Las francas admisiones de mesianismo por parte de Jesús y de otros se suceden en el cuarto evangelio durante un período de tres años en Jerusalén y en otros lugares, antes de que Jesús sea detenido, condenado y ejecutado. Desde el punto de vista de los hechos históricos, esto es completamente imposible. Sin embargo, el evangelio expone argumentos teológicos y no históricos, y el Jesús teológico, como opuesto al Jesús histórico, es la divinidad manifiesta. Al proclamar Cordero de Dios a Jesús, Juan el Bautista no solo se refiere a su mesianismo, sino a la forma efectiva que va a adoptar tal calidad mesiánica. Se dice que reconoce al Mesías no como rey que conducirá a los judíos al reino ideal, derrotando a sus enemigos con las armas de la guerra, sino como el sufrido y torturado siervo del segundo Isaías, véase capítulo 1, 23. La referencia a Jesús como Cordero de Dios parece referirse a un versículo particular de uno de los pasajes del sufrido siervo. Isaías capítulo 53 verso 7. Maltratado, el siervo de Dios, mas él se sometió, no abrió la boca, como Cordero llevado al matadero. Natanael. La manera en que Jesús elige a sus discípulos se relata en el cuarto evangelio de modo muy distinto que en los evangelios sinópticos. En estos, Jesús escoge a sus discípulos en Galilea. En Juan, donde a Jesús se le otorga mayor dignidad, son los discípulos quienes le buscan a él. Así, Juan el Bautista proclama a Jesús como Cordero de Dios por segunda vez en presencia de dos de sus discípulos, que al instante abandonan al Bautista y siguen a Jesús. Juan capítulo 1 verso 40. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan, el Bautista, y le siguieron, a Jesús. Al otro no se le nombra, pero la tradición supone que es Juan, el hijo de Cebedeo, el discípulo amado y autor del evangelio. Se considera que su modestia le obliga a no nombrarse a sí mismo. En los evangelios sinópticos no hay indicios de que alguno de los apóstoles fuese originalmente seguidor del Bautista. Sin embargo, ello conviene claramente al propósito del cuarto evangelio, pues muestra que los seguidores del Bautista, orientados por el propio Juan, prefieren a Jesús, lo que debilita el partido del Bautista entre los oponentes del evangelista. Los dos primeros discípulos divulgan la noticia. Juan capítulo 1 verso 41. Encontró a él, Andrés, luego a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Esto niega completamente uno de los grandes momentos de los evangelios sinópticos, cuando Pedro confiesa su convencimiento de que Jesús es el Mesías, véase capítulo 5, confesión que impulsa a Jesús hacia Jerusalén y hacia la crucifixión. En cambio, aquí se dice al principio que Jesús es el Mesías, y más adelante no hay espacio para la paulatina adquisición de tal convencimiento por parte de Pedro ni de cualquier otro discípulo. El cuarto evangelio exalta demasiado la naturaleza de Jesús para admitir una concienciación de ese tipo, lenta y gradual. Debe sobrevenir de inmediato. Además, la aceptación de estos primeros discípulos no tiene lugar en Galilea, sino en el lugar de la Transjordania donde Juan el Bautista practicaba el rito bautismal. Juan capítulo 1 verso 28. Esto sucedió al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y como para subrayar ese hecho, se dice que Jesús va de vuelta de Galilea. Juan capítulo 1 verso 43, 44. Al otro día, queriendo él salir hacia Galilea, encontró a Felipe, y le dijo Jesús, sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Posiblemente, Andrés y Pedro le hablaron del Mesías y él divulgó la noticia a su vez. Juan capítulo 1 verso 45. Encontró a Felipe a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Los evangelios sinópticos no incluyen a Natanael en la lista de apóstoles. En realidad, su nombre no aparece fuera del cuarto evangelio. Por otro lado, Bartolomé, a quien los tres evangelios sinópticos se numeran entre los apóstoles, no se menciona en Juan. Como en los tres evangelios sinópticos se nombra de Bartolomé inmediatamente después de Felipe. Marcos capítulo 3 verso 18. Andrés y Felipe, a Bartolomé. Y como en Juan parece haber una relación especial entre Felipe y Natanael, suele identificarse a éste con Bartolomé. Dado que Bartolomé significa hijo de Talmai, quizá sólo se trate de un patronímico y Natanael sea su verdadero nombre de pila. Entonces, el discípulo sería Natanael Bartolomé, Natanael, hijo de Talmai. También puede ser que Natanael no forme parte de los apóstoles, sino que se trate de un discípulo ajeno al núcleo de los doce. El cuarto evangelio es el único que no enumera los doce apóstoles. Ni siquiera aparece en él la palabra apóstol. Quizá trate Juan de suavizar en lo posible la tradición de los doce apóstoles, pues en el tiempo en que se escribió el cuarto evangelio los acontecimientos ya habían periclitado la analogía con las doce tribus de Israel. El hijo de José. Cuando Felipe habla de Jesús a Natanael, le identifica de manera clara e inequívoca. Juan capítulo 1 verso 45. Encontró Felipe a Natanael y le dijo, hemos hallado a Jesús, hijo de José de Nazaret. En este evangelio no se pretende aludir al nacimiento virginal en Belén. No porque Juan desconociese que entre los judíos el nacimiento en Belén era un requisito indispensable para el Mesías verdadero, pues al oír la identificación del Mesías como aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Natanael duda en el acto. Juan capítulo 1 verso 46. Díjole, a Felipe, Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto podría obedecer al desprecio de un habitante de Jerusalén hacia un provinciano de Galilea, pero no es así. Según Juan, Natanael era de Galilea. En cierto momento, cuando enumera de varios discípulos, dice Juan. Juan capítulo 21 verso 2. Simón Pedro y Tomás, llamado Didimo. Natanael, el decaná de Galilea. Ahora bien, la observación de Natanael podría sugerir simplemente que ningún profeta salió jamás de Galilea, tal como se afirma más adelante en el evangelio, cuando los fariseos dicen a uno de los suyos que habla en defensa de Jesús. Juan capítulo 7 verso 52. ¿También tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Pero tampoco eso es cierto. El profeta Jonás, el profeta histórico de la época de Jeroboam II, a quien posteriormente se vinculó con la leyenda de la ballena, era de esa región, aunque en aquellos días no se llamase Galilea. Segundo de Reyes capítulo 13 verso 25. Jonás, profeta, hijo de Amitai, de Gadgefer V. En realidad, Gadgefer no sólo se encontraba en Galilea, sino que suele identificársela con una ciudad a menos de 6 kilómetros de Nazaret. O como sugieren algunos, Nazaret quizá tuviese mala fama entre los galíleos en general. Tal vez se la considerase una ciudad de locos, como la gotán de los cuentos folclóricos ingleses. Y esa reputación quizá fuese particularmente sólida en la ciudad natal de Natanael, Cana, que estaba lo bastante cerca de Nazaret para sustitar la especie de rivalidad vecinal que se da entre Minneapolis y Saint Paul, o entre Fort Worth y Dallas. Sin embargo, no hay nada concreto en que sustentar tal creencia. Lo más probable es que el comentario se refiera simplemente al hecho de que los judíos no esperaban que el Mesías procediese de otra parte que no fuese a Belén. Esto también se dice claramente más adelante en el Evangelio, cuando se expresan las opiniones del pueblo en general. Juan capítulo 7 verso 41. Pero otros replicaban, ¿Acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Parece lógico suponer que Natanael, al enterarse de que Jesús era de Nazaret, tuviese la misma duda. El evangelista nos molesta en disipar tales dudas mediante alguna observación relativa al nacimiento en Belén. Tal vez pensara que el nacimiento en Belén era algo que sólo concernía a los judíos, mientras que él intentaba dar a su Evangelio una importancia universal. Una vez que conoce a Jesús, Natanael le sigue en el acto. Juan capítulo 1 verso 49. Natanael le contestó, a Jesús, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. La palabra Rabí significa maestro o profesor. Es precisamente la fórmula de respeto que se emplearía hacia otra persona más sabia que uno mismo. En la sociedad teocrática de Judea, tiene la misma aura de respeto que el título de profesor en nuestra sociedad actual, más laica. Al principio del capítulo, Juan da la traducción del término. Cuando los dos primeros discípulos se acercan a Jesús. Juan capítulo 1 verso 38. Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué declarado quiere decir maestro don de moras? En los demás Evangelios, la versión King James suele dar únicamente el equivalente griego, de manera que habitualmente se alude a Jesús como maestro. Así, cuando la transfiguración, Pedro se dirige a Jesús con estas palabras. Marcos capítulo 9 verso 5. Entonces Pedro dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí. En Mateo, el versículo equivalente utiliza otro término de respeto, de aire más laico y tal vez más conveniente a la divinidad que, a ojos de los discípulos, se iba concentrando en torno a Jesús. Mateo capítulo 17 verso 4. Pedro dijo a Jesús, Señor, que bien estamos aquí. Otra fórmula de respeto es Rabóni, que significa mi gran maestro o mi señor y maestro. Lo utiliza María Magdalena al dirigirse a Jesús resucitado. Juan capítulo 20 verso 16. Ella, volviéndose le dijo, Rabóni. ¿Qué quiere decir maestro? Caná. Una vez de vuelta en Galilea, Jesús realiza su primer milagro, prodigio que sólo se encuentra en Juan. Tiene lugar durante la celebración de una boda. Juan capítulo 2 verso 1. Hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Juan capítulo 2 verso 2. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Caná, únicamente mencionada en Juan, está muy cerca de Nazaret. Suele identificársela con un emplazamiento a seis kilómetros y medio al noreste, aunque algunos se inclinan por otro situado a catorce kilómetros y medio al norte de Nazaret. Esta es la ciudad natal de Natanael. Es bastante curioso y característico de Juan la referencia a la madre de Jesús. No sólo nos refiere el nacimiento virginal, declarando a Jesús como hijo de José sin restricciones, sino que nunca nombra a María. Es el único evangelio en no hacerlo, menrionándola simplemente como la madre de Jesús. En Mateo y Lucas, María aparece en las leyendas relativas al nacimiento e infancia de Jesús. En una ocasión la mencionan los tres evangelios sinópticos. Es cuando ella y otros miembros de la familia tratan de ver a Jesús entre el círculo de sus discípulos, pero no son recibidos. Eso es todo. Sin embargo, en Juan desempeña María un papel en cierto modo mayor. Y, según el enfoque característico de Juan, es consciente de la función de su hijo y de su capacidad para hacer milagros. Dice a Jesús que en la fiesta se ha agotado el vino, dando instrucciones a los criados para que hagan lo que él les diga. Jesús procede entonces a convertir agua en vino, y como explica detalladamente el evangelio, en uno muy bueno. La Pascua de los judíos. Los evangelios sinópticos sólo citan una visita de Jesús a Jerusalén, que tiene lugar en la última semana de su vida, con motivo de la Pascua. Sin embargo, Juan relata varias visitas a Jerusalén, incluyendo nada menos que tres Pascuas. La primera tiene lugar inmediatamente después del milagro de convertir el agua en vino. Juan capítulo 2 verso 13. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Juan se refiere a la fiesta como la Pascua de los judíos porque sus lectotes gentiles necesitaban el adjetivo calificativo para entender lo que se les decía. En otras ocasiones lo explica aún con mayor cuidado. Juan capítulo 6 verso 4. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Lucas, que asimismo escribe para un público gentil, también debe dar explicaciones. Lucas capítulo 22 verso 1. Estaba cerca la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. En cambio, Mateo, que escribe para los judíos, no siente la necesidad de explicar nada. Mateo capítulo 26 verso 2. Sabéis que dentro de dos días es la Pascua. Un aspecto más importante es que Juan escribe en una época en que casi toda la cristiandad es gentil, vive completamente aparte del judaísmo y no siente simpatía hacia los judíos. En los evangelios sinópticos, quienes se enfrentan a Jesús en temas doctrinales, conspirando contra él y llevándole a la crucifixión, son los fariseos, saduceos y escribas. En general es a ellos a quienes se culpa, pues Jesús también elige a sus discípulos entre los judíos. Pero Juan parece pensar que esas distinciones partidistas se les escaparían a su público, y suele referirse a los oponentes de Jesús con la sencilla palabra de judíos. Así, son los judíos y no los saduceos del templo, quienes interrogan a Juan el Bautista. Juan capítulo 1 verso 19. Los judíos, desde Jerusalén, le enviaron sacerdotes y levitas. Y son los judíos, y no los escribas y fariseos, quienes preguntaban a Jesús en su primera visita a Jerusalén. Juan capítulo 2 verso 18. Los judíos tomaron la palabra y le dijeron, a Jesús, ¿qué señal das para obrar así? Hasta los discípulos de Jesús se refieren a los oponentes de éste como judíos, como si ellos mismos no lo fueran también. Así, cuando Jesús piensa volver otra vez a Judea. Juan capítulo 11 verso 8. Los discípulos le dijeron, Rabi, los judíos te buscan para apedrearte, y de nuevo vas allá. Y también los padres de un niño curado por Jesús niegan saber cómo se produjo la curación. Juan da la siguiente razón de ello. Juan capítulo 9 verso 22. Esto dijeron sus padres, porque temían a los judíos. Aunque los padres también eran judíos, por supuesto. Mientras los evangelios sinópticos hablan de partidos concretos en Judea, la referencia general de Juan a los judíos contribuyó a que los cristianos de siglos posteriores sintieran antipatía hacia ellos. Ayudó a crear la exagerada y vulgar simplificación de que los judíos mataron a Cristo, como si todos los judíos de la época de Jesús fuesen igualmente responsables y como si todos los primeros discípulos de Jesús, desde Pedro hasta Pablo, no fuesen judíos. Desde luego, Juan habla en alguna ocasión de judíos que siguen a Jesús. Juan capítulo 8 verso 31. Jesús decía a todos judíos que habían creído en él. El templo. Con motivo de su primera visita a Jerusalén, Juan relata la expulsión de los cambistas del templo, situando el incidente al comienzo de su misión y no al final, como en los evangelios sinópticos. Los que se niegan a admitir contradicciones entre los evangelios se ven obligados a decir que hubo dos episodios semejantes, uno casi al comienzo y otro cerca del final. Naturalmente, los judíos es decir, los funcionarios saduceos del templo, se inquietan por esa acción de Jesús, exigiéndole alguna prueba de que realmente obra bajo inspiración divina. Juan capítulo 2 verso 19. Respondió Jesús, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los evangelios sinópticos no citan esa frase de Jesús. Muy al contrario, en realidad. Marcos y Mateo informan de que una declaración semejante fue falsamente atribuida a Jesús como parte del intento de condenarle por blasfemia ante Caefas. Marcos capítulo 14 verso 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo. Marcos capítulo 14 verso 58. Nosotros le hemos oído decir. Yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en tres días levantaré otro que no será hecho por manos humanas. Cuando Jesús estaba en la cruz, se burlaban de él con esta frase. Marcos capítulo 15 verso 29. Los transeúntes le injuriaban, diciendo. Ah. Tú que destruías el templo de Dios y lo edificabas en tres días. Marcos capítulo 15 verso 30. Sálvate bajando de la cruz. Pero Juan lo considera una sentencia verdadera de Jesús, interpretándola como una referencia a la resurrección. Juan capítulo 2 verso 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. En relación con este comentario acerca del templo, Juan menciona la estrecha respuesta de los sacerdotes. Réplica que se ha utilizado con finalidades cronológicas. Juan capítulo 2 verso 20. Replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se han empleado en edificar este templo. Y tú vas a levantarlo en tres días. En realidad, la construcción del segundo templo se inició en el 538 antes de Cristo durante el reinado de Ciro de Persia, concluyéndose en el 516 antes de Cristo en el reinado de Darío, véase capítulo 1, 15, de modo que sólo se tardaron veintidós años. Sin embargo, en un intento por ganarse la buena voluntad de sus súbditos. Herodes el Grande emprendió importantes obras de restauración y ampliación del templo que prácticamente equivalían a una reconstrucción. Tales obras comenzaron en el 19 antes de Cristo no concluyendo definitivamente hasta el 63 después de Cristo tres años antes del comienzo de la guerra que lo destruiría para siempre. La restauración duró ochenta y dos años. Pero supongamos que las obras durasen dieciséis años en la época de la primera visita pascual de Jesús a Jerusalén, y que los sacerdotes dijesen en esencia. Hasta el momento sólo la restauración del templo ha durado cuarenta y seis años, y ahora te ofreces tú a levantarlo de la nada en tres días. Si es así, el año de la visita sería el 27 después de Cristo. Las otras dos visitas pascuales mencionadas en Juan serían en el 28 y 29 después de Cristo. Y si la última de las tres fue la de la crucifixión, tal cronología estaría de acuerdo con la que da lutas respecto al reinado de Tiberio, véase capítulo 7. Nicodemo. Curiosamente, en la primera ocasión que Juan nombra a un fariseo, le describe como simpatizante de Jesús, los evangelios sin ópticos no lo mencionan. Juan capítulo 3 verso 1. Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos que vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. Hizo preguntas a Jesús y escuchó las respuestas, que no se dieron en forma de parábola como en los evangelios sin ópticos, sino más bien en un discurso filosófico que a Nicodemo le resultó difícil seguir. Pero Nicodemo, influido, al parecer, por las palabras del maestro, se alzó en su defensa más tarde, cuando los fariseos planeaban eliminar a Jesús por blasfemia, insistiendo en que se celebrara un juicio justo y frustrando así, de momento, el propósito de los enemigos del Mesías. Fue a Nicodemo a quien irónicamente le preguntó si él también era de Galilea. Según Juan, después de la crucifixión Nicodemo se hizo cargo junto con José de Arimatea, véase capítulo 5, del cuerpo de Jesús, comprobando que se le enterrara de manera adecuada. Una tradición del cristianismo primitivo supone que Nicodemo se hizo cristiano. Se le atribuye un evangelio según Nicodemo, apócrifo. Trata del juicio y ejecución de Jesús, su descendimiento a los infiernos y su resurrección. Samaria. Al parecer, el éxito de Jesús para atraer seguidores en Judea llamó la atención de los fariseos, y el maestro creyó conveniente volver a Galilea. Juan capítulo 4 verso 3. Abandonó Judea y partió de nuevo para Galilea. Juan capítulo 4 verso 4. Tenía que pasar por Samaria. En Mateo y Marcos, escritos para lectores judíos, se indica que Jesús compartía la hostilidad general de los judíos hacia los samaritanos. Incluso en Lucas, escrito para gentiles, con descripción favorable de algunos samaritanos, se señala, véase capítulo 7, que los samaritanos se oponen en conjunto a Jesús. En Juan no ocurre lo mismo. En el más gentil de los evangelios, se ve a Jesús hablando libremente con una mujer samaritana, algo de lo que se asombran sus discípulos, ofreciéndole la salvación en el mismo plano que a los judíos. Lo que concuerda con la tesis de Juan de que Jesús ha venido a salvar a todos los hombres, y no sólo a los judíos. Si no explicaba claramente esta tesis, su evangelio no habría tenido valor para su público. Desde la ventaja de una generación posterior a la destrucción del templo, Juan hace indicar a Jesús que el provincianismo de samaritanos, que rinden culto en el monte Garicim, y de judíos, que veneran en el monte Sion, pronto iba a quedar desprovisto de significado. Juan capítulo 4 verso 21. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que es llegada la hora en que en este monte en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús anuncia tranquilamente que es el Mesías, y la mujer samaritana lo cuenta a sus vecinos. Como es característico en el evangelio de Juan, los samaritanos creen enseguida, aceptando a Jesús como Mesías no sólo enviado a los judíos, sino a todo el mundo. Una vez más el enfoque de Juan concuerda con el de su público. Juan capítulo 4 verso 40. Le rogaron, los samaritanos, que se quedase con ellos, y muchos más creyeron. Decían a la mujer, ya creemos, pues, que este es verdaderamente el salvador del mundo. Una vez que Jesús está de vuelta en Galilea, el evangelista cita en una parte la famosa frase de Jesús de que el profeta no es reconocido en su tierra, y después, en otro inciso, expresa el escepticismo respecto a Jesús por parte de su familia. Juan capítulo 7 verso 5. Pues ni sus hermanos creían en él. Sin embargo, Juan no incluye el relato, repetido en todos los evangelios sinópticos, del fracaso de Jesús en impresionar a sus paisanos de Nazaret. Tal fracaso no encajaría en la descripción que Juan hace de Jesús. Tierra de los judíos. Jesús realiza un segundo viaje a Jerusalén, donde cura a un paralítico en sábado y se atrae las heras de los judíos conservadores por haber quebrantado el día santo. En la discusión subsiguiente, Jesús da a entender que es el Mesías, y los elementos conservadores montan en cólera ante esta blasfemia. Por prudencia, Jesús vuelve a emprender viaje a Galilea, y allí, cerca ya a la segunda pascua, realiza otros milagros, incluyendo el de alimentar a miles de personas mediante cinco panes y dos peces, único que recogen todos los evangelios. Jesús permanece un tiempo en Galilea. Juan capítulo 7 verso 1. Pues no quería ir a Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. La expresión Geuri sólo se emplea en tres ocasiones en la King James. Sólo una vez en el Antiguo Testamento, en Daniel, libro muy tardío, cuando el rey de Babilonia pregunta al profeta. Daniel capítulo 5 verso 13. ¿Eres tú, Daniel, de los hijos de Judá, a quien el rey, mi padre, trajo de Jerusalén? La segunda ocasión es en Lucas, cuando Jesús es acusado de sedición ante Pilato. Lucas capítulo 23 verso 5. Subleva al pueblo, enseñando por toda la Judea. Geuri es un término arcaico que designa a Judá o Judea. En el versículo de Daniel, la revisé de estándar versión emplea Judá, y Judea en los dos versículos de los evangelios. En la actualidad, Geuri no tiene exactamente la misma connotación que Judea. Este último es un término geográfico, distinto de Galilea en tiempos de Jesús. Los enemigos sacerdotales de Jesús eran poderosos en Judea, Geuri, pero no en Galilea, y Jesús se hallaba más seguro en su provincia natal. Pero si Judea tiene un significado preciso, Geuri ya no lo tiene. En la actualidad, parece más bien análogo al de la palabra chdistendom. Abarca toda la región en que vive Jesús. Es una forma de decir todos los judíos. Póngase esto en relación con la frase siguiente. Porque los judíos le buscaban para darle muerte. Los evangelios sinópticos habrían dicho. Porque los fariseos le buscaban para darle muerte, y se tendrá la impresión de la maligna hostilidad hacia Jesús por parte de todos los judíos. Algo que claramente no es así. Abraham. Pero Jesús volvió a Jerusalén por tercera vez, en fecha de la fiesta de los tabermáculos, y sus enseñanzas se hicieron aún más audaces. En efecto, llegó a proclamarse Mesías en los términos más claros. Juan capítulo 8 verso 54. Respondió Jesús. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Pero los judíos le dijeron. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Para los dirigentes judíos, la blasfemia había llegado al colmo, pues Jesús no sólo afirmaba ser el Mesías, sino el mismo Dios. El empleo deliberado de las palabras yo soy en la decisiva respuesta de Jesús. Juan capítulo 8 verso 58. Respondió Jesús. En verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Se remonta a la revelación por parte de Dios de su propio nombre a Moisés. Éxodo capítulo 3 verso 14. Y Dios dijo a Moisés. Así responderás a los hijos de Israel. Yo soy, me manda a vosotros. Sólo por eso, muchos judíos debieron creer perfectamente justificado el hecho de apedrear a Jesús, pues la lapidación era la forma tradicional de ejecución de los blasfemos. Levítico capítulo 24 verso 16. Y quien blasfemaré el nombre de Yahvé será castigado con la muerte. Toda la asamblea le lapidará. Sobre el comentario de que Jesús aún no tenía 50 años se han hecho conjeturas acerca de su edad, y algunos piensan que en ese momento le faltaba poco para cumplir los 50. Incluso es posible argumentar que Jesús tenía 46 años por el comentario de Juan de que cuando Jesús hablaba de reedificar el templo se refería a su propio cuerpo, véase capítulo 8. Por consiguiente, cuando los fariseos dijeron que se había tardado 46 años en levantar el templo, no querrían decir que Jesús tenía esa edad. Pero resulta difícil tomar en serio ese argumento, porque aun cuando Jesús se refiriese a su cuerpo, los fariseos no lo hacían, y utilizar sus palabras como fundamento para deducir su edad es pedirle mucho a una conversación que seguía propósitos contrarios. Es mucho más lógico aceptar la sencilla afirmación de Lucas, véase capítulo 8, de que Jesús tenía 30 años al comienzo de su misión. Sin embargo, si Jesús tuviera 46 años en el momento de su muerte, y si la crucifixión se produjo en el 29 después de Cristo como indica Lucas, véase capítulo 7, entonces Cristo debió nacer en el 17 antes de Cristo. Es evidente que esto no tiene nada de imposible, pero basarlo en el comentario de tú aún no tienes 50 años ofrece una fundamentación muy endeble. La expresión podría ser simplemente una manera metafórica de decir, aún no has alcanzado la edad de la sabiduría, o ni siquiera eres anciano, y esto puede decirse con mayor razón de un hombre de 33 años que de uno de 46. Jesús sigue afirmando su calidad divina y su mesianismo. En cierto momento dice. Juan capítulo 10 verso 11. Yo soy el buen pastor. Esto se remonta a un pasaje de los escritos del profeta Ezequiel en el que se citan las palabras con que Dios acusa a los dirigentes judíos, metafóricamente descritos como pastores ladrones. Ezequiel capítulo 34 verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Los pastores, no son para apacentar el rebaño? Ezequiel sigue citando las palabras de Dios, que se ofrece a ser el pastor que salve a su pueblo. Ezequiel capítulo 34 verso 11. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré, Como recuenta el pastor a sus ovejas, así recontaré yo mis ovejas. Al hablar del reino mesiánico, se menciona al Mesías con la misma metáfora. Ezequiel capítulo 34 verso 23. Suscitaré para ellas un pastor único, que las apacentará. Mi siervo David. Al hablar de sí mismo como el buen pastor. Jesús se proclama o Mesías o Dios, o ambas cosas. Si el tema no queda claro, lo expresa categóricamente un poco después. Juan capítulo 10 verso 30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Y de nuevo escapa por poco a la lapidación, y se retira a la Transjordania. Lázaro. Malas noticias llaman ahora a Jesús a Judea por cuarta vez, mientras se aproxima la tercera y última Pascua del Evangelio de Juan. Un amigo ha caído gravemente enfermo. Juan capítulo 11 verso 1, 3. Había un enfermo. Lázaro, de Betanía, de la aldea de María y su hermana. Enviaron, pues, las hermanas, Marta y María, a decirle. Señor, el que amas está enfermo. Los evangelios sinópticos no mencionan en parte alguna a este Lázaro, y es raro, porque el incidente que se produce a continuación lo describe Juan como el punto culminante de los milagros de Jesús en la tierra. Pero si es verdaderamente la culminación, ¿por qué el absoluto silencio de los demás evangelios? Algunos han sugerido que la historia de Lázaro es una alegoría, y su propósito el demostrar de manera concreta la fuerza del magisterio de Jesús. Por eso, podría argumentarse que Juan se limitó a tomar textos prestados con esa finalidad. El nombre de Lázaro pudo tomarlo del pobre de la parábola de Lucas, véase capítulo 7, el que fue al cielo mientras el rico descendía a los infiernos. ¿Por qué el pobre? Porque cuando el rico está en el infierno, pide que se envíe de nuevo a Lázaro a la tierra para advenir a los cinco hermanos del primero del tormento que les aguarda. Pero Abraham, desde el cielo, asegura al rico que... Lucas capítulo 16 verso 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita. Se establece así una relación entre el pobre Lázaro y la idea de resucitar, con la historia que cuenta Juan del Lázaro de Betania que Jesús resucita de entre los muertos. En los demás evangelios también hay resucitados. En Lucas, por ejemplo, viene el relato del hijo de una viuda al que Jesús vuelve a la vida. Lucas capítulo 7 verso 14. El hijo. Joven, a ti te hablo, levántate. Sentose el muerto. En Lucas la historia se cuenta con rapidez, y se sitúa al comienzo de la misión mesiánica. Está simplemente en conformidad con otros milagros curativos de Jesús. Pero en Juan, la historia análoga del resucitado se relata con detalles mucho, más dramáticos, y está situada al final de la misión de Jesús, como una conveniente culminación de la fuerza creciente de sus milagros y de su presencia. Cuando Jesús llega de Betania, Lázaro está muerto y enterrado, llevando varios días en la sepultura. Jesús manda que retiren la lápida que cierra la tumba. Juan capítulo 11 verso 43. Gritó, Jesús, con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Salió el muerto. Hay quienes sospechan que, como se le define por el que amas. Lázaro no es ni más ni menos que el discípulo amado y autor del cuarto evangelio. A ello podría añadirse que Lázaro conocía de primera mano los incidentes de la resurrección y por eso los incluyó, mientras que los demás evangelistas no lo mencionan. Pero esa argumentación es endeble, pues se dice que el episodio lo presenció mucha gente, alcanzando tal fama que constituyó la última gota que decidió a los fariseos a condenar y ejecutar a Jesús. ¿Cómo podrían los evangelios sin ópticos pasar por alto una cosa así? Caifás. Los jerarcas religiosos judíos ven claramente que, si no detienen a Jesús, aquellos que le siguen después del milagro de Lázaro se volverían incontrolables. Temían una rebelión y la catástrofe consiguiente. Juan capítulo 11 verso 48, 50. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Caifás les dijo. Conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que parezca todo el pueblo. Esta declaración de Caifás solo se encuentra en Juan, que la utiliza para que encaje en su prócito particular. Señala que Caifás, sumo sacerdote al fin y al cabo, expresaba inconscientemente una profecía. Que Jesús moriría efectivamente para llevar la salvación a todos, y no sólo a los judíos. Juan capítulo 11 verso 52. Y no sólo por el pueblo, sino para reunir en uno todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Claro que los hijos de Dios que estaban dispersos podría referirse a los judíos que vivían fuera de Judea. Pero es igualmente posible suponer que la frase alude a los gentiles que vivían por todo el mundo y que, al aceptar a Jesús, se convertirían en hijos de Dios, en herederos espirituales de Abraham. Si hay alguna duda, la disipa un incidente descrito poco después. Incluso mientras los dirigentes judíos planean ejecutar a Jesús, aparece el primer discípulo gentil. Juan capítulo 12 verso 20. Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, de la Pascua. Estos, pues, se acercaron a Felipe y le rogaron, diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. En las traducciones inglesas de la Biblia hay veces que la palabra griegos designa a judíos de Egipto o de otra parte que tenían el griego como lengua materna. Sin embargo, el original griego del Nuevo Testamento utiliza formas ligeramente diferentes para distinguir entre los judíos de nacimiento que hablaban griego y los griegos de nacimiento que se habían convertido al judaísmo. En este caso, parece que se trata de griegos de nacimiento, gentiles conversos. Y piden ver a Jesús. Los gentiles empiezan a volverse al maestro, según el relato que da Juan de los acontecimientos, igual que los judíos comienzan a apartarse definitivamente de él. Y es este giro decisivo el que marca a Jesús el momento de la muerte y de la resurrección. Los discípulos le pasan el recado de que hay unos griegos que desean verle. Juan capítulo 12 verso 25. Jesús les contestó diciendo, Es llegada la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Juan indica claramente, pues, que el cristianismo se orienta hacia los gentiles y se aparta de los judíos. Cosa que en realidad es el tema de todo su evangelio, desde la alabanza misma que lo inicia. Juan capítulo 1 verso 11. Vino a todos suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron dioles poder de venir a ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Y eso es, seguramente, lo que el público de Juan quería oír. El abogado. Juan describe la entrada triunfal en Jerusalén. Pero el pasaje no es tan convincente como en los evangelios sinópticos, donde desaparece la única visita a la ciudad. Sin embargo, Juan no relata la cena de la última noche de libertad de Jesús, ni la oración en Getsemaní. No le hace rogar para que pasase de él el cáliz fatídico, véase capítulo 5. Eso no convendría al Jesús divino expresado por Juan. En efecto, Juan hace hablar a Jesús de tal modo, que parece contradecir deliberadamente el pasaje de los evangelios sinópticos. Juan capítulo 12 verso 27. Ahora mi alma se siente turbada. ¿Y qué diré? Padre, «Líbrame de esta hora? Mas por esto he venido yo a esta hora». Jesús lava los pies a sus discípulos, lección de humildad que no se encuentra en los evangelios sinópticos, y luego, seguro de sí, prosigue con sus discursos filosóficos. A lo largo de ellos, hace declaraciones que contribuirían al surgimiento entre los primeros cristianos de ideas sobre un segundo advenimiento inminente. Así, refiriéndose a su próxima muerte, dice. Juan capítulo 14 verso 2. Voy a prepararos el lugar. De nuevo volveré y os tomaré. Conmigo. Lo que podría interpretarse como que se aparecería sin ser visto en el lecho de muerte de cada discípulo, para conducirlos al lugar que tenía preparado en el cielo. Hubo ciertamente una tendencia a creer que este y otros versículos de los evangelios indicaban una vuelta de Cristo en su gloria que, además, tampoco tardaría mucho. Tal vuelta cumpliría los mismos propósitos que los judíos atribuían a la llegada del Mesías. Se cita otra promesa de Jesús. Juan capítulo 14 verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro abogado, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Suele interpretarse esto en el sentido de que los cristianos serían guiados por el Espíritu Santo una vez que Jesús les fuera arrebatado, y ese Espíritu les consolaría y guiaría por el camino justo. Sin embargo, entre los cristianos primitivos no faltaron quienes personificaron al abogado, o paráclito, pues así es esa palabra en griego. Les parecería que Jesús prometía otro Mesías posterior que tomaría apariencia humana, igual que se consideraba que Moisés vaticinó a Jesús en su referencia a un profeta, véase capítulo 8. Así, hacia el 160 después de Cristo aproximadamente medio siglo después de que se escribiera el Evangelio de San Juan, un cristiano de Asia menor llamado Montano afirmó ser la encarnación del abogado. Montano fue rechazado como falso Mesías por los dirigentes cristianos, igual que Jesús fue negado por la jerarquía judía. Y así como Jesús fue reuniendo poco a poco discípulos cuyo número aumentó tras su muerte, del mismo modo hizo Montano. La secta de los montanstas, doctrinalmente puritanos, fue particularmente fuerte en Cártago y alrededores, y entre ellos se contaba Terturiano, el primer apologista cristiano importante que escribió en latín. Sin embargo, el cristianismo tenía entonces una difusión más amplia que la del judaísmo en tiempos de Jesús. No quedó debilitado por una catástrofe enáloga a la destrucción de Judea por Roma. Por tanto, los montanstas fueron reducidos. Además espetaban un próximo segundo advenimiento de alguna especie, y como ello no tuvo lugar, languidecieron poco a poco. No obstante, algunos sobrevivieron hasta el siglo VII, cuando la conquista musulmana del norte de África arrasó por completo el cristianismo en aquella región. Pilato. La historia del prendimiento y del juicio es esencialmente la misma en Juan y en los evangelios sinópticos, pero con una modificación importante en el ambiente. El Jesús divino descrito por Juan no es en absoluto el siervo mudo y sufriente del segundo Isaías y de los evangelios sinópticos. Por el contrario, Jesús es completamente dueño de sí y domina los acontecimientos en todo momento. Va a la muerte con premeditación. Así, se enfrenta audazmente con los que van a prenderlo y les anuncia con calma su identidad incluso antes de que Judas tenga oportunidad de señalarle. Y cuando Pilato le pregunta si es rey de los judíos. Jesús interroga a su vez a Pilato sin dificultades para dominar la situación. Juan capítulo 18 verso 34. Respondió Jesús, ¿por tu cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí? Pilato contestó, ¿soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Pilato se ve de ese modo obligado a confesar que no sabe nada del caso y que es simplemente portavoz de la jerarquía judía. Así, al escribir para un público gentil, Juan va más lejos que cualquiera de los evangelios sinópticos, incluso más que Lucas, en exculpar a los gentiles y hacer que la responsabilidad recaa sobre los judíos. Esto se hace aún más evidente en una etapa posterior del juicio, cuando Pilato vuelve a interrogar a Jesús. Jesús guarda silencio ahora y Pilato dice desesperado. Juan capítulo 19 verso 10. ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondióle Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. Es decir, vuelve a describirse a Pilato como un títere que sólo hace lo que debe según la ley de Roma, o de acuerdo con la voluntad de Dios. En cualquier caso, como no ha estudiado las Escrituras, no sabe nada del Mesías y no ha escuchado las enseñanzas de Jesús, no puede saber lo que hace. El mayor pecado corresponde a quienes, conociendo las Escrituras, al Mesías y las enseñanzas de Jesús, entregan pese a todo a Jesús a la implacable rueda de la ley de Roma. La expresión el que me ha entregado a ti está en singular, y puede referirse a Caefás, el sumo sacerdote, aunque algunos sugieren que es a Judas Iscariote, o incluso a Satanás. Si el lector supone que alude a Caefás, entonces habría otra afirmación de Jesús de que es la autoridad judía y no la romana la verdadera responsable de la crucifixión. Para dejarlo todavía más claro, Juan describe a Pilato con mayor desgana para cumplir su tarea que Lucas, y acaba sometiéndose al partido sacerdotal sólo tras amenazas políticas que no se encuentran en los evangelios sinópticos, pero que el público gentil de Juan entendería a la perfección. Juan capítulo 19 verso 12. Los judíos gritaron, diciéndole, si sueltas a ese, no eres amigo del César todo el que se hace rey va contra el César. En otras palabras, el partido sacerdotal está dispuesto a acusar de traición a Pilato si éste libera a Jesús. En los días del receloso Tiberio, una acusación de traición equivalía a una condena. Juan llega a poner en labios de los sacerdotes, ansiosos por obtener un veredicto de crucifixión, una declaración que los judíos nacionalistas de la época considerarían como traición a su causa. En tono de burla. Jesús es presentado a la muchedumbre como rey mesiánico. Juan capítulo 19 verso 15. Dijo el Espílato, a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los príncipes de los sacerdotes, nosotros no tenemos más rey que al César. Así se les muestra negando toda esperanza mesiánica, y la acusación contra ellos, tan ciudadosamente construida por Juan, queda completa. La lanza. La versión que da Juan de la crucifixión difiere de la descrita en los evangelios sin ópticos en una serie de aspectos. Jesús carga personalmente con la cruz. Nadie le ayuda. Los detalles humillantes de la crucifixión, incluidas las burlas de la multitud, se omiten. La madre de Jesús, María, presencia a la ejecución, aunque tiene la suficiente serenidad, incluso crucificado, para ponerla bajo la protección del discípulo amado, que también está allí. Al igual que Lucas, Juan omite la última expresión de angustia, véase capítulo 5. La desesperación sería inconcebible en el Jesús descrito por Juan. En cambio, se limita a anunciar la consumación de su tarea. Juan capítulo 19 verso 30. Dijo Jesús, todo está acabado, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan relata ciertos acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús que no aparecen en los evangelios sin ópticos. Explica que los sacerdotes quieren bajar de la cruz a los crucificados, a Jesús y a los dos ladrones, aquella misma noche con el fin de no profanar la Pascua. Por esa razón se envía a unos soldados para que rompan las piernas a los reos. Así morirían y podrían bajarlos. En realidad, y a pesar de lo que parezca, eso obedece a un acto de gracia. De otro modo, los crucificados podían sobrevivir una serie de días en medio de tormentos crecientes. Sin embargo, Jesús ya había muerto, al parecer más pronto de lo esperado, lo suficiente para que un soldado sospeche que se hace el muerto. Juan capítulo 19 verso 33. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Juan introduce estos detalles para expresar un aspecto teológico muy importante que, por lo visto, fue discutido por varias facciones entre los primeros cristianos. Por consiguiente defiende de manera enfática la verdad de lo que acaba de decir. Juan capítulo 19 verso 35. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Juan pasa entonces a explicar el significado de la vehemente defensa que hace de su aseveración de que a Jesús no le rompieron las piernas pero sí le atravesaron con la lanza. Juan capítulo 19 verso 36-37. Porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura, no romperéis ni uno de sus huesos. Y otra escritura dice también, mirarán al que traspasaron. La primera cita es de los salmos. De uno que alaba la preocupación de Dios por todos aquellos que confían en él. He aquí el versículo. Salmo capítulo 34 verso 21. Toma, ya ve, a su cuidado todos sus huesos, y ni uno solo de ellos será roto. Y en los últimos capítulos de Zacarías, apocalípticos, se hace referencia a una persona torturada a quien no se define con claridad. Zacarías capítulo 12 verso 10. Y aquel a quien traspasaron le llorarán. Pero esa inquietud por enlazar los acontecimientos de la vida de Jesús con las diversas sentencias del Antiguo Testamento, no es un rasgo distintivo de Juan. No es Mateo, y tampoco escribe para el público de éste. La referencia debe ser aún más amplia. Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua, y al principio del cuarto Evangelio. Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Véase este mismo capítulo. Pues bien, hay una relación entre el Cordero y la Pascua. En las instrucciones que da Dios a Israel con motivo de la primera Pascua, en vísperas del Éxodo de Egipto, se dice a Moisés. Éxodo capítulo 12 verso 3. Hablada toda la asamblea de Israel y de Cibles. El día 10 de este mes tome cada uno una res menor. El Cordero debe sacrificarse la víspera de Pascua, y con la sangre deben salpicarse los quicios de las puertas. Éxodo capítulo 12 verso 13. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga. Más adelante, en el mismo capítulo, se da otra instrucción respecto al Cordero. Éxodo capítulo 12 verso 46. Ni quebrantaréis ninguno de sus huesos. Lo que está en consonancia con la norma general de que todos los animales sacrificados a Dios se encuentren en perfectas condiciones y sin tacha. Deuteronomio capítulo 17 verso 1. No sacrificarás a Yahvé, tu Dios, buey ni oveja que tengan defecto. La analogía de Juan parece clara. La crucifixión de Jesús en vísperas de Pascua es un sacrificio nuevo y mayor. En lugar del Cordero sin tacha, símbolo de la pureza y de la inocencia, está el Inmaculado Cordero de Dios, el puro e inocente Jesús. Ni un hueso de Jesús fue quebrantado, pero su sangre se derramó, de acuerdo con el Éxodo capítulo 12 verso 13 y capítulo 12 verso 46 respectivamente. De ahí que los soldados no rompieran las piernas a Jesús y le hicieran brotar sangre con la lanza. El hecho de que el sacrificio fuese mucho mayor, Jesús en vez de un Cordero corriente, podría indicar que su objetivo era, consecuentemente, mucho más alto. Toda la humanidad y no sólo los judíos. Lo que estaría en consonancia con el enfoque de Juan y explicaría la forma en que insiste en la veracidad de su relato de la lanzada. Otra connotación de esta analogía es que el sacrificio del Cordero a veces se ofrecía como expiación de los pecados, para que la ofrenda reparase las faltas y el pecador quedase exculpado ante Dios. Levítico capítulo 4 verso 27. Si el que pecó es uno del pueblo. Levítico capítulo 4 verso 32. Si lo que ofrece en sacrificio por el pecado es un Cordero. Jesús es el Cordero Inmaculado que se ofrece en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, lo que da ulterior significado a la manera en que Juan el Bautista saluda por primera vez a Jesús, según el cuarto Evangelio. Juan capítulo 1 verso 29. Vio, Juan, venir a Jesús y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tomás. Juan relata la resurrección con muchos más detalles que cualquiera de los demás Evangelios. Al parecer, cuanto más tardío es el Evangelio, más minuciosa resulta la historia de la resurrección. La narración más dramática de las dudas iniciales de los apóstoles se expone aquí en relación con Tomás. Juan capítulo 20 verso 24. Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijeronle, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. A Tomás se le concedió su deseo y aceptó la resurrección, pero este pasaje ha incorporado a nuestro idioma la frase a tan incrédulo como Tomás, aplicada a cualquier escéptico notorio. El sobrenombre Didimo significa gemelo, por lo que parecería que Tomás el gemelo tendría un hermano o hermana gemelos. La Biblia no lo menciona, aunque hay muchas leyendas al respecto, algunas llegan a mantener que Tomás era hermano gemelo de Jesús. Tal vez sea significativo que sólo Juan utilice ese sobrenombre. Los Evangelios sin ópticos le mencionan simplemente como Tomás. Lo de gemelo quizá no sea una referencia física, sino que aluda a que en Tomás hubiese dos opiniones. Es decir, que tuviese tendencias escépticas en general. Entonces, Tomás llamado Didimo tal vez sea la manera del evangelista de decir Tomás el incrédulo. Fin de la parte 1 de la guía de la Biblia. Nuevo Testamento. Viene noveno Hechos de los Apóstoles. La parte 2 también disponible en audiolibros Tien Shen Long, 2016. En Youtube como otros audiolibros completos.